Música Mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el foco Topo, Tommy y Camero Me compré una casa en PR Y una mansión en RD Pasando todos los carteles A mí nadie me retenga Yo en mi cuarto Mercedes Cabrón, yo soy invencible Nadie me mete la mano Y mi carro todo es comestible Tengo una esposa hermosa Todos los días la goza Ella se queda en la casa Y cuando llegó me rebota El culo ve yo, la teta hecha A veces pienso que se aprovecha Pero no me importa, me valen mierda Porque tengo chicas en todos los planetas Sigo contando Mucho, 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 mucho dinero Estás callejando Recoyendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando Mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el foco Topo, Tommy y Camero Vamos contando Mucho, 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 mucho dinero Estás callejando Recoyendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando Mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el foco, todo por todo mi mi camero Viviendo una vida espectacular, las mujeres me quieren en cualquier lugar Ellas me persiguen y yo me rindio, huele en dinero, un papi rico En la playa, en el lago, en el casino es cuando viajo En la maleta hay billetes y polvo blanco en paquete C.E.R. B.E.O.S. Dios no te entere Cabrón ya lo sé, tú eres un hater Ese es tu problema, te aconsejo, resuelve tu dilema C.E.R. E.R. B.E.O.S. Uno flow cabrón, flow de malecon y siempre con billetes de cien La foto me quiere, el dinero me huele Y tu jeva la tengo, tirándome en el DM Sigo contando, mucho, 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 mucho dinero En la calle ando, recoyendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando, mucho, 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 mucho dinero Mucho ceros en el blanco Vamos con canales, mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando, mucho, 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 mucho dinero Mucho ceros en el blanco, todo por dos mim y el camaro Buenas tardes, caballero. Grandísimo, Diego. Muchísimas gracias por esos 25 bitazos, tío. Grande, hermano. Escúchame, Broco. Hermano, tremenda la música del Cyberpunk. Escucha, tío. Me he metido esta mañana al roleplay por primera vez en mi vida, tío, y me lo he pasado de putísima madre, tío. Bueno, esta mañana no porque estaba en la universidad, pero después de la universidad, a las dos y media por ahí, me he metido un ratito, tío, y me ha flipado, tío. Me ha encantado, hermano. ¿Tú lo has probado alguna vez, tío? Es increíble, de verdad, eh. Putamente increíble, tío. Me lo he pasado de putísima madre, tío. He hecho de todo en nada, tío. No corre casi nada, ¿no? A mí eso me pasaba antes, tío. Me pasaba un montón antes. Hasta que dije, hermano, voy a invertir mi dinero en un buen PC. Y eso es lo que hice, tío. Porque además ya empecé a hacer vídeos, tal. Aunque ahora no haga ninguno. No hago ningún vídeo, pero antes, antes de todo esto de Twitch y tal, me encantaba hacer vídeos, tío. Grabarlo, guionizarlo, todo el rollo, ¿sabes? Aunque ya no haga nada. Pero eso, y por eso dije, voy a invertir mi dinero. Y lo invertí neto. Y, tío, muy bien, tío. Terminar mi estudio para comprarme un buen PC. Eso llegará, tío. Llegará. Cien por cien, tío. O sea... Momento. Que que afeillo eso, ¿no? Hermano, es que esto tiene... No veas, ve. ¿Vos? Buenísimas, tío. Estoy en el puesto 48. Bueno, tampoco tarda tanto. Me acabo de meter. Bro, no me sexualices, por favor, ¿eh? No me sexualices. Es lo único que te pido. ¿Vale? 47. Soy ya. Nota, tío. Me cago en la puta. De verdad. La canción que viene ahora está guapísima, tío. La que viene después de esta creo que es... Hermano, me ha encantado, tío. O sea, estoy flipado, tío. O sea, no he podido parar de jugar. Digo, hermano, voy a dejar de jugar porque si no es que voy a pasarme todo el día aquí. A las 10, 9.10, hay fiestecilla, ¿vale? En el server por la noche. Esta, esta canción está muy guapa. Guapísima, tío. 9.10, me han dicho, porque conocía un Nota, tío, que tenía un Lamborghini y tal. Y me han dicho que... Que a esa hora hay fiestecilla. Así que yo... Bof. Perfecto, tío. Qué guapa esta canción del Fierpa, la verdad. Esa es la que he puesto en la intro, tío. 45, nivel 45. Vamos a hablar un ratillo. Hasta que esto se meta. No creo que tarde mucho. O sea, ¿llevo cuánto? Llevo 6 minutos. En 6 minutos... 20 puestos más o menos a subir. En 6 minutitos. Dentro de un ratito empezamos, tío. Hacemos hablando un poquito. ¿Qué baja la música? Que me está rayando. Y yo, muy bien, tío, de verdad. Me he encontrado otro, un Ferrari, que nos ha dicho... Y yo, porque éramos como 3 o 4, ¿sabes? Éramos... ¿Cuántos? 3. Éramos 3. Y nos ha dicho, hermano, id a por Coca a este sitio. Y... Tener cuidado, ponernos más cara y todo y que nos vean. Y a este sitio, coge Coca y venderla en otro sitio. Y me dais lo que tengáis, ¿vale? Y hemos ido por la Coca. Hemos cogido como 24. Y... Hermano, habíamos ido con el coche de un Nota. Y al salir, el Nota ha tardado mucho en salir con el coche. Nosotros en plan, yo, vámonos, vámonos, que nos van a matar. ¿No es que? O al final nos han matado. Nos han matado. Uno ha sobrevivido, uno de los 3. Pero yo y otro, pa, hemos muerto. Yo intentando convencer al... Hermano. Grande. Un cojo de Coca nunca viene mal. Grande, viejito, por esos 100 pitazos, hermano. Eres un puto máquina. Loco. Muchas gracias, hermano. Eres un máquina. Que... Que eso. Y nos han matado los dos. Yo intentando convencer al otro Nota de que no nos mate. Pero... Pero al final, bueno, el otro estaba ya tirado en el suelo. Me he intentado que nos matara a mí. ¿Sabes? Pero muy bien. Y yo, la mitad de la gente es súper... Vamos, la mayoría son buena gente. Y la mitad son andaluces, tío. Un poquito desodorante, ¿no? Eso es que es increíble como son casi todos andaluces, tío. Y también me he muerto. Me he muerto. La primera vez que me he muerto ha sido porque no sabía nadar, tío. No sabía nadar. Y yo en plan... No sé subir. No sé subir. Estaba buceando y no sabía subir para arriba, ¿sabes? Y así me he quedado. A ver si me he quedado. ¿Os gusta la musiquita? ¿La pongo más flojita, más fuerte? Vale. Puesto 39, ¿eh? Te había quedado un poquito. Uf. Hace calorcillo ya, ¿eh? Voy a abrir un poquito ahí. A ver qué tal. Pero ya va haciendo calorcito. Puesto 40. Vale. Vamos subiendo. Y aquí a poquito, ¿verdad? ¿Cuánto llevo? 10 minutos. Hostia, pues todavía falta un ratillo, ¿eh? Todavía falta un ratillo, la verdad. ¿Y qué tal? ¿Qué os contáis, tío? Eh, Diego, ¿te gustó el directillo de ayer, tío? ¿Lo que estuviste? ¿Te gustó? ¿Te moló? En verdad, estuvo guay, tío. Que estuvimos bastante poquito tiempo. Pero la verdad que somos muy chulos, ¿eh? A mí me moló. Me moló. Estaba yo muy cansado, tío. Estaba muy cansado, pero quería probarlo del Discord y que no se quedara ahí, ¿sabes? Entonces, pues, tuve lo que pude estar. Digo, yo ya, si ya está Dani, pues, ya le hago right, tío. Y ya está. Eso es lo que hice. Y me fui yo ya a descansar porque si estaba majado, tío. Hoy me he tomado un cafelito, estoy más despierto, tío. Y la verdad que sí. Es que allí tampoco sabía muy bien qué hacer, ¿sabes? Tuve que improvisar un poquito todo. Pero aún así salió bastante bien, tío. Me moló. Conocí al general, que yo creía que era un amigo tuyo, Diego. Pero no, ¿no? No lo es, ¿no? El general no es amigo tuyo, ¿no? Es que claro, como soy los dos de Chile y tal, pues digo, hermano, qué casualidad, ¿no? Y no toco buena gente, tío. Estuvo ahí mandando... Claro, cuando ya vi lo de Tranquilos Mods, que no es troll, o sea, no es... No sé qué dijo por el Discord, tío. Ya dije, un poco extraño que Lootso diga a su amigo, ¿no? Y ya ahí me di cuenta de que no era tu amigo. Puesto 32. Va subiendo esto. 31. Se viene, se viene. Muy guay, tío. O sea, yo soy el típico... Es que en verdad yo he cogido lo más fácil. 29. Yo he cogido lo más fácil para mí. Que es rolear de chaval. Hostia, ahora soy el puesto 30. ¿Qué es esto? Cazado. He vuelto a traer el tiempo, a ver. He cogido el típico chaval andaluz de raíllo, ¿sabes? Que es lo que más me hace gracia a mí y lo que más he vivido en mi vida, ¿sabes? Hermano, ahí está, ahí está, hermano. Hermano. Qué grande. Hermano, hermano González. Pero a mí, claro, yo lo que quería, me creé el personaje. Intentando salirme cuanto más posible de lo que son los personajes del GTA, ¿no? Que son siempre iguales. Le parecía muy parecido. Y entonces he intentado crear uno diferente. O sea, no el tipo de habla, porque el andaluz ese lo hace un montón de gente. Pero en cuanto a la forma del personaje y el pelo, la ropa, ¿sabes? Eso lo he intentado cambiar lo máximo posible. Y la verdad que ha quedado un personaje con bastante personalidad, creo yo. Tiene 26 años, ya se me ha puesto 28. Y, eh, por nada. Ha estado guay. O sea, somos, acabamos de llegar a la ciudad y somos pescadores. Vamos a pescar, ¿vale? La verdad que está chulo, está chulo. La gente como medio rolea bien y, no sé, son muy buena gente, la verdad. El Oscar habla menos. Seguro que está jugando a FIFA. A ver, vamos. Puesto 28. He pillado la costumbre de poner la manita aquí. Y ya no la quito, ¿eh? Increíble. La verdad es que 200 slots para un server así es poquillo, ¿eh? Cuidado. Se mete un montón de gente, tío. ¿Otra vez? Ahora soy puesto 29, ¿qué cojones? Esto que es por la whitelist y me imagino, ¿no? 13 minutillos ya han pasado. Demasiado rápido había ido, la verdad. Puesto 28 otra vez. 27. Ole, ole. ¿26? Un video y yo mientras. La verdad es que sí. Podría. Me lo mandas por aquí por el Discord y lo pongo. Uy. Y este spoiler. Broco. Me lo he comido enterísimo. Me lo he comido y además yo solo, ¿eh? El puto Jeff The Killer. Me cago en la putísima. ¿Qué? Qué susto me ha pegado. 23, ¿eh? Cuidado. ¿Qué cojones? Coño, ¿qué iba a poner yo? Esto, vale. Ah, hostia, qué guapo. Miren, 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 miren. Aquí. Pum. 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 Vaya susto me ha dado, ¿eh? Te cago en la puta. Eh... Pum. Estaba pensando en poner unas cositas para que se vea más estético el Discord si me deja. Tú, haz lo que tú quieras, tío. Tú eres... Eh... Haz lo que veas, tío. Te he dado permiso, ¿verdad? ¿Te he dado permiso? Sí, ¿no? Tú ahí lo que tú quieras, tío. Sí, yo confío en ti, tío. Sí. Al final. El Tani confía en ti, yo confío en ti, tío. Tanto el Tani como yo sabemos lo que hacemos, tío. Y si decimos que alguien es de fiar, es de fiar de verdad. Así que él se fía de mí y yo me fío de él. Y yo... Me da coraje, ¿sabes? Porque... Y yo... Siempre que escribo algo por el Discord parece que es como... Como... No sé, de mal rollito, ¿sabes? Y yo en mi casa estoy ahí de puta madre, en plan... Viendo el directo, ¿sabes? Y por eso me contengo un poquito más al escribir, ¿sabes? Porque, no sé. No sé, tío. Se ve como mal rollito, tío. No sé por qué. Pero me siento así, tío. Como el otro día cuando dije lo de Illo Juan, tal. Yo me dije de broma, tío. Completamente. Y se lo tomaron en serio. O sea... En serio, quiero decir. No sé. Que parecía como que le molesto un poquillo, ¿sabes? Y yo después... Hombre, después hablé con él y me dijo que no, obvio. Porque nosotros siempre tenemos bromas de mierda, ¿sabes? En plan... Ella, ¿tú qué? Que te digo lo de Illo Juan y por poco te metes más ya para atrás, ¿sabes? No veas. Ella nota... No sé qué. Puñetazo tirada en el ojo, no sé qué. Entre empanas hay humor que otros no entienden igual ya, tío. Y además que yo soy mucho de... 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 De meterme con la gente, ¿sabes? De meterme con la gente de broma, obviamente. Pero me meto mucho con la gente. Con mis amigos. Trece, ¿eh? Vamos a ver el videíto de este poquito. Hombre, la Julia, ¿qué dices? Se nota, ¿no? Yo siempre he hecho lo mismo, tío. Y me mola porque mis amigos saben que yo estoy de coña, ¿sabes? Estamos viendo un videíto antes de empezar. O sea, ya he contado de qué va el personaje y todo. Ahora lo contaré otra vez, ¿vale? Pero me ha pasado un videíto el Diego, que es el admin del Discord. Y... Y vamos a verlo, ¿no? O sea, ya sabía lo que intentaba. ¡Ay, pañete! ¡Joder! ¡Hostias! ¡Ay, mierda, pañete! ¡Ay! ¡Ay, pañete! No, no lo he enseñado porque, básicamente, no me puedo meter todavía. Estoy en cola. Voy el 11 por ahí. Pariente. Estoy intentando mirar. Voy a ver el... Literalmente voy a ver el vídeo en el OBS. Para saber cuándo me tengo que meter. Porque soy ya el 10. Me voy a meter dentro de nada. Así que... Voy a ponerlo y vamos a verlo del tirón. Hermanito, ¿qué pasa con Chillancito? Hermanita, venga, venga. ¿Y qué dice el rapo? La familia. ¿Qué te pasa a los Chillones? Para todos los que se quieren poner la vacuna del COVID, que no tengan miedo. Porque... Yo me la puse y no encontraba nada raro. No me... Lo siento bien. O por lo menos no... Nada raro. Así que la recomiendo. Literalmente es yo, ¿eh? Cuando me la ponga. Bueno, yo ya soy así, ¿no? Ay, qué terrible. Dios mío, señor. Me dio circo esta güey. Me estoy güeyando, Conchito Barba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El presidente culiao del fermo, güey. ¿Qué? ¿El presidente? Conchito Barba. Conchito Barba. Conchito Barba, güey. Pira culiao. Si eres así, no te preocupes. Número 6, ¿eh? Ya voy a entrar. Hostia, vaya hostia, hermano. ¿Podemos jugar alguna vez? Hermano, un caballo, a ver. Eso fue todo. Oiga, hice mucha gritería por los niños. No, no, no. No falta. La vieja ficona, nada más. Al final... Un caballo más, nada más. Lo habitual de acá. Esto pasa a correr, ¿no? El caballo. ¿Qué ojo? Quiero una cajita medieval, feliz. Una cajita medieval, feliz. Un combo Big Mac. No, no, no. Bueno, pues... ¿Agrana, también? ¿Por aquí? Cajita medieval, feliz. Y una cajita medieval, feliz. Es broma, ese, ¿no? No, pues... Se cae. Se cae o no se cae. Hay las cámaras que también están... ¿Se cae? ¿Cómo se veía? ¿Cómo se veía? ¿Cómo se veía? ¿Cómo se veía? Yo cae de nena. Cualquier güeya. Yo cae con balazos. Y no me lo haría aparte. Ni la güeya. Y la verdad. Ya aquí está el pájaro. Allá está la laguna y güeya. No podemos bajar más. No podemos bajar más. Y el cano y güeya. Sale, buen mierda. No, güeya, despacito. ¿Qué es eso? Ya, chao, compañero. Nos vemos. Chucha, chucha. Ya, bueno. No iré a cara ya. ¡Qué malo! Voy a pararlo ya, ¿vale? Estoy en el puesto tres. ¿Cojones? Voy a pararlo ya, voy a pararlo ya. O sea, estoy en el puesto tres. Espérate, esto que es. Tío, no. ¿Qué tiene copy, tío? Eso que puedo ponerlo. Voy a poner de mi entrada musiquita, ¿vale? Voy a poner el temazo. Voy a poner el temazo, ¿vale? Puesto dos, ¿eh? Puesto dos. Y vamos a entrar ya, ¿eh? Vamos a entrar ya. O sea, yo el rol que he elegido ha sido el típico. Ojito Fueguito. He elegido típico andaluz. Típico andalucito cerraillo, ¿vale? Me ha rayado una cosa. Porque, y yo, me he encontrado... O sea, nadie me ha dicho nada, ¿vale? O sea, y todo un buen rollo y tal. Pero un nota me he encontrado. Ritmir Miga, sí, sí, no. O sea, es que eso yo lo vi como opción, pero era muy difícil. Tenía dos opciones, andaluz o típico morito, ¿no? Pero que era lo que iba a gustar más, pues el andaluz. Uno, por eso te digo. Y lo que más fácil para mí era, ¿no? También pensé en ir cambiando un poquito, ¿no? En plan, como que me dan siroquitos. Como que me dan siroquitos, ¿no? Y voy como medio cambiando, ¿no? Pero es difícil, difícil, la verdad. O sea, quiero meter de vez en cuando algo. Pero... He ido a... Bueno, lo voy a repetir otra vez porque lo he dicho al principio, pero la mayoría no sabamos. Ojo que estoy en puesto uno. Tremendo temazo, ¿eh? Es que es un temazo del cyberpunk, tío. Una de las pocas cosas buenas que tiene el cyberpunk. No, en verdad, el cyberpunk tenía muchas cosas buenas. Lo malo era la ciudad, los NPCs y los bugs, claramente. Pero esto es un temazo increíble, tío. Y tiene, tiene... Ojo, 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 ojo. Ojo que voy para adentro, ¿eh? He ido antes. Eso no. Quita, quita, quítate, quítate. Bro, 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 bro. ¡Bro! Quítate. Ojo que se viene, se viene. Voy, voy, voy. Voy a ponerlo. Un momento. Un momentito. Quita. Ahí está. Ahí está puesto. Ahí está, ¿eh? Se viene. A las 10 me han dicho que hay fiestecillas. Pon game, pon... ¿Cómo se llama? Asclamación para abajo. Game. Game. Y eso. Bonita transición, je. Y yo estuve buscando más transiciones para que no se parezca tanto la tuya, tío. Y... Espérate. Ya estaría. Yo lo he cambiado, yo creo, ¿eh? Lo he cambiado, lo he cambiado. Vale. Que lo que quería era crearme un personaje que estuviera... Que fuera diferente a todos, ¿no? Y yo, yo creo que este personaje es de lo más diferente a todo. A todo el mundo. Aunque después sea un andaluzo así cualquiera. Va con lag. Mucho lag. Mucho. Mucho lag, ¿no? Voy a cambiar un poquito, ¿vale? Voy a ponerle... Pantalla. Gráfico. A ver. Eh... No, no. Quita. Eh... Full screen. Y lo pongo en modo ventana, ¿no? Ahí sí, lo pongo así. Porque no se ha escuchado. Ah, ¿por qué no? Grande, Diego. Grande. Eh... No, así no lo puedo ver. Hostia, hostia. Espérate. Vale, así se ve mejor. Sí, sí, se ha escuchado. Pues yo no lo he escuchado. ¿Así se ve mejor? No, no se ve mejor. Eh... Voy a bajarle un poquito los gráficos. Típico rubito de pueblo, exacto. Hola, amigo. Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Gallego? ¿Alguno tiene coche por aquí? Este es mi colega, ¿Gallego? Bueno, si yo acabo de llegar ahora mismo, loco. Estoy mirando una cosita en la mente, ¿vale? Hola, Gallego. No te preocupes. Buenas. ¿Te acuerdas de mí? El transportista que te lleva al INEM y luego ya no me acuerdo más. Hermano, se me va a poner de... Ah, sí, me acuerdo que me iba a estar bien. La voy a apartar, ¿vale? Va. Vale, voy a poner así. Y ya he cambiado un poquito de gráfico. Eh, gráficos. Eh, ¿qué puedo cambiar? A ver. Ya he quitado un poquito de calidad de textura, ¿no? Esto por aquí. Voy a ponerlo todo en alta y ya estaría, ¿no? Qué pena, tío, que no lo pueda poner en alta del todo, tío. Qué putísima pena. Aplicar, venga. Sí. Decimisero se ve mejor, ¿vale? ¿Se parece a Constantine? De DC. No te puedo creer que me haya echado. ¡Me ha echado! Joder. Pues a esperar otro ratito más, ¿no? Hermano, qué putada, ¿no? Joder, tío. Qué mal. ¿Y ahora qué posición voy a estar? Vale, vale. Tampoco es alto. Ah, nada, nada. Nada. Si en el puesto 4 de 35, no nos rayemos. No hay que rayarse, no hay que rayarse. Va un poco extraño. Es que... No puedo hacer nada. A ver si ahora se puede, tío. ¿Ponía algo de reinicia por ahí o algo? Supongo que sí, ¿no? Y le he dado sin querer. Lo malo de los streams. Pues eso, que quería hacérmelo lo más diferente posible. Mejor. La verdad. Porque yo no he visto a nadie como yo, literalmente. Nadie. Nadie. Ahora tiene que ir mejor, sí o sí, tío. Tiene que ir 100% mejor. O sea, si no, no lo entendería, la verdad. No lo entendería. Chulito el rollo, ¿y por qué, tío? Tío, he intentado como ponerme animaciones y todo el rollo y... O sea, en plan... Acercarme un poquito más a lo que es el rol ahí, el roleíto, ¿no? Nadie como yo. Esa es la vida real y mucha gente como yo, ¿no? Pero ahí no he visto a nadie que se parezca a mí, tío. Literalmente nadie. Y ninguna de estas músicas tiene copias, ¿eh? Tampoco yo. Meto aquí. Esto es como para acá, ¿no? Como para acá. Pero vamos, te estoy metiendo. Nota, tío. El nota, hermano. ¿Qué da el co de nota, aquí? Se cree mejor que los demás, a ver, no. Nota. Después, después... Es que de verdad, es que de verdad. ¿Para qué te voy a decir nada, no? ¿Para qué te voy a decir nada, hermano? ¿Para qué? ¿Para qué? Hermano, la gente que nos escucha y que no nos conozca, o que no me conozca a mí, por lo menos, se creerá que de verdad me llevo mal contigo. O sea, ahora mismo no, ¿no? Pero si a lo mejor lo ven en tu directo y tal, se creerán que a lo mejor él se ha morfado o algo, ¿no? Y que yo estoy hablando de mal rolle o algo, tío. Yo lo he pensado muchas veces, por eso me corto un poquito más al hablar y tal. No sé. Es que mi forma de estar con un amigo es esa, ¿sabes? Después, o sea, en la cara estoy siempre... La cara pública, digamos. Estoy siempre metiéndome con mis amigos, pero después siempre, siempre, siempre les apoyo, tío. Les apoyo siempre en todo, tío. Y yo, de verdad, que yo soy más feliz. O sea, quiero decir... O sea, soy muy feliz cuando mis amigos cumplen las cosas que quieren, tío. Pensé que se le harían los piñetazos en el stream. No, hombre, aquí mismo no, coño. O sea... Bro, eh... Dani. ¿Hacemos un boxeíto, tío? Yo que no he hecho boxeo en mi vida. Y yo que pesaré como... 30 al 40 kilos más. Sigue gozando, lo ha dicho es, eh. No yo. ¿A quién le gustaría un boxeíto Dani y yo? Tremenda puti, se le pueden pegar. ¿Esto has visto los puñitos del Dani, loco? ¿Tú lo has visto los puñitos? Esos puñitos son de fuego, eh. Cuidado. Se ha espabilado tú, coño. Lo malo es que no sé qué cosas hay aquí, tío. No sé qué cosas hay aquí. No sé si está hecho el casino. No sé si hay casita. No te preocupes. De gas de fuego, eso. La verdad, eh. El moho nos coge así a los dos del cuello. Y nos hace... Y nos corta el cuello. Literalmente nos ahorca. Yo quiero una pelejita para reventarte. Escúchame, bro. La última vez que estábamos empleándonos de broma, fui a por ti. Te cogí así y te llevé aquí. Literalmente. Yo tengo fuerza de coger los madres. Yo no estoy cogiendo, eh. Yo estoy más gordo, tío. Yo antes no era así. Yo antes no era así. O sea, que no está mal, ¿no? Pero quiero decir que yo antes era más delgadito. Sobre todo cuando empecé la universidad. Pero ya... O sea, cuando empecé la universidad es que era un palillito. Con los brazos de 7 metros que tengo no te puedes ni acercar. Titán colosal versus titán San Jacobo. A ver, esperemos que por fin vaya bien, eh. Esperemos, por favor. Quítate, 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 quítate Quítate, 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 quítate Quítate, 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 quítate Quítate, 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 quítate ¡Quita, coño! ¡Quítate! ¡Y yo, hermano! ¡Uf! Hermano, me van a meter fuerte con el copy, ¿eh? ¿Cómo no se quite esa mierda? Yo sé que estoy fuerte, chaval. Los parto al cuello. ¿Te estás poniendo besos? Pues sí, pues sí. Estoy intentando ir al gimnasio cuanto más puedo, pero... Nada más quieren pegar Decidme, por favor, que va mejor, ¿vale? ¿Dónde he puesto esto? Vale ¿Va mejor? A ver, sigue yendo regular, ¿no? Sigue yendo regular A ver si puedo quitar algo que no me joda mucho ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Mira, puedo ponerlo así, ¿no? Va mejor, ¿no? Nah, ahora va muchísimo mejor Va igual que a mí el catch Ya está, ¿no? Muchísimo mejor, ¿no? Pues no lo sé, no lo sé ¿Qué hace este? ¿Qué hace, compañero? Un poco de parkour, ¿te gusta? Hermano, guapísimo, loco Enseñame a hacerlo Ven, mira ¿Ustedes se ponen aquí? Me da el gusto Y corre, ¿eh? Y solta Uy Te ha salido mal, creo Te ha hecho un poco contra la pared ahí, ¿eh? Mira, ahí se te ve la sangre Ahí se te ve la sangre, broco Ahí estaría, ¿eh? ¿Cómo? Entonces, me pongo aquí ¿Qué hace ese? No, pues Es un fantasma ¿Qué hace? Y yo me han dicho lo mismo antes, loco Hermano No todo el mundo es Y yo jugar Me cago en la puta ¡Ir, hermano! A la primera, loco ¿Dónde va? ¿Dónde se ha ido en nota? Lo que no tiene puertas, ¿no? ¿Este coche es tuyo? ¿Este coche es tuyo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué estás de culo? No, Melan, que me la quedo ¿Yo? Sí Uy, que he hablado Yo estoy normal No, estoy de culo ¿Qué pasa? Normal, loco Yo lo veo de culo y sin freno Pues yo me voy normal Dale al músculo U ¿Yo? No, a él Ahora dale otra vez a la U Ahí, ahí, ahí Ahora, ahora sí ¿El coche es tuyo? Hermano, tienes un poquito de sangre En tu ropa, ¿eh? Tienes un poco de ropa en tu sangre Un poco de ropa en tu sangre Un poquito ¡Otra vez! Otra vez de culo Un gitano Escúchame, voy a avisar a alguien ¿Qué hace? ¡Estoy loco! ¿Qué le pasa? Hostia Va bien, ¿no? Va bien Vaya bien, ¿no? No, no, si ya tengo amigos Ya he hecho como 80 amigos No ve Aquí no hay más coches, tío O sea, son solo los de los personajes de aquí Que se han creado la gente, tío Vale Huele a chope al sol Voy a intentar llamar a alguien ¿Quién me ha hablado? Ah, el ballestita y el hitman Hermano, me he encontrado Mira a toda la gente que conozco ya Bastante, he jugado poquito Qué fácil tendría amigos en la realidad virtual Sí, sí Me he encontrado una nota que se llamaba Como tú, tío Como tú Y yo en plan Dos rayas en plan Como que como yo Te quiero ver conducir Eh, no tengo coche todavía Me podría comprar uno Tengo 22.000 Si lo veis ahí arriba No lo veis Lo voy a quitar de aquí Eh, hermano, vale No se me ha quedado pillado Creía que se me había quedado pillado Ahí 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 lo veis Y me voy a poner aquí Que aquí lo veis todo Yo creo Vale Arriba está mi dinero Arriba a la derecha Eh Vale Voy a mandar un mensaje A este Shabbat Coño Esto no Es que quiero ir a la fiesta y sí Ya de después, tío A este también Y A este Que me ha ayudado un montón antes También Están hablando Sí, sí Y no lo estás viendo, eh Cuidado Cuidado, eh Me hace falta comprar, tío No, no hay NPC No hay NPC Ah, mira Están el Saben Switch Y el Balletita Ole Están los dos, hermano Me han respondido a la B Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué pasa, bro? Porque vas ahí Eso le hace daño a la rodilla, eh Este se va de aquí al lado Está un poco mal de la cabeza, eh Sí Se encuentra mal o algo Oye, señor ¿Está bien? Estoy bien, estoy bien ¿Y tú? Fiestita al final del pie Cucharme ¿Tenéis coche alguno? ¿Rigardo? ¿Tenéis coche alguno? Hay una garaje detrás, pero Eh No tenéis coche ninguno aquí Coño Que hay una fiesta de silla En el pie, loco Yo es que no tengo coche Vamos Que la agarrábamos a uno, pero No, hombre Eso está feo, ¿no? Vamos a poner coche mili ¿Estás cacharrado o qué? ¿Tú te vas vestido? Pero no ¿Cómo que de qué voy vestido? ¿Tú te has visto a ti las pintas, yo de puta? Tengo que despescar, cabrón Que vas a venir despescar, hermano Tú lo que vienes es de recoger El limón ahí en la granja de allí, hermano ¿Y tú vienes de...? ¿De dónde? ¿De dónde vengo? De un concierto de piano clásico, ahí Vengo, de un concierto de tu Antigua al Pailo ¿Qué pasa? Está bien, bien, bien ¿Te molas a ti tu Antigua al Pailo o qué? Sí Hostia, hermano Estás haciendo cosas muy raras, hermano Yo me voy a alejar un poquito de ti, ¿vale? Sí No ve que mal rollo nota La cruz robando un choche ¿Este es tu ídolo? Hermano, ¿qué haces haciendo para el culo? ¿Tú qué me estás siguiendo? Hermano, vaya mal rollo ¿Qué se de cojona, tío? Es que la gente es muy buena gente, tío El dato no me duele Vaya, vaya gorrita rosa machulesca, loco ¿Está muy lejos el garaje? ¿Dónde? Está al lado, está al lado Bueno, pero no me grites, coño Que no te suena algo, ¿eh? Ah, perdón, perdón Oye ¿Qué es? ¿Tú? ¿Qué? Oye Dime, dime ¿Qué? Estaba viendo pasar la mente, bro ¿Has dicho algo de qué gorrita, no? Sí, te he dicho que está muy guapa, loco Encima que te digo que está guapa Ah, vale, vale No te voy a escuchar bien Hermano, pero es que te ríes, coño No me vaya camisetón guapo Y tú y yo también está guapo Que si no, llevo Bueno, llevo camisa, pero No, no, no La chaqueta Ah Esto está guapísimo, loco Esto me lo he comprado En una tiendecilla De 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 ahí De los chinos Esos son los inspector gaches, ¿no? ¿Tú me estás faltando respetarme? No Porque yo alargo la mano Y te doy la hostia en dos minutos En dos minutos no hay mucho tiempo Pero en dos segundos sí No, no Está guapa Ahora déjame verla por atrás Hermano, tú qué pasa Qué buena estaqueta, bueno ¿Cómo? Qué buena estaqueta Muchas gracias, bro Escúchame Escúchame Me voy porque me estás dando más rollo Entre uno que está haciendo cosas raras Que puede ser que está poseído Y tú que me estás diciendo cosas raras Me voy, ¿vale? Hostia He tirado la valla He tirado la valla Y yo te he pisado, perdóname Te hacía sin queriendo No veo más rollo Es que tiene su cosilla Hermano, mira ¿Esto lo sabe? Bueno, eso Perdón, perdón, perdón ¿Qué hace, hermano? Me ha quitado las gafas, loco ¿Tú te crees que eso es normal? ¿Tú? ¿Te crees que eso es normal? ¿Te crees que eso es normal? Hermano, se me olvida hablar Perdón, perdón Me ha quitado las gafitas, loco Estas me han costado 200 euros Vale Cojones Hermano, mira el coche ese Guapísimo ¿Cómo se ponen las gafas, tío? Corro muy poco, tío Me gustaría cambiar eso Hombre, el de la gorri El de el gorrito Bueno, la gorrita La gorrita Buena ¿Tú cómo te llamas, bro? Flores ¿Flores? Sí Es que te ríes Nada, que con Berto ya Sé por qué te llamas Flores, loco Tienes que ir a gimnasio, sí, supongo A ver si está por aquí mi colega Ven, ven ¿Y Petro Galles? ¿Por qué? Hermano, ¿tú vienes aquí a faltarme el respeto a mí, o qué? No Porque es que parece que los da Acaban de atropellar ahí a un nota, loco ¿Lo has visto? No podía haber sido tú, me cago en la puta Date un momento a la huerta Que tiene allí una señora Que tiene allí una señora ¡Oh, hombre, Alex! ¡Hola! 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 ¡No! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Ricardo! ¡Veo, veo, veo! ¡Escucha! Hermano, no hay mucha gente ¿No te acuerdas de mí? ¿Quién es? ¿Quién? Creo que... Me suenas Joder, madre ¿Me estás hablando a mí? Sí Claro, es Petro Gachet, Alex Alex es Petro Gachet Me suena, loco Tú tienes un primo, ¿verdad? ¿Un primo? Hombre, todo el mundo tenemos primos Supongo ¿Conoces a Ángel? No sé quién es Ángel, bro Vale, entonces nada Petro Gachet Te presento, Alex Alex, te presento a Petro Gachet Ah, que tal Bueno, ya se ha ido No pasa nada No pasa nada El basurero ese Te lleva siguiendo hace 5 horas ¿Qué basurero? Ah, es verdad Es verdad Mira, ¿no? Es verdad, Hugo ¿Se querrá algo? ¿Se querrá algo? No sé, díselo Ojalá Díselo Y así abres otro expediente Petro Gachet No tenemos un primo El huérfano ¿Por qué no? Bro Broco Brokey 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 Este está sordo Este está sordo, bro Yo Yo Dale un guantazo A ver si lo despierta A ver Que hace lo que yo le digo Uy, espérate que tú Que antes de darme el tortazo Me caigo de aquí Uy, uno, 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 uno ¿Qué pasa? Nada, que no contestas Bueno, bueno, pues chico Es mudo Es mudo, tío Dejale Dejale que está Te escucho como doble Algunas veces No es rarillo, ¿eh? ¡Olega! ¿Eh? Pobre cico ¿Qué no me sale? Tengo que poner algo Pero no sé qué ¿Qué le ha pasado a la boca? A mí me han dado A mí me han dado ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? A mí me ha dado una abeja Que a mí me gusta Sí, pero que tiene la garganta Como doble ¿Sabes lo que te digo? Vale, vale ¿Tenéis coche alguno? No Estoy buscando a alguien Que me lleve a hacer Alguna cosilla Eh, Broco Hay una Una fiestecilla En el pier ¿Nos vamos para allá o qué? Bueno Pues venga Si tienes sitio Para llevarme Sí Porque si no No sé cómo vamos a llegar La puta Cómo va a ir vestido Tío, cabrón Lo primero que pillo Por casa, tío Es la verdad Hombre Casi mejor que Que alguno que hay aquí Pero bueno El que no tiene que avisa La verdad Eh, por ejemplo ¿Pero yo voy bien o qué? Va, fachetito A ver, caballeros Joder Yo es que vengo de trabajar, ¿sabes? Uy Buenas, caballeros Caballeros Uy, uy Te voy a quitar uno aquí en medio Al final nos van a ir A ver, no, no, no ¿Quieres ser alguien o algo? Oye, pero ¿qué pedazo de coches hay por aquí, no? Ya, ya, ya Dios, antes Es un riñón en este de aquí ¿Cómo tiene tanto dinero? ¿Tú en que trabajas? Te vendo cocaína O sea ¿Quieres un poquillo? Sí ¿Sí? A un conocido mío Antes le mataron Por tener cocaína, eh Yo Yo es que me la estoy jugando demasiado, eh Ya es demasiado Que me la juego ¿Tenéis a alguien que me pueda llevar al pier? Súbete y te llevo yo Vale ¿Y yo, el del pelito blanco se puede subir también? Que venga la musiquita, musiquita, musiquita ¿El del pelito blanco se puede venir también? No, no Sí Ah, ¿tú te quedas aquí? ¿Tú te quedas aquí? Yo me tengo que ir Ah, vale, vale Pues ya nos veremos Vájalo, vájalo y... Ya Súbete Sí Cógeme, cógeme Voy con vosotros Ah, pues vos Un momento, un momento ¿Por qué no te vas aquí? Yo en el maletero Que no sabía de que ya venía ¿El maletero se puede utilizar por aquí? Creo Creo que si te lo tenía el maletero Pah, pá Ella la monta aquí Bueno, espérate, te cogo, espérate Cógeme, cógeme Mucho ruido Ah Ah, bueno, loco Grande Dalí, Dios Vamos, vamos Te lo marco, te lo marco Sí, sí, marca, marca Y yo, abrocha El cinturón todo, Dios, eh Bueno, pero abrocha por mí, ¿vale? Sí, sí, tú abrochalo por ella O por él Esto para lo pilla, tío ¿Cómo me pongo? Es que no me da la mano No sé cómo ponerme el cinturón ¿Cómo? Muchas gracias Vale, ya está puesto No, perdona Esa, esa, así no hay mal No, así no hay hostias Todo el mundo tiene cochazos, eh Eso me da un poquito de cosilla ¿Tú cómo vas, chaval, que vas Encima mía? Pues estoy bien, estoy bien Por ahora hay oxígeno, no te preocupes Perfecto, bro Eso sí, yo estoy notando que el coche va mal esto El que está cogiendo en hombros hace peso, eh Ah, ya, claro Y de vez se está tirando unos peos, loco Que me está dejando aquí sin olfato, loco Bueno, es lo que he comido hoy, chicos Me está llegando un olor Tiene que tener el ano azul, eh Hermano, entre los zapatos que los tiene ahí en medio del coche Y los peillos que se está tirando, loco, hermano Bueno, hay que disfrutarlo, disfrutarlo Ya, como te tires otro, te bajas del coche Que me vas a quedar estupado Me vas a bajar a comprarme un ambientador, eh Y se descojonan notas, a ver Oye, pero ¿cuánto pillo este coche? Esto me parece una falta de... Escúchame, tiene un Lamborghini y va como yo con el Ford Clear Claro Con el Ford no, con el Ford no No, no me vas a bajar a pato La hostia, si no ¡Hostia! ¿Qué haces, loco? Ven, me la hostia, si voy hablando, eh ¡Oye, qué dolor, hermano! ¿Y cuándo te sirve? Y yo no tendré... Y yo me estoy muriendo de hambre, eh ¿Nos podemos pasar a ti para comprar? ¿O me dais, por favor, o algo? Eh, sí, te llevo yo a comprar Perfecto, perfecto Pues es que me estoy muriendo de hambre, tío Aquí habrá para sacar dinero, ¿no? ¿No tienes dinero? Tengo que sacar Pues te llevo acá... Ay, perdón Amigo, pero no te pase Aquí no se puede, ¿no? No, no, no se puede, la verdad es que no ¡Uy! ¡Oh! ¡Abrotazos el cinturón, eh! ¿Dónde estoy? ¡Vámonos! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Hermano, se ha peido! ¡Uf! ¡Se ha peido! ¡Hermán! ¡Qué peido se ha tirado! 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 Es que... Es que esta posición me está sentando muy mal, eh ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ey, hermano! ¡Tú peido en el maletero, loco! Que has hecho más pecha ahí, coño ¡Soto la pecha ahí, cojones! ¡¿Qué haces?! ¡Qué vale! ¡Tira, tira, corre! ¡Tira, no te queda aquí! ¡No te queda aquí! ¡Corre! ¡Tira ya! ¡Que me estoy ahogando aquí! Oye, pero ¿a dónde me llevas ya? ¡Pero, hostia! ¡Ay! ¡En un alcanamiento, eh! ¡Hermano, vaya peche! ¡Hermano, dale rápido, ya, cojones! ¡Falta mucho! ¡Falta mucho! ¡Hermano, te vas a chocar con todos los árboles, hermano! ¡Por el barco ahora! ¡Me estaría guapo! Y yo... Esto me pasa por montarme con quien no conozco, ¿eh? La verdad, ¿eh? Nos acabo de conocer, hermano Mi madre me decía De chico que no lo hiciera Yo voy y lo hago, a ver ¿Tienes un cajero? Automático encima, ¿eh? Para que veas qué calidad ¡Olé! Mira, te espero aquí Estrellar el coche, ¿eh? Quítate ya de encima mía Que con una paella está ahí Y huele a vagabundo, loco Pero como salgo de aquí Que me tienes bien amarrado Quítame Quítate, hermano ¡Ay! Ya está, ya está, ya está Le tienes que soltar tú Le tienes que soltar tú A lao, desde luego que no Porque os cae loco Para el suelo, hermano Y como le suelto, hermano Que me va mal la mano Hostia, se queda muy grande Ah, igual Igual que la has cogido Oye, por favor Que alguien me suelte Estoy a secuestro, ¿eh? ¡Ay! Por fin te veo el careto, tío Todo el rato ha habido del culo, coño ¿Y te ha gustado? Esto es guapo, ¿eh? O sea, ahora tengo que sacar Retirar ¿Cuánto retiro? Tengo Voy a sacar 3.900 Vale, tengo 50 ¿Con 50 euros me da? ¿Con 50 euros me da? ¿Qué te gusta de Andaluz? Con 50 euros te compras hasta este coche Perfecto, pero ¿En serio? Sí No, este coche Me cago en la puta, coño Me cago en la puta Que esto no tiene maletero, ¿eh? Que se tira peo Quiere subir Sí que tiene Sí que tiene Pero tenemos que estar todos fuera del coche, ¿sabes? ¿Qué dices? Porque para terminar el maletero Tienes que estar fuera Sí Hazte un momento Y yo que no sé cómo te llaman Pero yo tengo buena gente Pues me bajo de coche Ahí, ahí, ahí te lo pones, ¿ves? Vente aquí, vente aquí Vente aquí ¡Coño, no! No, no, coño Pero mira aquí, mira aquí Toto le tienes que dar al comando Mira aquí, mira aquí Voy, voy para allá Si me deja Y yo, hermano Espujando al del coche A ver ¿La has visto ya? No, no, no A mí no me hace Hermano, aquí, mira Aquí Hermano, llevad al coche vosotros Yo me metío en el maletero Pero jodas, hombre Que sí, hombre Este es más rápido que tú Vámonos Joder Te jodas y bailas Venga Vámonos Este ¿Sabes cuál ha sido mi problema? Ay, pero Cuidado, ¿eh? Cuidado ¿Sabes cuál ha sido mi problema? ¿Cuál? Que no tengo saca el carnet de conducir Ay, la leche Escúchame Todos los peos que te has tirado antes Se quedan aquí atrapados en el maletero, ¿eh? Bueno, son densos Son densos Pero si en el maletero no ha estado, ya va Pero llega por el aire acondicionado Tú estás flipado, hombre Eso que se te ha quedado sin aire Cuando estás tanto tiempo en el maletero Ponga Aquí huele a rastro Qué guapo, tío Yo voy a comprar también algo, ¿no? Qué hay en estos lados, a ver Voy a comprar 10, por lo menos Hostia, no Estos son 50 Platanito Platanito Vamos, plata Menos mal que he calculado rápido, ¿eh? Si no, me quedo sin dinero, tío O sea, no tengo nada de dinero Pocas cosas hay, ¿eh? La verdad que sí, hermano Yo me he quedado sin dinero, tío Voy a comer, ¿vale? ¿Os va molando? ¿Os está molando o qué? Me mola mucho, la verdad ¿Qué pasa? Si se ha bugueado Ojo, plátano No me está sabiendo nada, ¿eh? Venga, tiramos ¿Sabes para dónde vas entonces? Vamos, vamos, vamos Dale caña No sé para dónde voy, sé para dónde voy No vi cómo Cómo acelera esto Bueno, cómo se arranca el moto A ver Qué buen carro te has echado, ¿eh? Ya ves, me lo compré ayer Pero ese es mío el carro Hostia, que le he equivocado ¿Qué pasa? Ah, no, no, que hay El del maletero Que me ha asustado, coño ¿Cómo te llama? ¿El del maletero? ¿No te voy a llamar del maletero? Sergio García Sergio García Sergio García Vaya nombre más común, hermano ¿Tú cómo te llamas en el andaluz? Manuel González A mí mis padres estuvieron por llamarme Manuel González ¿Te imaginas? Hombre, no, me imagino, la verdad No sé ni quién era hace cinco segundos Pero no me lo he imaginado nunca, la verdad Bueno, si quieres ahora me das tu gasa Y ya vamos conociendo más Pero... Escúchame, escúchame Para el coche Para el coche ¿Tú qué quieres, loco? Porque yo también... Yo conozco a la gente Vale, vale Vale, vale Conozco a la gente Que es que soy nuevo aquí para la ciudad, ¿sabes? Aquí se puede ir Aquí se puede ir Eso de primera Yo diría que no, pero bueno Pues coño, avisarme ¿Tú metes el coche? Mientras que no te pilles Tú metes el coche para adelante Es que no se puede mover Yo es que como todavía no sé a dónde vamos Es que no se puede mover para adelante ¿No se puede mover para adelante? Ahora, 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 ahora Ahí, 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 ahí Tú písale, písale A fondo, a fondo Está un poco cacharrado Esto lo va a tener que arreglar un poco, eh O va a costar barato ¡Hirmano! 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 ¿De dónde salió ese? ¿De dónde salió ese? ¿Hay más Lamborghinis en esta ciudad? Ya ves, hermano Los dan con el chocapi Lo dejo aquí Es que no me dejes moverlo Ahora Vámonos, bro Venga Espérate Se me va a aparcar Ahí está Oye, pues lo has aparcado bien ¿Ha visto, ha visto, coño? Se trae un poco para el lado, pero Vámonos, vámonos Que hay fiesta, vámonos Pero, ¿dónde está la fiesta? Venga, manda Dínoslo, vamos Coño, a seguirme Es que no puedo correr yo tanto, ¿sabes? ¿Y yo? ¿Cómo puedo correr más? ¿De ahí algún gimnasio o algo? ¿No veis? Ya estoy cansado ¡Hostia! Cuidado, porque aquí no es dejarse con un mambo, eh Irmano, no vas rápido A ver la gente aquí Sí Hostia, otro choque, loco Escúchame Aquí hay más choque Que en la En la feria de De los coches de choque, eh Bro, tú parece que Tú parece que Vas borracho, eh Sí, es que me tomaba antes de unas capichuelas Aquí hay más choque Es que me tomaba antes de unas capichuelas Con aquí, con un colega Con la ciudad Y pues ¿Cómo que maricones? Hermano, aquí la gente está un poco No veas Y dano ¿Cómo veis el server? Es que yo nunca he estado en un En un servidor Eh Serio, se supone, ¿no? Manu, tiráis mala pinta, tío Tú estás tocado, eh Yo es que Hermano, la droga lo ve a César Andalu Lu Dime, dime, dime Manu, Manu Esos de ahí del coche de atrás Han estado hablando de tu De tu Jersey ese Que es más feo que pegar a un pato Bueno, pues me chupé el nabo Y yo lo veo muy elegante, tío ¿Ha visto, hermano? Uy Uy Me cago en la puta Lo que te falta es otro atropello Oye ¿La fiesta aquí dónde estaba? Pues no sé Aquí se supone Por aquí, detectives Escúchame ¿Dónde está la fiesta que había aquí? No sé, yo me he enterado de aquí ¿Ha acabado ya? Ha acabado hace un buen rato, hermano Me cago en la puta Hostia Pues hemos llegado tarde Habéis llegado muy tarde, hermano ¿Qué haces? Que me ha dado Que se me ha ido, que se me ha ido, tío O sea, de verdad De verdad Pero voy a celebrarlo, eh Yo me voy a tirar de cabeza más Oye, pero A mí me da 200 euros Y yo me olvido del golpe Ese pedazo, pelazo Que tienes debajo del gorro Tío, había que sacar A ver A ver Te he quitado el pelot El pelo también Oye No se te ha quitado No se te ha quitado Te guardo esa pistona Te guardo esa pistona El gorro lo tengo ahí Hermano, te vamos a matar Por robar el coche Uy Uy, aquí Por todos lados, eh Hermano Yo no te he pegado Oye, en serio Me mola, eh Me mola el pelo Me mola el Guardo de la ropa, hermano Ya te capizo Me da miedo Esta gente A ver si esta gente me sigue Porque si ya se acaba la fiesta Quédate, yo quiero ir con el otro Tío Escúchame, mira Tengo un regalo pa' ti Y aquí los únicos que quieren es pinchar, eh Escúchame Tengo un regalo pa' vosotros dos Tengo un regalo pa' vosotros dos ¿Y eso? Pa' ti, pa' ti Mirad lo que voy a dar, eh A ver Pero, pero pa' hoy Sí, sí, sí Sí, sí, es gesto valentillo Cuídalo, te atropellé Ese no es tu coche Ese no es tu coche No es tu Lamborghini Escúchame, eh Tú qué haces robando el Lamborghini, coño Cágártelo robando el Lamborghini Y Vuelve a robar mi Lamborghini Ah Joder, ya está muerto el pony Bueno, por nada Uy ¿Se ha muerto? Hostia, que se ha muerto Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 Vétete, vétete ¿Qué te lo has cregado? No os metáis en el coche Que me meto en el este Pero yo por qué lo estoy Yo no lo quiero conducir Yo no sé conducir tampoco Dale, dale, métete Pues yo ¿Por qué no he aprendido todavía A meterme en un maletero? Por lo chulo que tiene que ser Nos ha cerrado el Lamborghini Hostia, esto no va Esto no va Esto no va, hermano Se lo han cargado ya No lo sé, la verdad Solo va marcha atrás Hay que conducir marcha atrás ¿Qué hago? ¿Mando un entorno o qué? Hermano, eso no va, ¿eh? Nada Esto es mejor que nos bajemos, ¿eh? Vámonos, vámonos Tengo que mandar un entorno ¿Aquí no hay que mandar nada o qué? Joder, no hay ningún coche ¿Han dejado algún coche por ahí dentro? ¿En la mente no hay que mandar nada? Ya Ya lo he mandado yo Ya lo he mandado yo Perfecto, perfecto Ya lo he mandado No tengo ni idea ¿Ese coche arrancará? Inténtalo, inténtalo Dale Que yo no puedo más Con mi vida Vale, pero Escúchame, para, para, para Sarte, sarte el coche Vale Vétete, vétete ¿Otra vez, bruto? Pero Venga, va Ahora, ahora, ahora Vámonos ¿Me marca ahí donde queréis ir? Tú, tú dale, dale Sí, sí Es que no va muy fino, ¿eh? Ya, Axel, grande A ver si encuentro un roleíto guay, tío Porque eso tampoco es que estemos siendo muy allá Bueno, y en esta ciudad ¿Qué hay que hacer para sacar dinerillo Y comprarse un buen buga? Pues mira, puede ir a por coca Puede ir a por... Yo tengo cocaína ¿Queréis uno brillo? Yo tengo cocaína Tengo tres... Escúchame, yo sé de alguien Que el que la compra Yo tengo tres gramillos ¿Quieres un poquillo? Nada, yo consumir, ¿no? Yo quiero vender Ya, ya, pero yo te la doy Y tú la vendes ¿Cuánto es? Yo la dejo gratis por ser mis colegas Ole Bueno, entonces... Entonces sí, tío, ojo, ¿eh? Pero escúchame Ahora mismo no Porque nos está siguiendo la poli ¿Sabes lo que te digo? ¿Nos está siguiendo la poli? Hombre, claro, no Hemos matado un nota Bueno, bueno Escúchame Y sale más rápido ¿Qué coño haces yendo tan lento? Cada vez, no te sabe Cómo vamos y tal, ¿sabes? Pero si no le salvan a nadie Se queda ahí tieso Vete para la izquierda ¡Vete! ¡Es que no gira! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vete que vamos a comprar un co... Marcar, marcar donde queráis que vaya Mira aquí a la derecha La derecha, la derecha Que vamos a comprar ahí un cochecillo Otro va, pero tú cuánto dinero tiene, loco Sí, dígame Sí, dígame Escúchame ¿Nos estás hablando o qué? Lo dejamos aquí, ¿no? ¡Broco! ¡Broco! Escúchame Necesitamos dinero en manos Necesitamos dinero en manos, chavales ¡Qué mal va esto! Espérate que me está yendo mal la mente A mí también, ¿eh? ¡Hostia! Mucha gente aquí No, mal momento, quizás Saltar, saltar A ver si a lo mejor es un chicle Pa' mí era un chicle No ves, hermano, esto Esto es un... ¿Qué coño es esto? Bro, 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 bro Me va a tomar, a ver Vale, a ver A ver qué me ha dicho A ver si esto se abre Porque es que tarda media hora, tío Para abrirse ¿Qué haces? Me cajo en la puta ¿Qué esto va a tomar? ¿Están arreglando las qué? ¿Están arreglando qué, tío? Ah, vale, vale, vale Vale, vale Mira, hay cosas con unas niñas Luego te paso todo Que la llamando no me todavía abre Vale, vale, vale Voy a quedarme ya aquí Para esperarle, tío Vale, ya va mejor, ¿no? Un poquito mejor Ya Que el sitio con mucha gente Se peta un montón, tío A ver Ah, ya viene, ya viene El Vallecita es un máquina El Vallecita sí que es un máquina Pero que nos ha dado Si no nos ha dado nada, ¿no? Que nos ha dado Nos iba a dar la cocaína Me imagino Hermano, va a tomar por aquí Claro que aquí hay un montón de gente increíble Normal, ¿no? Hermano, aquí hay gente Que ha metido No creo que sea muy serio La verdad Es de esto Porque si aquí ha metido gente Su bici y tal No creo, la verdad Hermano, ¿cómo han cambiado esto? ¿Cómo cambian los interiores de todo, tío? Es impresionante Dos mil al día Dueño Alex Reches Diez millones cuesta Ey, a ver si viene el Vallecito, tío ¿Este no es? ¿Este? No, este no es, no O sí Hola, buenas Buenas ¿Tú eres Manuel? ¡Hombre! ¡Manuel! ¡Pero es destita, loco! Dame un brazo, onda Va, que ha botado ahí Dame a tú Dame esto mejor Que lo tengo más cerca Sí, mejor, mejor Ya está No me digas Que te gusta, no te gusta ¿Qué sé? Mira, un pares tú Tú en el coche, mira Sabe que la fiesta es yacido, ¿no? Sí, yacido ¿Qué fiesta? La que te da esta ¿Eso es lo que te hiciste? ¿Qué pasa? ¡Dios mío! Eso es de caña, ¿no? ¿Qué quieres? Que te fundamos otra vez en una carrera ¡Ompare! Mira... ¿Otra vez con las carreras? ¿Tú has estado todo el día con las carreras, hermano? Sí, sí, todo el día con las carreras Cuéntale, cuéntale ¿A quién le he ganado? Cuéntale Le ha ganado a un Lamborghini pero haciendo trampa Tú sabes, le ha dado un guantazo Ah, bueno, está bien normal Un tramposo Un tramposo ¡Ompare! ¡Ompare! Esto también le ha ganado Aquí se nota que es de calle, chaval Que le ha ganado ¿Te ha ganado pelo blanco? No No ha ganado Sí, no, pelo negro, pelo negro Que no, que has ganado ¡Pelo negro! Hemos dicho, aquí a concesionario Y no ha llegado ni a la mitad ¡Ompare! Me pillaba más cerca de... Claro, mala suerte, ¿no? Sí Este chaval es que no para Está todo el día con las carreras No, este es hiperactivo, hermano Este... Yo he portado a la play Y el net for speed ¡Ompare! Que se me aburre mucho Tú, como coges mi coche, te lo aburre Este es tonto ¡Bájate! Perdón, tío Cierra el coche Tranqui, tranqui, tío Con mi coche no, eh Con su coche no, eh Con su coche no Con el fiesto no, eh A ver, a ver Hueles a sovaca, loco Con el cochecito no Tranquilo, eh Tranquilo, tú Has intentado ¿Cómo que he intentado? Si no me lo quería... Si me lo quería llevar, me lo llevaba A seis mil te vendo uno Te digo yo que te íbamos a pillar, tranquilo ¿Me escuchas? A seis mil te lo vendo A seis mil te lo vendo ¿El qué, el qué? ¿Cómo que seis mil? El battle ¿Tú estás loco? ¿Pero cómo me va a vender esa por seis mil? ¿Tú te crees? Yo soy un poco loco Si vale mil quinientos Pero si era dado, yo ¡Cállate, joder! No me va la llave, coño No me va la llave Se me ha bugueado, pare A ver, ¿tú qué te crees? ¿Que yo soy tonto? A lo mejor eres de esos principiantes que vienen a la ciudad ¿Sabes? No, no Y lo compra como tontos No, hombre, no Este chaval maneja Se le nota No me ve la gabardina, loco Vale, vale, vale ¿Tú has visto al espectador gacho alguna vez? Espérate Porque yo largo la mano y doy hostia como pan, eh Yo aquí me voy a montar por si acaso Que estoy viendo que vamos a tener que perseguir ¿A me probarlo? Sí, qué guapo, loco, tío Hermano, no te podría haber comprado un coche de cuatro puertas Pero ábrelo Ahora sí, ahora sí Le va la llave Ahí, ahí Toma Que te ha roto Ah, hijo de puta Que me va a matar Toma Vale, muco Hostia, José, hostia Uy Hostia Vaya mierda, atracción delantera Vaya puta mierda Comparen, los coches fuertes tienen atracción delantera Que por si no lo saben Es una puta mierda, tío Atracción delantera Comparen, no Ahí, ahí No te meta con mi coche, comparen Vaya mierda de coche, tío Que te has pillado Ahí, ahí Hostia, que gato de gasolina Manu, Manu ¿Cómo chupas esto? Manu Dime, dime Lo de la traco ahí Este que nos hicieron Vamos a comprar comida que me muero Con esto, Ampare ¿Lo podemos algo de hacer? ¿Lo de la coquita? Lo de ahí Hombre, pues yo qué sé Si nos vamos a hacer con el puto coche Que estás quedando ahí media hora Y no me ha gustado por tu culpa Yo me he quedado con la gana Del coche, eh Hombre, pues normal El otro chaval se ha ido Sí, pero de igual, Ampare Nos buscamos No, no, pero que quiero decir Que se ha escapado Que se ha escapado Sí, sí Yo después hablé con él Y se ha escapado No, hermano, Ampare Si estaba yo ahí Hermano ¿Tú sabes la mala educación Que comes mientras te están hablando? Ampare Que estoy muerto, hombre ¿Y qué quiere, cojones? Vamos a ganar Mótate, mótate en el coche Como en el roce mi coche Ese trajo Vale ¿Y yo, está molando o qué? Este chaval Sí que me divierte un montón Que es con el que rolea ¿Qué es lo que ha explicado? Hermano Escúchame, escúchame Llega a rozar tu coche Y te quedas con el coche rozado Y le puedo ya A ver, vamos a tranquilizarnos Vamos a tranquilizarnos Que tú tienes la misma De esto que yo Y me cae todo bien Pero, pero, escúchame Tanto amenaza el Menda Pues que no ve que está en mitad De la entrada del concesionario Ampare Tranquilidad, tranquilidad Si quiere aparcar el coche Lo aparcar dentro, picha Adentro Ampare, esto es un aparcamiento Tranquilidad, tranquilidad Miro la estación No está en amarillo Escúchame, guillo Este tiene la misma gabardina Que yo, cojones Este tiene Guillo Se me cae, me cojones Guillo ¡HERMANO! Perdón, perdón, perdón Me ha escapado Se me ha escapado Monta, monta, monta Monta, echamos carrillas Es una carrera Otra vez con las carreras Que me caga con la puta Ampare, 10.000 pavos Me juego Pesado este con la puta Yo no estoy de correr rápido Pregúntale a tu madre Pesado Pártelo, tengo que pegar un guardazo Por nada ¿Cómo se hacen las animaciones rápidas, tío? Al final me pegáis a mí Me pegáis a mí Ampare, ven el coche No te lo juro Si es que yo lo sabía Si es que yo lo sabía Si es que yo lo sabía Me la llevo todas Me la llevo todas Es que literalmente Por lo menos se recupera vida Uy, sí que lo he matado Ostia, 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 ostia Que mal Ampare, ampare, ampare Ampare, ampare ¿Parece un cuadro picasso? Ampare Es que me he caído Estaba bien Me he echado aquí Parece buena gente Lo pasa aquí Claro, tú has empezado vacilando No es que Es que con mi coche, ampare Mi coche lo quiero, ampare Ampare, ¿este? ¿este que lo ha pasao? ¿Está bien, compañero? ¿Compañero? Este es el puede que hay Literalmente ¿Te gusta el coche o no? Está bomba, eh Está bombísima O sea, si lo miro desde un poquito cerca Me daña los ojos A ver si un pares No vea como refleja el zoo A ver Te quito ya, cone Espere Entra para acá El cochecito bien Aquí, ante No sé qué me ha pasado Pero he venido Y me he caído para abajo del suelo ¿Cómo? Que me he caído para abajo del suelo Que te cuento Compañero, aquí tiene que gastar dinerito, eh Ahí te ves Hola, buenas ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? Compañero ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás, cojones? ¿Y tú tienes el contacto ese? ¿Tú tienes el contacto ese? ¿Qué contacto? El de Shabat ese para la droga Pero si ese no nos dio su móvil Y ese está siempre en el garaje central El Shabat ese ¿Estás siempre en el garaje central, te digo? ¿Siempre? ¿Marca el garaje central? Siempre o bastantes veces Hasta aquí, ellos Aquí, adelante Aquí, 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 aquí Vos pa'lante, coño ¿Qué estás haciendo? Con el Shabat me estás volviendo loco Bueno, está El atropello, el atropello Ocho, ocho ¿Qué pasa con el problema de garaje? Izquierda 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 Izquierda, espérate Un par y ya ¿Cómo me ha enseñado? Ya me va a enseñar Cozo del coche Que no me importa Una puta mierda Nooo Esto que es para barlo Vale Está bien, Brokky No veo la que me ha dado Me ha matado porque Me ha tumbado porque Izquierda Me ha doblado el tobillo Y te ha caído, ¿no? Monta, monta Hasta aprovechaba Y cuando me he caído El camión Me ha dado Le iba a hacer un Guasa, guasa Pero no ha salido Un araquiriwari, ¿no? Ya ves, hermano Yo, llevarme nada Con ustedes, ¿no? Ey, monta Tener más Eter Pues no tenemos que salir No va a dar ruido Pero tiene Más chaqueta Así que Por mí Vente con nosotros De cualquier lado Ahí, ahí del tío Y yo Y yo Está bien, loco Y yo, pare Que estábando el parkour, ¿eh? Es nota Se cae desde un Primer piso Y como si nada, ¿ves? Ya ves, pare Ojalá tenéis la vitalidad De ese hombre Ya ves, loco Amán Tengo un problemita aquí, ¿sabes? Un problemita Qué mal va aquí, tío Tira, 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 tira ¿Cómo que tira? ¿Cómo te ha pedido loco? Tu, tío, loco Hostia, tío Y yo en plan Que tire, que tire Para esperarte al otro lado del coche Claro, vale Un momento, empare Baja el coche Que yo voy a meter el coche Para arreglarlo ¿Sabes? Que mis mecánicos es así Bueno, veas así Y limpiamme un poquito Ahí atrás No veas como apesta marihuana, ¿eh, empare? Marihuana ya peo Huele a niño muerto, ¿eh? hermano ya que estábamos tú que llevan esa bolsita muchas gracias hermano huele al niño muerto a este lo juro padre puesto hace cuánto de los límites y yo cuatro años por lo menos 4 o 5 y yo llama al de tenemos que ir cara de centrar pero no está yo y yo esto huele a frenillos de poni a frenillos de poni un pare como que a frenillos y yo tú como sabes como huele un frenillo de un poni loco eso digo yo un pare todo un poco raro 1 que no va a no te enteras yo escúchame por tu culpa no van a secuestrar te lo digo pero tú que te crees rafinha o qué hombre ir a ir a algo tú te crees ronardiño y yo que me mareado primos hermano el tacón que aparece en el ppc esto que para comprarte bota creo que sea un pare yo y yo me al confeccionario tengo mi cosito no para comprarse botines o qué marcarlo el que el concesionario este ahí lo tienen el gps no me salen de llego o dale para atrás tu me guión pare bueno desde aquí no veo mucho es igual pero traemos el concesionario el que está detrás del garaje central o qué casi una topo ahí pero aquí que somos todos andaluzos o qué no ve pero ahí vive alguien y yo me voy a un problema y yo bueno será el único en ese coño intercambiamos teléfonos de eso de eso con esto y un teléfono de eso para un whatsapp un día y quiere darte un golpe o algo no para no me pare venga espérate porque aquí me va un poquito más el teléfono sabes como te llaman manuel me va a atropellar loco me va a atropellar soy en ello pero el móvil me va un poquito más sabes me va en sobrecarga 2 2 4 3 barra 1 1 1 2 compártelo hasta de memoria para la vez que me la tengo que decir antes a ver te lo has dicho como 80 veces 2 4 3 1 1 1 2 si esto me huele a trolleo pero te voy a creer no no es verdad es verdad y tú como te llamas de coche empare es que como te llamas coño te dice mi número empare este chaval es que es medio mongolito sabes ah hervalleta tu me suena empare tu me suena ya 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 no se porque suena con el eco tío no lo entiendo de que te haya visto una bajazo empare no entiendo el eco perfecto grande broma broma chame ya no quieres mi teléfono o que si lo tienes ahí o que es que me bato lento y yo que broma coño es que pichate tiene que comprar una empare pero si ya lo tengo no lo ve portando a uno del chino no me diga eso que me ponga a llorar que yo lloro fácil que empare que y otro hombre lloramos un par eso es verdad eso es verdad eso es verdad eso es que nos une chaval alguien de aquí tiene una especie de alma donde va partiendo la ventana loco este tío esta loco apunta apunta y yo me va a dar el tobillo otra vez hermano que tiene malos tobillo cojones que parece que estas tonto una carrera tu con tu coxillo con el mio pare a ver quien gana una carrera mi puño hacia tu cara a ver quien llega antes dime tu numero manuel 3 3 3 3 8 3 3 3 8 si por que se escucha tanto eco 8 7 4 7 porque me escucho algunas veces como doble no lo entiendo como toque mi coche te lo juro mi coche eh cuida con mi coche empare 3 3 8 7 4 7 este empare te cuida por favor me ha llegado me ha llegado como juan antonio pare y yo tu eres del taxi de antes y a montar hoy en el potecasio por caño ahí quiero ya y yo nos vamos y yo nos vamos a la playita ahí de tranquileo a darnos bañito un pares y si vamos antes no no vamos a vamos a la playita si 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 yo me hacer sitio para digamos de tranquileo un momento de tranquileo y yo pasé nomas amigo loco venga yo yo si compare venga tu me si compare venga tu me si compare tu ganaba fe de la mierda esa de la droga tío ahora mismo coño que antes nos reventaron por el chaval escúchame brocky a donde me estas llevando escúchame brocky a donde me estas llevando escúchame brocky tu que te crees que yo soy bobo o que para el coche para el coche para el coche no ya no se puede parar que me estas hermano tu que me estas un pares espete que lo hemos perdido que que guapo un pares hermano y el otro nota donde estas ahi esta ahi esta ahi viene mira la oscuridad se ve azul un pares que guapo es muy pesado el tío este es increíblemente pesado tío como coño haces eso el que rachear rachear oscuro yaira como se me trae el cacho y salto el perro no lo estas haciendo tu sabes por que alguna vez se me escucha un segundo un segundo un segundo que hace un segundo yo valilla valilla de que yo el ballesta no está llevando a la muerte te lo digo porque yo lo conozco y éste no va a llevar a lo de la droguita lleváis el mismo coche loco sí pero lo tiene tuvea el mamón para gastar dinero tú como está pobre no todo el mundo hay aquí narcotraficantes nosotros no somos narcotraficantes de eso nosotros somos personas de bien y del bien común hacia el tráfico pero si no no venía de dónde va que hace éste yo se me ha cruzado un guiripollas hermano no vean pares no es grande hermano me me ha cruzado ahí claro él va por la izquierda y yo voy por la derecha y nos hemos chocado normal, normal mi hermano que pasa o no hablais que eso pasa estáis bien o que dónde va abriendo la puerta loco y yo no lo había cerrado bien ¿te la cierro yo bien? espérate no, 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 ahí está nada aquí yo, cierro a hacerla al otro, cierro a hacerla al otro voy vale ay, 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 ay ya está está perfecta, ya hombre, a ti se te hace ahora te tengo que arreglar esto también, coño mírame el motor arreglado pero mírame el motor creo que te he roto un poquito el faro, eh y yo no me jodo te he roto el otro faro para compensar no, 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 no hace falta y yo no hace falta espérate que no se ha roto, no se ha roto y yo que ahora se ha roto espérate, ahora lo de detrás ahora lo de detrás no se ha roto sigue sin romperse yo padre que no hace falta, te lo juro no hace falta, da igual quítate, quítate que te voy a pegar quítate que te voy a pegar sin querer, loco que a mí se me va la mano escúchame y yo que no hace falta que me cambie el faro hermano, me mola tu gabardina, loco te lo he dicho alguna vez vámonos no, hermano con la Coca-Cola ahora me siento que, bueno, da igual escúchame con la Coca-Cola aquí y todo, eh hermano somos los inspectores gash, hermano y yo, a mí me conocen en la city por el inspector gash, eh a mí me lo han dicho antes a ver que se creerán graciosos o algo ya veis, yo como le saquen un inspectruco se lo voy a flipar venga, loco, busca escúchame yo le he dicho y yo el inspector gash no vea como hermano parece que estoy como carbito, ¿no? pero detrás bueno, da igual escúchame le he dicho un poquito ahí el cartón, eh tú que quieres que te pego de aquí es que me da igual que nos matemos aunque yo te pego un guantazo aquí en el coche, eh y yo no, relate y yo no, no no me concentres mientras conduce podemos tener un accidente mientras conduce, ¿quién? yo, bicha pero es que has dicho tú mientras conduce bueno, conduce conduzco lo mismo es, hermano no, no bueno, es eso, hermano hermano de cabardir lo que yo estaba diciendo que yo le he dicho escúchame tú que me llamas a mí el inspector gash pues yo, mira alargo la mano en un momento y te doy un guantazo que se te quitan todas las tonterías y ya no me has dicho más así, hermano explicado explicaísimo, eh mira la gala de esto no, pey yo no me vea como corre el Valletta no, su puta madre hombre, normal es que no le gusta en una carrera le gusta más en una carrera que en un tonto las carreras le gusta más un tonto un lápiz, hermano este le tira pie a los aviones pues seguro y seguro que alguna vez seguro que ha querido abrir la ventana de un avión seguro, seguro tiene toda la pinta sí, porque nada más que hace falta verle la cara que tiene peor cara que la gamba el líder la gamba el líder que le pasa y yo tiene una cara cedísima, hermano la del mercado no hace más buena hombre, eso sí a mí es que no me gustan mucho las gafas las gafas, las gafas sí las gafas no ¿y yo? hermano, ese coche va medio volando, ¿no? y ese coche va flying, flying ¿eh? ya ve, loco ¿tú dónde eres? ah, de Ajezira ¿tú dónde eres? yo de Sevilla Sevilla broky mira, mira chuparla chuparla broky que te queda atrás le chillo le chillo por la ventanita chile, chile broky ya se vi ya se vi chúpame la polla chuparla qué pena que se haya ido loca ahora chupame dile por la ventanilla ahí que hay que se haga zofa que esto lo vea como chupa voy ¿qué hace este? no te pares no te pares esto tiene mala pinta tiene que dar la vuelta tiene que dar la vuelta darle la vuelta ahí ahí, ahí, ahí aquí, aquí ¿dónde vas? bueno, dale pa'lante dale pa'lante dale pa'lante dale pa'lante ¿dónde va este? este quiere un batazo en la boca a ver que yo tengo que se haga zofa primo pues aquí poca gazofa te va a encontrar a ver primo no llevaba el cinturón puesto tío yo es que estoy seguro de vida al volante yo estoy estoy aquí el narcotraficante ya te notas aquí hay un coche hay un coche no, no, no 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 este es tonto este chaval antes ha hecho que nos maten se ha quedado ahí media hora media hora y nos han matado al final yo intentando decirle al que nos estaba matando escúchame y yo que yo tengo una familia no sé qué tengo que darle de comer nada me ha metido un disparo en la boca porque nota se ha quedado ahí media hora pero que hace hostia ahí están ahí están los que ya ve no fue el momento ya ve ya ve ya ve no fue el momento no fue el momento hostia hostia ¿dónde se ha metido el valleta hermano? ¿te imaginas que le ha ido a poner? espector gache digo tú el de tú pues no me digas porque tú eres igual ¿eh? payaso ¿cómo que payaso? vives en Argentina literalmente ¿eh? y yo dale un toque al valleta hermano a este le ha pasado mal ¿eh? esta esta es la llamada rota ¿sabes? pues tú y yo no vamos a echar gasolina pues no me voy a quedar tirado te acabo de enviar un mensaje no sé pa' qué pero te lo he enviado ¿cómo se quita la vista esta rara? ¿la vista rara? vale dale a la V vale gracias bro ¿la V qué es? vale hermano pero yo el músculo V ah eso eso pero otra vez hermano que esto es una zona peligrosa hostia 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 vamonos 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 hostia te lo dicho hermano yo creo yo creo que el valleta no está vivo yo creo que no bueno tu coche corre más que el nuestro pero es lo mismo tanto coche no está buena es mala habilidad yo escúchame envíale un mensaje al valleta que esto hay en ello hermano no ve al final te meto un guantazo y yo te voy a hacer un inspectruco eh vamos eh y yo ¿quién ha hablado? el coche liante puñetazo ¿quién ha hablado hermano? y yo tienes voces en la cabeza hermano mírate eso eres tú ¿qué voy a hacer yo hermano? ¿quién está hablando coño? me estoy poniendo nervioso yo hermano mírate eso en el psicólogo hermano es normal lo que pasa no escucha nadie hostia ¿qué pasa? hermano me estoy poniendo muy nervioso al final te voy a meter un guantazo a ti y voy a romper coche en cuatro que yo cuando me pongo nervioso me pongo a decir cosas aleatorias ¿qué pasa hermano? tío tú no tendrás dinero ¿no? yo que voy a tener dinero hermano pues creo que nos vamos a quedar tirados hostia hermano pero no puedes sacar ni dinero ni nada montate montate vamos a ir a la otra hostia hermano hermano esa palanca a ti parece un pepe mío ¿cómo? ¿qué coño está hablando? ¿hablando de qué? hermano no voy a ir y yo tú tienes un problema hermano salte del coche salte del coche que yo hago una dieta escúchame una cosa te voy a... ¿eh? salte, salte, salte salte que me estoy poniendo loco escúchame una cosa te voy a decir hermano eso de regalo pare no hay gasolina para regalar tira, tira vale ya parece que han han parado las voces ya he vuelto a mi forma normal ¿sabes? que cuando me pongo nervioso empiezo a hablar en morillo ¿sabes? yo hermano tú tienes que mirarte eso tú tienes problemas ¿eh? ¡sú! que si te pones nervioso para hablar moro que si escuchas voces hermano no veas ¿eh? ¿quién está hablando hermano? hay una vaca por aquí ¿qué vaca? ¿y yo? hermano hay una vaca literal ¿eh? ha hecho mmm ¿lo estás haciendo tú? me estás ¡hostia! que tengo un compañero aquí ¡hostia! ¡vallestita! espérate, espérate que vamos a empezar ¡vallestita! es que nosotros tenemos que ir a esa gasolina hermano ah pues dale, dale dale tú dale así ¡hah! 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 ¡h está! ¡há! escúchame no quiero decir nada pero sigo escuchando voces bueno yo voy a hacer como si no lo escuchara vale pero yo no escucho nada que yo no escucho nada para ellos y tampoco yo también a veces normal lo probáis al psicólogo como que se aprobaría el psicólogo no si le digo a las voces yo no voy a gustar hermano que pasa loco al final ya estoy muerto y yo que culpa tengo hermano que desde que estoy contigo estoy así hijo de puta ve para acá y yo esto te lo merece voy a sacar dinero loco no se saque aquí dinero que si tú estás sacando yo no puedo sacar escúchame escúchame en los rojos en los rojos en los rojos si está mal vale sacado dinero escúchame que está bien el ballesta ve que le ha pasado vamos a esperarla aquí no bueno aquí no sé yo si esperar la verdad ¿por qué? porque ahí se recogió ahí un procesado de opio da igual hermano eso no pasa nada mira vente para acá vamos a ponerlo un poquito más pa'lante pero que cojones suena hermano aquí 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 está de aquí puede que te lo roben viene para acá el ballestita eh vamos a ponernos aquí para que no nos vean que está el ballenta que está cogiendo cobertura ¿qué ha sido eso? ¿yo qué dices? ¿te ha dicho lo del ballesta? no picha yo te he dicho tía que te ha subido aquí para coger cobertura ¿tú me estás vacilando? que no hermano te voy a yo vacilar si somos hermanos de gabardina porque no lo ves hombre no lo veo porque estoy mirando el móvil ya ya coño pero hay que rolear un poquito ¿te ha visto? ¿te ha visto la boina eh? hermano ¿y cómo te ha puesto la boina? loco yo no me puedo poner las gafas ¿cómo te pone eso? y yo músculo F9 hostia hostia que estoy haciendo dos cosas a la vez me dice que no tengo gafas prueba el músculo K tampoco me lo pone si yo me tiro de aquí me hago mucho daño y yo hermano tú estás mal ¿qué haces loco? las voces ¿qué haces loco hermano? ponte la camiseta ya anda que encima está lloviendo loco que no sé ni por qué no llevamos la verdad que un poquito me pone yo no será de esos de la otra acera ¿no? yo soy de ponerme el paraguayo que no sé qué estoy haciendo sin paraguayo ¿y yo? déjame ponerlo mira cómo va mira mira esto es increíble esto es increíble loco esto no lo sabe hacer tú hazlo tú hazlo tú lo sabes mira no sabes mira yo te voy a poner las manos sin manos sin manos sin manos sin manos sin manos mira 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 loco que si lo sabe hacer hermano hermano podemos ir a un decirlo ¿quién ha hablado? mira ahí viene el vallete loco ¿qué te ha pasado? me han atracado y todo un pare ¿qué dices? y me han matado y me han matado por allí y me han revivido un pare y me han arreglado cosas y yo escuchamos un pare nosotros hemos estado ahí hemos ido a mirarte a buscarte y de repente nos han salido dos coches de enfrente nos hemos chocado y te escuchas una pesada de tiro un pare un pare escúchame menos mal que me he ido de tu coche yo de puta a mí me han tiroteado y todo para el coche ya si te he visto ¿me has visto muerto? no hombre muerto no te he visto coño si no te doy una patada escúchame a veces escuchas voces al lado de este chaval loco y yo me escucho doble hermano y yo tú tienes tú tienes puesto los caquillos tú tienes puesto los caquillos en la mente loco porque es que siempre que me acerco a ti como que me escuchas doble ¿sabes? ¿yo? sí tú yo que va un pare pues ponte cabrón que me está me estoy oyendo doble tengo la garganta vamos que no veas un pare pero que yo estoy haciendo un pare con el A venga grande ponte los cascos mamona ¿que los tengo puestos? ¿pero cómo los va a tener puestos si me escucho doble cojones? tú tienes la garganta doble y te escucho hablar cuando yo hablo y yo tendrá tendrá algo con la sensibilidad muy alta picha por seguro a ver porque no veas no pare déjame en pala vos eh hermano que esto molesto escucharme doble loco a ver espérate a ver un momento voy a desconectar el micro un paro ¿qué micro? ¿cómo que micro? porque hay un paro un micro ¿eso qué es loco? ¿y tú que nos estás tirando padre? ¿eso digo yo hermano? ¿tú crees de la secreta? yo no tengo nada tú no tú no serás de la secreta ¿no? ¿como que un micro? me sigo escuchando goble jajaja cada uno por un lado no se escapa de aquí otra vez le van a tirotear a pe le van a tirotear jajaja puñetazo en el hígado chupapi ¿qué? 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 ¿yo qué dices? hermano ¿quién habla? ¿quién habla? hola hola a ver y yo ahora se te ha solucionado un paro ya está un paro pero ¿cómo que es un micro? ¿un micro de qué? ¿qué es? un micro de la garganta un paro que yo estoy mudo aquí no me va a ver a mí no me ve aquí no me ve aquí no me ve ¿estás quieto? ¿estás quieto que me matas? vamos a ir a un sitio de chilling vamos a un paro hermano yo tengo la gana de tranquileo loco lo que he dicho al principio yo no voy más contigo hermano que vamos casi te matan y que me va a hacer que me maten a mí loco dale dale hermano casi me dejo la mano ahí hermano que me dejo la mano hermano me va a abrir manu toma pote de parto manu dime es que si vamos allí y cogemos 24 gramos un paro nos forramos ¿sabes no un paro? que me da igual que yo no quiero forrar maravimos loco que tengo dinero todavía si hay coche un paro lo hacemos si no hay coche lo hacemos una sonita de chill loco una sonita de chill una sonita de chill seguirme un paro ya lo hemos intentado y te has matado loco tu papi ¿qué? pillo ¿dónde va el otro? ¿dónde está ahí? vamos a una sonita de chill mira aquí está la playita no es que vamos a ir al mecánico un paro ¿qué? me ha dicho feo que vamos a ir al mecánico ¿qué me ha dicho feo tú? que he dicho yo de feo un paro ¿qué es que es hermano? pillo escúchame vamos al mecánico que tengo un coche venga vamos que tiene el coche como ¿lo puedes repetir? este es un hacillo este es el mismo eso es vamos a darle corre tengo el coche un poquito de su papi tiene el coche un poco no va saliendo no va saliendo pero espera lo intento otra vez mira se ha llevado un lambo ¿cómo? hostia míralo píralo 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 porque eso será de alguien ¿sabe? no voy a dejar píralo yo no me yo no me he sido nosotros no hemos sido tú no te rayas ya está ya está hermano ¿tú puedes ir más lento? tú no podrás ir más lento ¿no? píralo ¿tú te quieres bajar y empujar hermana? ¿Quiere que te empuje la cabeza? Ahí no responde, eh Monta, monta Da igual, da igual Vamos nosotros de shilling aquí Porque como nos pillan en ese coche Hace lo que nos hace Manu, monta, monta Por favor, Manu Por favor Pero cómo viene a montar ahí, loco Este no va a que quiere que le maten Irá, 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 irá Este no va a que quiere que le maten, a ver Y se deja el coche ahí por la cara, a ver Yo también tenía ese coche ¿Cómo vas teniendo ese coche, loco? Compadre, yo tenía todos los coches de la ciudad Con la cara que tienes No has tenido ese coche en tu vida Escuchame, yo antes iba de mafioso Cara de armendra Yo antes iba de mafioso ¿De famoso o de mafioso? De mafioso, hermano ¿De famoso o no? Hermano, yo tenía millones en la cuenta ¿Y qué te ha pasado? ¿Qué? Yo, 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 yo Y yo, montar uno conmigo, por favor Que no me montáis contigo, por favor Hermano, que aquí nadie nos va a coger Irá, es que me he metido un acelerón Me ha sacado en el otro mapa, irá ¿Qué otro mapa? Este chaval dice cosas muy raras, eh Entre lo del micro, lo del mapa Yo creo que lo del ballesta Yo creo que lo del ballesta fue un ballestato Se llevó mal dado Ya, veis, loco Tiene el de estos de la derecha y el de la izquierda Ahora tiene los dos, a ver Tiene los dos intermitentes puestos, loco ¿Tú, a ti te has enseñado conducir o qué? Y yo, es que este coche tiene sensor automático Entonces, bueno, este que voy para la derecha Se pone el de la derecha Ah, en la izquierda, en la izquierda Estoy bien, estoy bien Vale, vale ¿Que está bien de qué? Tú no estás bien de tu vida No te has enterado, pero... Tú sabes ¿Qué? A ver, hermano ¿Que de qué, hermano? ¿Qué ha dicho? Escúchame, me están paranoiando ya con las voces, hermana Me estás paranoiando tú ¿Yo de qué, hermano? ¿Yo de qué, hermano? ¿Que de qué, yo? Yo me estoy volviendo loco Para el coche Para el coche Para el coche, para el coche Para el coche Y yo con lo que ha costado llegar a 60 kilómetros por hora Lo voy a hacerme para el coche No lo pare, no lo pare, no lo pare, no lo pare No lo pare, loco Ahora que estamos en... ¿Por qué es para no? ¿Qué? Nada con el que de qué, hermano ¿Qué pasa con el qué? ¿Y yo? ¿Qué es hermano? Yo estoy escuchando aquí que alguien me dice Papi Papi, hermano Y yo Hermano, vámonos a un sitio con gente Que podemos estar tranquilitos O ir a una playita o arco, hermano No me hagas ¿Qué? Que una playita estaría bien Que no te digo a ti, loco ¿A quién te lo dice, hermano? Hermano, a la voz ¿Y la voz aquí? ¿Estás escuchando tú? ¿Tú que me estás vacilando? ¡Oh, oh, os sienta, os sienta, hermano, os sienta! ¡Hostia! Hermano, lo más rápido que ha ido este coche en su vida Se me va a frenar No, no, va a ochenta, va a ochenta Entonces, ¿qué? ¿Una playita o algo, no? ¿Qué? ¿Que de qué? ¿Que si una playita? Hostia, hermano, tú me estás cansando a mí ya, eh Y yo, hermano, no, te lo prometo Yo conozco un psicólogo Y yo para allá, hermano Hermano, pues yo que sé Para tú, las voces, ¿no? ¿Dónde vas este? Mira, ya se cargó el coche Ya se cargó el coche Bajaron Bajaron del puto cochilla, coño Espérate, que queremos ir a un sitio de chino Vamos rápido, ellos Compártelo, mira, mira, mira Me ha dado tiempo de echarlo hasta que a zofa Tío, escúchame Llévalo al mecánico Y que te lo arregle, hermano Y lo flipa Sí, flipa Y me compras cuatro mil euros ¿Ponemos un tuite ¿Vamos a una fiesta o algo o qué? ¿A qué le digo con esto, un padre? Que no sea mío Escúchame, escúchame, escúchame Podemos hacer una fiesta Porque yo tengo un contacto No está de antes ¿Qué? ¿A escuchar eso? ¿Qué ha sido eso? Y yo a su ocasión, padre ¿Quién ha dicho? Ah Y yo también lo he escuchado, hermano ¿Eh? Y yo ¿Ahora lo escuchas tú también? Y yo, hermano Y ahora lo he escuchado también, padre No, hermano ¿Cómo está la ciudad, loco? Y yo, escúchame A veces iba a hacer un porter gay de eso, primo ¿Qué y tú, no? Y yo a mí no me digas estas cosas, ¿eh? ¿Qué? Y yo, hermano Y yo, contigo me pasan cosas muy raras, ¿eh? Y hermano ¿A mí qué me vas a hablar tú, coño? No más que me he puesto contigo Empezar a cochar cosas raras No es que, Yuya No, no, no Escúchame, escúchame ¿Qué? Y yo, escúchame Yo estaba todo tranquilo Todo chilling Con mi cochecito Por toda la city Y no escuchaba nada Hacía montarte tú en el coche Y que si voces Que si cosas raras Hermano Ahora estoy escuchando yo voces Tú me estás paranoiando ya, ¿eh? ¿Tú quieres que nos peguemos? No, hermano Yo quiero saber De dónde estoy escuchando Y ahora esta mierda, Yuya Es verdad Pues yo qué sé, hermano Estas son cosas paranoias tú de la mente Yo no escucho ninguna voz, ¿eh? No, no, no No, Yuya Escúchame tú Antes estaba escuchando voces Y ahora la estoy escuchando Yo no escucho ninguna voz, hermano Tú eso te lo estás inventando No, hermano Porque tú estabas respondiendo Y yo Respondiendo a qué, loco Sí, porque tú estabas todo el rato ¿Qué? ¿Qué? Yo te estaba haciendo una broma, hermano Y me estás diciendo cosas de voces Yo te estaba haciendo una broma Y una broma Y un huevo Pero ahora, hermano Me estás paranoiando tú a mí Porque dice que estás escuchando voces Qué voces, loco ¿Cómo que qué voces, primo? Qué voces, hermano Yo no escucho nada No he escuchado nada desde el principio No, tú no has escuchado nada, no Mi huevo En verdad sí lo has escuchado La verdad Te voy a meter un puñetazo ahora mismo Para ver si era de... Es que te estaba haciendo la típica, ¿sabes? Espérate que me está hablando un nota Dios, escúchame ¿Qué coño quieres, hermano? Yo a mí no me hablo así, ¿eh? Perdona, hermano Es que algunas veces me pongo más violento, ¿sabes? ¿Me perdona? Yo, yo, que llegamos a 100, ¿eh? Que llegamos a 100 Hombre, claro, coño Es que me he pedido Y al verme ya pues Se ha liberado un poquito de... De kilos, ¿sabes? Estás pesado, primo Estás pesado hoy, ¿eh? ¿Cómo que pesado? En plan de pronto ¿Qué? ¿Que de qué? ¿Y yo? De peso he dicho Ah No, es que algunas veces, ¿sabes? Como que escucho cosillas raras Y yo, que coja rara, hermano Que coja rara, ahí En Argentina se mueve mucha coca, ¿no? Digo ¿Polen por dos qué? ¿Por dos qué? ¿Tú que eres listo? No, soy francés No te jodes ¿Dos qué? Que conversación, niño Vaya conversación de esos tontos Estamos teniendo una conversación poco rara, ya, ¿eh? Escúchame, escúchame ¿Qué pasa? Fíjate, si hay... Si se mueve troca aquí por la city Las ensiras Que hace poco han cogido 40 niños de punto y de paquetero Imagínate ¿Eso qué es, loco? ¿El qué? Ve a algaraje central, ve a algaraje central Que voy a quedar allí con un colega Pero espérate, y yo voy a reparar coche Me ha costado mucho llegar hasta aquí Pero tú sabes que si va algaraje central Hermano El... El... Copetilla Sabe un truco Para que te cueste gratis Sí, pero eso cuando se fastidia un poquito nomás Ah, vale ¿Y qué es Copetilla? Sí, un fulltune, ¿cuánto costaría? Bueno, mi niño, tenga cuidado, ¿eh? Sí, sí Dios, padre Repárame el cochecito, padre No ve cómo va Vale Rubio Eh, bájate, bájate Perdón, perdón Que es que me estaba hablando por teléfono No, ve que mal va aquí, ¿ya ves? Me va a la mente regular, ¿qué? ¿A ti no? ¿Cómo que regular, padre? No, je, me va como... ¿Yo qué? Como si estuviera borrachillo, ¿sabe? Sí, no, papi ¿Qué? ¿Por qué no va a andar? Yo ya está todo en la boca, primo ¿Tú has escuchado eso? No, primo, yo no escucho nada ¿Tú has escuchado el mecánico? ¿Tú has escuchado algo? ¿A quién le mandan? ¿A quién le mandan la factura? 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 Bueno, ponme la mente, ya Hombre, si es tuyo, hermano ¿A quién se nos va a mandar, coño? Ya parás Listo Ya No, 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 estás tú, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo? Dios, espérate, espérate ¡Dijon, pare! ¿Y esto, hermano? ¿Y esto qué? Dios, me va tolando, tío, aquí ¿Qué pasa? Joder Joder Joder, cómo me va la mente aquí Me va todo lento ¿Sí o qué? ¿Eso es que tiene que cambiar software? ¿Qué software? ¿El del móvil, tío? Ah, creo que ya está A ver, súbete Grande, Miguel ¿Cuánto tiempo, hermano? Grandísimo ¿Qué has estado haciendo, tío? Ahí está, ahí está Vale ¡Vamos, rubio! ¡Vámonos! Vamos, padre, no tenemos dos días No, ve Espérate, espérate A ver si... ¿Qué? Dale, dale, dale ¿Qué? Dale para el garaje Ahí sí me deja ahora ver esto Tú lo ves bien, ¿no? Vale, perfecto Vale, vamos ahí a recoger al italiano Y... Vemos lo que hacemos ¡Yo, con muerto! ¿Y lo has visto, padre? Es verdad, hermano Tira, tira, tírate la palante Tira pa'lante, tira pa'lante Tira pa'lante, loco ¿Estáis bien? No, no estáis bien Vámonos, vámonos No, yo creo que... Eso has tirado la pata ya, padre Yo he visto sangre, digo Y yo a lo mejor también, ¿sabes? Que va, que va Pero, que va, que va Hostia, no ve, no ve, no ve, no ve, no ve No ve la mente No ve la mente Y yo, escúchame El Vallesta, ¿dónde está? El Vallesta se ha perdido, loco Vamos a ir a recoger a otra nota Tú le... Y yo, yo estoy volando Y yo en par Vaya ciudad de loco, a ver Vaya ciudad de loco Papi Vamos, que tú también vas bien, ¿eh? ¿Que de qué, hermano? No ve ¿Me vas a responder siempre lo mismo o qué? ¿Tú qué pasa? ¿Que nada más que tiene... ¿Que de qué? Y yo, picha, es que me dice cosas muy raras ¿Qué ha dicho, dile? ¿Dile qué? ¿Dile de qué? No, yo qué sé Dímelo tú ¿Qué te digo yo? Pues yo qué sé, hermano Tú me estás rayando a mí Tú me estás rayando a mí Papi ¿Qué? Yo, yo, yo ¿Qué piñazo? Vamos para el carajo 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 ¿Qué está conmigo? Y ya no tiene brazos ¿Qué te ha pasado? Ya no tiene brazos Pare ¿Qué te ha pasado? Te ha dejado No, 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 no No tiene brazos Qué mal palo ¿Qué te ha pasado? No, pero hermano Qué miedo me está dando Ya no habla ¿Qué le pasa? No, no, no ¿Cómo está la City? Pare Chiquilla, pues habla ¿O no? No, ve No No, ve, no, ve, no, ve, no, ve ¿Y yo estás bien? ¿Sabes quién te ha atropellado, no? El valleta seguro Pare Porque me fuera el coche ¿Y yo estás bien? No vea No vea la que me ha dado Pare Hermano Te ha dado un guantazo Lo que yo no me hubiera levantado Tengo buena vitalidad Vamos a no parar el carajo Vamos a no parar el carajo Vamos a no parar el carajo Loco Que entre, ¿sabes? Y ponga el chat No estoy haciendo ojos Pues tú ves ahí Y te da unas cinco preguntas Hostia, qué mal va aquí No quedo nunca más en el carajo central Camiseta creo que tenía Rubio Ah, a ver, voy a preguntarle ¿Quién me ha dicho Rubio? Señorita, se te han roto las manos ¿Qué? ¿Cómo? Que nos vemos ¿Nos vemos qué? Tu papi es mi ñaño ¿Eh? ¿Qué me está hablando? Yo que te hice de hablar un padre Amigo ¿Italiano? ¿Hombre? ¿Italiano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este es a tú Que no me acuerdo ¿Cómo te llamas? ¿Qué dices? ¿Gildo? ¿Gildo? ¿Verdad? Coño No vea, ¿no? Cuánto tiempo Cojones He ido He ido He ido a ayudarte Después de que te hubiera ahogado Y voy y me ahogado yo también ¿A ver? ¿Qué hijoputa? Eso he visto, tío ¿Qué pasa ahí? Bueno, he ido A zarvarte Y digo Hermano Me voy a hacer el chulo Y al final Pues yo tampoco sabía nada ¿Qué? ¿Cómo va? Pues bien Me he encontrado este chava Que Pues bien Me he encontrado este chava Que hace cosas raras Pero tú sabes Bien Hablo Que escucha voces ¿A ver un padre? Tú eres Hermano Desde que estoy contigo Escucho voces Ya lo vas a ver Vámonos al coche Vámonos Escuchame A ver si me puedo agarrar ahí Para cambiar Para cambiarme de ropa Vale, vale Ahora vamos Adiós Bueno, para el maletero Espérate, espérate Zarte, broco Me he olvidado Me he olvidado ¿Qué te tenés maletero, broco? ¿No? Vámonos Vámonos Vámonos, padre Vámonos a otro sitio Que no vea como Que mal viva aquí la mente ¿Ves? Sí, sí, sí Mucho Mucho follón aquí Escuchame ¿A dónde vamos? ¿Has trabajado tú hoy Al final de pecado o qué? ¿De pecado? ¿Cómo que de pecado? De pescador Ah, pues sí No, la verdad que no O sea, estaba a punto Pero al final no Escuchame, te voy a marcar un sitio ¿Vale? Un momento, un momento Un momento, un momento Un momento, un momento Parate, parate, parate Parate Vale, tu marca, tu marca Dale, que me quiero cambiar de ropa Ahí, ahí, dale Dale para allá Sí, yo también trabajo de pescador Los tres Trabajamos aquí de pescador Ah, pues mírame Que me quiero cambiar de ropa Hermano, ¿y tú qué estás, italiano? Que decías que eres mexicano Soy mezcla, soy lo que tú quieras Escúchame, me eché una siesta Y ya me acabo de despertarme Ya, ya, he visto Lo he visto Escúchame, yo llamándote antes Digo, ¿dónde estás metido? A gustísimo Es que después de ahogarme Me han dicho los médicos Digo, mira Me voy Y no me avisa ni nada, hermano ¿Tú te crees que es un amigo? Pues sí, es que me he ido, tío Me he ido Y es como tú ¿Ese qué? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo? Ah, es como tú Lo he visto yo antes Pero ya Se ha echado la siesta Ya, pues, no sé Ah, yo le había escrito Le había escrito yo Espérate, voy a eso Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, eh Nosotros queríamos ir a la playita, ¿sabes? Sí, a ver si hay unas pipitas o algo Tú sabes, ¿no? Ahí está, ahí está ¿Tenéis pensado hacer algo? Pues eso Ir a la playita Ah, de locos Te lo estábamos diciendo Yo el Vallesta El Vallesta que ¿Dónde andas? Lo esperaba aquí Esperate, le había mandado a Ubi Hermano, ¿todo lo tengo que hacer yo o qué? Él es el que manda aquí Yo soy el que conduce Y te lleva a todos los lados, picha Esto tiene mucha razón Pero ¿El italiano qué hace? Yo nada Porque no conozca a nadie Yo ahora vamos Ahora vamos a ir un momentito ahí A que me den un ibuprofeno, ¿eh? Tú ya Yo también estoy un poquito regular, ¿eh? ¿De qué ir a por ibuprofeno, sí? La verdad que Escúchame, que me voy a morir A ver Un momento, voy a comer Voy a comer al tope Hola, buenas tardes Vale, pues vamos a esperarle aquí ¿Vale? A la Vallesta que le he enviado Una Ubi Si queréis damos una vueltecita por aquí Perfecto Mira, una escalarilla, mira ¿Qué te cuenta, Miguel, tío? Hace mucho tiempo que no te veía por aquí, tío ¿Están bien todo, tío? ¿Todo bien? Ay, 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 ay ¿Vaya subí o qué? Ya tu co... Sube cojones No te escucho desde ahí abajo ¿Qué voy a hacer señalándome? Al músculo que hay a la izquierda del 1 Póntelo donde pone shooting Ole ¿No será tu bilingüe, no? Pero tú sabes, loco Mira dónde está el nota Ojo Ojo, ojo, Lambo Hombre, la escopatilla No me agacho, tío ¡Broco! Hostia Hostia ¿Eh? Hermano Me ha dado el tobillo Hostia, que te ha caído Ya lo sabía yo Hostia, que daño me he hecho, hermano Hostia Las escaleras no son los tuyos, ¿eh? Es que ya se lo he dicho yo Hostia, hostia Pero no me pise, cabrón Pues ya me vayas y tómate un medicamento Porque no te escuchamos, ¿eh? Es verdad Efectivamente Tómate un caramelo Hermano, no os preocupáis por mí Yo haciéndome ahí Eh, 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 eh Pero, porque eres, eres mejor actor que animal ¿Y yo? ¿Qué dices? No, no te he entendido Hostia, cuidado, cuidado Monta, monta, Manuel ¿Pero dónde me quieres llevar ahora? Que me he comprado este Lambo Corre, monta ¿Te lo has comprado? Aro Mira, mira tú cómo corres, ¿eh? Vale, cari Espérate, espérate Los chavales, los chavales Va full Es de igual, muerto Me tengo que ir a comer ¿Ya tiene que ir ya? Pero ahora Venga, pues Escúchame, escúchame Si voy a perder los otros todos Loco, dale yo pa' atrás Te voy a dejar Te voy a dejar ser Lambo Hermano Hermano, cómo Cómo se nota El aire en la cara, ¿eh? Cómo se nota el aire en la cara, broco Para estar al lado Para estar al lado Ahora sí me puede echar carrilla, ¿eh? Sí me puede echar carrilla Escúchame Parate al lado De esta a este Que le voy a sacar la manita Por el... Por el... Por el... Dale, dale Pero esta a este ¿Dónde va? ¡Brosky! Sécate más Sécate más Espérate, espérate Que congelación de... De ojo Ah, vale, vale ¡Brosky! ¡Brosky! Escúchame, pararse Pararse un momento Pararse un momento Pararse un momento Miradme, miradme Miradme ¡Vamos al hospital, hermano! ¿Qué te pasa? Miradme, miradme Si me ganas Chupadme la polla 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 ¿Cómo bajas la ventanilla? La... Estaba rota, loco ¿Me la has roto aquí? Yo qué voy a romper ¿Dónde estabas ya roto? Tienes todo el coche destrozado, hermano. Te acabas de comprar el Lambo y ya lo tienes roto. Espérate, este me voy a reventar un poquito en carrera. ¡Dubi! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Este lo conozco yo. ¡Compare, qué haces! ¿Qué coche es ese? ¿Cuánto cuesta? Mucho. Te ha hecho una carrera. Si me gana, te lo regalo. Oh, uy. Y lo tiene quemado y va a correr más que el mío. Sí, venga, dale. Una, dos y tres. ¡Hostia! Vete pa' atrás, 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 vete pa' atrás. No, no, no. Espérate que me lo reviento. Que esto es más a larga distancia. No, 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 no. Dale pa' atrás, dale pa' atrás, dale pa' atrás, dale pa' atrás. ¡Compare! Me lo ha camelado. Me lo deja atrás. Hermano, hermano, está gente, está gente, está gente. Vámonos al hospital. Sí, sí. Voy, voy. Márcamela. ¿Y yo cómo corre ese Mercedes? De empare. Qué malo, qué malva. Nooo. He hecho coche rampa. Sí. ¿Estás bien? Vámonos. Sí, estoy bien. que hacer del coche no parece mí hermano tú estás enfermo tú eres cleftómano porque la carrera así que que se va a hacer miramos a la policía hermano hola buena esto es mío y el espectro gache no lo coja que no es suyo ahora ven yo no me cree que pasa que nadie me tiene y tú curar millos Vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde vamos? Me meto el maletero Espérate, espérate un momento, un momento Espérate, lleva usted de este y yo llevo Ojo, este Hermano, ¿tú te vas o qué? ¿Te vas a comer? ¿Te vas a dormir? ¿Te vas a dormir o qué? ¿Te vas a dormir o no? No Pero ahora hace un momento Mira si tú tienes maletero, Manoel No me puedo subir si estoy aquí Pero un momento, voy a mirar un momento la mente Amigo, ¿tú me ves algo en la mano? Sí, te veo algo peligroso Es que no me dejas guardarlo Pero ¿qué tengo en la mano? Que yo no lo veo Una pistola de agua Vale Bro Uy, el cargo me ha asustado el cargo, eh Digo Escúchame, además Está todo sangrentado, tío Está todo sangrentado, hermano ¿Cómo tiras esto, no? Qué barbaro, hermano Tenéis que bajarlo para que yo me suba Pero escúchame ¿Este se va a dormir? ¿Tú vas a comer? Vámonos, vámonos, venga ¿Esto tiene maletero? Supongo, ¿no? Sí, 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 sí Sí, sí Enchúfate ahí en el maletero Ya estoy ¿Bof? Espérate, espérate Que vea la policía ¿Tú vas a estar todo el día diciendo bof o qué? Sí, sí Pero no, no corras por aquí Eso digo yo, cojones ¿Qué tal? ¿Tú estás todo? Ah, no pasa nada No te preocupes ¡Y yo, 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 yo! ¡Hermano! Oye, la feria que ha venido Oye, tío Yo quiero conseguir dinero Rápido ¿Cómo puede ser eso? Con droguita Ahora vamos después Pero vamos de chilling, ¿no? Vamos a ir a un sitio de chill Y el coche de antes Hermano, aquí la gente tiene mucho, mucho ¿Dónde va? ¿Qué hace? No sé Me ha equivocado Me ha equivocado Ahora tiene que poner En el otro lado Ahora lo conduce el italiano ¿Dónde vamos? Escucharme bien, mira la mente, ¿vale? Si no, hablo por eso Déjame conducir a mí Déjame conducir a mí A ver si me dejan más algo de dinero Porque yo la verdad No voy a ir a un sitio Donde hay gente con armas sin armas Corre, corre Y encima todo El de ahí atrás ha sacado armas, ¿eh? El de ahí atrás ha sacado armas Si no, vámonos El cinturón, ¿eh? Que nos traemos y nos morimos Voy a poner el cinturón antes de no Ah, si no puedo, coño Yo no puedo ponerme cinturón, coño No, tú vas ahí perfecto Tú ahí vas perfecto Tú vas protegido Ojo Cállate aquí un momento ¿Dónde va? ¿Dónde va este? Ni idea, bro Ya viene Aquí, aquí, aquí Nada, no, no hay nadie No hay nadie Vámonos Aquí mejor No, aquí Bueno Vale, vale Ya estoy Hay muerte más tonta antes Hay muerte más tonta antes Ahogado Ya ver, hermano Espérate, espérate Me voy a cambiar un momento Otra cosa Dale, dale Vamos a reparar el coche Para que corra, ¿no? Ah, venga Yo lo reparo Ahí, ya estoy Ahí, yo te he comprado Un kit de reparación Perfecto Y yo Que vaya muerte más tonta Ya ves, chaval Escúchame, espectacular Me cago en la puta Vela, que hemos liado O sea, yo he ido A por ti Y Digo esto Que pasó, chavales Buenas Buenas ¿Qué pasó, tío? ¿Qué tal estamos? Nada, aquí estamos echando a obsolinos ¿Cómo te llamas, tío? Escúchame, bájate En pares Ah, coño Yo qué sé Pero, ¿qué estamos haciendo? A ver, qué huerta dan Yo qué sé Yo iré a ir al coche este ¿Qué ha pasado? Que voy a reparar El Lamborghini En pares ¿Qué ha pasado aquí? Todo me viene para el cubo, a ver ¿Entonces puede hacer? ¿Entonces puede hacer, y yo? Espérate, no te monte No te monte Entre nosotros, sí Ahora, métete al maletero, rubio Voy para allá ¿Y yo, por qué aquí todo el mundo me llama rubio, tío? Porque eres rubio Ah, vale, es verdad Quita, quita Quítate Ya está, ya está, ya está Perfecto, perfecto Así me da un poquito más la brisa El aire Baja la ventanilla No puedo Vaya, la he arreglado para estrellarte, ¿eh? Ir a toro morro Vamos a la playita o algo de eso, ¿no? Te marco Ahí, ahí, ahí Ahí te baja la ventanilla Pare para irte del fresco No, ve Hostia Chuparme en nabo, chuparme en nabo, chuparme en nabo Espectacular Espectacular ¿Qué está pasando, cojones? Hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira esa con el pelo azul ¿Qué se venga, no? ¿Qué ha visto, Toño? Ah, espérate, espérate Pero, cojones, cojones Ah, hostia No vea el coche, no vea como tiros, padre Dale pa' atrás, dale pa' atrás, dale pa' atrás un momento Vamos a decirle a esa chocala Y si se viene Que me he mareado, que me he mareado Dios, no vomite, cojones Hostia Se tiene que meter en medio, padre Hostia, hermano, dale pa'lante ya, anda Que me estoy muy nervioso ya ¿Dónde está la llamada? ¿Dónde está la llamada? Dresha Dresha Ya no está, ya no está Dresha, es que eres gilipollas, hermano Ya no está, no está ¿Cómo se llama Vardavilla ahora, inspector Gache este? Eh, o sea Antonio O sea Antonio, o sea Antonio, o Juan No lo sabe ni a él Pero si no me ha dicho su nombre Aquí no hay chavalita, eh No, ahí pelean Vamos a pararnos aquí, vamos a ponernos aquí Ve que hay en la de esta No hay nada, si aquí no trabaja nadie, padre Que no sé qué Entra, entra, o sea, entra no Aparca Vamos para adentro Yo te espero aquí en el coche A ver si no lo robes Venga ¿Habrá alguien aquí italiano? Pues yo qué sé, vamos a ver Me va un poco regular, eh Está cerrado, está cerrado Está abierto Ah, no Ah, está bien Yo no me había dado cuenta Lo ponían, lo ponían en un cartelillo Esto no, aquí no, aquí no por atrás creo Creo que no ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Yo que no Yo Vámonos para afuera, que no sé quién es Vámonos, vámonos Vámonos para afuera porque aquí no hay nadie Escúchame, tú no conocerás a ninguna chavala, ¿no? Pues que conozco, pues si he llegado hoy ¿A quién me conoces? ¿A ti? Es verdad, es verdad Yo también he llegado hoy, hermano Pero yo conozco ya más a este, loco Yo ¿Qué pasa? Yo Que por el Twitter hay fiesta en el Bahama, pichamos, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde? Vámonos Ponlo en el GPS ¿Dónde? Vámonos 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 El Bali me acaba de hablar, pichas El Ballesta Háblale ahí a ver qué quieres Vámonos 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 Pero eres tú quien me ha llamado, ¿no? Sí, sí, es tío yo No se puede llamar, bro Están mal las llamadas, tío Vámonos Que se meta en el maletero ¿Qué? No, al maletero no voy yo, eh Tú me ha comido mucho, empare Tío, pues métete tú, rubio, empare No me ha gustado Venga, amor, la puta Vente, vente, vente para maletero Nos rozamos, nos rozamos aquí un poquito, mano Espérate, espérate No te montes que si no, no puede entrar Este chaval todavía no se ha enterado de cómo va esto, a ver Empare, empare, que me he equivocado, empare Ah, uh Échate para el lado, mano Yo, hostia, hermano No me dejo el codo ¿Eso es el codo? No, no, no es el codo Hermano Quita eso de mi lado Lo siento, lo siento Ponte para el otro lado Ponte para el otro lado Que me estás dando cosillas Espérate, espérate Que me cambio Pare, empare Si no es el codo que es, pare Escúchame Escúchame A lo mejor el tronco Espero que sea la rodilla Eh, sí Dejémoslo ahí Mejor, mejor Vamos a dejarla ahí, mejor Pero que yo no he marcado a ningún lado ¿Dónde vamos? El señor El Bahama, ¿dónde está el Bahama, pichá? Yo qué sé ¿Ampare vamos a pescar? Que no Que hay fiesta, que hay fiesta Ah, fiesta, empare Vamos a destirar, empare Pero, ¿dónde está el Bahama, pichá? Yo, el Bahama, empare Sí, empare Márcalo ya, empare Empare, empare El Bahama está por allí Por una ciudad Ah, perfecto Entendido Vale Vamos a llegar Vamos a llegar con el Lambo Mira a ver si es eso Mira a ver si es eso ¿Te gusta el Bahama? ¿Ai te gusta el Lambo? Mira a ver si es donde he marcado Eh, jo, que sí A mí me sale el mismo No ve que... Dale, 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 dale De la izquierda, izquierda Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Es mío Una polla es tuyo No, pa' allá no, pa' allá no Pa' allá no, pa' la derecha Es mío, hija de puta A ver si te entera Que estás en el maletero Y más perturbado Izquierda, izquierda, izquierda Que na' vos, toma Que na' vos, si en la rodilla, ¿no? Eh, sí, sí, sí En la rodilla A ver Sí, sí Aquí está el Bahama Aquí está el Bahama Adiós No ve, si es que soy una máquina A ver Compare Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Párate, lo voy a cerrar Un momento, lo voy a cerrar Sí, sí, estás tú Ah, lo has cerrado Yo sí que te he cerrado la boca Es pa' acá No me pegue, hermano No me pegue, hermano Que, 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 que Soy muy débil Vamos portando, vamos portando En serio Mira, a este A este lo he enviado yo antes Un par Porta, otra mi cos Aló Cruzá, cruzá los brazos Toma Hijo de puta Perdón, perdón Perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Me he equivocado A ver si voy a llamar a Himmán Pa' que te mate Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas ¿Tú qué eres el portero? ¿Tú eres el portero? Sí, yo ¿Eres el portero de aquí? Hola, buenas Compares con el Manuel no, eh ¿El Manuel? Compares con el Manuel no Le estoy preguntando si es el portero de aquí Que no sé qué hace aquí Ah, entra, coño Que nos van a quitar todos los sitios Bueno, pues no me habla No me habla Pues te voy a sacar un poquito de carterilla Y voy a sacar 10.000 euros Accesos denegados Bueno Tengo una cuenta negativa Me cago en tus muertos Y después dice que tiene un Lamborghini A ver Esto está mal Y yo sé que no hay nadie Compares A ver si encontramos tío Compares Como encontramos tío Vamos triunfado Compares No vea como huele aquí a porro Esto es verdad Esto es una mierda, ¿eh? Esto es una mierda Hombre Tío, aquí no me hay marijones ¿O qué? Pare aquí ni tío ¿Qué es esta mesa? Pero si esto es un camponabo ¿Tú qué es? Esto es una mierda, ¿eh? Vámonos, pare DJ, ponlo Contra Vaya, vaya, vaya DJ Hermano Tremendo el temazo Que está suenando Eh, eh, eh Cuidado, cuidado Vení, vení Amor Rosana, hombre ¿Quién está poniendo ese temazo? Yo lo he puesto El Rubito Me he reventado ¿Cómo? ¿Qué dice? José José ¿Esto qué mierda, eh? Yo me voy la chica El hombre habla muy rápido De la canción, ¿eh? Yo me voy la chica Pero ¿por qué escuchas tan flow, loco? Ojo, ojo, una pipita Ojo, una pipita Es mucho Nada de mucho a lo de aquí ¿Vosotros escucháis ahí la canción? No Me gustaría escucharte hablar alguna vez Ampare Si me gusta Hermano, porque he llevado una careta Vaya, vaya cara de jirafa, Ampare Oye Te meto un puñetazo No, hombre, no, no No, sí, hombre, sí Si, aquí estamos de buena genteo No te raches, hermano Caracimuelo Caracimuelo, Ampare Tiene toda la cara como un ciroco ¿Repite? ¿Qué hace, Ampare? ¿Qué hace, Ampare? Sacando esto ¿Qué te crees? ¿Y yo? Ampare Yo no sé tú Estamos en zona segura, Ampare Apuño, apuño, vale Corre que nos pega al final ¿Va tú? ¿Jose? No, Ampare Escúchame, escúchame una cosa Hay una jirafa Hay una jirafa con pistola, eh Cuidado Escúchame Mira, ve Si entras ahí Escucha una canción, ¿vale? Vale, a ver Y me dice Una preguntita Una preguntita Dime, dime ¿Por qué yo pongo aquí? Tú, creo que me voy ¿Eh? Con los de ayer Dime, dime Tú, mamá Porque lo escribo en el chat En plan Pongo en el chat Es brone Y sí funciona Pero lo intento bindear A una tecla Y me dice que brone no existe Ni idea, hermano Yo, que ha llegado hoy, ¿sabes? Yo no tengo ni idea No tengo ni idea, tío Sorry Sí, perdón ¿Qué hace este tío? ¿Queréis una radio? Espérate Sí, sí, ponte la Ponte la Explícame Ponla tú Ponla tú Pero, ¿cómo se? Mira Ya Ah Le da Secret F2, ¿vale? Bueno Y le da A la radio Ah, vale Ya se pone Vale Corta Vale, pero no tengo radio Hola ¿Puerta usted? Yo tampoco Compártelo, ¿eh? Nos han robado el Lambo Isaac y otra gente Ampare, Ampare ¿Dónde? ¿Qué sanguí esa gente, Ampare? ¿Qué? Mira, mira, mira Si te notas la voz Está ahí un Lambo, Ampare Mucha gracia ¿Quién se ha ido? ¿Yo qué hace? Ampare, que tengo una mano certa ¿Pero quién se ha ido? Este... Me cago en la puta Con los muertos ¿El italiano? A ver, este coche está vivo ¿Y el italiano? Uy Que se han pirado, hermano Se han pirado ¿El italiano y eso? Sí ¿Y dónde se han ido? ¿Y nosotros qué hacemos? Monta en el buen Menos nada Monta Toma Coche el carajo Y yo, para, para, párate, párate, párate Que está la pibita ahí Mira, me han enviado un mensaje Espérate Escucharme Escucharme una cosa Hola, Winnesh ¿El coche es tuyo? No 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 Tampoco te lo voy a parar ¿Qué quieres? ¿No sabéis un sitio donde hay una fiesta mejor? Aquí, al millón ¿Dónde? Pero aquí no me hay tío No me hay tío Hay una mierda Sí Pero no hay casi nadie, ¿no? No hay nada A ver, odios, fiesta no esté allá Ven, Manu, ven, 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 Manuel Encantado Venga, venga Vente, vente Vente, vente Tú me das 15.000 Y compro una pistola Ampare Y yo tengo otros 15.000 Que cuesta 30.000 Han robado este coche O sea, han robado también tus coches Con esos sonidos Ah, vas a coger mil Marca caraje central No te rentas ampare Y ganamos 20.000 euros Le he dicho Le he dicho que quedamos en la playa No, en la playa no ¿Cómo que dar la playa? Espérate, voy a coger mi coche ¿Cómo que dar la playa? ¿Cómo que dar la playa? ¿Te has fijado Que hay allí un camión Y tú acabas de coger otro Esta ciudad es un caos ¿Tú no has pensado en ir a otra? No ¿Te va a quedar esta? Esta me gusta Pero si esto es un cachón de Eorma, ¿no? Sí, un cachón de Eorma Y yo estaba al tiempo en la cárcel Que de otro lado Hermano, yo quiero ir De policía o algo Pero tú sabes Que no veo O sea Pues presenta las oposiciones, ampare Sí, pero más para adelante, ¿sabes? Ahora mismo no quiero yo nada, ¿sabes? Pues por eso vamos a hacer crímenes Y esto es tu mano Tú estás loco, hermano Ampare, que se me halla la mano ¿Qué haces? Vámonos, vámonos a la playa ¿Qué haces? Gracias. ¿Qué pasa? ¡Manuel! ¿Qué pasa? ¡Hostia! Hermano. Mira. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Toma. Márcate en el mapa. ¿Cómo? Es un tío. Esto es un tío, ¿no? Bueno, da igual. No pasa nada. Ahí va. Entra. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Que vamos a la playa. Vamos a la playa. Aquí, aquí. No. Yo iba ajecer, pero yo os dejo la playa y... Ah, ok. Vale, vale. Déjanos aquí. Ya está. Tú quieres un tío y una tía en pares. Y me voy ajecer, eh. Vale, vale. Déjanos aquí. Ya con esto, vale. Muchas gracias, hombre. O mujer, no sé. Que tú quieras hacer. Transforme. Dejo más cerca. Encantado, hombre. Compares. Me quería querer una tía en pares. Te lo juro, eh. Con quién vas ligada tú, coño. Compares, que... Mira. Compares, te lo juro. Yo tengo un número de tía, eh. Esa era una tía con máscara. ¿Y esa gente no nos han recopado un par o qué? ¿Y yo vamos a hacer un Valduraco o no? Hermano, literalmente. Estoy ganando dinero por no hacer nada, ave. 350 me han llegado al banco ahora mismo. Amigo. Me cago en la puta, ave. No hago nada. No hago nada. No hago nada. Y yo, Anuel. Dime. Y yo, por favor, vamos a un Valduraco, compares. Hermano, no se ha pesado ahora, vamos. Ahora después, cojones. Sí, no. Dame, dame... ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué dices? ¡Hijo de puta! ¡Por dejarme tirao! ¡Hombre! ¡Qué torta me has dado! ¿Qué ha pasado? ¡Hombre! Era para despertarte un poquito. Ah, vale. Muchas gracias. Pero escúchame, que es que... Estábamos saliendo por la puerta. O sea, Antonio y yo. El hombre y yo. Y vemos que no ha venido detrás. Digo, esto que es. Vemos que no han robado el Lambo y hemos robado un coche para irnos todos juntos. Para no salir ahí. Ya, ya. Pero es que yo... Estaba empezando a poner música, coño. Me había ido en el mismo momento. Ah... Escúchame, escúchame. Un coche para los cuatro, hermano. Mira que bomba. ¡Bomba! ¡Bomba! Mira, mira, hermano. Mira. Mejor que el Lamborghini. Escúchame, lo de bomba y lo de bof me suena mucho, eh. Espectacular. Vale. ¿Eh? Pues yo soy el chef. ¿Qué va a ser el chef? El chef es el que cocina. Pero, hermano. Vamos a montarnos aquí una fiestecilla, ¿no? Móndate. Nosotros nada más. Aunque se llama nada más que nosotros, ¿no? ¡Pare, esto corre, eh! Mira, 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 mira. Espérate. Ya verá esto. ¡Oh! ¡Nove! ¡Vamos! 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 ¡Monta, monta, monta! ¡Monta, monta! ¡Monta, monta! ¿Queréis ganar 20.000 pavos? ¡Que te espere, loco! ¡No! ¡No! Este es mi pavazo. Para cada uno. ¡Compares! ¿Cómo? Haciendo qué. Haciendo un bájulaque. Freemone. ¿Alguien se quiere poner una cancioncilla? Si me dais a mí una pistola, yo voy a encantar. Vale. ¿Alguien se quiere poner una cancioncilla? Pistola y apoyo. ¡Compares! Es Freemone. Y con el bájulaque, con el bájulaque compre una pistola tuya. Te vende una pistola yo. Pero que yo no tengo dinero. No, no. Compone 5.000. Los tres me los dais y compro la pistola en pares y nos vamos a hacer bájulaques. Y pilláis una moto vuestra y ya está. Uh, no sé yo. Escúchame. No huele bien. No huele bien. No huele bien. Todo lo que ha pedido no tengo de nada. Ni 5.000 ni moto. No huele bien. Pues no pasa nada. El Mario confió en mí. Vamos contando. Mucho, 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 mucho dinero. Está callando. Coyendo mucho, mucho, mucho dinero. ¿Esto sale o qué? Digo Bob. 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 Uwe. Se ha ido. ¿De verdad? Con el coche. Con el coche. Con el coche. Siempre ganando. Mucho, 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 mucho dinero. Uno de estos minutos me ha sacado en cuenta. Cub words. No,erte, la clase que estuvo. Pesalo corte. ¡A35Fuar! Compare montaje deja que ir pues tienes. Plus clicraba, eh. Vete, vete. Venga, después recojo Ampare. Ya, luego… Venga, después recojo Ampare. Venga. Venga. Oh, oh, oh. Se motos del italiano. Es mucha leche. Eh... Se lo llamas y nos rollas. ¿En qué pasa allí? No, mi amigo. armado yo estoy aquí bailando de chile vaya tú el tomado que va a dejar rojo el hijo puta escúchame a mi el baño este no me mola eh a mi me huele mal eh un poquito eh, un poquito la verdad que si me huele todo rojo antes, antes casi nos matan por tu culpa y todo hermano hermano, ahora voy a follar de ti eh ¿qué? ahora sí, ahora sí ahora sí que pues salga yo a mi tierra ahora sí vaya mierda fiesta vamos a hacer algo, anda vamos a dar una vuelta en el día vamos a ver, vamos al sitio de antes espérate, aquí está la musiquita lo que le pasa lo que le pasa al otro chaval es que es un poco intenso ¿sabes lo que te digo? o sea, quiere hacer muchas cosas en muy poco tiempo y eso a mi me pone nervioso hermano, antes igual me ha llevado arriba del todo sin yo quererlo yo quería a fiesta de tranquileo nos ha hablado de nuestras cosas, ¿sabes? en plan, ir tranquilito, mirad a fiesta otra vez escúchame, tú, 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 tú vienes de Algeciras sí ¿tú dónde venías, Antonio? ¿tú, Antonio, italiano, Girdo? no, no del mundo ¿cómo que del mundo, cojones? ¿pero tú, tú eras italiano y mexicano o qué coño eres? yo tengo madre italiana, padre mexicano y he nacido en España oh, tú tienes un batiburrí hostia, perdón, perdón, perdón me he da... te ha quitado la venación de España ¿está bien, loco? escúchame, me he mareado te he atropellado no, 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 que no tengo vida párate, párate, párate ay, ay, ay no tengo todo eso compadre, me he metido a poner un batiburro que haya, coño hermano, eres más pesado, loco compadre tranquileo, primo, las cosas hay que hacerlas bien compadre pues me voy a hacer un batiburro que vale yo venga, coño hasta luego, después nos vemos venga escúchame no voy a hacer pesada intento a tope intento a tope, pero vosotros queréis tranquileo también, ¿no? Yo quiero tranquileo. Ahí viene otra vez, hermano. Me cago en su puta madre. Hermano, es un pesado de mierda. Escúchame, escúchame. Tío, párate ya, cojones. Ya está. Paré, que se me va el coche. Ya está, coño. ¿Qué estamos haciendo los cuatro tontos? Que estamos de tranquileo, hermano. Si te quieres. Vete en Badulá, ¿qué cojones? Necesito acción en el cuerpo, compadre. Pues dale, caña. Vete, vete. Qué tío me ha pisado. ¿Dónde has conocido este tú, hermano? Hermano, ya está, hermano. Ya está. De verdad, por favor. Ahora vengo, compadre. Venga, cojones. Que sí, que sí. Fue coño, ¿eh? Qué pisado, güey. Os vayáis a 5-8, compadre. Vale. Venga, nos vemos, compadre. Venga. Escúchame, hermano. Hermano, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Vamos rápido y nos quedamos ya. A ver si se vaya a tomar por cubo, cojones. Qué pisado. Uf. Pues chiquillo, qué pesado de chaval, ¿eh? Ya ve, cojones. Tres veces has dicho ya que se va. Tres veces. Grande Axel, tío. Qué pesadillo. Y esa musiquita, ¿dónde viene? ¿Qué pesadillo? La música es de follar. Ya ve, hermano. ¿Alguno queréis? Escúchame, escúchame. ¿Cómo? ¿Qué? Yo, déjate de rollo, déjate de rollo, ¿eh? Déjate de rollo. Hermano, antes iba con el chaval este de la boina. Y, hermano, estaba escuchando voces. Alguien me decía, papi, no es que. Oh, es que eres padre, hermano, ¿eh? Y yo, escúchame, el Manuel te está quedando loco ya, ¿eh? Hermano, tú. Ah. Tú me haces estar loco, hermano. Tú. Y yo. Cuidado. Ah. Y yo, me cago en tu puta madre. Me ha tirado la boina, picha. Hombre, es lo que te merece, hermano. ¿Por qué me haces escuchar voces? Hostia, la... Con el gil de nunca escuchar voces. Y mira que el noto está loco también, ¿eh? Porque se ha tirado la boina sin saber nada. Escúchame. Yo creo que a ti, el Valletta, escúchame. Yo creo que el Valletta te ha vuelto loco y ha empezado a escuchar voces. Pan. Eso puede ser verdad también, ¿eh? Que el Valletta te ha pillado la cabeza. Sí, sí te ha pillado. Un poquito, la verdad. Un poquito, no. Vamos todos un poco cojo, ¿eh? Sí. Y pero es que no hay médico. Mira, mira, mira. Mira, aquí hay una moto. Pero escúchame. Hay cinco... Esto siempre pasa. O no hay médico o no hay policía. Siempre igual, hermano. Es verdad. Esta ciudad va a caber a peor, ¿eh? Que hace nada, loco. Bueno, sepa. Habla de algo, ¿sabes? Son todos unos flojos, primo. Son todos unos flojos. Esto, esto, esto no pasa. Esto no pasa nada. Yo por la mamá, yo por la mamá os digo que dentro de un tiempo vamos a estar andando en Lamborghini rodeados de putillas y no nos va a faltar ni vida ni comida ni nada. Ya ve, hermano. Espérate, espérate, que voy a repetirlo, aunque Manolo, aunque Manolo me critique. ¿Qué? Ay, ay. ¡Booff! 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 Ay, 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 ay. Let's go. Lo principal es coger contactos. Yo tengo un par de contactos en esta city que nos pueden proporcionar... Hermano, yo tengo ya casi a toda la ciudad, hermano. Habría que seguir consiguiendo gente, ¿sabes? Escúchame. Yo tengo a vosotros. Escúchame, yo tengo el mayor contacto que me puede proporcionar un francotirador pesado gratis. Hermano, pero escúchame, ¿ese gallito que te ha salido? Pa' pesado el navaja ese. Yo tengo un constipado, primo, no me ampares. Me he puesto malo aquí en la playa. Esperámonos ya a ellos. Yo ya no escucho voces, ellos. ¿Qué? Que ya no escucho las voces. Ah, mira, mejor. Desde que estás conmigo, bebé. ¿Lo has visto, hermano? Yo creo que antes ellos dándome por culo. Ellos, ¿qué? ¿Qué de qué ellos? ¿Qué? ¿Qué de qué? Todo el rato, pisa. Pero porque escuchaba voces, ellos. Estaba yo en el coche con este chaval. Y estaba... ¿Qué? Ah, no, ese era yo. Me he equivocado. Estaba... Estaba todo el rato. Papi, ¿no es qué? Y yo, ¿para qué? Pero Manuel, tienes que decirnos algo. Es que eres padre. Yo voy a ser padre, mamón. Toma. No, no, no me des más. ¿Quieres otro qué? ¿Quieres otro qué? No me des más. No me des más por vosotros. La sesión de prueba, flama, ellos. Métete conmigo. Métete conmigo. Está guapísimo, de verdad. Te va a molar. Vámonos, eh. Oye, necesito ir al médico. Pero es que no hay. Puxame que está lloviendo, cojones. ¿Vosotros no cogéis el paraguas o qué? Comerse el paraguas, cojones. Músculo F3. O sea, yo serví en la mili, pisa. Yo no necesito... Esto es gloria para mí, el agua. Hermano, tú sabes que ese gorro no es de la mili, ¿no? Como que no, padre. Uy, 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 uy. Sargento Cabo, José Antonio. Tú lo que eres es un puto mentiroso, loco. Y con... Uy, 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 uy. Teniente José Antonio a su servicio. Ante la ley y ante España. Protegiendo siempre España. Mi tierra, mis ciudades. Mis ciudadanos. Ante todo, pongo mi vida por ellos. Protégete de... Coño. Protégete de esta. Me cago en tus muertos. De esta no te has protegido, ¿eh? Grande, viejito. Son 100 gigas, lo pondré a descargar, pero hasta mañana lo dudo. Vale, pues mañana jugamos, tío. Esto es como dos niños chicos. Pasa, ¿te has comido el arre, no, payaso? No, no, no me peguen, no me peguen. No me peguen, por favor. Se me llama en mi taxi, primo. Me cago en... Ahora me estoy mojando, oí yo. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? No sé, vosotros no estáis a gusto aquí. Hombre, con la lluvia, pues mejor guardarnos, ¿no? Vamos a la umbrela, etcétera. Efectivamente. A la umbrela no, ¿cómo se llamaba? Tres posilías ahí. Este sí, este sí. Hermano, hermano, lo vamos a pasar. Flama, me caso. Esa gente son tela de buena gente. Me he encontrado uno que era todo pesado. Pero estos son tela de buena gente. Esa gente, Antonio, cuando quiere, ¿eh? Ya ve, hermano. Pero este es donde... Es que ha estado la mili. Y yo no puedo ni correr, a ver. Ay. Ay. Ay, como duele. Ay. Ay. Oh. 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 Perdón. Es, 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 es lo pesado, hija. Ah, lo que más me gusta es sientarme, ¿eh? Espérate que me ya sienta yo también. A ver cómo lo hago. Siéntate, siéntate. ¿Cómo se hace esto, tío? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo te sientas? La verdad que no. ¿Azin? Ah, no, azin no. ¿Y yo qué hace? Un par, eh. Esto lo quieres tú, hermano. Y esto más. Esto lo eres tú también, mira. La nube. Esto también lo eres tú. La nube, la nube. ¡Hostia! Perfecto, perfecto. Mira, mira lo que estoy haciendo, ¿eh? Increíble cómo muevo la cadera, hermano. Mira, mira la cadera. Escúchame, escúchame. Prestarme atención. Dime. Va a venir un diocito aquí con nosotros, ¿vale? Sí. Y ustedes seguirme el rollo. Perfecto. Nosotros hemos venido a la playa, hemos hecho una fiestecita, hemos vuelto al garaje y no estaba el coche. Ha desaparecido por la cara, ¿vale? Perfecto. ¿Qué coche tenemos? ¿No ve? ¿Te acuerdas cómo se doblaba la rodilla? Yo creo que nos va a dar uno cualquiera, da igual. Perfecto. Perfecto, perfecto. Escúchame, tío. Habla el escopetilla. Hace un poquito intenso, ¿eh? Yo no quiero hacer robo de eso, ¿eh? Yo tampoco. ¿Qué? Si va a hablar el escopetilla, ¿le vais a hablar o qué? Depende de lo que diga. Yo no tengo su número. A mí es que me cae bien, pero es que algunas veces esto es intenso, loco. Oh, tío. Qué objeto, hombre. A ver, hermano. No está comiendo, hermano, que te está... La hamburguesa que te tiene que estar más mojada. ¿Qué hace con el paraguas, hermano? Escúchame, que se me ha quedado pillado aquí del banco. Sácalo, sácalo. Sácalo, hermano. Sácalo del... Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y yo, yo no sé por qué tengo los ojos pintados, hermano. Escúchame, tú por la mañana de Manuel y por la tarde de Manuel, hijo puta. No me vaya a pegar. No me vaya a pegar. ¿Por qué no me deja? No me vaya a pegar. Es broma, así me dejaba. Me cago en tu puta madre. Tú que haces que... Ah, coño, que aquí está... Es verdad, coño, si es que eres más listo, coño, al final. ¿Qué me ha pegado? No me vaya a que las da a ellos, picha, te lo va a cargar. Es que... Bueno, no ve que es italiano, es que los italianos no ve a... Escúchame. A mí me... ¡Español! ¿Qué va a ser español, hermano? Este mínimo es de Gibraltar. Tío, si a ti para allá me están cayendo botón en el pie, picha, no ve que es frío. Escúchame. No vea, hermano, el cuerpo que tiene, loco. Si a ti para allá, que no ve. Si a ti para allá, coño. Me cago en tu puta madre. ¡Hostia, que me mojo, loco! Mira, me he subido en la papelera. Mira cómo me huele el pie. Mírame cómo me huele el pie. No, gracias. Lo que te huele es la frente o ombligo de otro. ¿Qué se hace eso? ¿Se pone me? ¡Barrame! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué ha dicho, carapolla? Que te quiero mucho, Manuel. Ah, eso es, eso es. Y ha sido un placer conocerte. Igualmente, hermano. He ido hasta a salvarte. ¡Hostia! Buenas. Ah, pero si tú eres el del arma. Es verdad. Dime, ¿qué pasó? Escúchame, ¿te puedo decir una cosa? Sí, sí. Tiene un poco, tiene un poco de sangre. Ahí, ahí y ahí. Vale. ¿Por qué han reportado? Ah, perdón. Porque nos ha desaparecido el coche, hemos venido aquí a dar una fiestecilla y nos ha desaparecido el coche por lo caro, ¿vale? Vale, le haces un coche. Sí, sí, con cualquier coche nos vale. Perdona, perdona, ¿eh? Ah, perdona por molestar, compañero. Que no sabía que usted era... ¿Cómo? Jefe. Muchas gracias, tío. Y perdona por lo de la sangre. Suban, que soy Don Gambino. Gracias. Suban, que soy Corleone. Padrino Corleone. ¿Cómo? Don Corleone. Don Corleone soy yo. ¿Y a dónde nos va a llevar? Pues a negocio, a negocio grande. ¿Cómo que a negocio? Y negocio asturio. Yo me voy a poner cinturón, pues. Si acaso, ¿eh? Chavales, pon el cinturón. Anda, los dejo, caballeros. Eh, si nos dejan en un sitio donde haya una fiestecilla. El cara es, el cara es. No veo que hacer el rubio. Nah, chicos, solo bromeo, solo bromeo. Venga, les dejo, por favor. Venga, grande, tío. Pero escúchame, míratelo de la sangre, en serio, ¿eh? Porque me da un poquito de mal rollo. Vale, vale. Venga, grande. Venga, hermano. Escúchame, yo me he asustado, ¿eh? ¿Por qué? Yo cuando le he dicho lo de la sangre, digo, verá tú esto que me mete un balazo en la ceja, ¿ves? Verá tú, verá tú que te vas a contar el terapia. Tío, habéis avisado de que iba a venir un diosito, hermano. Ya, pero la verdad que yo sabía que era un dios, pero he seguido con la broma. Me pasa que después me he acordado. Tú querías que no nos diera el coche, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sí. Tú querías que no nos diera el coche, picha. Un poquito más y menos nos lo da, ¿eh? O sea, cuando ha... Ya nos quedamos con el coche, ¿no? Claro, claro. Escúchame, esto es un cochecillo de folladores. Ya a ver, hermano. Ya a ver. Pero ¿para qué quiere Algarage centrar, tío? No, era para que nos dejara. Ah, coño, vale, vale. ¿Qué vamos a hacer, padre? Aquí hace falta dinero. ¿Eh? Sí. Pero, ¿qué queréis hacer? ¿Queréis que vayamos a pescar? Pues, padre, yo te voy a ser sincero. Pescando a mí no me gusta, ¿eh? Hermano, pero si es que cómo te va a ganar la vida, hermano. ¿Qué quiere que hagamos? Lo de... Escúchame, si este coche corre... Vamos a comprobarlo. Poner el cinturón, por favor. Y este con el cinturón no es pesado. Póntelo, pón... O menos mal que me lo has dicho, porque no lo tenía puesto. Póselo. Sí, yo tampoco, ¿sabes? Oye. Esto no corre, ¿eh? Tú sabes, no corre mucho, padre. Yo no podía haber dado uno más rápido. Nos van a venir los nota que guardan la coca y nos van a reventar, como antes. Efectivamente. Van a venir los malos y nos matan. ¿Los malos? Pero tú que tienes, tú que tienes, ¿tú que tienes tres años? Como que los malos. Sí. Escúchame, yo hasta que no tuviera un coche mejor, no iría por droguitas, ¿eh? Escúchame, ¿tú sabes lo que podemos hacer? ¿El qué? Sorpréndeme. Podemos trabajar de camionero. O algo así, en par. Pero escúchame, tú has ido pescando una vez. Yo he ido a pescar y la verdad no tengo ni puta idea de cómo se pesca. Yo sí, yo sí. Yo tampoco. Bueno, yo en verdad tampoco, la verdad, para que te voy a mentir. Tú estás ahogado antes, hijo de puta. Pero es que donde tú has ido no era. A mí me ha llevado el otro tío a otro lado. Y he cogido un bote y todo, ¿eh? A mí donde... Por si a mí me lo ha dicho el como tú ese. El como tú está loco, hermano. Pero vaya buena gente, ¿eh? Te imaginas que estuviera... Ojalá estuviera aquí con nosotros, tío. El como tú buena gente. El como tú un grande, tío. Yo le comí al culo. ¿Qué? Está haciendo aquaplaning. ¿Qué? ¿Cómo has dicho? Que está haciendo aquaplaning el coche. Lo ve antes. Que yo me bebería un zumo. Ah, vale, vale, vale. Porque tengo sed, tengo sed. Escúchame, ten cuidado ahí delante. Que me han dicho que hay cosillas de banda y eso, ¿eh? Hostia. Pero... ¡Hostia! ¡Ah! ¡El aguaplaning! ¡El aguaplaning! ¡Hostia! ¡Horzantonio, por favor! ¡Ah, es verdad que se llama José Antonio y nunca me acuerdo! ¡Claro! ¿Pero por qué te has parado? ¿Qué haces? ¿Y eso por qué nos hemos chocado? ¡Hostia! ¡Pero no eres de paz! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Escúchame, vaya mierda de cosas que nos ha dado el notar. ¿Qué quiere que te dé con un, eh? Bastante que nos ha dado algo. No puedo. Un Ranger Robert, ¿eh? A mí siempre me daban un BMW. Ojalá no hubieran dado un liter Ranger Girl. ¿Eso? Pues un liter... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué vamos a ir a pescar al final? ¿Al final qué? ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos a probarlo! ¡Si da igual! ¡Venga, nada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a intentarlo, padre! ¡Vamos a intentarlo! ¡Esto tiene que funcionar! Ya que estábamos, loco. Esto yo creo que va a ganar de... ¡Tira un motillo! ¡Esta motillo no va, eh! ¡Vamos! ¡Que me lo he comprado! ¡Era una sorpresa! Una polla, te ha comprado tú, va a ver. ¿Qué llevan encima de...? ¡Esto ha... ¡Amano! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ah, vale! Ya me he puesto esto, ¿verdad? ¿Qué llevan encima de qué? ¡No! Hermano, no veo una polla. Prefiero meterme en el maletero. ¡Espérate, espérate! Me voy a meter en el maletero. Suéltame, suéltame. Ah. Vale. ¿Qué ha pasado? Pero... Manuel, ahora marca del GPS. Por favor, te lo pido, eh. Vale. ¡Quítate, quítate! ¡Quítate tú! O San Antonio. Que yo no soy José Antonio. No, no. El otro duro. Yo ya sé que no eres. Pero oye. Ajá. ¡Marca, marca! Ah, pero este coche no tira más de esto. Ah, no, sí tira, sí tira. ¿Qué es esto? Es un BMW M4. Esto tiene que tirar un par. Pero me creía que era porque estaba roto. Vámonos ahí, vámonos ahí. ¿Ocho kilómetros? Pero... Creo que era yo, eh. Creo que era yo. Creo que era yo el que estaba encima. Yo no he llevado a nadie encima. Me han llevado a mí. Y la verdad que ahí está un poquito lejos, ¿no? Hombre, es que tú sabes. Ahí... O sea, pasa una cosa. Que allí suelen violar a la gente. Pero la pesca es mucho mejor. ¿Sabes lo que te digo? Pues eso que nos llevamos. ¿Qué? ¿Qué? Escúchame, escúchame. Escúchame, déjame aquí, déjame aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde va? Que me tengo que ir fuera de mente un momento. Vale, vale. Pero vente. Y tengo que ir a comer. Bueno, pues me quedo con ustedes y me quedo allí. Venga, venga. Claro, claro. ¿Qué tal la pasa? Y yo, hermano, Axel, yo creo que te gustaría... No tardo, ¿vale? Nada, nada, nada. Escúchame, me voy a quedar en el coche lo más seguro. Si veis que no reacciono, si mantenéis músculo F, me quitáis del coche. Vale. Ok. Qué grande eres, loco. Eres un grande, eres un grande. Eres, eres, eres Jesucristo en patinete. Eres un grande, hermano, eres un grande. Eres un grande. Ah. Perdón, me he emocionado. Yo también, yo también. Y yo, ¿eh? Coche, 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 coche. Lo que pasa es que... Y yo, ¿tú te has ido ya? Se habrá ido ya, ¿no? Escúchame a la policía, ¿eh? Pero que está la policía ahí atrás, ¿por qué? Ah, ¿sí? Sí. Escúchame, a ti no te gustaría... Podemos frenar, si podemos frenar. A ti no te gustaría ser policía en un futuro. Sí, sí, la verdad es que sí. Está muy guay. Si no te toco un toco de antes, no me has respondido. No lo sé. Si te digo, la verdad, 40 minutos en la cárcel, mama. ¿Quién? Uno, mira la nube. Pero escúchame, esos 40 minutos son 40 minutos... ¿Cómo van a ser 40 minutos, de verdad, loco? No, no. ¿En la otra vida, dices tú? No. En la vida de la cabeza. En la vida de la cabeza, no, no. No creo, no. Mejor que no nos metan en la cárcel y nos quitamos de rollo. ¿Y tú dónde recibías? Ah. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Es que de vez en cuando se escucha... ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¡Oh! 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 ¡No! ¿Sí? ¿Dime? ¿Pero residía en...? ¡Hostia! ¿Residía en dónde? ¿A qué residencia te... ¿Qué? ¿Prefieres? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Perdón? Ah, había interferencia. ¿Tú escuchas algo? ¿No? ¿Tú escuchas algo? Creo que es el coche. Ah, vale, 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 vale. ¡Qué buena es! Escúchame, este BMW corre lo mismo que el coche que nos ha dado el ensangrento. Este corre más, ¿no? ¿Todo ese? ¿160? ¿El otro de 150? Ya ve, hermano. Ya ve. Pero escúchame, en la ciudad que residía, pero... ¿Antes de esta? ¿Dónde? En una ciudad que se llama Acrio. ¿Acrio? Sí. ¿Como el limón? ¿La conoces? Como el limón, como el limón. Bueno, eso es ácido, ¿no? Cállate, no me digas esas cosas. No me quedas mal, coño. Delante de los otros chavales, cojones. ¿Cómo se nota que no tienes eso? Es verdad, coño, pero no me lo recuerda, cojones. ¿Tú dónde has estado? Yo dónde voy a estar. Yo estoy aquí en el coche. De ciudad, gilipollas. Deja de fumar, por favor. ¿Por qué no estoy fumando? El nota este está loco, perdido. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿La he chocado? Vale, vale. En mi gafa, sí. Con mi gafa, no. Y mira que no las tengo puestas ni nada, ¿eh? Pues entonces, para adelante. Ahí, 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 ahí delante. ¿Pero y por qué tan lejos? Porque aquí me ha enseñado el otro tío y es donde yo sé. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, vale. Espérate, espérate. Espérate que me estoy mareando, ¿eh? Espérate. ¡Hostia, hostia! Ya estamos, ¿eh? ¿De qué te ríes? Ojo, aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente. Claro, o sea, esto, mira, métete para allá, para la derecha. Métete para allá, para la derecha. Para donde están las vallas, pues... Ah, no puede, no puede con este coche. No puedo, no puedo, no puedo. Vale, pues quédate, déjalo aquí. O sea, después de si eso cogemos un taxi o algo. Bueno, no, porque se va a quedar el chaval este aquí, ¿no? Pues no sé si ha dicho que si tarda mucho que lo cojamos. Vale, vale, no, no. Si nosotros tenemos que pescar. ¿Cómo que no? Ábreme el maletero, porfa. Se ha cambiado. Ábreme el maletero. A ver si lo hace el meo o lo que sea. No sé si es meo o duro. Duro, sería duro, barra duro. Uy, 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 esto está muy duro, ¿eh? Está muy duro, ¿eh? ¿Que sí? ¿Te va la mente bien? No, no, por eso está muy duro. Te va como medio lentilla, ¿no? Sí, sí, parece que tengo cosas en la cabeza. No, ve. Espérate, espérate. Creo que se está abriendo solo. Creo que se está abriendo solo. Mírame, mírame, mírame. Hostia, ya estoy. Mira, hermano, mira el pelito, como eso me queda. Escúchame. Perdón, que me ha dado todo. Escúchame, este se ha quedado de conductor, así que perfecto. Sí, sí, así ya parece que hay alguien ahí y ya está. Ah, bueno, vente. ¡Hostia, la de los brazos! La que no tiene brazos. Buena. Hasta luego. Uy, qué saborea. Me ha hecho antes lo mismo, hermano. Le he intentado hablar y no me habla. Qué asco de gente, loco. Son las oncillas, a ver. Uy, perdón. ¿Qué se hace aquí? Al amarillo, al amarillo. Espera, le doy yo. Le doy yo y tú te montas, ¿vale? ¡Montate, Broky! Es que se mata otra vez. Vale, vale. ¿Sabes ya nadar? Tío, vámonos. ¡Vámonos! ¿Me escuchas? Te escucho. Perfecto, perfecto. ¿Sabes ya nadar? Yo sí, yo sí. He aprendido, he aprendido. Perfecto, perfecto. Digo, porque a ver si se va a morir otra vez, a ver. ¿He aprendido? No, 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 no. Esta vez. Pues no. Pero, ¿para estas cosas hay que tener caña o están aquí en el barcón del cajón? La verdad que ni idea, eh. ¡Ah! ¡Oh, tía! ¡Uf! La piedra. Cuidado. Vamos a ver si hay alguien en esa lancha, ¿no? ¿Dónde? En esa lancha de ahí. ¿Tú sabes que está...? ¡Oh, tía! No, mi hermano. Con una piedra me he metido. ¿Y yo? ¿Aquí hay alguien? Buenas tardes. No hay nadie, ¿no? No, no, que me la cargo, que me la cargo, que me la cargo, que me la cargo, que me la cargo. Llame italiano. ¿Italiano? ¿Qué? Dime. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me contestas? Porque te acabo de escuchar a mí. Ah, que no me escuchaba. Lo mismo. No, no, no. Hostia. No veis aquí los problemas de mente que hay, ¿no? No. Sí, sí. Creo que tiene un chicle, eh. No, no, no lo tiene, no lo tiene. Vale, a ver. ¿Esto cómo se hace ahora? Yo le meto un patón aquí y se hace. Pero si no, es que yo creo que hay que coger cada uno un barco, eh, porque yo no, a mí no me sale nada. A mí tampoco, eh. ¿No? Ah. Pero mira, escúchame. Saca el móvil y métete en el Google Maps. Uy. Por favor. Ay, qué mareo. Uy. Escúchame. Saca el móvil y métete en el Google Maps. Qué mareo más tonto. Es que yo no sé ni para qué me meto aquí, hermano. Sí, a mí esto me da mareo. ¿Me está escuchando, cabezón? Te estoy escuchando, pero... Uy. Oh, tía. Qué golpe me metí. Que saque... Te has metido con toda la frente, eh. Saca el Google Maps y arriba hay otro ancla. A ver si es que te la metí. Oh, tía. Espérate, ¿qué te llevo yo? Llévalo, llévalo tú, llévalo tú. Ah. ¿Esto tiene el ancla chado o...? No, no. Uy, 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 uy. Buenas tardes. ¿Me escuchas? ¿Pero tú por qué va tan lento? Que si me escuchas... ¿Me escuchas o no? ¿Qué? ¿Tú a mí? Tu puta madre. Por no hablarme. Que escúchame. Que si te escuchaba, te estaba hablando, gilipollas. Pues yo no te escucho. Puta, es culpa tuya, me quedo en tus muertos. ¿Me escuchas? Oh. Yo. Yo creo que mientras conduzco no me escuchas. Hostia. Qué mal rollo, hermano. Efectivamente. Vete, vete al ancla. Vete al ancla. Ah, mira, ahora lo veo. Ahora lo veo, ahora lo veo, ahora lo veo. Tírate pa' allá, tírate pa' allá. No hace algo de mientras. Dignación. No. Qué puedo hacer. No. No. Por la cara Esta esta guapa, esta esta guapa Ay mira que te conecta, mira que te conecta A ver que me dice, a ver que me dice cuando me vea ¿Estás viendo la de barcos que hay aquí? Hostia, hermano Pues mira lo que le digo a todo el mundo Chuparme el nabo Oye, escúchame Dirme Pero Nada, nada, nada He estado diciendo, si nosotros éramos tres, pero creo que tú saques de allí Claro, claro Ahora me avisarás, supongo No te avisarás a ti Tú no tienes un número, ¿no? Es verdad que no me escuchas No lo puedo hacer más Eso es lo que lo hace ¿Tienes lo ve? ¿Tienes lo ve? ¿Tienes lo ve? Al amarillo, al amarillo Leo No lo tengo No lo veo Escuchame, se supone que aquí es. ¿Este quién es? ¿Y aquí qué se hace aquí ahora? ¿Es lo mismo que tú? ¿Pero aquí es que se hace? No sé lo que hay que hacer. Me estoy poniendo nervioso y cuando me pongo nervioso empiezo a dar hostia. No, no, no me peguen. Empiezo a dar hostia y a hablar en otro idioma, loco. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Te he visto muerto otra vez, hermano. Móntate en el bote e intenta darle algún músculo. Voy a algún sitio a ver si me pueden ayudar. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Hermano, una cosa, una cosa. Espérate, espérate. Un momento, ¿cómo se pesca? ¿Otra vez tú? ¿Cómo que otra vez tú? A ver, tú eres nuevo, siéntate acá. Yo soy nuevo, soy nuevo. Dime, ¿qué se hace? Tócale el músculo E. ¿Con quién? ¿Andas solo? No, no, está mi compañero ahí en ese bote. En ese barco. Ah, vale. Tócale el músculo E, entonces. Músculo E, vale. Al lado derecho te van a salir unos pescados ahí, eh. ¿Dónde están los pescados? En el lado derecho. Te tiene que salir uno, más dos, ¿no te sale? No me sale, tío. Ah, vale. Si me monto allí en el barco, ¿sí me sale? Qué raro. No sé. Tienes que salir de... Uy, te escucho medio raro. Tienes que salir de rango. Le estoy dando a la E y no me sale, tío. ¿En el barco mío es lo mismo? ¿Cómo así? ¿En el barco que tengo yo ahí atrás, ¿tiene que salir lo mismo? Sí, sí, mira. Vale. ¿Me puedo acercar mi barco, por favor? ¿Pero tú que estás trabajando o qué? ¿O estás supervisando esto? Te voy a enseñar. ¿Trabajando? ¿Por qué? Porque registraste mi maletero. Que yo ya registre tu maletero. Yo no soy, eh. Yo no soy, de verdad, eh. Te lo juro. Yo creo que yo no sé trabajar. Ahí está. Yo creo que me estás confundiendo con otro, eh. No, ya me conozco esa jugada. No te preocupes. Todo tranqui. No, no, de verdad, que yo no soy, eh. Que yo no soy. Ah, claro. Ah, sí, claro. Vale, bájate, bájate. Vale, bajo. No hallaste nada. No hallaste nada en el maletero. Todo bien. Que yo no soy. Me cago en la puta. Ah, sí. Dale, dale. Venga, pues encantado. Muchas gracias, ¿vale? Vale, vale, vale. Nos vemos. Usted es muy buena gente hasta que me ha dicho que yo lo he robado algo. Yo qué sé. Chavales, chavales. Dime. Espero te sirva con otro, eh. ¿A usted le sale el punto amarillo en pares? Sí, me sale, me sale. Sí, me sale, me sale. Está aquí. Vamos, estás dentro. Pero es que no me deja pescar porque no... Y yo estoy con el carro para el trabajo y todo con... Ni idea. Aquí hay un bug. A mí tampoco me deja. A mí no me deja de luego en pares. Qué cojo de mí está contando ese, tío. No. No, 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 no. Hermano. Ya, ya, ya. ¿Qué? ¿Qué. ¿Qué hace bailando? Que no puedo subir. . Dale, dale al musculo F. . Cerca de la escalera de el mus... Ah, vale, 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 vale. Ostia. Menos más, menos más. Yuuuuu. Escúchame, ¿está...? ¿Han explicado algo? Sí, sí, sí. Métete, métete, métete. O sea, me meto yo, un momento. . Me han explicado que tienes que darle a la E Pero me pone No puedes estar en un vehículo para trabajar ¿Cómo? Efectivamente A mí me ha salido eso también Me parece que esto está bugueado Esto tiene que pasar algo raro Se supone que tiene que salir algo a la derecha Bueno pues ha estado bien lo de pescar La verdad es que me ha gustado mucho ¿Me tiriría? Espérate, espérate un momento Voy a ver si lo muevo o algo Es que esto se debería hacer solo, ¿sabes? Esto se debería hacer solo ¿Qué ha dicho? ¿Que te tiene que ir? Bueno, pues vámonos, ¿no? Yo no he dicho nada Ah, bueno, pues no lo vuelvo a decir Oye, ¿y por qué yo te escucho a ti cuando conduces y tú a mí no? Porque tú estás rayado de la mente Mira, me estoy bebiendo una litrona aquí de atrás Escúchame, espectacular Hermano, ¿pero tú te crees que puedes trabajar y beber a la vez? No, sí, porque no estoy trabajando Entonces estoy bebiendo solo La verdad es que mucho trabajo no estamos haciendo Pero porque no me dejas loco, hermano No vais Esto es lento Aaaaaaah ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Muy lento A ver si lo puedo... A ver si puedo ir más rápido A ver si puedo ir más rápido Dale más rápido A ver si ahora... ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy? ¿Por qué estoy? ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Eso lo estoy haciendo yo, hermano? ¡Qué mareo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mareo! ¡Hermano, cómo se pesca! Me voy de aquí ya ¿Le decimos a este tío que nos lleva a la orilla? Pesca Jefe, no podemos pescar porque... ¿Qué? Jefe Está ahí abajo, ¿me escucha? No me quede rayada No me puedo salir del bote Espérate que viene uno Que viene uno para arriba Pues no me puedo salir del barco Dame un guantazo Dame un guantazo, tío Escúchame, jefe Dime, dime, dime ¿Por qué no podemos pescar? ¿Qué pasa? No sé, bro ¿No le sale pescando o no? No me sale Y además ahora mismo no me puedo ni salir del barco A ver No puedo salir de aquí Dame una hostia Pégale un golpe Pégale un golpe Pégale un golpe Pégale un golpe A mí no lo aparecen Pero a él, ¿no? Ahí Ahora, ahora ya Vale Tienen que salir de rango Y volver a meterse Enséñenlo, hago yo O háganlo ustedes Un momento que no me puedo mover Tírale para atrás Tírale para atrás Es que le pego otra No me puedo mover No me puedo mover Espérate, espérate Debía hablar con la nube Ahora te encuentro un buen atajo Tengo automareado, ¿eh? ¿Podéis hacer la nube un report? Es que no me puedo mover 417 Eh, vale Ojo, estamos vivos ¿Qué va, hermano? No me dejas Espérate, habéis visto Un guantazo ¿Tú, yo ya? A ver, ahora ¿Qué va? ¿Te voy a viste otro guantazo? Te mando un report Ahora, espérate No me de más Por lo que más quieras No me de más No me de más No me de más No me de más Te mando un report A ver, espérate Te voy a dar otra Vete para acá Es que me ha molado En verdad ¿Qué pasa? Vuelvo Mira, mira Esto es raro Se me ha quedado bugueadísimo Se me ha quedado bugueado Porque lo tengo en modo ventana Creo ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, bro? ¿Me escuchas? Sí, sí Pero yo conduciendo Tú a mí no me escuchas Eso le pasa ¿Pero qué estamos haciendo? Estaba intentando Salir de la zona Y volver a entrar Yo es que tengo La mente en modo ventana ¿Sabes? Quizás sea por eso Está todo bonito Sí, sí O sea, lo único que puedo hacer Es pegar puñetazos ¿Sabes? Toca, Ani ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hago la puta? Escúchame Esto es una mierda, ¿eh? ¿Pero viene un AMMI? ¿Un AMMI? ¿Qué te digo? ¿Un Dios? ¿Un report? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué has dicho? ¿Cómo? ¿Qué son esas interferencias, hermano? Te voy a poner una foto ¿Para tuite? Ámela, ámela Que salga yo ahí Todo por tu entorno, ¿sabes? Yo pondría Pondría Algunas voces, ¿sabes? Pero es que como me ha dado un instupo Y el otro no te ha salido, ¿no? Es que no iba a ayudar Voy a tomar una pastillita porque me está doliendo la molilla ¿Tú puedes mandar el reporte? Que va, hermano Si no lo hubiera mandado Pero es que no me va, no me va No me va el músculo, tío O sea, me ha dado un instup Espérate Totalmente A ver si... A ver si con esto viene Le estoy dando a todos A todos, hermano Así voy hasta yo Estoy invocando Así voy hasta yo a cualquier lado ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Escúchame No me creo que sea el único A quien no le pesca esto No, no, no Hay más gente Más gente a lo que no le pesca Hay más gente Más gente Escúchame ¿Nos vamos de aquí? Vámonos Llévame a tierra Por lo menos Dale a la carri Carri, carri, carri ¿Cómo no habíamos pensado en eso antes, hermano? Cóbeme Ok Hostia Suelta ahora, a ver Suelta, suelta Suelta Oh Ah, ahora me puedo mover En broma No me puedo mover todavía Mírame Que no, que no Vámonos Escúchame Espérate, ponte cerca Ponte cerca No, no Es que ves como que tengo el móvil aquí en la mano Que me va a pegar No, cállate Escúchame No, en serio Que no te pego No te pego No te pego No te pego, de verdad Te has parado Te mato Mato, hijo de puta Pero si nada más que estaba moviendo las manos Es que no puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada Me he quedado pillado, tío Cuando mejor estaba la cosa Busca Me cago en todo Hermano Estamos haciendo cosas muy guapas, tío Y hemos ido a pescar, tío Pero justamente me he quedado pillado No puedo hacer nada, loco Nos hemos ido ahí de tranquileo, tío Está, pues pescando Pero me he quedado pillado No puedo hacer nada Creo que es por lo de modo ventana, tío Viste este modo Pone en modo pantalla completa A ver si me va mejor Al estar en modo ventana Se raya ¿Te está gustando, Axel? Y yo, yo me estoy descojonando, hermano O sea, este tío es un puto máquina Y yo Busca Estábamos los dos Así y yo En plan, estábamos hablando normalmente Normal, de normal, ¿eh? Y estábamos Y yo me de ¡Oh! Y seguíamos hablando, tío Y los dos descojonándonos Y yo me de ¡Oh! Pero me he quedado buqueado Buqueado máximo, tío Nada más que puedo pegar puñetazo Mira, hermano Voy a llegar a por ti A puñetazo A puñetazo te voy a llegar Ahí te ha quedado A puñetazo, mira A puñetazo he llegado Ahí sí, eso lo haces tú Pide la ayuda a alguien Ahora, a ver si alguien te puede solventar Porque estoy seguro que le ha pasado a otro man No seré el único Llévame a algún lado Hermano, que no Te ha dado listo No ve qué fuerza tiene, hermano Tiene una fuerza Pero si sabes cuál es el problema Que yo no puedo saltar Por aquí ahora ¿Cómo que no? Encima ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Escúchame, pide la ayuda ese Déjame ahí Déjame ir al suelo Escúchame Me ha muerto una cosa Esa de gratis Esa de gratis Era para ver si te podía dejar Aquí arriba A ver Pero que si me caigo Ahí me muero Ah, hostia Hermano 200 de IQ, eh Escúchame ¿Por qué no quiero? ¿Pero y ahora qué hacemos? ¿Qué no quiere que...? Pregunta, pregunta Y yo, hermano Hermano, hermano, hermano Escúchame una cosa Que me he quedado aquí Que me ha dado un istu Escúchame ¿Tú sabes cómo sorbentarlo? Es que me ha dado un istu No me puedo ni mover Hermano, hermano No puedo hacer nada Mira, se ha quedado así No puedo hacer nada Nada más que puedo pegar a puñetazo Parezco un cani Pues no sé, tío Eh, músculo Shift up A ver qué tal Bueno, shift up Bueno Eh, músculo Alt Shift up Alt Alt ¿Qué? Alt Tab El que está ¿Qué va? ¿Cómo? ¿Qué va? ¿No me deja, tío? ¿Qué se explica, eh? Este hombre se explica Perdón, perdón Es que Perdón, perdón Perdón, perdón Básicamente El músculo Para mayúscula Te lo ha llevado Músculo Pues encima Sí Ya sé cuál es ¿Cuál es? El alt Tab Sí, sí Pero le he dado Y no me va Sí, pues ya está No, tampoco Pues no sé, tío No soy informático Ahora ¿Podéis llamar a un dios? Es que no puedo Hostia, ahí vienen dos pibitas A ver, encima ahora Y me van a ver aquí Con el hito Ya, eh Bueno, sé Yo tengo un problemón también, ¿sabes? No sé dónde está mi coche Hostia Ah, no, escucha Que no me puedo mover, loco Que no me puedo mover Escúchame, me podéis ayudar Me podéis ayudar Que es que no me puedo mover Es que no me puedo mover Es que no me deja ni mover Ni borrar ningún músculo Solo me deja pegar Pare Cani, tío No se puede mover Pégame, pégame Dame un momento ahí Pégale, pégale Vale Ya que puedo Pues aprovecho, ¿no? Ok, eh, eh Ya está Pero no te motive Que me matas Que me matas Ya está, ya está No se puede Hermano, pues No se puede Yo voy a recoger uno Que se quedó por ahí Si reinicio la mente Vosotros queréis que tardará mucho Oye, ¿alguien me puede llevar Al por lo más cercano Para mi coche, tío? Por favor ¿De cuánto? De 50 Hostia, pues mejor no me salgo Hostia Mejor yo creo Que te quedas ahí, tío Vamos a ver si viene A ver si viene el arcano Por favor Mandad report todos los que podáis Porque es que no vienen, tío Hemos mandado uno Pero no ha venido Tío, hermano En el Bugatti No, que si no me viene a mí Es que no me deja, tío No me deja Tío, bro No puedo hacer nada Bueno, que va Joder, tío Mi coche no está aquí, tío Ahora te llevamos Te llevamos nosotros Si lo solucionamos Te llevamos Y yo Vale, me voy Pero escúchame Hay que solucionarlo A ver si viene el Dios De Teo Oye, me voy a llamar José Antonio ¿Qué es el ¿Está ahí el coche? No sé Hermano, vaya Y tú me has dado, loco Te has escrito un día Y ha venido rápido Escúchate Te he dado Una parálisis Una parálisis del sueño, hermano El sueño de esa Una parálisis del sueño, hermano Estoy viendo ¿Y no estás viendo nada raro? Estoy viendo un demonio Es que es mi izquierda, loco Total Eh, soy yo Ah, hostia, perdón Ah ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Qué suena? ¿Qué? Hay como interferencia, ¿no? Pues, Antonio no me lo coge Que no funcionan las llamadas Vale, hijo puta Ah, mi hijo puta Vale, vale, vale Que estamos sin cobertura, ¿no? Se ha ido Hermano, tengo el móvil atravesado en la mano Ah, hostia Un estipo No vi Y vosotros ¿Y tú de dónde vienes, demonio? ¿Yo? Tú, tú, tú Yo de pescadora Pero de qué ciudad vienes, de qué ciudad vienes ¿De dónde eres? Ah, tío, yo De un pueblo perdido de Cádiz, tío Hostia, hermano Nada más hay andaluces Aquí Ah Eso digo, eso digo yo La verdad que Sí, sí, ¿eh? Ah, sí Porque tú Es de Málaga, ¿no? Manoel, Manoel Ah, yo Yo soy de Sevilla De Sevilla Tú de Cádiz Y yo tengo Yo remanezco de Almería Remanezco ¿Este chaval Se cree listo o algo Para decir remanezco? Sí, que imagínate ¿Me bailáis Me bailáis un poquillo? Eso, gracias Por supuesto Mira, tengo aquí Y yo, que casi me da Que casi me da Loco, ¿dónde vas? Hombre, ha sido el bifar Qué bifar, hermano Pero si eso es una Una Claro La patadita Eso lo hacía El de Karate El niño de El niño de El niño de El niño de Que te calles Que mi padre me iría Oh, la de tu Muerto ahí Escúchame No No mire nadie Sí, a veces pasa A veces el alcalde El alcalde no es ¿Has visto? ¿Eh? 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 ¿Tú cómo te llamas? ¿Me puedes arrascar? Que me pica La rodilla Claro, claro Sí, sí Estoy tan judío yo Que no me puedo agachar Desde aquí te la rasco Arrascávela tú Demonio El demonio Antonio ¿Cómo te llamas? Antonio, el demonio Antonio, el demonio Antonio La rodilla No, la parte de atrás Ah, pensaba que era la espalda Coño La rodilla La rodilla Ahí tiene Dime tu número Antonio, dime tu Número, por favor Claro Te lo digo, te lo digo ¿Tú mío? Mi número es 583 Guión 64 72 Dime, dime Gracias Claro, claro Dilo otra vez Dilo otra vez Dilo otra vez Por favor Te escribo, eh Ya te Oh, qué fino, ¿no? Escribido Del norte Escribido Escribido Y bacalados Y bacalados Y bacalados Bacalados Dorados ¿Qué es? ¿Dorados? Antonio Dime Nosotros Hemos ido a pescar Hostia Allí Pero no, no pescaba Ah, mira Tú sabes Me cago en mi estampa Te puedes sacar otro, hermano Si eso es gratis No, bro Tenía 500 pescados ahí, tío Hostia Hostia Hostia, hermano Eso valorado en 10.000 napos Pero por qué no, no ha pescado Hostia Porque hay que darle a mayúscula Mayúscula El músculo E Pero no ha pecado Ya, pero a nosotros le dábamos Y sonaba el barco Hermano Nosotros Claro, pero tiene que ser No cogiendo el timón Cago en la puta Claro Pues si eso Eso hacíamos Y no iba Pues no sé Hay un error En esa zona Con los peces Y es que tienes que Salir del timón Antes de entrar Y darle a la E Si Pof Onda que hay que estudiar Una carrera Si ¿Qué hace? ¿Qué hace, carapolla? Venga, pégame, pégame Toma Cabeza, eh Coño, que se mueve, que se mueve Mira, mira, mira Luego se mueve Pero ya está, ya está Ya no puedo hacer más nada Quiero tu otro No, no, no Yo estoy servido ya De acá Venga pa' acá Me ha llegado a ti La puñetazo No Voy a llegar a ti La puñetazo No me caso Yo todo lo que quiero Lo consigo Todo lo que quiero Lo consigo Voy a llegar por ti Toma Manuel, la manita No, no Manuel, la manita relaja La manita relaja, Manuel Eso de que es, loco Me suena un poco Eso de la isla De las sexaciones Un programa Un programa Que había entrevistado Sí, sí, sí Un cowboy Trapaba ahí Sí, sí, sí Eso lo visto yo Lo has veído Yo lo he veído Sí, sí Efectivamente Porque tiene Escúchame, italiano Porque tiene una bolsa de papel Ahora Y tiene una bolsa de papel En la zapatilla Como cuando sales del cuarto baño Y se te queda el papel pegado Ahí está Me ha pasado Lo mismo Lo mismo Me ha pasado mil veces A mí también ¿O me ha pasado alguna vez Que limpiándote Tenías en la mano Un poquillo fuera del papel Y te has manchado El dedo chico por el lado? El dedo chico no La palma Suele pasar Suele pasar La palma entera Y después Hice así con la lengua Hice con la lengua Sí, es que Ahí, ahí Vale, ahí Pero a mí Eso me ha pasado Me he manchado Mientras comía chocolate Y no sabía Si lavarme la mano O chuparme el dedo Eso es Nutella, hermano Eso te lo pones En el pan bimbo Y está que te cagas Escúchame Que se ha puesto del beso, Manuel Uy, uy, uy Yo Ay, Emanuel Que yo no quiero utilizar esto Hostia Esto es un rascador de rodillas ¿Me puedes rascar la rodilla con eso? Sí, sí Oye, y si me das Y si me das en la costilla Y me lleváis a otro lado Hostia, ¿nuestro coche? Hostia ¿Habéis cerrado vuestro coche? Es que no era nuestro Hostia Escúchame ¿Y si impactamos? Le pinchas Pero sin matarlo ¿Sabes lo que te quiero decir? Pínchame Decimos que ha pescado un pez para ¿No? Claro, claro Y me lleváis O llevarme a un sitio Y allí me matáis O sea, me dais Y llevarme a otro Pero, espérate, espérate Lo malo que no hay No hay Medicos Claro, por eso Llevarme al hospital Pedí un taxi Bueno, ahí está el Médico de la guardia Espérate, espérate Antes de Antes de darle Claro, tenemos un vehículo, coño Claro, como Vamos a hacerlo Que pida un taxi, hermano Hermano, hermano Ven, ven Dale, dale al móvil Dale al móvil Y pide un taxi Ok Voy Y lo pagamos Lo pagamos entre tres Que eso Te vale Diez mil Diez mil Entre tres Yo pago Yo pago cincuenta A vosotros lo demás, ¿vale? Invita tú Una polla No es tu problema No es mi problema El tuyo No es tu problema Exacto Lo estaba diciendo bien Máquina Escúchame Que el móvil va a regular También Que se me ha metido ¿Dónde va el autocu? Te va tú petado A ver, la voz La garganta te está petando En serio Hermano ¿Me podéis dar una paliza Reventarme Y ya aparezco yo En otros sitios? No porque os perdería No, 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 no No, 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 no Porque si no Vosotros tenéis que venir de otra forma también Así que llame un taxi Yo lo pagamos entre los tres Uy, estoy llamando hasta así Que no le llame Que le mando un mensaje Una ubicación Le mando un mensaje Este ha llegado, vamos Este ha llegado Más tarde que yo, a ver ¿Tú cuánto llevabas aquí, italiano? Porque vamos No sabes nada de la vida ¿Para qué es italiano? Es medio italiano Medio mexicano Medio todo A ver Nota este No para de cambiarse de nacionalidad Eh, sí, que yo llevo un día Gilipollas Toma Esto puede llamarme gilipollas ¿Tú quieres otra, demonio? Don't shoot me ¿Demonio, tú quieres otra? Eh, no, no Es que es lo único que puedo hacer, cojones ¿Qué quieres que haga? Es que no me puedo mover A lo mejor puedo llamar a un amigo mío Que es ruso Y podemos ir Pues ya está, ¿no? ¿Cómo? Escúchame, que viene el taxi Que viene el taxi Ah, bueno, si ya viene el taxi Claro, viene el taxi Oye, ¿a vosotros os va el móvil? Pero que no lo puedo coger A mí la carátula, pues, no sé La carátula está transparente La funda Pero bueno Escúchame, me mola tu perillita, loco Está todo flama Tú no tienes perilla italiano No te creas el centro del mundo A un chaval indefenso Le va a tú a pegar Efectivamente Eso está muy feo, ¿eh? ¿Has visto, demonio? Te lo he dicho Escúchame, hay aquí cosas de Burger King Aquí Te lo he dicho, hermano Esto es lo que tenía en el pie Esto es lo que tenía en el pasado Esto no es Burger King Esto es Burger 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 Queen Burger Snap ¿Qué dices? Burger Snoop Toma 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 Te picaba Pues venga, maquina Tú no serás fan de McDonald's, ¿no? ¿Quiere otra? ¿Por qué te quita de mi lado, loco? Pero a ti Porque el azul ¿Qué se está quedando aquí? Yo como para detrás del italiano Por mí, hermano Es que esto es la polla Italiano A ti Te respeto Está Thank you Al demonio Todavía no Pero Le estoy respetando más ¿Este es el taxi? No me vaya El taxi nos han enviado Un poco grande Hostia, pero ¿Tú eres el taxi? El famoso pescador ¿Pero dónde puedo aparcar? No, donde tú quieras Yo sé, la verdad Yo sé, la verdad Es que coches por todo Mira, este hombre baila de puta madre Os lo digo ¿Quién? ¿Lo ha visto bailar? ¿El nota este de mi camión? ¿El baila de puta madre? Ay, ya vale Te lo digo, ¿eh? Nótale, que no te voy a dar Tío, tú no serás el que saca los dos pasos prohibidos, ¿no? Broky Broky, no lo creo, ¿eh? Creo que estás confundido Broky, escúchame Tú que tienes Tú que tienes esa máscara ¿Tú sabes cómo me puedo yo mover? Es que me ha dado como un infartillo, ¿sabes? Y no me puedo nada ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, que me sale! ¡Uy, que me sale! ¡Uy, que me sale! ¡Uy, que me sale! ¡Que no puedo mirar para atrás! ¡Uy, que no puedo mirar para atrás, loco! ¡Uy, que me sale! ¡Uy, que me sale! ¡Uy, que me sale! ¡Uy, que me sale! Me sale, me sale ¡Que no puedo mirar para atrás, loco! ¡Uy, que me sale! ¡Te está saliendo, te está saliendo, te está saliendo! ¡Tú no sabrás de una forma! ¡Me cago en la puta aquí! ¡No te voy a hablar! ¿No sabrás de una forma de quitarme el ISTU, no? Bueno, basta ¿Qué, el qué? ¡Que tengo un ictus! ¡Me ha dado un ictus! ¡Me ha dado un ictus! ¿Un qué? Se te ha cortado Un ictus Un ictus, un ictus ¡Que le ha dado un ictus! ¡Se ha quedado paradisado! ¡Hostia puta! ¡He vete para el hospital corriendo! Y no puedo hacer nada Si es que no tenemos coche No tenemos coche ¡Hostiaaa! ¡Ehhhh! 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 Usted sí ¡Usted sí! Usted sí ¡Usted sí! 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 ¡Que usted se viene! ¡Que usted se viene! ¡Coño! Escuchame, Erdel! ¿Estás así? ¡No me entero de nada! No escucho, eh ¡Madrid! ¡Nos escucho, eh! ¡No, que todo bugeado! ¡Son ya las voces, a ver! ¡Uy! ¡Venga, bro! Mañana te espero, tío Mañana le damos, tío Porque la verdad es que está muy guay, tío Yo me lo paso de puta madre Al principio no tanto Pero después cuando me he juntado con este y con el otro ¡Qué pichado de reír, hermano! ¡Qué pichado de reír, lupo! ¡Harto reír, tío! Y cuando salió el escopetillo, tío, también ¡Grande, Axel, tío! ¿Estás viendo mi llevan? No hay un optimismo para ver la parte de 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 la parte que te la parte de la parte de la parte de la parte de la parte ¡Gracias! ¡Qué duro de cuello! Ok, ¿sigue por ahí? ¿Sigue por ahí, tío? ¡Gracias! ¡Oh, bueno! Un poquito de solillo ¿A dónde me llevo, tío? Y a ver si se soluciona Si no se soluciona ahí Ya descorrectaré Lo malo es que no escucha nadie, tío No sé 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 Creo que sabe que ha bokeado Porque le habré dado al esc O algo así Y ya... No podía hacer más nada 화이 Kick La mamá chica ¡Save una mamá chica! ¿Vamos pa' la fiesta? ¡Yo quiero un especial! No le escucho, tío. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Qué están haciendo ellos que no te escucho, loco? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo ellos? Joder, qué mal. ¿Qué están haciendo ellos? 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 ¿Se ha ido? ¿Qué están haciendo ellos? 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 ¿Aquí lo voy a ir? Vea y a ver Mátalo, cálmate o te calmo Vamos, vamos, vamos 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 Queda un tiempecillo 24 kilómetros, 25 20 puestitos todavía Queda un tiempecillo Queda un tiempecillo Queda un tiempecillo Gracias por ver el video 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 ¿Qué no coño? Gracias por ver el video ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Bote de novia? A ver. Es verdad. Está chulísimo, eh. Grande. Estoy aquí metido, ¿vale? Por si os queréis meter a hablar. Pues estoy ahí. Es verdad, eh. Está todo chulo. Pinto fraquito, let's go. Me cago en tu muela, cabrón. A ver cómo se me ha escuchado después. Por mucho, hijo de puta. jajaja que dicen nada que dice tío como te ha ido el directito tío bastante guay ha ido muy bien la verdad estoy bastante contento plan vivamente no ibi tío que te lo vuelvo a agradecer incluso por aquí tío muchas gracias por la suave por las dos que ha regalado se ha aportado que increíble grande no ibi tío el punto no ibi tío le tendré que dar bip poco se habla pues sí porque yo poquita gente hace eso claro al diego al diego lo has puesto si el molda almoha el molde daba el diego iba a decir es que tengo ya la cabeza empacharrada tío que nada tío eso ha estado muy guay porque de diego hermano estoy comiendo los putos doritos esto que jugando a un juego de ritmo lo que pasa es que soy muy malo porque soy arrítmico y ya luego hemos empezado la de cositas y bastante guay hay que jugar un juego de ritmo un juego de ritmo se llama me lo repitieron mucho ayer que estaba diciendo en plan decirme juego decirme juego y como es el que más me repitieron pues digo hoy esto otra cosa y han decidido el juego lo que pasa que lo he intentado pero eso es muy malo se llama friday nightpacking está muy guapo tío hay temazos pero hostia puta que complicado para mí al menos que se te ha complicado claro porque tú eres arrítmico si soy arrítmico en mi cabeza todo es maravilloso pero luego no lo consigo llevar los dedos ya 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 a mí me pasa tío pero me pasa solo buena tío no te pasa bailando si eres arrítmico eres arrítmico de otra forma no por eso por eso porque te huele el sobaco por jugarlo el hermano y la churrito también bueno yo también estuve jugando al minecraft hace un tiempecillo eso sí que es eso sí eso es que yo cabeza que podemos plantear algo guapo tío del gta ahora que somos una pandillita pues ya será lo que queráis tío sí y yo os queréis meter a alguien más y yo y hablamos de eso ahora mismo yo por tenerlo todo cerrado o quien sea se nos metemos aquí hablamos tío nos quedamos un ratillo más tío por mí sí ha estado chulo ha estado increíble julia ha estado increíble hermano ahora no en plan hablar y al juego me refiero como blanque coño no sé no estoy entendiendo nada pero que hay yo que nos montamos un grupito así puta madre tío nos hacemos una banda de gitanito o algo hermano tú sabes tú sabes lo que es hermano y por ahí y con un bote y de repente encontrarme nota igual de tonto y gilipollas que yo que nada más que estábamos todos los días sabes te acuerdas cuando cuando hacíamos lo de la en el parque del alamillo te acuerdas y lo de la bola estábamos hablando tan tranquilamente y de repente soltábamos no puedes entrar porque porque no puede entrar en privado pero de tt yo me metí o qué cojones eso digo yo por eso te digo grande oscar muchas gracias porque no te deja tío me sale un cambio voy a métete en otro métete en otra sala y te muevo y te mueve que yo momento que voy a quitar el foco que me estoy quedando ya ciego y ya me cago en su puta madre que más pegó un tiro en los cascos hostia que nunca más ya ves no veas y a mí encima se me quitan de aquí tío porque tienen este fallito de mierda que se le quita de aquí y no escuchó a mi god oh porque tiene esto ahora ahora buenas qué pasa tío que no voy a aceptar las normas soy un poquito loco encantado tío encantado churra lo que pasa es que iba a venir al parque se supone que tenía que venir al parque ese día lo que lo pasamos de puta madre tío claro y yo que que dice que vamos a echar unos jueguitos no algo de que ahora yo de nombre yo ahora no no ahora no pero de planación de planeación digo si eso en plan yo yo mañana voy a buscar también por si os da yo con el móvil voy a mañana cien por cien a mañana yo yo mañana porque voy a hacer lo de las tierly pero por ejemplo para miércoles y lo que me instale el gta bueno creo que lo tengo instalado lo que me tengo que instalar el file bien este de los cojones yo también me tengo que instalar eso es fácil verdad sabéis dónde lo tenéis que instalar lo tenéis que instalar en la ruta de instalación del gta vale y todo ahí no yo en la cuarentena en la cuarentena estuve jugando tela al gta yo empecé a jugando roleplay y luego se ha metido el y me ha metido el gusonillo porque ya había en la cuarentena cuando estamos aquí todos encerrados le di bastante caña tío el roleo por ahí y ahora volví tío y digo joder pues hacéis algo de puta mano podemos hacer guapos así que somos ahora bastante pues sí lo que pasa que nos metemos en el server donde yo estoy ok hay muchas colas normalmente o es hoy solo concretamente hoy es que no sé qué ha pasado tío pero se me ha bugueado y cuando se me ha bugueado el server como que ha petado algo y no te dejaba ya entrar pero en general si me ha dejado meter bastante fácilmente o sea cuando empezó el directo y tal me metió de primera y en yo qué sé quizás 10 20 minutos me metió con una cola de 50 personas por ahí no tiene white list en el server no no tiene no tiene es que me metió en el primero que he visto pues para probar esta mañana y como me encontraba gente que era así como un auto buena gente pues digo me quedo ya de que hasta ahí claro claro yo estoy en uno que es white list pero de éstas que súper fácil y no necesitas hacer examen ni oral es un texto que lo ideal es que estemos con gente en claro tenemos que nosotros pero que si nos encontramos con alguien que no son convenados a ver claro la gracia que a veces los servers de que no son de white list te puedes encontrar gente muy guay tal pero también hay muchas posibilidades de que te encuentres a alguien que esté por tocar los cojones y nada pues yo por ejemplo por ejemplo el de el basurero que estaba haciendo de rodrí pero ese estaba siguiendo no sé pero era muy tonto a mí el otro día estuve jugando con el mota el mota haciendo de gitano flipas me metí una hostia y una policía y yo mandando el entorno para joderle nada tío podemos hacer cositas guapas obviamente no vamos a ser más bellas pero podemos hacer las 3b o sea yo soy el típico andaluz cerra ahí yo eh así que ahí nos ponemos todo así yo soy el típico que no es andaluz claro claro pero que llegue que llegue que llegue al barrio que yo no no pues sale que dice que dice que dice que dice que dice ser nota que dice ser nota está bien eh ser nota echamos aquí uno que dice ser nota nos jugamos unos porrillos aquí en el banco andalucía me encanta como asocia los porrillos nada más andalucía inmediato es increíble porrillo andalucía sobre todo sevilla ya ves ya ves bueno y tú has estado con el con lo de los ritmos no dani sí pero bastante no complicado porque está en fase perdido tío pero bueno bueno soy así por eso jugado a pokemon no porque es por turno y esto tiene tienes tienes algún otro juego que quieras jugar o qué tienes algún pesado algo pensado para jugar a la vez tengo aquí un montón de juegos que me ha dicho la gente mira por ejemplo es que tengo dos páginas son muchos pero mira tienes que buscar juegos concretos tío que te dejen o interactuar mucho con el chat sabes que no se ha debido de súper concentración el de este estaba rayado porque creo que no es mi estilo sabes con lo que me gusta a mí hablar no podía hablar y concentrarme porque el mismo juego lo jugué anoche cuando me lo descargué lo probé y lo jugaba mejor pero ahora en el chat estaba pendiente de si me quedo callado la gente se irá cosas así sabes es como con el speedrun se ha hablado que ha hablado mucho la gente cuando estaba jugando sí pero no tanto en plan claro se fue bastante gente porque llegamos a estar entre 30 y 35 y bajó a 17 18 ya lo que yo hacía lo que yo hacía en gta tío te lo estoy compartiendo con los discos que ha dicho diego se ha dicho diego que detroit become human es muy guapo ese juego no me importaría por la pasármelo de hecho en plan y el heavy rain y estos juegos me encantan igual es muy denso para tu rollo sobre todo actualmente sabes porque tú eres más de cachondeo ahora sobre todo inicio igual no para juegos así más inmersivos de mucha historia y todo eso y más de él no te diría que te esperas es un par de meses me voy a esperar a que esté la comunidad más afianzada claro ahora esto es muy volátil las cositas que puedas interactuar continuamente yo estoy spameando siempre mucho chat chatting yo cuando vea que hay un sí se te da muy bien se te da muy bien claro yo se lo he dicho siempre tío que el dani tiene cositas tío tiene cositas para llegar lejos yo se lo he dicho muchas veces y yo por esta comida de churrita aquí siempre te lo he dicho hermano ya ya no he comido de churrita ni nada coño si que yo te lo llevo diciendo desde que el primer directo ya te gustaría hermano literalmente todos los de los servers son andaluces tío o sea ser los andaluces como que o sea ser los andaluces como que es mucha gente que tiene facilidad a ver yo juan es andaluz pero claro pero en plan que todo el mundo quiere ser yo juan el que más fuerte es auron play no hombre a ver depende la primera semana así que yo juan fue una salvajada fue una salvajada pero luego tuvo como que dejarlo algo así sí sí no pero igualmente sigue sigue teniendo está en tope de la gente que más tiene lo que pasa es que claro auron play es auron play entonces esté donde esté va a ser el que más tenga y aparte vosotros entendéis lo de auron play a vosotros hace tanta gracia yo te digo una cosa estoy enganchadizo al rol que más estoy enganchado es al dele pero más que nada te digo porque no por él sino porque aparte de que él es muy bueno se rodea de gente muy buena es por ejemplo perchita y él es como willy rex y vegeta sabes en su momento hacen una tiene una compenetración porque son muy amigos y entonces se conocen y saben cómo tirar por el rol sabes uno del otro y luego aparte los los dioses digamos no los los que llevan en el server pues les generan roles que ellos aprovechan que igual no sé no les generan los mismos roles a un chaval que tiene mil personas viéndole que auron play entonces auron play se curran más para que los roles de auron play de misiones y demás sean súper tochas por eso también suma un montón porque hay gente del server que está pendiente de que de que le salga guay vaya es a spurs no dice eso exacto dice el diego que spurs spurs es muy bueno también pero yo yo prefiero ver algo normalito tío no no yo no quiero ver algo en plan súper mega curraísimo tío claro es depende de lo que te apetezca también yo si quiero ver algo de chill me pongo a jagger sabes no me pongo a jagger hermano con el andiamo creo que es el mejor literalmente roleando es el mejor porque es el que tiene más persona el personaje más interiorizado joder es que acaba de rolear el pavo se pone a hacer jazz chatting de 10 minutos antes de acabar y dice el joder es que sigo teniendo andiamo y sigue hablando como andiamo tío lo tiene interiorizadísimo tío sí tío rolea increíble pero desde que empezó tío yo me acuerdo un vídeo tío de un bocadillo y era todo el vídeo comiéndose el bocadillo tío era como 30 minutos comiéndose un puto bocadillo tío y a veces coge y lleva una lechuga al streaming y se empieza a comer una lechuga entera y cuando se pone a la flautita tío es increíble tío yo la verdad es que y cuando hizo lo de las varitas tío que no lo de harry potter en las clases las clases de harry potter que se puso es que eso así se coge la varita no sé qué sabéis cómo se coge la varita en latinoamérica y coge y coge una pistola que mítico el clip tío bruto es muy bueno ese clip se me lo podría ver 800 veces no tiene unos clip además luego nunca ha tenido roles serios excepto un par de veces que le han mandado misiones pero no se sale del personaje para volverse serio sabes entonces mola un montón porque está haciendo algo en plan serio robar un coche tiene que vigilar desde una montaña para ver qué recorrido hacen los enemigos para esquivarlos no sé qué pero mientras él va diciendo sus gilipolleces tío te mueres de risa tío no te pones tenso porque te mueres de risa sí es increíble la verdad que sí que es uno de los mejores de marbella y luego yo juan también bueno y yo juan pero porque a él le sale solo él claro él tiene como una mente como muy rápida sabes sí bueno y se nota muy rápida y se nota que se ha criado en ese ambiente también un poco sabes ese rollito de de andaluz plan claro andaluz salí a la calle a jugar con los colegas no sé qué en verdad todos lo hemos mamado tío todos o sea literalmente lo que él hace de la voz y esa es que literalmente todos hemos conocido a alguien que hablaba así y que era tal cual tío no tenía nariz pero y yo 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 claro aquí es otro rollo tío el rollo calle es es como otra movida no es tan de cachondeo es como más a saco no sé cómo decirte no 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 te lleva un rol aquí en asturias por ejemplo hostia me encanta asturias hermano está muy guay he ido ya por lo menos dos veces tío y la vez que cojan hermano increíble me mola mucho también asturias estoy muy contento aquí pero bueno no te da tanto juego para hacer un rol en plan de cachondeo sabes por ejemplo hay dos asturianos en el server de hecho de marbella y uno de ellos es policía y lo hace muy guay porque hace el tipo de policía creo que sí puede ser el que hace el que dice me cago en mi máquina si dice me cago en me cago en ross cago en mi máquina es muy bueno es muy muy bueno muy bien me cago en ross que es es dios en asturiano y mi máquina tío se suele decir mucho es como me cago en les pites de grau se dice mucho les pites son las gallinas y de grau es de una es un pueblo de aquí de asturias y entonces dice mucho me cago en les pites de grau en plan cuando te cabreas o me cago en ross me cago en mi máquina y aprovechan mucho ese estereotipo para el rol y queda muy guay la verdad y luego hay que abrearse mucho y de ser muy como muy ofensivo el pavo sabes a ver es que aquí somos muy faltosos y a veces me pasa me pasa con rap porque muchas veces estoy hablando con él estoy explicando algo de forma intensa y él piensa que le estoy riñendo y dice bueno el rapo se raya muy fácil sí sí me dice pero no me riñas no me riña y yo que no te estoy riñendo me cago en dios que no te estoy riñendo porque soy muy inocente y el pavo se raya de una polla a ver tú te raya con nada hermano el otro día te dije lo dicho juan que te lo dije después por mensaje y yo que te ha copiado dijo juan y hermano un poco más y haces así y te desmaya loco que hace pero es que te noté como la lagrimita y todo salirte o sea yo soy mucho de falta a ti también soy mucho de falta y el y el y el dani lo sabe porque yo estoy todo el día faltándole es como el domiciliano en realidad yo estoy siempre siempre si parece mucho en la forma de ser pero si no fue después yo soy el que más quiere que el dani que llegue un cuanto más harto posible claro hombre claro joder ahí el rap o le es que se pone en plan que mira se está enfadando no sé qué yo que no estoy chinado chinado por ejemplo porque me lo creo todos dios eso hay cosas que no van a cambiar nunca pero como te lo vas a creer mano pero si me está si me han troleado en mi propio directo hace un rato y no solamente el domi pero el domi me ha puesto algo de anota el anime mago una paja los espacios separados jota en vez de en vez de una jota una h mago todo junto cosas y se la comió o sea estuvo dos minutos pensando que existía jarto y algunos chavales poniéndome animes de esto de ya hoy de cosas así pero me acabé alguno que me decía no no ese no ese quítalo que no sé qué no sé qué y yo vale ya sólo que es ya hoy hermano es que soy eso es demasiado otaku que ya hoy tío cañón brosado no rodrigo no te gusta hombre la verdad que sí pero tú sabes que hay que aparentar que no como como estuve en la escuela de arte a la mínima que tal todo el mundo veía anime entonces las chorbas que eran fuyosis no que se llaman pues ya te enteras de todas las movidas las fuyosis tío a mí me suena las que las fuyosis son las las chicas a las que le gusta el ya hoy entonces son como que shippean a chicos y tal en el anime en la cordadita claro tío claro sería fuyos y alguien que quiere el trap tommy sería fuyos y los fuyos y los conoces bastante fuyos y en verdad el iván salvo high school y hay mucho ha visto y hay muchos fuyos y de hermanos o sea que cuidado iván y rap porque ojo este chaval está enfermiendo de hermanitos y tú estás atropeado de la cabeza tú estás te la descacharra hermano que no creo que existe esa movida me quedo flipando tío con con el iván que ha empezado a decir animes por por el chat y en plan esto que cosas rarísimas que no son los míticos que a ver que yo creo que he visto más anime que mi hermano hombre pero yo he visto poco pasa que te he dicho unos cuantos que he visto de última porque no me lo ha dicho claro porque en el rap en las últimas temporadas no he visto tantos me dicen fanfic en wattpad dice raptor souls de fanfic una vez lo íbamos a leer en directo lo que pasa que a lo menos pueden censurar eso nos banean de rap o yo si lo hicimos en el canal lo subimos hace años tío eso era una a mí me da una vergüenza leer eso en el vídeo tío la madre que me parió era muy basto pero es que no era en plan es que era muy loco tío era muy puro pero y yo lo hicieron de coña claro joder pero es que no había otro luego también porque hay gente que lo hace de verdad es verdad luego yo luego la chamba que se va a valucía lo hizo hubo dos o tres creo yo pienso hermano si esto no lo haces de coña tú qué motivación tiene para hacer esto hermano o sea qué locura te tiene que pensar en la cabeza para hacer un fanfic hay tan sexual pero real sabe que no sea de coña no 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 pero hardcore vaya tiene que ser como dos personas que te gusten pues no sé imagínate yo haría un fanfic por ejemplo de ahí está ni por mal o no se te imagina tocándole la calvita a la hostia algo hostia hostia la itana tocándole la calvita al pos malón a ver hostia nada de locos no la cabecita y yo quien fuera quien fuera por malo de intención en ese momento no lo has visto al final no lo has visto el directo pero lo vas a ver mañana verdad no lo veo ahora ahora pero tengo que dar cuenta hijo de puta ya no es muy tarde yo yo estaba a punto de de irme ya de tu cual no no yo yo no tú te crees que me huele tampoco tío vayas dos maricas uy perdón joder a mí el sobaco no me huele tío o sea me huele pero tú sabes no me huele tipo no lo sabes yo no voy a jugar en mi puta vida vaya no tengo que ir a la bien que hacen el chulo es el que más ha jugado pero hermano porque porque te gusta tanto a itana tío no lo llevo comprendido o sea si es una charla no puedo explicar lo que el fener está yo creo por encima de ti está enfermo eh enfermo no soy pero es el fener sí a mí que me parece un arma del final fantasy sí también hostia me habría conversación de friki eh ya ves me habría conversación otro día fenrir para decirme mira mi novia no sé qué en la resistencia yo qué dice tu novia tío que tiene nueve años cabrón pero y pasó lo mismo con la esterepósito tío lo mismo a mí esterepósito más me da siempre igual a mí también tío no me da más sin más a ver el vídeo ese de hoy sí na 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 que te topame ese sí no hombre ese sí está habido bastante bien ese se puso o sea fue el más visto desde la historia de instagram sí tío es verdad no es más visto más el más reproducido el más reproducido no likeado creo que no porque un pajillero puede dar un like pero visita puede a 20 30 no porque clickeados o sea con leaks había otros que tenían más de rollo de famosos de joven así pero reproducido sí reproducido el que más una y es la española con más seguidores seguidores en instagram pero rollo por pero por cinco veces o seis veces más que el segundo o sea pero escúchame es la la que más del mundo no 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 del mundo los de los de hollywood se lo follan a la a la a la expósito los de hollywood los de marvel y todo eso se follan a expósito en seguidores pues ya había leído algo de número uno pues será de españa sí de españa la mayor pero por diferencia pero del mundo es la segunda o sea porque seguro que es segunda no porque más es dulceidad hay tan no te imaginas misma pues pues a itana no 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 creo no porque hay tan es muy conocida en españa pero fuera de españa no la cosa es que este expósito en latinoamérica también pero que tiene que ver este expósito mira georgina rodríguez sabéis quién es quién georgina rodríguez la novia del cristiano mira escúchame es que todos son mujeres hermano la chilena la chilena la chilena que chilena la chilena la chilena tío la de cristiano no la chilena cristiano cristiano no hay ser humano más bien hecho tío cochinones este expósito 26 con 3 millones georgina rodríguez 23 con 1 joder pues subió montones de choro entonces busca busca belén chilena a ver si te parece guapa esa muchacha belén chilena es que la 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 este expósito se como que se estancó mucho en los últimos últimos años pero cuando salga la siguiente temporada fijo que volverá a subir otra vez belén el negrino el negrino el negrino y perdés esto no es el coño esto no es momento me estoy liando en el de este lo que pasa es que ahora en plan a lo mejor si no hay que poner el pelo corto es que se ha rapado si tiene el pelo corto la tengo aquí la tengo aquí pero si la vas bajando vas viendo no no si estoy viendo ya está calva ahora el chulo está calva ahora directamente en plan para que te quede bien el pelo así es que ya la cara es muy bueno si ya veis ya veis por ejemplo para la foto a ti te flipa el pelo cortito del 26 de marzo tiene que tener una cara una cosa me ha recordado esta foto a la nick y nicole tío la nick y nicole os parece a vosotros guapa no estamos sexualizando si está bueno estamos viendo si es guapa que eso lo hace todo el mundo por eso te digo porque no estamos sexualizando estuvimos diciendo no sé qué te estás no sé cuánto bueno todavía pero estamos hablando de si es guapa tampoco pasa nada mira aquí está carbilla mira esto lo de ella y balvin no esto no es el cual estoy esperando por él este de aquí hay que no se me ve el curso mira esto que tiene la superpista como bola 162 me gusta yo donde me metí por qué no creo que esa era el lado se jocu uno soy yo no sé si no o sea como fuera su no era su novio después de coco están etiquetadas el mamón como a que estás en las fotos etiquetas eres un borracho o sea no otra publicaciones es que creo que esta no es su cuenta es que me ha dicho es que esa no es es de chilena belén es belenegri claro claro belenegri streamer es claro si lo que dejo que de foto claro esa no es la cuenta lo tenía en la bio chule que tu te la sabes mejor que nadie la cuenta es o no ese que quiqueo quien el de la foto que acababa de salir en el directo quien no veo a quiqueo eh será coscu no que no que no que era uno que se parecía el de la foto de hecho de la cuenta esa de chilena belén mira aquí por ejemplo está coscu eso y parecía quiqueo y yo es muy guapa eh si es guapa bastante la verdad que si bueno no te toque tampoco jaja eh bueno cerro directo no se que porque tiene una manita tocando los labios el IVA no dice nada por si está viendo la novia jaja de loco la chavala es muy muy guapa a ti a ver es que a mi tampoco me no se no me osea es guapa pero es como la típica chica guapa sabes osea como que es una cara muy standard muy hombre no tan standard si es como hermano que tipo de tías hay en Asturias no bueno no se tío como no se tío no me a mi no loco pero si lo so que tiene una pasada coño pero la cara tiene los cánones míticos osea las instagramers más famosas y las 20 30 tienen la misma cara que va tío una chavala también me parece que que no no es tan guapa pero como tiene estilo se me hace guapa la hermana de de alfa naipe tío osea se que iba antes no no porque se tenía chocada más atractiva por la forma si la buscas si tío como se llamaba Marta no Marta no se que como es Marta no se que espérate que estoy poniendo a ver la que me ha dicho Diego Marta Reguilón Angie Velasco Angie Velasco eso suena Angie Velasco esta me parece más común esta sí que me parece a mi común no a mi al contrario por ejemplo esta chica tiene la cara un poco más menos común que la otra pero la otra es como más típicos labios típicas facciones esta chica es más distinta a lo que busca Marta de ahora estoy pensando ya en youtubers que parezcan guapas Ter por ejemplo Ter me parece muy guapa y no se parecen nada a las típicas chicas ¿sabéis? la de la de el Jaime Altozano la Ter no sé quién no sé quién es la edad la Ter Jaime Altozano Ter Jaime Altozano me la agarra con la mano Jaime Altozano es un crack Jaime Altozano espérate no pero pero busca la Ter no a Jaime Altozano sí Ter Jaime Altozano y me sale Jaime Altozano igualmente ah ya sé quién es esta esta no parecía la resistencia no tenía ni idea sí estuvo una resistencia a mí me parece esta chica por ejemplo guapísima tío a mí se me da un coraje tío no lo podía ver la resistencia tío no podía a ver es que es difícil llevar a un youtuber a televisión ¿sabes? hermano tiene una mandíbula todo hermano vaya mandíbula echando su mandíbula no pero eso es un pero miren tiene una mandíbula muy prominente ¿no? eso es un poco eso edición esto es ya lo normal eso es como es ella creo parece Stan Smith de American Dad pero esta chica por ejemplo la veo como más natural no sé por ejemplo así de YouTube es lo que me tiene el pelo azul más natural de cara tío no tiene no tiene los labios ahí súper inflados facciones como super tal las cejas super tal Marta Marta también me parece muy guapa Biggin Biggin es muy guapa Biggin es muy guapa también Biggin es guapísima sí 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 esta chavala me parece también muy guapa la verdad este este tuvo un lío en plan la novia de Raylong con el Grefg totalmente que tuvo un lío con con un alfa no con no sé si es el hermano ¿cómo se llamaba el otro tío? el shooter el shooter el shooter no Gref Gref es verdad Gref claro Gref Gref tuvo algo con ella o algo así y esta como que bueno son cosas cosas raras yo me acuerdo porque no vea si no lo paramos mira es la ley hermoso que no se meten aquí si 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 voy a jugar LOL ahora pero si se han ido al Rocket League creo si hayan dicho de jugada a las dos y media LOL para luego luego si eso yo es que no sé estoy cansado yo también a ti he matado yo pero entonces mañana cuando nos levantemos y veamos que nos han funado por unga unga no me van a funar a mi a ti y a todos los que estamos hablando pero como te van a fumar por decir si alguien es guapo o no si tienen no sé cuántas youtubers streamers vídeos de qué chicos me parecen más guapos estás calificando el físico de una chica no que no tiene que ver ninguna feminista te va a decir nada de eso no ni nada estás muy equivocado no otra cosa es que estuviese otra cosa es que estuviese sexualizando completamente en plan guau esta me la follaba esta no sé qué eso es otra cosa eso es otra historia eso es otra cosa pero no hemos dicho nada literalmente joder anda que no hay chicas haciendo vídeos de qué freestyler es más guapo qué youtuber es más guapo no sé qué pero que no solo eso sino que en la vida real en la vida real también pasa lo mismo obviamente claro yo lo digo más que nada porque la típica lista esta que es así en la clase en cuarto de la ESO a ver quién es más guapa de la lista de las más guapas de la clase y te funaban por eso después en tuite en plan a los más chirosos es que no estamos poniendo notas a nadie estamos diciendo pues a mí me parece más guapa esta y el otro dice pues a mí me parece más guapa esta ya está no hay ningún tipo de nota pero que mata que te fune que mata que te fune realmente al final es que se está rayando el rapo por algo que no pueden hacer que no van a decirte nada que anda que no hay gente opinando sobre si una chica es más guapa que otra o sea ahí está a mí me parece más guapa una a ti otra y ya está no estoy poniendo notas pero te ha enfadado que va el rapo igual piensa que el rapo igual piensa que sí el rapo igual piensa que sí se queda en silencio el rapo está llorando no es que el rapo está cansado es que hace directo tantos días cansa cansa un montón imagino que llevará un montón de horas encima también me ha pasado el tío por la cara hermano se me está pegando el acento del desnota del roleplay la gata de Rodinger en youtube es la gata de Rodinger ahí me parece muy guapa tío ahora vamos con un poquito de pan un poquito de ¿qué? ahora pan todo fresquito es lo que te digo por ejemplo el rapo lo que le gusta son los instagramers tío ¿sabes? las de el rollito el rollito de solo sigo a Itana no pero digo por el gusto no porque te gustan las instagramers sino el rollito de labios inflados carita tal no sé qué cejas ahí como piladas y yo una cosa tema apuestas deportivas ¿vale? que se puso hace poco tan de moda bueno lleva siendo de moda muchísimo tiempo ¿no? pero ¿os acordáis? es que no sé si seguís a muchas tío o lo que sea pero hubo un momento en el que muchas tías se pusieron a decir escúchame no sé qué me habéis preguntado mucho por esto eh tengo bueno un apuntador deportivo tal no sé qué marina marina yers y unas cuantas marina yers y unas cuantas más tío y después se supo que era una estafa no sé qué hermano yo no sé si eso lo viviste pero yo vi como a unas cinco chavalas de instagram y cuentas en plan trap no sé qué trap lo vi por todos lados tío y yo dije esto me huele un poquito raro esto me huele un poquito raro fue una promo de la gente esta que encima les pasaron como unas directrices y estas chorbas eran tan tontas que en vez de coger las directrices y hacer la la movida distinta cogieron las directrices tal cual y la pusieron exactamente con el mismo texto hay que ser subnormal hay que ser léelo porque si te pasa un texto diciendo pon algo así no pongas eso pon otra cosa distinta porque es obvio que si están haciendo la promo con más de una persona van a mandar lo mismo tío madre de dios yo es que eso lo vi dije hermano en que cabeza cabe los chavalés no sé qué es lo que ha pasado ahí que no entiendo tío una promo que la hicieron igual y le hicieron como que en plan real life en plan pues me pasó esto y ahora he ganado no sé cuánto le pusieron varios instagramers de la misma forma y ya está entonces se notó que era falso joder no ve a ver estoy matado mira está mirando el móvil y yo Iván ¿tú sabes que vamos a comer? no he comido yo se nao ya pollo empanadito mi pana ah bueno claro si yo que termino a las 12 todavía no he comido nada me he comido por eso de Dorito Unger al campo asqueroso más malo que sus muertos ¿conocen a una chica llamada Iván Nieto? que guapa que tiene el pelo morado ¿no? esa esa la de short Diego o sea yo no la conozco oye mira el video que me ha pasado mi hermano en el directo se lo voy a pasar a Rodri y a Domi por el whatsapp a que lo vean a mi no me pasa nada tío ya está ya los he visto todos esos ¿qué es el del vaso? ¿o cuál es? no ¿cuál es? ¿cómo se llama? al chule se lo pasé antes fue el primero en plan nada que termine el directo fue lo primero que hice para hacerse al chule ¿cómo se llama? no no se llama de ninguna manera es de whatsapp ¿pero de qué es? no sé de un culo yo hermano yo literalmente no sé cuándo está hablando el Dani y cuándo está hablando el Ivy te lo juro que diga yo sí yo los confundo un montón tío el rap la tiene más aguda ¿cómo? que el rap la tiene más aguda y habla un poco más rápido sí el Dani habla un poco más o sea el Iván habla un poco más lento el Dani se confunde con Dani Iván me caigo al suelo ahora mismo porque para mí el rap claro por eso ha dicho el Dani para referirse a mi hermano increíble no lo vea caballero el Iván es un perezoso what the fuck no quiere que lo vea el Diego no quiere que lo vea el vídeo hombre en directo no no hombre no ¿dónde se sentó este hombre tío? nada más está como lubricado eso ¿no? claro vidiazo ah que estáis viendo el vídeo cojones espérate lo voy a ver en un momento si te va a gustar Rodri me ha hablado el famoso Dani Nieto loco ¿esto qué es? ¿esto qué es hermano? me habla para enviarme esto sí bueno puede ser que te gustan esas cositas bof como lo saben yo espérate le voy a quitar el sonido porque no voy a ver el vaso yo lo escucho sin sonido yo creo que se ha quedado sin incentino no sé cómo lo veis ustedes hostia le ha salido como como cardito ¿no? sí qué rico hostia para arriba va hostia aquí fue por más Madrid y el Tardomí debatiendo con el cero y qué bobo el cero menudo ciudadanos va a ser Podemos es como te das cuenta de que está más Madrid en Madrid que tuvo 26 escaños o algo así o sea obviamente si lo extrapolamos a cualquier otra provincia donde no hay un partido como más Madrid estaría por delante de Vox bobo yo te voy a responder tal tal deseando a mí me encanta en este debate entre el ser y el Domi ¿qué debate? ¿qué debate? cosa de izquierda de derecha uff chungo ¿eh? sí chungo pero ¿de verdad debatís esas cosas? no me debatís yo no yo tengo clara mi ideología pero me suda la polla yo no debato pero si me hice una gilipolle yo lo respondo yo hace poco en Twitter dije hermano no quiero ver más política no quiero ver más política y a todos los que ponían política lo silencio yo lo siento hay que hablarlo ¿qué ha pasado hoy? tío no me he enterado lo de Colombia las elecciones de Madrid ah cojones es verdad que ha ido Marcelo y una tía la ha dicho sí sí una vieja fue lo mejor del día que pusieron en el periódico que se iba sí 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 la han visto ¿no? que se iba que se iba con el Madrid que le sustituía y entonces claro si tú lo lees tal cual literalmente te están diciendo que la señora iba a sustituir a Marcelo que se iba a Londres a la señora en la Champions o algo así ¿lo has visto Dani? y la gente sí sí la gente y un paisano citando el tuit que fue el primero que se viralizó que puso joder qué sorpresa a ver qué tal lo hace la vieja y yo he visto seguro que lo hace mejor que Marcelo Marcelo controlar muy bien el balón pero después de todo lo demás cuidado ya está viejillo ¿eh? ha tenido su año de grandeza pero ya uff ah mira que sigue escribiendo ganó el PP por paliza tío que está escribiendo el cero no que no voy a leer lo de ella pero la de mi tío si en el coleta se va a la mierda ah que está ah vale que está ahí hablando de pero no ha quedado muy conocido quizás no una cara muy conocida no el Pablo Iglesias hace ya un año que está está jodiendo a Podemos tenía que haber seguido ya hace tiempo porque solo o sea no sabes no tiene ni la idea de cuánta gente se ha pirado de Podemos en plan de votar a Podemos por culpa de Pablo Iglesias sí sí y lo que tendría que haber pasado es que se tendría que haber pirado antes de lo de Más Madrid y hubiese quedado Rejón a cargo porque Rejón es el que más cabeza tenía de ahí tío siempre y ojalá ojalá volviese a entrar en Podemos y que lo liderase Rejón yo de hecho yo lo digo aquí en plan no pasa nada yo en las elecciones las últimas generales yo voté a Más País yo voté a Rejón también aquí sí a Rejón voté a Rejón y a porque creo que era como era uno era no sé qué otro del Senado algo así sí en el Senado voté a PSOE o sea yo voté a PSOE porque tiene más experiencia yo voté a los dos Más País PSOE sí voté exactamente lo mismo yo en PSOE chavales a PSOE me voy a jugar LOL con el Ale y el Ale a la política claro el Diego tiene que estar todo rayado ¿sabes? como PSOE hostia que no le he dicho adiós a Libby bueno tú se lo dices ahora adiós si quieres o sea Rator Soul si quieres venir algún día a visitar España te conviene que no ganemos solo pues sí la verdad si quieres conocer a Rator algún día bueno o que Ramos vaya para allá si haces otra cosa claro pero claro un show hombre un show complicado simplemente oh voy a Chile puto madre pues sí a ver un partidito de la U la Universidad de Chile ¿no? claro el Diego es tu buena gente tío yo te lo dije cuando cuando le conocí sí es increíble tío es tu buena gente siempre tiene la tema de conversación es increíble yo es que no soy ni de izquierda ni de derecha soy de arriba de arriba a España hermoso es bastante fácil hermano no pasaba que veáis cosas de Vox hermano yo soy de los típicos que dice hermano hay que escuchar todo hay que ver todo porque así tu mente dice esto me gusta esto no incluso con los periódicos no tienes que leer solo los de izquierdas y los que hacen eso son gilipollas todo hay que leer de todo y los de derechas que solo ven noctear y tal también son gilipollas tienes que leer de todo es que ver Vox es que ¿sabes? no puedo no puedo puedo ver de PP de PSOE o sea yo soy de PSOE de Podemos de todo pero de Vox es que no puedo es una cosa que no porque son muy radicales muchas tonterías no es solo que sean radicales sino que se aprovechan de la ingenuidad de mucha gente también y tiran de temas que saben que pueden tirar ahora que si los menas que si tal creo que hay como 34 o 37 cosas más importantes ahora mismo que los putos menas para que lo utilices como principal objetivo de tu campaña hermano es una pandemia una crisis increíble o sea mil movidas y tú preocupado por los 4 menas que hay en Madrid que es como ¿qué me estás contando? yo sincero ¿quién me está moviendo lo de los memes? Diego ¿eres tú? eres tú ¿no? me has puesto lo de los memes ahí ¿vale? y yo ¿qué iba a decir? que si como que eres comunista se me queda que la hostia hermano yo creo que los de Vox sinceramente son muy inteligentes si no no hubiera tal cual como compañía política desde luego son los que mejor lo están haciendo en el último año y pico o sea es increíble lo están haciendo increíble porque es que le han quitado una de votos a la derecha y si no han ganado más en Madrid es simplemente porque Ayuso tiene mucho poder en Madrid actualmente y mueve mucho la gente y tal de derechas pero si no Vox hubiese tenido muchísimos más escaños estoy segurísimo ¿vosotros creéis que puede llegar espérate ¿vosotros creéis que puede llegar a tener de presidente a uno de Vox? presidente no de 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 que PP necesite claro de vicepresidente a lo Pablo de lo vicepresidente a Pablo Iglesias en plan de Santiago Pascal sí 100% porque pasó con Pablo Iglesias es que pasó con Pablo Iglesias y no se lo hubiese esperado nadie hace 2 o 3 años ¿sabes? sí y por eso creo que la gente de derechas que es solo un poco de derechas no tendría que votar al PP ¿sabes? porque tendrían que darse cuenta de que Vox no les conviene y van a pactar con Vox si lo necesitan no sé tío es que es es una puta movida la verdad es que sí tío a mí lo que me molesta mucho es el circo que se ha montado alrededor de la política tío ya eso desde luego tío es saber quién tiene la polla más gorda ahora esa literalmente tío igual que el otro día cuando la ¿cómo se llama? la de Vox la candidata a la maestre el otro día las cosas que le dijo al de este tío como diciéndole eso yo no me lo creo que te hayan mandado claro claro como blanqueando blanqueando amenazas tío que es como ¿dónde vas? flipa o sea yo entiendo que tú lo puedas creer créelo pero para ti para ti claro 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 quítelo para ti para tus amigos luego le decía pues vete a denunciar no sé qué vete de aquí vete a denunciar y es como pero tú eres boba o qué pasa como le han enviado una amenaza no puede ir a hacer un debate ¿sabes? tiene que ir a denunciar coño pues que denuncie la mañana ya o cuando tenga que denunciar ¿por qué no va a ir al debate? porque es que verdad es que increíble tío política sí la verdad es que sí es que a mí también me da un poquito de perecilla hablar de política porque al final te acabas enfadando con gente y ¿pa qué? ¿sabes? hombre en este llamado por ejemplo no creo porque eso no pero y aún así yo soy una persona que nunca me he enfadado cuando hay un de derechas o sea simplemente o sea puedo debatirlo con él pero luego me puedo llevar muy bien con él eso nunca he tenido ningún problema y creo que la gente creo que la gente que pasa mucho esto ahora en la izquierda ¿no? lo de no si tienes un amigo que vota a PP o a Ciudadanos o a Vox siempre o sea un partido político no no te dice si una persona es mejor o peor que un partido político lo único que te demuestra es intereses sobre todo económicos y quizás sociales y tal pero luego ni eso ni eso porque se supone que la derecha se supone que son los ricos ¿no? sí teóricamente la derecha son los ricos por eso teórico los ricos pero claro ahora están jugando desde hace unos años están jugando sobre todo desde la crisis que desaparecieron la cosa es que antes como había tanta burguesía antes del 2008 había tanta gente de clase media alta a la derecha le convenía decir esto es para la gente que tenemos dinero ahora no les conviene tanto porque no hay tanta gente que vaya sobra de dinero entonces es como más bien no tirar un poco de el tema de pues inmigrantes el tema de homofobia el tema de cosas de estas ya está y salen por ahí salen por la tangente ya no van tanto al dinero van más a de hecho a veces te sueltan cosas como socialistas por la puta cara que es como que eres de derecha sabes eres liberal que haces no vamos a mejorar los servicios sanitarios no sé qué bro que eres liberal que me estás contando si por ti lo privatizarías todo que eres bobo que pasa es que es verdad es que si fuese por PP no habría ni seguridad social joder de aquí a 10 o 15 años hostia la verdad es que vamos menos más como me alegre de que saliera el PSOE la verdad bueno ya ves al final es que vosotros creéis que la pandemia se ha llevado bien creo que se ha llevado creo que al principio en los dos primeros meses se llevó mal pero como podría haber pasado en cualquier país donde hubiese entrado de esta forma pero creo porque hay gente que asocia que lo hicieron mal porque es el PSOE no es que si fuese el PP hubiese sido peor claro es que porque es que ellos tiran más por el tema economía entonces hubiesen tardado más en cerrar todo sabes o sea literalmente si el PSOE lo hizo mal el PP lo hubiese hecho peor lo que pasa es como no le toca a ellos pues ya está eso sí hablando de meme a mí me ha hecho mucha gracia lo de maldito Pedro Sánchez la que nos ha liado no sé qué me ha hecho muchísimas gracias sí el enterrador no sé qué Perro Sánchez Perro Sánchez es culpa de Perro Sánchez tío y yo no sé si habéis visto vídeos de nos queda papel higiénico es culpa del Perro Sánchez claro no sé si a ti que te gusta tanto la política y tal y hablar de ellos tú has visto vídeos de Lethal Crisis tío no no sé si se entra tanto en la política pero son muy interesantes tío el ¿qué dices? por el rato dejo de subir vídeos por culpa de Perro Sánchez literal son muy interesantes ahora vengo voy a por la fe porque se va por ejemplo a Venezuela tío y te enseñan cómo están viviendo allí ¿sabes? claro y si te das cuenta tío de cómo estamos viviendo aquí hermano y eso es Venezuela Colombia todos esos sitios son una putísima locura tío sí 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 son una locura y si les pillan además en un momento crítico por ejemplo ahora que lo que está pasando en Colombia en estos días imagínate si vas allí estos días es que fue el tío el Lethal Crisis ¿lo conoces? sé quién es pero no he visto vídeos de él o bueno alguna vez he visto increíblemente interesante tío muy interesante te enseña muchísimas cosas por ejemplo se fue a Israel cuando ¿sabes lo que vi de? ya me acuerdo tío lo de cuando iba a África y tal eso sí que vi varios vídeos de él el tema de el tema Latinoamérica no pero el tema de África sí que vi bastante de él ¿cuál viste? ¿sudán del sur? sí claro cuando iban a las tribus estas que tenían metralletas y hay dios una vez que casi los matan ese 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 es muy está brutal ese hace tres meses creo que lo sacó sí por ahí hermano increíble bueno me lo he visto hace poco vaya me lo he visto hace poquito tío porque yo antes no lo seguía tanto pero ahora me he puesto a ver vídeos suyos me parece de Jordi el tío en el podcast exacto lo entrevistó y vi la entrevista entera de hecho es verdad muy interesante pero solo he visto eso las cositas de África no he visto nada de Latinoamérica y nada tengo que verlo un día si te mola tío métele caña porque te va sí sí te va a molar mucho sí sí no tiene pinta que mola un montón se va a muchos sitios y se mete que te da huevos también sí tío sí tío te da muchos huevos para hacer eso es que muchas veces seguramente le habrán podido matar tío coño en la la vez esa que había unos unos indígenas no no ahí estuvo a puntísimo a puntísimo que estuvo que estaban con una metralleta y habían disparado a uno poco antes y justo cuando estaban llegando les dijeron que diesen la vuelta porque 200 metros más adelante estaban ellos con las armas y todo chaval qué miedo qué miedo no y es que además le dijeron a un a un agente lo que te has dicho que que pasaron pasó otro coche o un camión o algo así pasó un camión y le dijeron y yo no pasa ahí que hay un tío y con metralleta y pasaron y se supone que a esos que pasaron les dispararon en la en la hierna y tal después se supo y fueron al hospital para ver cómo se encontraban y no estaban y no estaban bien llegados claro allí está tan mal que está todo que probablemente murieron antes de llegar al hospital y ya los enterarían por ahí y así tal claro es que allí se te puede quedar encallado un coche en el agua tío del río y te quedas ahí que no te mueve encima y estaba justo al lado de mi cuarto en el móvil qué locura qué pasadito me he dado de qué estabais hablando de Lethal Crisis tío ah del peluquilla hermano ¿no te molan los vídeos? sí sí están guapos están increíbles tío lo que está pasando en Colombia me recordó lo que pasó en Chile en 2019 ¿qué pasó tío? lo de las las calles lo del tema de los carabineros y todo esto que mataban a la gente o sí que mataban y escondían cadáveres y que había gente no encontraba familiares de ellos que habían salido a manifestarse y ahora está pasando en Colombia están matando a adolescentes a adultos en plan esta tarde cuando me enteraba medio día o así de todo esto de Colombia ponía que había nada más 20 muertos y es mentira no es mentira en plan tú ¿cómo está todo el panorama? en plan a mí un chaval que es de Colombia que es el Ale es que no deja de ser una guerra civil me la han pasado vídeos y ahí no hay 20 muertos ni de coña y en las guerras civiles por así decirlo hay muchísimos más muertos de los que se dice siempre muchísimos más porque luego se entierran cadáveres se esconden tal ya sabe ya sabe igual te dicen hay 20 muertos y igual hay 900 familias que están buscando familiares que no aparecen entonces dices aquí alguno me cuadra que duro tío que duro uff hermano es que tú te imaginas que eso pasa aquí es que además Colombia ya es un país problemático ya por sí en temas calles y tal imagínate en una situación así tío ¿vosotros viajaríais allí? en una situación así no no hombre y de normal a Latinoamérica no a todos los países viajaría ¿y diría a México por ejemplo? depende porque México DC depende de la zona donde estés puede ser muy peligrosa también si es una zona digamos que no tiene que saber por dónde va también claro tienes que saberlo muy bien tienes que informarte muy bien antes de ir porque te metes donde no tienes que meterte y cuidado sí y claro la gente de allí sabe dónde no tiene que meterse pero tú no vamos el tío este el letal crisis fue a México al centro de México vaya y había como un barrio o sea un barrio no un mercado donde allí lo que hay son cosas normales pero también hay un poquito escondillo pero está gente vendiendo drogas armas claro eso aquí en España es impensable tío no vas a ir a un mercado de Madrid y detrás de un callejón va a haber un señor ahí con cuatro aquí lo hay pero eso claro pero es mercado negro totalmente es imposible acceder claro pero es imposible acceder si no tienes una pasta de la hostia o si no estás metido en algo súper ilegal claro tienes que tener contacto o ser rico tampoco hace falta ser rico pero tienes que tener tu dinerito y sí y estar metido tú en esa movida y conocer mucha gente y estar moviéndote de más drogas o de armas o demás pues eso al Lethal Crisis este o el tras 3.000 o el tras 3.000 yo yo siempre lo diré tío yo las 3.000 me he encontrado gente increíblemente buena tío pues claro pero es normal increíble es normal claro un amigo de de una sala probablemente mucho mejor que cualquier otra persona de fuera porque han vivido muchas movidas chungas entonces empatizan mucho pero claro también hay mucha gente pues peligrosa que ya sea por la vida o lo que sea pues se han visto envueltos en una situación que cuidado claro a mí o sea un chaval tío que era amigo de una conocida de una conocida de Dani mía para descanse me acompañó desde una zona muy lejana de mi casa hasta mi casa tío y él no tenía ni que ir en esa dirección tío y después se fue para su casa después de eso tío yo me quedé flipando y yo diciendo para asegurar que no te pasase nada o tal sí pero no no entiendo por qué si yo es que Sevilla se va es que no te pasa nada nunca claro fuera de allí claro hombre te puede pasar porque hay gente que está muy mal pero y porque y porque es una ciudad grande entonces cuanto más grande es un sitio más posibilidad hay de que haya movidas chungas si vas a un pueblo de 300 habitantes es imposible que te pase nada con mucho te va a venir un señor y se va a enfadar contigo porque por X cosas ¿sabes? un señor de 72 años igual te va con el bastón es lo más peligroso que te puede pasar en un pueblo de 300 habitantes pero claro una ciudad grande depende de qué zona pues puedes meterte en movidas claro ¿y tú que vives allí en Asturias? ¿en una ciudad? ¿en Oviedo? yo vivo en la capital en Oviedo sí en Oviedo un señorito y Oviedo la verdad o sea la zona más peligrosa de Oviedo es una zona estándar de una ciudad grande ¿sabes? no hay zona peligrosa digamos que está Ventanieles que es verdad que hace 20 años había como una zona para arriba de Ventanieles un poco más para allá que era como la típica zona que se dice ¿no? de gitanos que se dice de forma despectiva pero que no tenía por qué ser gitanos con los que tuvieses problemas simplemente que era una zona problemática porque se vendía drogas se vendían cosillas pero eso ya hace muchísimo tiempo que ya no pasa nada entonces tú puedes ir por ahí por la noche una chica sola o un tío no te va a pasar nada de hecho yo he pasado mil veces por allí de noche volviendo de fiesta o tal también es que las cosas han cambiado mucho desde hace yo que sé 10 años ahora las cosas han cambiado un montón a lo mejor ese barrio antes era muchísimo más peligroso claro, claro sí pero antes estaba lo típico de las zapatillas de los cables no sé qué que si vendías droga ahí no sé qué pero ahora ya nada es que ya te digo no hay ningún problema lo máximo que te puede pasar es si te acerque un chaval y te diga que si quieres hierba es lo máximo que te puede pasar ¿sabes? y entonces si ese es el mayor problema que puedo tener joder encantado que me dé 5 bolsas claro entonces no no hay problema y además aquí delitos es que no ocurren tío si es que no hay no hay ni gente que mate a nadie ni nada ya no pasa nada tío como una pelea de borrachos a veces o algo así en un día de fiesta y ya está el Diego dice a mí me han intentado robar varias veces tío yo creo que a ti no rapo a mí nunca tío pero claro a mí en contexto de fiesta a mí lo único que me han robado ha sido un paquete de patatas ah bueno a mí me han robado dos personas el corazón a mí a mí en rollo 2012 2014 había como una antes 2010 2011 2012 por ahí había como una como algo en tema canis de fiesta que te venía un cani que te sacaba igual dos o tres años y te pedía un euro es lo máximo que te podía haber pasado ¿sabes? entonces yo creo yo creo que es el mayor problema que he tenido es que me venga un cani me pida un euro me dé la chapa a diez minutos y al final igual bueno sí en cinco o seis veces he tenido que dar un euro de chaval porque si no me partía en la cara entre varios y claro si tenías 15 años y el otro 18 pues te dejaba a fin claro me acuerdo de una anécdota que pasó en mi instituto tío que nosotros teníamos allí a varios o sea teníamos un amigo todos los kinkis de la gitano o sea era su primer año y el nota aparecía todo buena gente al principio pero después se volvió un liante increíble tío hasta el punto de llegar y decirle al profesor o sea estábamos en lectura que en lectura se liaba lo más grande porque el profesor era como más calladillo sabe hermano el profesor llegó a llorar una vez es que eso la eso fue dura la eso fue dura y me acuerdo tío que una vez el gitano este que es que no me acuerdo su nombre le tengo que decir gitano porque es gitano cojones son la puta dan dan se llamaba dan se llamaba dan bueno es gitano rumano y le fue al profesor y le dijo profesor ¿tiene un euro? le dijo profesor no no tengo un euro la mítica de un euro le dijo le dijo el otro el dan le dijo ¿y tienes dos? dos si dice dos si te imaginas te imaginas dos si mira te voy a dar cinco de un euro que hallo bien te imaginas y yo no pero a ese profesor le daban muchísima caña tío o sea mi instituto era un poco de liante pero primero de la ESO a tercero por ahí si son más mayores claro es que había muchos repetidores típicos típicos yo por ejemplo ¿os pasó alguna vez alguna liada máxima? ¿cuál es la mayor liada que os ha pasado? porque yo tengo varias ¿a mí directamente? no no a ti no o que haya pasado en mi clase a mí a mí directamente les pegué una pata voladora a la profesora ¿tú? mentira cabrón ¿cómo que ha hecho eso? yo lo lo máximo que ha pasado en primera hora de ESO tendré yo 12 años en primera hora de ESO y había un chaval repetidor que se llamaba Valentín tío y era el típico cani cani pero cani de los 2000 ¿sabes? de los 2008 por ahí cuando tenía yo 12 años y el jambo yo era muy vacilón era muy respondía a todo entonces a otros les vacilaba el pavo este y se callaban por miedo pero a mí me vacilaba y yo les respondía y el pavo se calentaba cada vez más entonces ya me tenía como cruzadísimo y claro no me podía pegar porque si me enchufaba los profesores le echaban ¿sabes? y él no quería que le echasen porque tenía bronca en casa y tal todavía era menor entonces él quería acabar cuanto antes lo obligatorio de estar en el instituto y pirarse ¿sabes? cuando tuviese 16 creo que era cuando podías pirarte ¿no? y entonces creo que él tenía como 15 y yo 12 y o sea era repetidor 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 de haber repetido en primaria luego en la ESO dos veces seguidas o sea una puta locura y el chaval cogió un día ya chiflando conmigo al máximo en clase me lanzó un tipex rollo desde 4 o 5 metros y me dio en toda la cabeza tío un tipex el bote de tipex tío me dejó un chichón que flipa le metieron una bronca y yo luego me reí de él en el patio porque yo sé que es lo mejor que podría haber hecho ¿eh? no pero sé lo mejor que el pavón no me o sea no iba luego por mí ¿sabes? porque yo veía que yo era tan valiente en plan en el aspecto de que le plantaba cara y me reía cuando Zal que no venía por mí y al pasar y al pasar los meses en vez de ir a por mí iba por otros chavales que se achantaban cuando le veían ¿sabes? claro entonces yo me me lo pasé por el forro tío eso es lo que hay que hacer tío es que eso es lo que hay que hacer pero ¿cómo tú puedes plantarle cara tan de chico? es que eso es difícil tío coger esa seguridad en ti mismo como para hacerlo ¿sabes? claro pero es que en mi colegio había tanta seguridad en el aspecto de que no sabías que no te iba a pasar nada que es por eso por lo que yo estaba seguro no porque yo fuese una persona segura ¿sabes? si yo fuese además yo fui en colegio concertado tío no era público entonces en un público que quizás hay una hay igual vas a la salida y te puede pillar por ahí por yo que sé alguna movida entonces lo entiendo un poco más claro aquí todo lo que hacías fuera del colegio como se enterasen dentro del colegio te afectaba dentro del colegio ¿sabes? entonces si tú pegabas a alguien sí pero a veces igual si pasaba una hora después o en el parque ¿sabes? que ya no por la tarde horas después de haber salido en otros colegios públicos tengo entendido que por lo menos aquí pues no podían hacer nada pero aquí alguien metía a alguien una hostia en un parque o algo incluso un día que no fuese de colegio ni nada y se enteraban en el colegio y les pulsaban entonces claro eso mola también porque te da una seguridad quieras o no y entonces yo nunca tuve así bueno luego tuve otro problema con un chaval que era más pequeño que yo pero el pavo me sacaba como me dio igual un 80 ¿sabes? en segundo la ESO yo estaba en yo mido unos 72 ahora ¿y cuánto medías en esa época? porque ya en el pasado estaría un tercero era eso pues mediría unos 60 y pico y él mediría un 80 medía un 80 el pavo o sea pero un puto vigardo de la hostia y yo le sacaba un año o año y medio o tal o sea que quiero decir pero el jambo me tenía como cruzado y un día le metí un puño porque claro era súper alto pero era muy delgadito tío y un día en el recreo él se me ponía se ponía muy chulo me llamaba Pink Floyd y se me ponía muy chulo siempre muy chulo muy chulo muy chulo y yo me callaba me callaba porque decía es que este me revienta la cabeza y un día ya rollo en el recreo como que había un partido de fútbol de estos que puntúan en plan que los organiza el profesor de educación física para pasar como de fases y tal de cursos y tal y estaba como toda la gente del recreo ahí donde el campo de fútbol y el pavo me vio desde el otro lado del campo y empezó a venir hacia mí y yo ya le estaba viendo venir porque yo le tenía vigilado al pavo en plan cuando le iba por el recreo para que no me víase por las espaldas de todos los cojones y entonces ya venía él y ya me preparé yo en cuanto me llegó me empezó a vacilar me giré y le metí un puño lo tiré al suelo se quedó flipando el jambo yo también porque no sabía que lo iba yo creo que fue por la sorpresa no porque yo tenga mucha fuerza ¿sabes? entonces le tiré al suelo y le empezó a salir como los ojos llorosos y dijo yo miré a la salida no sé qué y a la salida me vino como que se me puso un poco chulo vino uno de mi clase que me día menos que yo a decirle ¿qué vas a pegar a Garrocho? venga pégales tienes cojones no sé qué que te parto yo la cara y el pavo se achantó y hoy es cuando dije joder que tengo que hacer esto ponerme yo chulo si este chaval que mide uno cincuenta y cinco le ha asustado a este uno ochenta tío voy a tener que ponerme así de chulo sí eso te sirve en el instituto cuando claro con gente fuera claro pero mira ese chaval ya no me nunca me dijo nada más y le vi muchas veces de fiesta y tal ya no me volví a decir nunca nada más eso sirve sirve siempre me pasó también con un chaval que estaba todo el día molestando tío le di una torta y me hizo como me agarró así del cuello en plan y yo ¿qué pasa? somos amiguitos ¿sabes? como que se se avergonzó muchísimo y me cogió del cuello así como en plan no ha pasado nada nadie ha visto nada esa torta que me ha dado ha sido de amiguitos ¿sabes? y desde ahí ya no me hizo más nada es más nos llevamos muy bien a partir de ese momento de hecho ahora que has dicho eso a mí una vez de fiesta tendría yo 16 años estaba yo discutiendo con alguien no en plan a mal era un colega estaba discutiendo yo para no porque no sé qué para algo de si íbamos a una discoteca o a otra eran rollo las 9 de la noche o sea muy temprano porque salíamos muy temprano de aquella y viene y viene un chaval corriendo desde un lado y me pega un puño en la cabeza tío pero rollo en la 100 ¿sabes? joder pero que coño te pasa yo no pero que yo según me caigo yo flipando porque claro me pillo de sorpresa totalmente y él venía como a seguir pegándome y le dice uno desde detrás que no es ese que no es ese y yo me cago mi puta madre me había confundido con otro jambo y el pavo se rayó que flipa y dice hostia tío perdón no sé qué un pavo que me sacaba también en una altura estaba amazado tal y yo en plan me cago una puta me ha abierto la cabeza no sangré y nada pero un moratón en la cara aquí de helado que flipas una semana me salvé por la campana del chaval diciéndole que no era yo o sea el pavo me había confundido con otro al que tenían que pegar porque había pegado que me lo contaste eso alguna vez sí y el pavo luego al final me invitó a una copa claro claro te ha abierto la cabeza como si fuera un melón pero bueno yo creo que salí ganando la verdad hermano tiene que tener la cabeza todo durado la verdad que sí me metió un piño la verdad es que la tío no no yo tengo una buena cabeza una almenina me la otra pero tela yo puedo recibir hostias bien yo creo yo tengo una cabeza chiquitilla me di cuenta me di cuenta cuando me otra vez vamos a hablar otra vez del combate de vos mirada tontito te voy a decir una cosa tú me ves aquí bastante pista en la anguila metro noventa delgadito que yo sé yo sé en el momento en el momento en el momento en el que tú te me acerques te meto un latigazo con el brazo que no te acercas son así y otra otra me pasó ahora que me acuerdo tío le has dado la polla a tu historia de mierda comiendo un snack es que estaba pensando en mis movidas teniendo gilipolleces pero no estoy diciendo nada cabrón es toda la polla sabes quién es Gabri y rapo sí pues está un día con el Gabri y vamos a bajar ya para la casa rollo se llama mañana Gabri es uno de los que fue a tu cumpleaños o de los que vino más tarde no sé Gabri bueno uno no creo que no vino al cumpleaños entonces no sabes quién es todavía no sé quién es entonces para qué digas si me sonaba el nombre pues Gabri uno de mis mejores amigos aquí de Tobias y tal y el Hambo y yo estábamos yendo para bajar ya para casa y dijimos vamos a pillar un kebab o algo fuimos al kebab puede ser de los vídeos tuyos antiguos sí el del pelo rizado así como vale y fuimos a comer allí a coger un kebab para ir bajando comiéndolo y cogimos un snack que es esto de carne con batatas que te viene ahí como en la cajita y vamos comiéndolo y vamos bajando hombre ya claro ya no te jode pues íbamos bajando los dos comiéndonos el snack tío pim pam pim pam y se nos cruzan dos chavales y uno de los chavales que pasa al lado mío me da con el hombro como un poco de marcado territorio en plan me suena la polla que darte ¿sabes? y a mí esas movidas me ponen muy 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 cabrón o sea me encabronan muchísimo tío a mí que me vengas en plan chulo por la puta a mí que alguien se ponga chulo porque se tiene que poner chulo perfecto contigo tío ponte todo lo chulo que quieras pero que te pongas chulo porque sí y tengas que pasar al lado mío y empujarme o darme con el hombro y yo chiflé tío yo chiflé dije ¿tú qué? ¿tú qué? ¿que eres bobo? no sé qué y ya se me puso el chulo el otro pavo el gabbro diciendo mira Jarto para 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 y yo que no que no que se me ha puesto chulo este payaso eran además dos y yo pensaba dos para dos ya está pero claro mi colega estaba pensando joder yo no quiero meterme en una movida ahora el otro se me puso chulo no sé qué empezó a plantarme cara y nos empezamos como a pelear pero en plan en plan mal o sea no pegar a puñetazos sino pegar a a coger de la cara de no sé qué a tirarlo al suelo a coger así con la pierna y hacerle como una especie de llave o sea como cosas súper raras tío y me empezaron a mí pegando a mí más y luego el gabbro coge a uno le mete una patada a uno lo deja como doblado en el suelo ahí aprovecho ya para levantarme porque me estaban dando los dos a la vez a mí vinieron los dos a por mí entonces ahí cuando me levanté empecé a pegar al otro tío y ya hubo un momento cuidado al final sí que me pueden panear cuidado los cuatro dijimos para 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 no sé cómo diciendo ya 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 está ya está como diciendo empate ¿sabes? entonces la pelea se arregló tan fácil como empezó en plan ya está ya está imagina dándote la mano hermano eres mi hermano a partir de ahora imagina cuando se abrazo yo pensando me van a yo toda la pelea pensando me van a abrir la cabeza me van a no sé qué yo defendí me hubo día a uno le di un par de hostias no sé qué y al final fue como paramos todos a la vez en plan poniendo la mano así delante en plan ya ya está ya está no sé qué y ellos se piraron y nosotros nos piramos volvimos a coger el snack que lo habíamos dejado en el suelo para pegarnos esa fue la la que te pasó que fue que me hablaste por whatsapp en plan de qué en plan que pasó algo no con el snack pero sí con la de los pinchos los pinchos hermano la de los pinchos muchas cosillas esa es otra esa fue que vino a la poli sí sí esa fue que vino a la poli y todo yo nunca me he peleado tío o sea me he peleado de chico lo típico yo nunca me he peleado yo nunca me he peleado por empezar la pelea yo porque yo soy una persona muy tranquila yo cuando me emborracho no me se te ve no me refiero a muy tranquila en el aspecto de violencia no soy una persona violenta para nada pero la gente cuando se emborracha es muy violenta y aquí en Asturias salimos mucho de fiesta entonces yo salía todos los findes durante años qué pasa que si sales todos los findes al final pues alguna movida te acabas comiendo y yo bueno aquí yo no soy tan mal somos muy de Calimocho aquí no te no te voy a dar pero es Calimocho la de Paipaco sí Calimocho no es del norte en general el Calimocho es de salir de fiesta la sidra es para ir con colegas a tomar sidras está buena está buena claro está muy rica pero son el mocho de la sidra son cosas distintas o sea una es como para ir como la gente que va de cervezas pues es ir de sidras ¿sabes? rollo ir en una mesa tranquilo relajados en una terracita tal pero el Calimocho es para salir de fiesta y emborracharte bien ¿sabes? e inflarte a Calimocho y llenamos macetas con Calimocho y barriles y tal y nos los compramos de 20 litros de 30 litros de lo que toque y para adentro el rapo flipaba con los barriles con las macetas fue guapo sí que guay hay mucha cultura de beber aquí la verdad bueno de hecho aquí era legal beber con 16 años hasta hace 5 años o así era la única provincia de España lo único que no podías beber destilados solo 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 los otros ¿cómo se llaman? destilados no los bueno los otros cerveza sidra vino y demás eso sí que lo puedes beber lo podías beber vaya es muy heavy o sea yo pero aquí no eran tampoco tan tan bad shots yo con eso o sea yo me acuerdo de gente amiga mía que compraba bebida alcohol claro pero aquí era legal pero o sea literalmente a ti te pedían el DNI con 16 años y te lo permitían y te lo permitían o sea aunque hubiese un policía al lado de hecho un policía te veía bebiendo una cerveza y si tenías 16 años no pasaba nada te veía un policía y te decía el policía venga m1 podías beber en la calle hasta que cambiaron esa norma hace 5 años que cambiaron los botellones y lo de la mayoría de edad al mismo tiempo y nos jodieron vivos bueno a mí ya no porque yo era mayor de edad ya pero jodieron vivos a muchos chavales tío porque ya estaban acostumbrados tú imagínate estar bebiendo legalmente desde los 16 y de pronto tienes 17 y medio ponen esa norma y de pronto es como que vuelves año y medio hacia el pasado tío que tienes que esconderte falsificar DNIs o lo que sea o coger el DNI de otra persona es una mierda tío y bueno eso lo que pasa es que también en otros sitios ponte si en Madrid era legal con 18 beber pues veías a chavales con 16 bebiendo pero aquí como era con 16 legal pues veías a chavales de 14 bebiendo entonces era increíble era como el límite era cada vez menor tío es una locura tú veías a chavales con 14 claro no lo cambiaron tanto por los de 16 sino por los de 14 sabes y 13 y tal es que eso es una pasada tío gente bebiendo si yo empecé a beber con 17 que cojones claro que dices todo tarde si si con 17 tío que tarde cabrón a ver se le bajaron y yo volviendo al tema este de las liadas del instituto tío no te voy a dar cuenta alguna me pasó una vez tío que esta la verdad es que fue muy graciosa pero para la chavala quizás no tanto es que en mi clase eran muy liantes tío eran muy liantes no voy a contar las más vastas porque las más vastas incluye al profesor llorando y no no mola eso no mola no mola no mola nada tío pero fue muy triste eso yo me acuerdo de haberlo visto de chico y decir hermano esto no me gusta yo esto no lo voy a hacer porque esto no me gusta a mi y yo una de ellas que fue más graciosilla y la profesora se lo tomó bastante bien quizás cuando llegó a su casa no pero allí parecía que se lo había tomado bastante bien la gente o sea aquí en Sevilla pues tenemos o sea mucha mucha tradición de los pasos y tal y como los pasos ah los de semana santa sí y tío claro yo es que vivía en un pueblo entonces la chavala vino de Jaén o por ahí y entonces los nota los de mi clase tenían la típica la típica no la broma de mira mira está pasando el cautivo por ahí lo escucha y empezaban a tocar su mesa en plan como si hubieran un tambor afuera y le decían a la profesora mira mira el cautivo por la ventana y la profesora miraba y no fue ni una ni dos ni tres sino tres veces referencia a Sevilla Dani la de Sevilla la de Sevilla no sabes la referencia no 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 es que tú no has visto claro es que no la ha visto es que no la ha visto no ha visto una de las mejores series de de España malviviendo malviviendo alguna cosa he visto pero no la ha visto entera eso es mítico de aquí de Sevilla no he entendido claro es que lo de ni uno ni dos ni tres sino tres es de de una serie que se hizo aquí una serie con muchísimos recursos una serie web estaba buscando el término no me venía una serie web que se hizo aquí en Sevilla y era la primera de España que se hacía y empezó con 50 euros sí sí yo vi algún episodio porque me mola mucho el David Sainz ¿sabes? el pavo este sí es muy bueno me mola las cosillas que hacen entonces alguna vez he visto algún capítulo suelto o trocitos o tal pero nunca he visto la serie entera y no la vi en ese momento sino que la vi pues hace dos o tres años igual vi algún trozo entonces no viví eso como ese ese boom claro o sea tú ya es que claro al ver tantas series buenísimas porque hay muchas series que son muy buenas en España pues ya tampoco y el pasar tanto el tiempo ya no era lo mismo ¿sabes? yo lo intenté claro ya no era lo mismo que yo vi cuando yo era chico ¿sabes? no era lo mismo claro pero el humor sigue ahí tío y el humor es muy bueno el de esa serie es bastante bueno a ti Dani ¿qué tal? a mí me encantó la vi hace un par de años o sea la serie tiene como 10 o así pero la vi hace un par de años y la disfruté mucho tío un par de añitos lo viste tú fue de tipo de enganche tío de empezar a bebertela y uno, otro, otro, otro porque eran así episodios fáciles de digerir ¿sabes? que no y eran en plan así también veían muchas referencias aquí a la ciudad donde vive sí tío es que grababan por todos lados y eso tiraba mucho tío la webserie que más más enganchado estuve es la de la super cafetera tío no sé cuál es eso no, ni idea después de J.P.L. Rojo sí, salía J.P.L. Rojo pero J.P.L. Rojo sabía en en dos o tres episodios hermano la vida de J.P.L. Rojo iba para arriba para arriba para arriba y después hermano era el número uno de España o sea ese pavo es que piensa que ese pavo fue el uno de España estaba por delante de Willyrex ese pavo fue el puto número uno en YouTube España eso es una locura pero eso ¿cuándo? ¿en dos o tres? ¿en dos o tres? ¿en dos o tres? claro en dos o tres cuando llegó Bob el Rubius en verdad al principio cuando pegó el boom tenía mucho o sea le conocían mucho pero no tenía tantos subs en verdad como Willy por ejemplo luego pegó el boom como al 2013 que ahí es cuando ya reventó una salvajada ¿2013? hostia es que eso me parece que fue hace como dos años te lo juro claro que tú piensa para que te hagas una idea yo descubrí los videoblogs de JPL y Rojo en 2009 a mí me encantaban tío los de que aparecían los primeros estaban muy guapos el Rush Smith el Rush tuvieron una pelea que flipas una pelea bueno tienen un tema de ragueando uno al otro en plan o sea el JPL y Rojo le hizo un beef hostias muy heavy en plan de que era un interesado y que le dejó tirado cuando o sea que se aprovechó de él cuando le convenía y le dejó tirado cuando el Rush al JPL el Rojo no el JP al Rush porque el Rush no era tan conocido como JP y dice JP que se arrimó a él cuando le convenía para ser más conocido y que luego cuando JP ya no era tan conocido y él ya pegó el tal le dejó tirado hostia hermano me acabo de acordar de una cosa ¿os acordáis de un programa que hacían que lo presentaba el Ruth Smith y el hostia ah el ay como era que era en Cataluña el Cataluña era el ojo no sé que ¿no era? no el ojo era un logo el logo era como un ojo pero creo que no se llamaba a ver hostia eso es mítico iba el mejor programa de ese era el de que iba a lo ulogio a ese programa hostia hermano el del ñordo Anselmo el ñordo Anselmo el ñordo que salía vaya sección de puta de puta pasada que hicieron hermano putísimo borracho el ologio increíble ese tío era dios era y es porque yo me he visto etiquetats etiquetats se llama el programa o sea el canal de youtube se llama etiquetats etiquetats pero luego el programa se llama de otra forma mira que era esto espera que lo paso el discord en este vídeo era aquí no hay y yo no ve esto guapo ¿dónde te lo paso? esto de cuando la gente se une eso no sabe cuando yo he metido charla eso lo ha metido el diego que es un máquina y yo está todo guapo ahí está el diego es un puto máquina era ese el programa lo ves que no sé el nombre no sé el nombre porque el programa se llama distinto al canal era ojo no sé qué yo creo que era algo puede ser ojo no ojo barbejín como era tío vídeos espérate anselmo el ñordo tío es que es que era brutal etiquetats creo que era como la productora del programa etiquetats había uno por el rubio tío beuja etiquetats rubios sí había partes que las hacían como en catalán también la movida de estos eran todos catalanes tío los youtubers que iban aquí iban también todos carapolles iba pero les pagaba una pasta parece ser esta productora aquí eso sí que era mítico bueno da igual no pasa nada increíble tío increíble pero es este el programa que dices lo que te he pasado hola a todo el mundo bonatar comest stick molcon es que el anselmo era increíble me parece que aquí están subiendo exactos no este no era este no era tío pero es que fíjate en el presentador tío en el presentador era ese el pavo cómo se llamaba el tío este tío a ver si le vemos el nombre era el que tenía como 50 años y iba como de jovencillo sí sí con la gorrita y tal sí exacto parece que en la descripción pone algo me recuerda a la típica imagen de los simpson del del cómo se llama el millonario este el barnes que tiene como un gorrito así como que se hace el jovencito el meme y yo era era lo no sé qué no era este tío era lo no sé qué espérate tiene que ponerlo tío tiene que ponerlo lo estoy buscando creo que era de image group también hostia visto lo visto hermano visto lo visto tv visto lo visto tío hermano literalmente hostia yo es que era muy gilipollas antes tío acabo de ver el vídeo y tengo un comentario en este vídeo el punto el punto digo poniéndolo de el monte que acabo de ver hermano escúchame escúchame y aquí van las rubios tío imagínate bueno aquí el rubios no cobraría tanto tío pero atento atento como pensaba yo antes tío en el vídeo que tú me has pasado era super mega fan tío esto es 2013 pues mira mira lo que puse cuántos tendría yo 7 años menos es que tengo la cabeza ahora como va a pensar a mi no me va a salir el primero porque a ti te sale el primero porque es el tu comentario sí 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 a mi me sale pero para encontrarlo yo que pone el tu comentario 14 tenía yo 14 vale tenía yo 14 años o incluso 13 madre mía lo que escribí aquí hermano lo hiciste porque no habláis en castellano nos haríais un favor a los que no sabemos este idioma en cuestión en cuestión es que está un poco feo tío porque estás haciendo algo con youtubers que es como muy nacional y había partes del programa que las hacían en catalán y daba un poco de daba coraje sí porque era como hay cosas que no entendías o sea hay cosas que entiendes obviamente lo acabo de encontrar lo acabo de encontrar el programa lo acabo de encontrar visto lo visto pero si te lo estoy diciendo yo visto lo visto no he enterado tío perdón está en el grupo de discos lo pasé antes oh tío perdona tío perdona no me he enterado tío dije visto lo visto si no me preguntaba ah sí sí visto lo visto eso eso ese claro era un ojo el icono tío me acordaba yo también de lo del ojo tío y yo todo delgado el que no estaba tan gordo tío después se puso más gordo el eulogio tío ¿qué? y el rubio es ahí un guaje tío en verdad y yo yo me acuerdo un programa que hicieron aquí tío del rubio visitando a a tías que hacían pole dancing ¿sabes? pole dance ya ¿os acordáis de ese vídeo? no yo no me acuerdo pues es que imagínate el dinero que tenían en visto lo visto que llevaron al puto buena fuente hermano ya ves la la de pasta que debían de mover aquí bueno y el vincent finch mira que locura ¿sabéis quién es? sí yo sí ese tío me encantaban sus vídeos eran muy exacto eran muy raros tío también te digo me gustaban porque me quería hacer guay también te digo ¿os dais cuenta la de pasta que debieron de palmar esta peña tío? porque quiero decir era un canal de youtube quiero decir no ganabas tanto como para tener estos invitados no eran invitados sino que salían en el programa y les pagaban por hacer su sección creo que no pagaba a esta gente creo sí 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 a Lulogio le pagaban lo dijo él de hecho lo he visto sí pero digo lo de Vincent en fin ah eso no lo sé eso no tengo ni idea ya si les pagan o no no sé si habéis visto a Lulogio en su canal de twitch no sé si lo seguís no sí bueno yo no le sigo o sea le sigo en twitch pero no veo sus vídeos los veo algunas veces resubidos resubidos son increíbles si quiero yo reírme veo sus vídeos sobre todo cuando cuando critica algo exacto su crítica es que hermano me dejan el culo que digo yo hermano hoy duermo feliz sí hoy duermo feliz yo cuando sé una película de marvel DC o star wars digo bueno a ver que ha subido Lulogio la que le dio a Engin madre madre mira que yo estoy muy a favor de Engin y me encanta pero le dio una me gustó mucho y cuando vi el vídeo de crítica dije vale vale no es para tanto no es para tanto es verdad que tiene muchas cosas que si te dice luego lo exagera mucho lo dice él alguna vez también oye no esto me hice en serio mis críticas que la gracia es enfocarlo en modo hater para que tenga más gracia la historia pero que tampoco lo tomes a mal lo exagera mucho pero dice muchas cosas que son reales son verdaderas y lo ve el tema de haber recurrido a los viajes en el tiempo eso es de película que no tiene idea para más sí es un poco pero bueno estaba preparado de antes eso sí que es verdad que se nota que estaba ya había una intencionalidad de que pasase eso en el en el UCM digamos por sí sí sobre todo cuando cuando coges si matas a Loki en la en Infinity War ¿por qué es? pues porque sabes que luego ¿no crees tú que podrían haber utilizado otro método que no fueran los viajes en el tiempo para recuperar a esta gente? poder podrían a ver es algo trillado pero creo que lo hicieron bien o sea lo que querían era hacer a ver es que Endgame es literalmente una película para los fans entonces qué mejor para los fans que coger y ver momentos de tú decir ah mira aplaudo porque me acuerdo como dice el ex el capo cuando critica estas cosas aplaudo porque me acuerdo pero es que es verdad o sea lo que disfrutas tú en el cine cuando cogen viajan al 2012 te ponen la escena y los vengadores en el 2012 reuniéndose joder esa escena la has visto 80 veces cuando has visto la primera película pero te vuelves loco cuando ves la nostalgia la nostalgia la nostalgia la nostalgia Infinity War Endgame exacto Diego 100% Infinity War increíblemente como película sí como película como película sí como show justamente lo estuvimos hablando el día que grabamos Domi y Rodri lo de Infinity War mejor que en game sí es verdad me acuerdo de hablarlo por el puente es que Infinity War como película es una película que fuera del tema de superhéroes es muy buena está muy bien construida no tiene agujeros de guión prácticamente tiene un cierre increíble que choca contra todo el mundo pero claro la reacción que tú tienes en Infinity War cuando acabas la película es un bajón de me cago en Dios que los ha matado a todos o sea te ha ganado el malo ¿qué está pasando? entonces por eso es tan rompedora porque no te no te no te vuelve loco en cambio en game a pesar de la muerte de quien muere por si alguien no tal pero bueno de quien muere y todo tú acabas la película como te vuelve loco tío te dan ganas de ver más te dan ganas de ver más Endgame es una película que la primera vez que ves sobre todo es muy raro que que no la disfrutes que no estés mirando la pantalla como uno acabé la película en plan increíble increíble es que es un show Endgame es que es un puto show es un show pero después si te pones a a visualizar las cosas que dice el ologio claro es verdad volviendo a ese tema me acuerdo de que dijo el Thanos al que le hizo daño a la civilización y mató a todo el mundo y hizo todo el mal rato claro no hay una batalla contra este Thanos no es el mismo no no es que el problema es que no es el mismo Thanos ese Thanos ya está muerto ese Thanos que vuelve y que tiene en la batalla esa ese Thanos no ha hecho nada claro ha aparecido ahí y ya está pero la intencionalidad es la primera película que sea de Thanos porque Infinity War no va de superhéroes va de un va de un puto antihéroe que está haciendo algo que él cree que está bien y que se convierte en un villano pero que su intención es hacer algo bueno por el universo entonces tú en la película hay veces que incluso vas con Thanos en Infinity War o sea si te pasa por la cabeza en algún momento de wow pues igual me gustaría que ganase Thanos o tal puede ser de empatía pero es que realmente si lo piensas bien en el game no en el game no vas nunca con Thanos porque es malo Thanos 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 eh Thanos tiene mucha razón grande a J Thanos tiene muchísima razón o sea yo puede ser que incluso tuviera toda la razón puede ser en parte puedes analizarlo lo ponen lo ponen como malo pero yo creo que puede tener muchísima razón y eso ha pasado muchas veces lo que es la vida de verdad la vida real eso ha pasado muchas veces se ha matado a varias personas e incluso hay alguna gente que está teorizando también lo del coronavirus que han matado a alguna gente porque literalmente dicen que no hay bienes para tantas personas como hay en el mundo no bueno a ver hay una teoría a futuro de que si hay un momento en el que ya no no es sostenible tendrá que crearse algún tipo de virus en laboratorio y esparcirse para que mate eso quizás dentro de 500 o 700 años hay que hacerlo pero quizás es que hay que hacerlo porque hay que hacerlo claro eso es lo que hacía Thanos se supone ahora lo vemos hay una sobrepoblación inmensa entonces va a haber un punto que a nosotros no nos va a tocar a nuestra generación pero quizás dentro de 500 años tienen que tomar medidas porque van a tener que tomarlas si sigue este crecimiento no es normal que hayamos crecido en los últimos 10 años o sea en los últimos 50 años lo mismo que hemos crecido en los últimos 2000 desde esos 50 años no tiene sentido o sea yo creo que van a cortar el grifo tío o sea no puede o sea no hay tanto no hay tanto para tanta gente ¿sabes? es imposible no se puede no ya está mal repartido ahora imagínate cuando seamos el triple de lo que se hace ahora imagínate en unos años ¿sabes? eso va a ser una locura yo creo que bueno yo no lo creo yo no creo nada sinceramente prefiero no creer nada sinceramente prefiero vivir en mi ignorancia antes que ponerme a pensar en esas cosas tío mi totalidad se va a joder claro si es que no nos va a tocar a nosotros al fin y al cabo claro es que es eso es eso va a empezar a afectar cuando va a empezar a ser problemático para los de arriba digamos cuando empieza a afectar a los países del primer mundo mientras afecta a los del tercero no se va a meter mano en ningún exacto exacto totalmente ¿sabes? a los ricos a los mega multimillonarios de occidente se la suda que haya tantas personas muriendo en África en el momento haya muchas personas muriendo en occidente ahí ya va a haber problemas entonces ahí ya va a haber van a meter mano y van a hacer van a tener que hacer algo porque si no nos vamos a ir a la mierda pasa por ejemplo en el experimento este que hubo de las ratas tío que había un experimento sí lo vi es más lo vi de Jordi Wild creo ah pues no sé no lo vi yo pero bueno supongo que sí porque sube ese tipo de cosas pues había un experimento de ratas en el que había un sitio donde encerraban a X ratas y a otro sitio donde encerraban a las mismas ratas pero un poco más y otras otros poco más y había un punto en el que les daban de todo agua comida y demás se desarrollaba muy rápido tenían muchas crías eran muy buenas estaban felices tranquilas ¿qué pasa? cuando había una sobre sobrepoblación de ratas que ya no podían vivir prácticamente a gusto porque no tenían ni espacio siquiera se empezaban a volver locas a comerse unas a las otras y demás y piénsala piensas bueno ¿qué pasaría entonces? que cuando bajó de nuevo cuando se mataron unas cuantas y tal creo que no era así el que yo vi es ese vale yo a lo mejor conozco yo otro puede ser otro la cosa es que cuando bajaban aún así matándose unas a las otras y demás y ya quedaban muy pocas no volvían a ser como antes seguían siendo ariscas malas no querían reproducirse y al final todas murieron no sobrevivían ninguna y eso es muy heavy dejaron de comer dejaron de beber todo y todo sí 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 o sea y algunas ratas incluso se alejaban de todo y solo lo que querían era morir tranquilamente que nadie molestara eso me chocó pero yo el que vi creo que se centraba más en otra cosa eran unas ratas piensa que de ratas se han hecho mil experimentos claro claro sí sí es como es está este y otro que el que tú acabas de decir y otro que también es muy parecido no no me equivoco el que yo voy a decir y otro también muy parecido pero que no son con ratas sino con seres humanos pero yo me voy a decir el de las ratas porque me pareció todo interesante tío y fue que lo mismo que tú has dicho que las encerraban en un sitio les empezaban a dar comida 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 y al final las más fuertes las ratas más fuertes eran las que dominaban y entonces no dejaban que las otras ratas no dejaban que las otras ratas comieran no dejaban que las ratas comieran y entonces como que se hizo como lo típico lo asemejó como a Europa a África lo que ese experimento es cuando había eso lo que hacían era poner poca comida creo que ese era otro experimento lo que hacían era poner poca comida para que las territoriales fuesen territoriales o algo así no no yo creo que era comida a tope pero y les daba igual aunque tuvieran comida a tope para ellas empezaban a comerse a las otras tío como modo de hermano soy mejor que tú y las madres se comían a las crías en las que yo te estoy contigo también no sé si es aburrada y después había otro otro experimento y por el simple hecho de estar aturulladas o sea no había nada que quiero decir eran tenían comida bebida todo todo tenían todo pero al final siempre hay uno que al final pues siempre pasa la naturaleza al parecer y es que siempre hay uno que es el más fuerte el más inteligente lo que sea que al final se lleva las cosas y que aparta a los demás y les acaba como claro pues pinchando como echando a un lado y no quiero saber nada de ti yo estas son mis cosas y tú no tienes nada que ver pero había otro con humanos tío que esto me chocó muchísimo que se hizo en una universidad convirtieron un sótano de una universidad en una cárcel y metieron ahí a gente muy heavy ese muy jarto muy jarto muy jarto si si no has visto todo ese rapo no ese fue ese fue muy chocante tío pusieron a la mitad como carceleros y a la mitad como encarcelados y lo peor es que lo peor es que se presentaron ahí voluntariamente claro que eso es no eran personas que habían cometido delitos ni nada y se podían eso es una universidad una universidad y además se podían ir cuando quisieran cuidado y sabe lo que pasó rapo no no te lo imaginas a ver si es cierto al final es lo mismo que lo de las ratas que yo he contado que unos eran los más los más poderosos unos eran los más poderosos que eran los carceleros y hermanos humillaban a los otros a los que estaban encarcelados ¿sabes? les humillaban les hacían desnudarse les hacían de todo de hecho estaban encarcelados cuando ni siquiera habían hecho nada malo ni nada simplemente un experimento pero se les metió en la cabeza en la movida es como lo de la ola ¿sabes? en plan fascismo o sea es el roleplay pero de hace unos años sí, sí, sí el roleplay pues eso tío y al final la gente la mayoría de gente encarcelada lo aceptaba aceptaba que le trataran fatal lo aceptaba y no decía nada se podían ir cuando quisieran es que nadie les decía nada se podían ir muy quebrido no se fueron tío o sea bueno hubo uno hubo que sí se fue pero la mayoría no se fue tío se quedó sí se quedaron con el papel de beta digamos en plan naturaleza por así decirlo qué chungo se animalizaron al final el mundo es eso no lo vemos porque es mucho más grande pero es lo mismo o sea Europa revienta a África Estados Unidos China también bueno China por ejemplo el Tíbet al Tíbet al Tíbet lo tiene vamos sí pero al Tíbet el Tíbet el Tíbet el Tíbet sí sí muchas movidas que los tienen los tienen atadísimos con correa vaya sí sí y además les controla no les dejan vivir les quitaron su territorio bueno se quedan todo lo que sacan de la tierra para ellos todo exacto exacto es que eso al final siempre es lo mismo siempre y eso las colonias de Francia Inglaterra quieras tú o no eso no se va a cambiar siempre hay uno más fuerte que es el que lidera y punto así va a seguir siendo por desgracia pues sí es que la naturaleza humana es lo que tiene o sea eso no se puede cambiar es muy implícito pero pasa en el colegio yo algunas veces pienso pasa en el colegio hay un grupo de chavales que son los guays que van a estar por encima de los frikis y esos pasos pasan en todos los ámbitos pasan en todos los ámbitos en el trabajo en todo en todos los sitios en todos los sitios que va a ocurrir a todos lados incluso en youtube en twitch sabes siempre va a haber como un grupo que que si puede ponerse por encima del otro grupo pues se va a poder poner por encima tío y si tienen una movida pues van a ir más a saco que el otro grupo sabes sí y además que si hay dinero de por medio muchísimo más si hay poder el poder eso exactamente el poder el poder es que claro por eso vosotros creéis que qué pasa que vosotros creéis que podría haber otro modo de gobierno que no fuera el capitalismo plan a ver yo os digo una cosa si como humanos dijésemos o sea vosotros desde nacimiento nos han dicho mira esto tiene valor esta cosa que es el dinero tiene valor pero nosotros le damos valor porque nos han dicho que le demos valor si un día hay un montón de gente que dice pues no me sale de la polla para mí no es nada esto si ahora un montón de gente dijese pues no esto no es nada son papeles porque antes antes era porque la movida es que antes era el oro el oro la plata y ese tipo de cosas hubo un punto en el que había tanta gente que necesitaba dinero digamos que tuvieron que cambiar hacer ese cambio de oro real a monedas que realmente no valen su peso en oro tal cual quiero decir no tienen esa validez o papel incluso hacer un billete de 500 euros no cuesta 500 euros en cambio hacer 500 euros de oro si que vale 500 euros ese oro ¿sabéis? nosotros le hemos dado ese valor pero es un valor intangible no existe por eso el tema de las bitcoins y todo eso va a ir mucho a más porque estamos dejando de entender o sea estamos dejando de entender ya bueno nuestra generación ya dejamos de entender por completo el tema del valor del oro ¿sabéis? y preferimos dinero si ahora te dan si ahora te dicen a ti rapo o a cualquier persona te doy 5000 euros en mano o 5000 euros de oro o sea oro valorado en 5000 euros la mayoría de la gente va a preferir los 5000 euros en mano porque de joder es que luego tengo que vender el oro igual me lo venden por menos en tal sitio o tengo que calcular o tengo que no sé qué o tengo que guardarlo de otra forma distinta ¿sabes? entonces vas a coger el dinero pero es que el dinero no vale nada de hecho se devalúa continuamente el oro ¿no? son papeles y además se devalúa ese dinero si tú coges esos 5000 euros en papel y lo guardas en el banco dentro de 50 años ya no serán no equivaldrán a 5000 euros equivaldrán a 4500 de ahora igual o a 4200 o a 3000 en cambio el oro no el oro siempre vale lo que vale el oro ¿sabéis? es muy heavy que no te conviene tener dinero te conviene tener valores por eso el tema de la inflación del capital de los pisos y la gente invierte en sitios porque la gente que más sabe de economía sabe que no vale de nada tener 100.000 euros en el banco lo que tienes que hacer es mover ese dinero porque si no no sirve para nada tener ese dinero yo no creo que haya me encanta como la señora yo no creo que haya un modo de gobierno que es es que no creo que el capitalismo se vaya ahí nunca porque yo creo que es el el que más se puede llevar tío porque es que los demás se ha probado de varias veces llevar a cabo otros modos de gobierno pero es que es imposible tío siempre acaban fracasando a no ser que tenga un fascista pero sabes la diferencia tío que este también está fracasando lo que pasa sí, sí está fracasando lo que pasa es que todavía vemos el comunismo fracasa a los 5 años el capitalismo fracasa a los 100 o 200 años entonces desde hace 20 o 30 años estamos viendo cómo empieza a fracasar porque primeras potencias no las primeras más altas sino las segundas o las terceras o las cuartas ya no están tan bien como estaban antes antes con el capitalismo todas las que producían y demás les iba bien ahora ya no ahora hay muchos países como España que era una de las primeras potencias hace 30 años ya no es ya no es una potencia entonces va a haber un punto hay un escalón muy grande entre las primeras potencias y las terceras de hecho eso lo tienes que ver ahora China que no está siguiendo la táctica exacta la potencia mundial en realidad está llegándose la primera potencia mundial sin ser exactamente tampoco es comunismo porque es un comunismo disfrazado por capitalismo y demás pero no es exactamente capitalismo lo de China y aún así está creciendo pero lo de China es diferente lo de China es chinismo no lo de China es muy diferente eso ya es otro nivel el capitalismo ha funcionado porque no le hemos dejado tiempo para que deje de funcionar o sea va a haber un punto en el que va a dejar de funcionar y va a haber que buscar otra cosa o transformar mínimamente el capitalismo de hecho China ha sabido adaptar el comunismo al capitalismo y ha hecho una mezcla ahí súper extraña que le está funcionando de putos locos porque le está funcionando de putos locos porque mira China hace 30 años y mira China ahora sí pero no es lo mismo un chino que un español ¿sabes? ¿en qué aspecto? en el aspecto de que son tienen una costumbre mucho más trabajadora tienen los ojos chinos ya pero hay eso que tiene que ver en tema economía coño porque si trabaja más pues le da más dinero al gobierno en plan los chinos pueden trabajar fácilmente más de 8 horas ¿no? sí pero depende del chino si es un chino bueno yo creo que todos los chinos no 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 un chino acomodado que va los de la clase obrera los de la clase obrera son los de más clase obrera que hay en el mundo es increíble porque además están muy concienciados porque les explican desde muy pequeños que tienen que aportar al país y demás entonces lo tienen metidísimo en la cabeza desde chico hasta que imagínate que tú eres pequeño tienes 4 o 5 años y dices quiero ser astronauta no tú vas a ser machaca tú vas a machacarte tú vas a machacarte tú vas a molerte las pardas para darle de comer a otro realmente le dicen no te creas si eres tan bueno como para ser astronauta vas a ser astronauta de hecho lo puede ser pero tienes que ser buenísimo por eso los altos cargos de cualquier movida china son buenísimos en lo suyo y por eso crecen tan rápido porque son muy buenos en lo que tienen que ser muy buenos ¿sabes? un obrero no porque lo tienen porque ya se han metido a movidas de tema obrero pero una persona que está mismamente meritocracia claro un poco de hecho hay más meritocracia casi ya en China que en Estados Unidos porque antes sí el capitalismo de los 50 sí era meritocracia pura si tú trabajas y no sé qué y no sé cuánto pero cuánta gente trabaja y qué tal y que está la mierda en Occidente muchísima muchísima por eso el capitalismo ya no es que no es el mismo de hace 50 años el capitalismo porque ya no hay forma de mantenerlo tampoco con toda la gente que somos y por eso tiene que hacer la inflación continua del dinero para que no haya nadie de clase media que se quede en clase media y si no trabaja se va a bajar hacia abajo a la clase baja yo no sé cómo puede estar tan avispado a estas horas de la noche de los 1 yo estoy como que acá hayas que es una locura hay mil formas de verlo también y mil matices porque estamos simplificándolo un montón pero claro ya había que ir a verlo más en detalle pero como no dice creo que el material de algunas monedas tiene más valor que el del billete no 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 es que algunas monedas es que el valor real de una moneda de 5 céntimos es mayor que la de un billete el billete es papel con tinta y el de una moneda de 5 céntimos es un tipo de material que tienes que extraer y que lleva más más tiempo hacerlo que un puto billete o sea el billete le estamos dando el valor que nosotros creemos bueno puede ser que en unos años el billete tenga muchísimo más valor el papel en general bueno dependiendo de que tipo de mecanismos depende de las movidas de seguridad que le vayas metiendo obviamente porque no como los árboles no porque los árboles es fácil es fácil recantar bueno es fácil cuidado si se potencia el tema del reciclaje aparte lo que son están hechos de un material tú por ejemplo vas a ir a África y le vas a decir a la gente que tiene todo eso controladísimo y que tiene tú le vas a decir escúchame ya no talas más tú le vas a decir eso no pero eso no eso que quiero decir eso no o sea árboles van a sobrar en el aspecto de que se están plantando junto con la de gente que están haciendo y las casas que se están haciendo para esa gente que están haciendo la tala de árboles que se está haciendo es increíble sí pero la tala de árboles afecta más al tema oxígeno y toda la historia que al tema de deforestación como tal a los propios animales y demás o sea no hay un peligro de que nos vayamos a quedar sin árboles no hay un peligro real porque es más rápido real a es que con que te pongas a plantar con que dentro de unos años si hubiese un peligro te pones a plantar y en 20 años ya tienes más árboles de los que había antes claro eso es la teoría no y la planta es más difícil tío lo que pasa es que no se plantan pero si se plantasen tendríamos más plantando que tal si los gobiernos dijesen vamos a plantar tantos como talamos o más incluso en cosa de estaríamos totalmente actualizando de nuevo ya pero es que eso no es tan fácil tío no es tan fácil porque es caro porque es caro y no lo quiere hacer ningún gobierno por eso por eso por eso mismo pero el momento sea necesario el momento sea necesario se va a hacer igual que el tema de la gasolina en el momento no se pueda coger más gasolina porque no queda pues los pues entonces los coches eléctricos se están tirados de precio porque todo el mundo querrá un coche eléctrico entonces tendrán que hacer en masa y los precios bajarán porque será mucho más rápido y más fácil hacer un coche eléctrico habrá muchas gasolineras eléctricas entonces será más factible tener un coche eléctrico hay que esperar a que se acabe el gasoil para que entonces todos digamos pues un coche eléctrico pero claro hasta que llegue ese momento hasta que llegue ese momento la gente aprovecha y se funde la gasolina que pueda y toda la historia ¿qué te parecen los Tesla? porque el rapo ya no se ha desamuteado te ha dormido a mí los Tesla o sea me parece bien que existan y ya está o sea es algo que hay que trabajar poco a poco yo no me pillaría uno pero es que yo tampoco por mí yo no me pillaría ningún coche nunca también te digo o sea yo no no tengo planes a futuro de tener un coche a no ser que lo necesite sí o sí sabes o sea sobre todo viviendo donde vivo que al menos actualmente que está todo muy bien conectado entonces quiero decir yo si quiero coger un coche e irme al centro o quiero coger el bus e ir al centro voy a tratar exactamente lo mismo y si quiero moverme aquí a algún lado al lado voy caminando claro que vive en el centro no no en el centro pero vivo en una ciudad que está muy bien comunicada y que es pequeña porque aunque sea una capital es pequeña es una capital pequeña la verdad que vivo muy pequeño yo al centro caminando si voy caminando y no quiero ir en bus si quiero ir caminando llego en 25 minutos media hora y estoy alejadillo del centro bastante alejado o sea estoy casi Sevilla es mucho más grande claro por eso te digo si vas a vivir a Madrid tampoco por ejemplo porque es todo lo contrario pero no te conviene tener coche en Madrid porque también está muy bien conectado y si coges un coche para ir de un extremo a otro en Madrid tardas una hora hombre porque hay un tráfico exacto exacto porque hay un tráfico de la hostia entonces es imposible llevas más rápido en un metro sí casi seis horas de stream creo que un coche es perfecto para una ciudad mediana estilo Sevilla o un pueblo muy pequeño para cuando tengas que ir a otros pueblos o a una ciudad más grande para ir a comprar algo lo que sea pero si tú vives en una ciudad pequeña tirando a mediana está perfecto tío sí totalmente ir caminando o en bus vaya tío a mí me mola lo que están haciendo los Tesla tío lo que pasa es que no sé si leíste hace poco la noticia que dos personas murieron porque en un accidente con un Tesla que no llevaba a nadie adentro o sea que se estaba conduciendo solo en Estados Unidos claro es que eso es un problema todavía no creo que estemos preparados para hacer eso eso va a funcionar bien cuando todos los coches vayan solos hasta que no mientras haya factores humanos en la carretera los coches siempre hay error humano claro mientras haya errores humanos cuando la carretera sea todo coches que van por tecnología no va a haber errores humanos entonces no va a haber ningún problema a no ser que bueno por algún casual se pinche una rueda cosas de ese estilo que pueden llegar a generar problemas pero no va a haber factor humano de que uno vaya borracho o uno gire donde no tenga que girar y todo eso no va a existir en el momento esté todo en la tecnología ¿qué pasa? que si si estamos entre medias de uno y otro pues no funciona ni uno ni otro es un móvil ¿y cómo haces la transición? pues prácticamente imposible hacerla de forma segura es que es eso ¿cómo evitas conflicto? tendría que ser todo de golpe y es imposible hacerlo de golpe a no ser que haya tienes que hacer pruebas claro lo único que puedes hacer es hacer dos tipos de carreteras unas carreteras donde vayan personas y otras donde vayan solo robots y ya está no hay más pero claro hay que hacer todas esas carreteras en el mundo ahí está ciberpunk claro coches voladores ya está ojalá ojalá sí sí lo hemos dicho lo que es están trabajando en el ¿cómo se llama este tío? este tren que va por tubos tío que va a una velocidad increíble y podrían ¿cómo se llama tío? pues están trabajando en esa movida aquí en Europa y en Estados Unidos y creen que de aquí a 30 años se puede hacer un puto tubo que vaya desde Europa a Estados Unidos pero un puto tubo o sea me imagino que eso servirá para el mar ¿no? claro un puto tubo recto que prácticamente vas desde Estados Unidos a Europa en cosa de dos horas ¿pero eso qué iría? ¿a ras de suelo? va flotando por así decirlo es como electromagnético tío hostia puta y una velocidad al no haber roce al no haber sí el propio roce y al ir un poco a un centímetro y pico del propio suelo va a una velocidad increíble y cogiendo cada vez más velocidad lo que falla ahora es el frenado es en lo que están trabajando más es que no me acuerdo del nombre tío cómo se llamaba pero vamos de hecho en Valencia aquí en España son de los que más avanzados van en en estudiar esa movida tío y están trabajando con Europa y tal y vamos que dicen que de aquí a 30 años podría haber eso porque tú ahora un avión tarda cuánto 6, 7, 8 horas 12 a veces depende de la zona donde vaya los sonidos y en ese momento serían 2 horas porque va a tanta velocidad que va casi tan rápido como el sonido más rápido el sonido algo así muy heavy hostia cuidado y además no se nota desde dentro está hecho para que no se note desde dentro que va a tanta velocidad porque como no hay fricción no hay fricción no hay roce yo no creo que alcance la velocidad del sonido hay muchas cosas que superan ya la velocidad del sonido sí, sí, las hay pero coño pero tiene el caza por ejemplo pero escúchame esos tienen que tener unos putos cascos hiperloop hiperloop se llama tío hiperloop lo voy a buscar pero es que no creo que le vaya a poner a la gente unos cascos así es de SpaceX y de Tesla de hecho claro es que SpaceX es que no vea utilizado para describir un diseño de tren en tubos al vacío de hecho eso lo ponían al vacío tío el tubo está al puto vacío hiper qué? hiperloop hiper con y loop la versión del concepto de Elon Musk mencionada públicamente por primera vez en 2012 incorpora tubos de presión reducida en los que las cápsulas presurizadas se desplazan sobre cojinetes neumáticos accionados por motores de inducción lineal y compresores axiales y a ver la velocidad el clave de tubo a saber tío hostia qué guapo y en Valencia están haciendo el hiperloop de España están mirando cómo sería y ya tienen las conexiones de cómo sería en Europa y tal y sería lo primero en Europa y luego cuando esté implementado en Europa y en Estados Unidos ya sería unidos mira esta foto llevan unos cargos quizás sí que puedan hacer lo de la velocidad sí por seguridad de timbos y tal y por supongo que tendrá sonido muy alto y tal sí sí no una velocidad increíble voy a buscar la velocidad que pillaba eso te destroza la velocidad no no porque están hechos para que no claro hombre imagino que esto estará súper bien hecho para que no te pase eso hombre 1200 kilómetros por hora pues todo era voy a buscar cuánto es la velocidad del sonido 1238 pues mira ¿cuánto has dicho tú? 1200 uff un poco antes de supongo que igual no quieren llegar a la velocidad del sonido por alguna complicación o algo sabes en plan un poco antes es que la velocidad del sonido puede reventarte sí sí puede que sea por eso porque genera problemas y tal pero bueno esto es muy heavy o sea esto si se implementa antes de que moramos bueno esto es una locura no creo no van tan mal van bastante rápido o sea empezaron en 2012 y ya tienen el plan bastante bastante premeditado el ave 310 kilómetros por hora claro sería 5 veces más rápido y esto es una locura lo del ave o sea piensa que 310 es una puta salvajada no no el ave va increíble de rápido estás en Estados Unidos literalmente en 3 minutos no tan jarto pero mira de Cádiz a Barcelona en menos de una hora estás igual me flipé con lo de 2 horas de Estados Unidos a Europa pero ponte 4 horas o 5 como muchísimo y aparte es mucho más barato que el avión no hay combustible fósil o sea sería mucho más barato al principio no porque solo habría un hiperloop entonces sería más caro pero en el momento tuvieses varios 3, 4, 5 y será seguro obviamente una vez hagas uno haces muchos y en el momento hagas varios ya se abaratará mucho mira como van muy heavy estoy viendo el directo pero pero es que mira ya hay construcciones ya hay pruebas no es como que es como que es una teoría saben que funciona muy cerca hermano yo me imagino aquí al niño detrás dándome guantazo en el sofá yo estoy sentado claro lo vemos cerquita sería súper largo habría un montón de plazas porque solo puedes hacerlo lo largo que quieras claro es que este será un vagón claro o sea pues hacerlo súper largo no me importa que me rollo que el otro fue hombre pero el metro el tren no te han creado el tren estás por no sé cuántos kilómetros de altura casi da más miedo que esto esto te da miedo porque nunca lo has probado y no ves si hay seguridad claro porque no lo has vivido chico una cosa cuando lleve un año o dos años funcional y no hay accidente no tiene bien y veas que hay más porcentaje de posibilidades de morir en un avión que en esto pues vas a querer ir en esto tío sabes y escúchame y en un avión no te da claustrofobia no no sé por qué porque lo has vivido de chico básicamente claro porque lo has conocido siempre tío mira de Madrid a Marruecos serían 47 minutos tío 47 sabes que además se revalorizaría mucho más el tema de los viajes en España porque conectaríamos tendríamos una conexión directa sin necesidad de ir ni por mar ni por aire a África y sería una conexión directa y nos llevaríamos pila de impuestos ahí también de gente que pasase por aquí los billetes y demás pues la gente gente de mucha pasta dejaría de ir en avión para ir aquí ¿sabes? no es una salva pero además si te fijas hay fotos bueno hay algunas que son de mentira en plan como tal pero hay algunos de los tubos reales más arriba tío o sea que ya hay pruebas y ya se han hecho ¿este por ejemplo? ¿este por ejemplo? no más arriba más arriba arriba el todavía estos creo que son muestras su primera prueba su primera pista de prueba y ahí hay ahí por ejemplo ¿dónde? ¿dónde? ¿ese? aquí ese que tienes ahí abierto claro ah este que tengo abierto ¿no? sí 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 con retraso pensaba que estaba claro me parece increíble tío me parece increíble qué locura en verdad muy futurista es literalmente el futuro tío o atravesar por tierra porque en esa zona como es llana pues lo ponen ahí pero luego hay una montaña en medio pues haces un túnel y haces el tubo por el túnel y ya está no hay problema entonces haces unas líneas completamente rectas entonces literalmente años de evolución tipo vías de tren metal que se puede ir por el agua aviones metal que puede ir por el cielo o transporta una persona el futuro un tubo claro ¿en qué futuro? además es más seguro que un avión tío me gusta pensar que los científicos han visto Futurama y han dicho qué guapo lo de Futurama a ver voy a hacerlo yo el único problema que puede haber es el tema del frenado que falle es lo único que puede pasar pero si eso lo perfeccionan hasta un punto que sea prácticamente imposible que falle es más seguro si falla no te vas a dar cuenta exactamente es que si falla no te vas a dar con nada si te matas al final del todo o sea lo que puedes hacer es que los tubos como que es lo único pero es que vas a ir tan rápido que no vas a sentir que te mueren no pasa más ya es verdad ahora que lo pienso aunque falle como están conectados no hay un final claro es eso si 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 es verdad no puede pasar nada lo único que puede pasar son los fallos que puede tener claro los fallos que puede tener es que los tubos se abran haya una fisura bueno eso lo perfeccionará más claro pero los fallos ocurren por eso si si claro es el único fallo que yo le veo o sea puede haber fallos que pase algo con el ala y que se rompa claro es que si estamos a mí más o un coche que de pronto falle los frenos es que por poder claro puede fallar de cualquier forma pero pero si no no creo que haya nada y que porque eso literalmente va por un sitio o sea si me dijeras un tren que se puede descarreglar y matarte pues si si pero claro estaba teniendo en la cabeza que había como un final sabes como una pared final pero no porque estará conectado todo en plan círculo sabes como un metro rollo circular claro entonces al estar rollo circular alrededor de Europa con distintas líneas y demás pues no habrá problema porque lo único que pasará es que seguirá y no frenará en la parada que le tocaba seguirá 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 y irá frenando poco a poco por la propia inercia claro lo que también puede pasar es que haya varios super loops de estos y que se choquen unos con otros si pero bueno eso obviamente lo tendrán super 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 medido sabes para que no como los aviones pero mira esto eh que basto esta imagen tío que basto muy jarto tío y esto mira 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 es que esto cuidado eh que vas tranqui ahí tío porque además la cosa es que no tiene fricción porque va en el aire va al vacío entonces al no haber fricción no hay temblor no hay sabes es como si estuvieses en tu casa quieto no igual sientes la velocidad en el estómago lo típico como en el avión pero no no hay un temblor que no hay turbulencias vas completamente recto es muy heavy tío uff eso habrá que vivirlo tío vas a verlo ahora imagínate un accidente de esto el desastre que haría ¿no? hombre si los tubos rompen y esto va a tal velocidad es que si eso va es un missy claro si si hombre eso va claro es que tú imagínate eh pero los tubos no van a romper así como así tío o sea literalmente es a lo que más seguridad prácticamente habrá en los propios tubos si habrá una un refuerzo ahí de la puta hostia sabes es que esto facilmente puede aniquilar a una puta ciudad de hecho lo más caro yo creo que lo más caro a la hora de llevarlo a la realidad una vez ya esté desarrollado el concepto y ya se vea que funciona lo más caro tiene que ser hacer los tubos porque un tubo que recorra miles y miles y miles de kilómetros de acero reforzado y tal tiene que ser súper complicado pues ya ves tendrá una seguridad esos tubos que flipas tío que locura tío yo flipé tío cuando me enteré de esto dije no me lo yo no sabía hace 4 años y flipé tío yo no sabía tío o sea dentro de poco en 2030 dice que van a enviar también gente a Marte a Marte 2030 bueno en 2024 quería enviar la primera la primera base digamos en plan van a ir enviando cosas para que cuando lleguen ya haya cosas allí sí creo que en 2030 es cuando van a enviar a Ciudadanos claro en 2024 empiezan a lanzar movidas en plan para que cuando lleguen los humanos en 2030 ya haya un montón de cosas allí para que empiecen a hacer cosas construir y demás vosotros iríais no lo sé no sé tío yo de primero no pero no ahora mismo si fuera ahora mismo no si os pagarán mil euros no por mil no pero por un viaje por un viaje de ida y vuelta no no un viaje de ida y vuelta no va a ser un viaje para ida seguramente de ida y sin puerta porque la vuelta no va a existir va a ser ida al infierno para el cielo ida y cuidado no ponte en el caso de que sobrevives y que no pasa nada sería de ida y vuelta o de ida 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 es solo ida no no es solo ida para para la mayoría de gente se la da de ida pero para algunas personas va a ser de ida y vuelta para un mega rico quizá que tengan dinero para pagar eso porque cuidado son mucho dinero yo creo que te llevan gratis no sé de ida y vuelta se va a hacer para ida y vuelta de hecho lo que está haciendo SpaceX ahora es fabricar cohetes que tú puedas reutilizar sabes que tú puedas llegar allí lo vemos así todo normal pero yo Marte es otro es otro planeta ya ya claro tú fíjate además tardas casi un año en ir doscientos y pico días pues fíjate tú piensas que la luna que está al lado tardaron dos días imagínate qué rico qué basto tío qué basto un añito de tu vida de viaje para los tontos doscientos y cincuenta días o así casi un año por eso sabes quién se debería montar los putos pesados artibles que están poniendo todo el tiempo en las redes sociales ay qué ganas de coger un avión y perderme maldito covid por eso venga doscientos dieron un avión a tomar por culo venga y además tienen que meter tío cuando metan eso es muy heavy porque tienen que meter tienen que llevar a un humorista o sea tienen que llevar a distintas personas que no solo sean aceptar claro lo has dicho tienen que llevar a un humorista y me ha hecho gracia claro tendrán que llevar allí hay gente que tienen que llevar un psicólogo un humorista o sea una persona que pueda a varios psicólogos no creo que solo o sea limitando obviamente uno por x personas sabes lo que te quiero decir si hay diez tripulantes pues tienen que llevar a un humorista y a un psicólogo y a bueno también obviamente un médico obviamente y creo que eran esas tres cosas médico, humorista y psicólogo tío las tres cosas claro y el médico obviamente para que tengas una buena para que tu mente diga vale ok doscientos días ahí metido sabiendo que además luego tienes que estar allí tienes que estar pues dos o tres años o lo que sea pura claustrofobia es una locura eso eso sí que es claustrofobia ya sabes que fuera no puede salir sabes no hay nada estudiar psicología check para ir a Marte amigo re soy mirares y mierdas que se pueden encontrar ahí no 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 hay tanta cosa parece ser no hay mucha cosa es bastante es bastante a ver obviamente hasta que no hagas un túnel de dos kilómetros hacia abajo para ver qué es lo que hay pero las cosas que se han encontrado obviamente por mucho es como en la tierra en la tierra hay zonas de la tierra donde hay hierro en el exterior entonces ya sabes hierro pues obsidiana cualquier cosa en Marte no encuentras casi nada afuera por tanto sabes que en el interior no hay no hay tanta cosa sabes porque si no habría algo en el exterior porque ya sea por terremotos y demás tendría que salir entonces no hay mucha cosa de hecho los materiales que encontraremos prácticamente claro meteoritos y cosas de todas esas pero no lo mismo que aquí vaya de hecho la roca de allí es muy similar a la de aquí no hay no hay nada super loco ni es allí una salvajada eso no una roca extraterrestre que nada es arena lo que fuera dentro tierra roca y demás ya está tampoco hay otra cosa dentro de la piedra claro si bajas los kilómetros hacia abajo igual sí que encuentras algún tipo de material distinto nuevo que no hay aquí pero tendrás que bajar bastante las paredes de llope estaría muy guapo la verdad que sí joder estás reventado como cuando se decía grabado es que ya estoy en el punto en el que es del hilo estás como el primer día que grabamos tío la luna era de queso tío qué rico qué mítico eso con el kiki con el kiki en la cabeza tío ibas el primer día y yo loco me peiné pero no me peiné te peinaste y llegaste que vamos que parecía que yo no te quería decir nada pero tú sabes no me parecía un parecía un si tuvieseis pasta iriese a la luna tío porque van a hacer ahora vean estripulados en plan para turistas ahora mismo el punto de mi vida en el que estoy si me lo dicen unos años tampoco no para siempre la luna es un día tío sí pero que no no sé para qué yo sí voy voy a la puta luna hermano y me hago una foto de instagram y me vuelvo literalmente para eso va para eso mucha gente irá para eso si hay dos agentes en chinoviles literalmente tienes la fotito imagínate tienes conversación claro pero para eso es de hecho es turismo es que lo estoy diciendo que es turismo lunar claro que no va a ser turismo me hago un stream como dice el Diego os hacéis un viaje va a ser un viaje simplemente ir allí tripulado por x personas que saben de la movida eso sí pero cinco o seis mega multimillonarios que van allí de viaje a conocer habría habría internet imagino claro obviamente por satélite los satélites están a la luna si no no podrían conectarse y todo eso si se conectaron por radio cuando en los 70 imagínate ahora de puta madre me llevo el ordenador mi nuevo setup con rocas de la luna joder mi roquita gaming va a sentarme qué opináis vosotros de los aliens han llegado en algún momento yo pienso que sí yo creo que no una cosa muy interesante que decían en un programa de Jordi Wilde hermano todos los sacos de Jordi Wilde sí está guapo el programa es que la verdad a mí el papo no me cae tan bien pero la gente que lleva es increíble sí tío a mí me cae bien desde hace tiempo antes cuando era más más joven no me gustaba tanto me gustaba porque decía cosas uff decía cosas muy bastas muy muy bastas un hombre de 30 años ahora sabes lo que pasa que creo que no las dice porque no o sea creo que sigue pensándolo porque a veces se le escapa alguna cosita sabes entonces no las dice porque ha aprendido a saber lo que no tiene que decir pero por eso no me acaba de caer del todo bien porque sé que sigue ahí yo creo que ha madurado yo creo que se le ve maduro tío algunas veces sí pero se le escapa alguna cosa pero yo no sé tío porque una vez dijo que él votaba PSOE y cuando se fue haciendo más rico cambió PP cosa que entiendo pero hermano como puedes decir ciertas cosas si votas a PSOE tío no sé tío pero porque votaría PSOE porque su familia porque su familia votaría PSOE y ya está porque ese pavo no creo que tuviese mucha idea de política hace unos años igual ahora tiene más pero vamos que hate cuidado eh a ver es verdad quiero decir es una persona que no tiene pinta de que le haya interesado la política en su puta vida pero es muy inteligente uno de sus primeros vídeos es una puta barata yo creo que es muy inteligente tal cual habla las cosas y tal me parece muy inteligente es una persona que ha hablado con mucha gente inteligente entonces ha aprendido mucho pero no creo que sea eso es inteligencia tío eso es y al cabo más suerte es inteligencia entonces hostia que salga de ti mismo no necesites hablar con alguien para llegar a una conclusión sabes o sea por ejemplo él era transfobo eso es ya un nivel de inteligencia superior hay diferentes tipos de inteligencia tío no te hablo de datos de inteligencia de recordar datos no te hablo de de entender un poco cosas básicas muchas veces dice no porque yo antes pensaba así pero ahora pienso así porque vi esto y es como pues si has necesitado ver continuamente cosas de lo que dicen otros para llegar a tu propia conclusión siempre o sea normal que tú adaptes tus creencias según lo que vayas escuchando viendo y leyendo es lo necesario pero literalmente no hay nada que haya llegado a una conclusión por lo que he visto vaya o casi nada a ver es una persona que por lo menos se nota que está interesada en cosas y eso mola eso siempre mola y eso lo veo casi mejor que el ser inteligente creo que una persona con hambre e inteligencia es más mejor por así decirlo que tener mucha inteligencia y no y no usarla no utilizarla no llevarla a cabo ¿tú qué preferirías tener? ¿la inteligencia de una banca pedal y una tortilla perfecta ¿una tortilla papa o siete cajas valerianas? ¿la inteligencia de qué? ¿de qué? de en un solo ámbito o en varias cosas pero que no sea tan tan yo de hecho soy de los segundos en el aspecto de bueno dentro de lo que yo controlo obviamente yo no soy a ti se te ve que eres bastante inteligente la verdad no a ver por lo menos hay bastantes cosas es que para ti la inteligencia es diferente para mí puede ser puede ser no sé yo por ejemplo desde mi punto de vista yo siempre me he notado que soy una persona que nunca voy a ser cuando hablo con alguien sobre cualquier tema noto que es más inteligente generalmente que yo en este tema claro porque una persona experta en X tema va a saber mucho más que yo pero noto que siempre que siempre tú puedes sacar temas de cualquier cosa y puedes seguir la conversación exacto y creo que eso también es una inteligencia en el aspecto de un apartado de inteligencia en el que eres polivalente tío y eso es muy importante también a mí me gusta muchísimo más la polivalencia puede ser pero también te digo te hace más te hace más importante ser el experto en un solo campo eso es lo que te hace en el aspecto de si eres el mejor desarrollando videojuegos pues es que eres el mejor no hay nada no hay debate ahí aunque luego seas elo aunque luego seas elo y no sabes sabes lo que te quiero decir igual eres el elo pero rico vas a ser y feliz también probablemente pero si eres el si sabes hacer algún videojuego también sabes hacer música también sabes hacer cada pero no eres mejor en nada sabes eres buenillo en todo pues eso ahí va a ser un poco bueno sabes puede que no llegues nunca a explotar en ningún campo y eso es problemático también a ver depende mucho de que se está hablando y del factor de mis movidas tío si si ganas de lucro que pensáis del Roma Gallardo mira Roma Gallardo hostia que pensáis del Ramadán cuidado cuidado que es eso una tostilla de patata ¿no lo has visto este? ah lo has puesto al final lo estaba buscando lo estaba poniendo pero sin volumen porque quería seguir escuchando pero lo he puesto aquí como meme una tostilla de patata ¿no lo has visto esto Tommy? no ¿no? hermano lo que te has perdido te comparto pantalla en Discord ¿vale? si por eso estaba todo el tiempo diciendo esta tontería claro te comparto pantalla en Discord ¿esto está aquí? si eso ahí es en Ciudad Jardín creo no pero es gira de televisión ¿no se oye? se oye un poquito ¿no? si ¿pero lo oís? no hostia se lo escuchó muy flojo sin ánimo de lucro de Argecira sin ánimo de lucro espérate ¿cómo lo puedo poner para el volumen? vosotros lo podéis subir ¿no? el volumen yo lo he subido lo he subido al máximo ahora a ver ¿puedo le va ahora? a ponerlo ahora ahora ¿no? vale sí creo que lo tenía menos la mitad sin ánimo de lucro si usted le diera la oportunidad de ser una mujer por un día ¿qué mujer famosa le gustaría ser? sin ánimo de lucro de Argecira Argecira con cafeína o sin cafeína ¿se quiere? hombre sin ánimo de lucro sin ánimo de lucro una pizza una gotilla de patata una gotilla de patata una pizza ¿qué te prefieres? sin ánimo de lucro una pizza una gotilla de patata ¿no? me entiendo ¿no? hombre entendiendo regular es que si dice sin ánimo de lucro ¿tú prefieres una pizza o una barca de pedales? sin ánimo de lucro ¿tú prefieres una pizza o una pizza de patata? sin ánimo de lucro ¿tú prefieres una pizza o una tortilla de patata? una tortilla de patata ¿qué te prefieres? ¿tú prefieres? ¿tú prefieres? ¿tú prefieres? ¿tú prefieres una pizza de patata? 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 A que le falta una Puede ser, no sé Hostia, no sé ¿Vosotros creéis que no se debería decir Que te faltan primaveras, tío? Sí, se puede decir lo que te sabe de los cojones Todo depende del contexto Yo creo que todo depende del contexto A ver, obviamente, ahora estamos en Discord Yo opino siempre Si ahora pagas Delante, sobre todo Yo le puedo llamar Yo qué sé, cualquier tontería Pero si yo sé que a esa persona no le va a hacer daño Claro, por eso te digo Y sobre todo depende del contexto Esa broma no me hace gracia Obviamente Ahí yo creo que está el límite O sea, yo puedo decirle al rap o yo qué sé, tío A las 3 de la tarde hablaré en Whatsapp Y luego decirle, hostia, lo siento, tío No me di cuenta que era la hora de dormir o algo así, ¿sabes? Por ejemplo, porque sé que Se va a reír, le va a hacer gracia y ya está Ah, broma, andaluz, no sé qué ¿Cómo? ¿Cómo? Tener los santos cojones de ahora mismo En mi puta cara decir eso, de verdad ¿Por qué le dices? Delante de dos se vinieron Pero qué guillo que es mentira, gilipollas A ver, tío, qué sé, tío Qué tonto eres, tío Te la ha devuelto, ¿eh? Te la ha devuelto, claro No, no pensé que se hubiese enfado de verdad Le iba a decir tú que eres gilipollas Y al momento dijese algo, o sea No creas que yo me estaba rayando, ¿eh? Uy, tío Es que eso es lo que pienso yo Si se lo dices a este hombre Está feo Pero hacer una broma sobre eso No lo veo mal Claro, una cosa es ir a ese pavo Justo después de la entrevista Y, por ejemplo, el paisa que le está entrevistando Le dijese A ti te falta una primavera Eso creo que me parece ofensivo Porque estás faltando el respeto a él Que tú y yo estamos aquí en Discord Quizás el debate estaría En si lo podemos decir en Twitch o no Pero que tú y yo estemos hablando Viendo este vídeo y decir Joder, le falta una primavera Eso no es nada No pasa nada ¿Qué vas a hacer? Normal, tío Es un comentario gracioso que sueltas Porque te parece que a esa persona Le falta una primavera Es que tampoco También depende de que lo digas, ¿eh? Mira, aquí se dice Aquí se dice Le falta una patatina para el kilo Una patatina para el kilo, tío Claro, le falta como una patata En plan, como que No tiene la bolsa El saco de patatas no lo tiene lleno todavía Le falta algo en la bolsa, ¿sabes? Sí, sí Le falta algo en el cerebro, digamos Me cago en Ross 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 En mi puta máquina Me cato Me cato Son la polla, en verdad Fa un frío Fa un frío que es que ahora vaya al pelleyo Esa es la que le hace gracia al rapo, tío Me cato ¿Cuál es la frase? Por ti que escuchaba en chancles ¿Cuál es la frase que más te haya quedado? ¿Al rapo? A mí A ti, a ti A mí toda De verdad la digo de vez en cuando O sea, es que no se le ha dicho De aquí de Sevilla Ah, de Sevilla Eh, joder Yo cuando voy allí Estoy más de dos días con el rapo Noto Muy heavy Como Dejo de No es como que dejo de pronunciar las S Pero en la Hablo, hablo Hablo como ¿Cómo decirte, tío? No, no, no Pero a la hora de hablar Hablo Automáticamente deja de trabajar Es como que ahorro Ahorro tiempo Ya, en vez de decir para Voy a decir pa ¿Sabes? No termino las palabras Y hablo Hablo como más Es el futuro De la lengua castellana No sé Es como que ahorras, tío Porque ves que La otra persona La está ahorrando Y a ti te Igual llevas media hora hablando Y dices, joder Es verdad que es como más cómodo Y te sale automático, tío Es increíble Aro, aro, aro Aro es claro Es que Lo que tú te vas a decir Claro, claro, claro Yo digo Aro, 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 aro No, pero aquí Aquí no decimos claro, eh Tú dices caro Yo digo caro Aquí en la estudio decimos caro, caro Nosotros te ganamos Eso es Es que es así Economía del lenguaje, tío Pues ahora por la creación Es la de Fire and Friu Fire and Friu Que escaraballa el P.J.U Fire and Friu Que escaraballa el P.J.U ¿Qué significa eso, Rodri? A ver si lo sabes Sí, no Haz un frío que Y Chiscar Que no se quede el pellejo Sí, pero bueno Sí, más o menos Chiscar, ¿sabes? Siempre he preguntado Chiscar Pero es que Tengo que verlo también En contexto, tío Claro, pero por palabra ¿Qué te suena? Chiscar, tío No sé, me suena a chistar, ¿no? Pero Es algo curioso Porque Chiscar Yo hasta Chiscar es Atarse los cordones No, que no, que mentira Mentira Chiscar yo hasta hace 5 años Pensaba que era español Hostia, suena a sexo, ¿verdad? Pero es bable O sea, es asturiano, vaya Y es Chiscar es Cuando estás en la piscina Y lanzas agua a alguien Ah, mira ¿Sabes? Y ahí como con fuerza En plan No me chisques, joder O se le cae a alguien Un cacharro en la ropa Joder, me ha chiscado entero Como mojar Pero mojar fuerte ¿Sabes? Como con fuerza No sabía No sabía cómo decirlo Entonces decimos Cuando decía Chiscar Esto flipaba Pensaban que era Como follar Como chuscar Es verdad Yo la primera vez Pensé que era eso Es verdad Eso me había ocurrido, tío ¿Te piensan que es? Mojar también Lo mismo que follar también Ya, ¿verdad? ¿Es verdad? Y a ti no te gusta Flama No te gusta Flama No, es que aquí no se usa, tío Como salpicar Sí, es lo mismo, ¿no? ¿Flama salpicar? No, no No, no Salpicar como lo de chiscar Ah, sí Que son como cosas así Dices de Solo de aquí Ah, vale, vale No, no No, pero Flama Se lo ha oído también A gente de Madrid O gente de Flamote, hermano Los muertos de todo Hostia, hermano Aparte ha sido todo robótico No, pero en serio Flama A mí es una palabra Que me encanta, tío Antes la aborrecía Cuando la empecé a escuchar Y Flama me encanta Como de Cani un poco también, ¿no? No, no, no Eso empezó de Cani Pero ya no es de Cani Claro, pero por eso te digo Que nació de Es lo que te digo Como que nació de Cani, ¿no? Sí, sí Viene de Estados Unidos Es como Es como en el norte Chorbo Chorbo antes era de Cani Y ahora lo dice mucha gente Chorbo ¿Qué pasa, Chorbo? Ven pa' acá, oh Aquí, por ejemplo No decimos niño Casi nunca Espresión chilena Diego, dí una expresión chilena ¿Viste? Nunca aquí decimos Ni niño ni niña Decimos guaje y guaja Siempre Es verdad, tío Sí, sí ¿Qué pasa, guaje? Ven pa' acá, guaje A mí no se me ocurre ninguna Aquí Como elillo, tío, en verdad Exacto Y yo, hermano El guaje un poco Y luego está el lo Bueno, no Aquí elillo sería el lo Cachay, ¿no era lo de Raj McQueen? Cachay 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 Algo así era Y el otro decía El de verde decía Cachico Cachica, cachica, cachica Me encanta Me encanta, chics Imitarlo Cachica, cachica Cachica Cachica, cachica Es como entender Cachay Lo de Raptorsors Es similar a algo de aquí Que se dice también Lo de Lo cachas Claro, del inglés De atrapar No, lo cachas Pero lo cachaste Lo cachaste Lo entendiste Lo pillas Del inglés Cachay Es como cacháis ¿Sabes? Entonces sería en plural Sería aquí cacháis ¿Cacháis de qué va esto? Sería un poco ese de movida Claro, de pillarlo, sí De atrapar O sea, que eso también es de castellano Yo creo, lo de cachar Quizás más antiguo o tal Pero Dice un poeta que se llama Benito Dice en una parte de un poema A mí ya no me cachas Ya no soy un pokémon Es una buena palabra Cachar Es eso Aquí Illo Sería O Aquí en Asturias En plan O H O, sí Calla O Ven para acá O O Que es una contracción de hombre Igual que Illo es de chiquillo Pues aquí O es de hombre Entonces Empezó como hombre Ven para acá hombre Luego, bueno, en verdad En asturiano sería Ome Ome Es como se dice Calla Ome Ome se dice aquí también Ome se dice aquí también Claro, pero Pero por contracción de hombre Sí Sí, aquí también es de hombre Ya, pero aquí está el idioma Ome Ome es el idioma asturiano Igual que en Cataluña En Cataluña se dice Ome también En catalán Hombre Y luego Eso se contraccionó más Para hasta cero Entonces Se convirtió en no Y es calla O Ven para acá O Nosotros empezamos con Chiquillo, Killo, Illo Claro Probablemente hace 100 años Nadie decía Illo ¿Sabes? Dirían Chiquillo O Ya le voy a ir a Killo Y de hecho En los 2000 Nadie decía Illo Decían Killo Todo el mundo Killo, claro Al principio de 2000 Que me acuerdo yo Vamos, lo que veíamos De tele o lo que sea Era Killo Siempre Yo creo que Killo Se os quedó más para gente más cani Quizás O no lo dice nadie ya Killo O gente mayor igual, ¿no? Es que Yo creo que es de otra De otro sitio Otra generación No, no Yo creo que es de otro sitio No, pero en Sevilla decían Killo, ¿eh? Hace 20, 30 años, ¿eh? Sí, puede ser Que ya después haya pasado 30, 40 Mi padre a lo mejor dice Killo En vez de Illo Como más agitanado, ¿eh? Lo de Killo es como más agitanado Huelva Huelva por ahí Y dicen Killo Por algún sitio dicen Killo Todavía Puede ser Todo así Puede ser Lo que hemos hablado antes Sí, lo de antes Sí Es que está Está redactado Que va buscando guerra, tío Sí Es que está redactado De una forma, tío Madre, qué gorfa En el carrito Y fumando Ojalá juegue guay, tío Ojalá Tú te imaginas, tío Que tendría que apoyar Madrid De Risa el Riso En plan de esa manera Ojalá, tío Muy vasto sería Le tienes miedo al éxito Ojalá, ¿eh? Yo disfrutaría, tío Disfrutaría mucho O A A A A A A A A A O I A A A A A A A Y yo mañana Aquí tengo que ir a la universidad Cuidado Qué bien Callao Probarse el El juego es el Friday Knife Funky ¿El Knife Freddy es este? Sí, el de Rimo Ah, pues decías el de Five Nights at Freddy's Tío Es que está muy guapo el juego Pero yo soy muy malo, tío Iba a decirte, bro No tengo tres años y medio, ¿sabes? Oye, dicen que está muy guapo Los Five Nights O sea, los probé Es que el fandom El fandom me da El fandom me da Tanto mal rollo, tío Que ya es como No, no quiero ¿Sabes cómo no? Tú dices Tú estás hablando, Domi Del de miedo, ¿no? Sí, del Five Nights at Freddy's Eso, eso Sí, el otro A mí sin malo De las flechas y todo eso Muy bien, a mí La verdad me Claro, porque es un cojo, ¿no? Un manquito como yo No, de hecho No se me dan mal Esos juegos ¿Tipo Guitar Hero? Sí, ese estilo Sí, ese rollo Más japonés Incluso Que a mí nunca me han llamado, tío Porque a mí el tema de Me gustan los minijuegos ¿Sabes lo que me mola? Me gustan mucho los minijuegos Dentro de otros juegos Pero no los minijuegos En plan por sí Hostia, pues pillate el... ¿Cómo se llamaba, tío? El... It Takes Two, tío It Takes Two No No sé cuál es eso Eso es cooperativo, tío Te lo pillas con un amigo Creo que incluso si te lo juegas Si te lo compras tú No hace falta que se lo compre tu amigo, tío Y es un juego cooperativo Mira cuánta nota le han puesto, eh Metacree Pero que son todos minijuegos No, no, no Es una historia Pero de vez en cuando Te van poniendo minijuegos Ah, ya te entiendo Para que tú juegues con tu amigo Eso está guapo Eso está guapo, por ejemplo Mira, espérate Metacree Por ejemplo, a ver Yo qué sé Yo imagínate Un juego de... De tragaperras No lo compraría nunca Pero un juego de Pokémon Donde hay una tragaperra Pues me paso igual dos horas en el tragaperra ¿Sabes lo que te quiero decir de niño? Entonces estaba... Es que es eso, literalmente Yo... Hay algo más guapo que el Pokérol, loco Claro, es eso Un juego de Pokérol Yo no lo hubiese comprado Ni de coña Ahora bien Te lo ponen en Hergol Y estás 12 horas en el puto Pokérol Hermano, ¿sabes? Literal Es que funciona así, tío Este juego que os digo, tío Eh... Ha tenido muy buenas criticaciones Le pones al LOL Le pones al LOL un minijuego Y te lo juego, tío ¿Sabes? En medio ahí Matas a un bicho de esos Un minion Y te entra un minijuego Puta madre Pues igual me lo juego, tío El puto LOL ¿Sabes? Un LOL de Pokémon Bueno, yo tenía pensado hacerlo En algún momento de mi vida En plan, cambiarle los modelos a los personajes Pues se puede hacer Sí, se puede hacer, pero... Sí De hecho lo hablé contigo, ¿no? Sí, me acuerdo Aquí vas a hacer un vídeo y tal Pero a ver, asistiendo ya al Pokémon Unite Que va a salir Es un poco atontado Claro, claro Un Pokémon Unite también te digo Un palito de mierda Yo pensaba que iba a ser distinto Este es el típico juego Que tú juegas con tu novio o lo que sea Y a tu novia también le gusta Pues ya no puedo jugar Estoy hablando de que a tu novia no le gustan los juegos A mi novia no le gustan los juegos, tío Pues yo creo que a este le gustaría, tío Porque no es un juego típico de plan shooter No, es que... No, tío, es... A mi novia le gusta el Animal Crossing Le sacas de ahí y ya no le gusta nada Está viciada de la... Cuando viene, tío, se pone a jugar el Animal Crossing Joder, ese juego tiene buena pinta ¿Cuál? El Meta... ¿El Animal Crossing? No, ese que estáis enseñando Ah, sí, tío ¿Queréis que os ponga un trailer? Es que no sé si os puedo poner Ya, igual... Os ponga un trailer así Pónmelos, hermano Pero voy a medar, tío, me estoy enseñando Iré en nota con la... Última de la principal de Google El PB Game Iré en nota Escúchame a ver si lo tengo aquí Iré lo que me sale primero ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Te copias de ese Te copias de ese Lo malo que creo que es... Que solo es copi... Es más guapo Sí, sí, es solo cooperativo Solo, solo, solo Eso es mejor, tío Esto es un juego... Ah, pero es de dos Pero no es de mal, ¿no? No, no, no Solo cooperativo Solo Solo dos Solo dos Y está muy guapo, tío De verdad, eh O sea, este juego No es el típico que tú dices Hermanos, este juego Lo conocen a Michael Rodri No, no Este juego ha tenido Muchísimas críticas Buenas, eh O sea Muy buen juego, tío Y mira, coño Tiene un 89 por Metacritic Y otro por... 9 por los usuarios ¿Sabes lo que pasa? Que a mí lo que diga Metacritic Me suda la polla Sí No te fías No Nada No da igual En plan La valoración que hago es ¿Me gusta o no me gusta? Ya está A mí lo que diga Fulanito Mike Knight Pero yo me dejo guía a cojones Nada Yo me dejo guiar Y ya después digo Pues me ha gustado más Me ha gustado menos Yo veo el vídeo Y digo Está guapo Lo pruebo Pero así no, cabrón Si no es Claro Pero porque tú Te lo haces a la copia digital Joder Joder, por supuesto Es pues eso Pero claro Si tú tuvieras que copiar O sea, que copiar Es muy posible que yo solamente me compre juegos de Pokémon Molaría más tipo Portal Que puedes jugar solo o con otra persona Claro No, es que este juego está hecho para jugar dos personas cooperativas Está hecho para eso Esa es su finalidad Y lo hicieron muy bien A ver si el chule empieza ya a ser directito El cabrón Se ve perfecto El chule por qué no hace directos No sé A ver Estarás esperando a que me haga yo Y yo Juan Para meterlo también Bro, cuando seas famoso Contrátame en editor, bro Vale, vale Y a mí de cámara No, hombre Pero ustedes no voy a tener que contrataros Si vais a ganar vuestro propio dinero Yo creo que vas a llegar tú antes que yo Y tanto No, hombre Voy a llegar yo Y ustedes vayan a llegar conmigo Ah, bueno Tengo, voy a hacer cohesos A todos A mí no me importaría Ser editor, ¿eh? Me gustaría, en verdad No, sería Pues es un trabajo muy seguro, ¿sabes? No Lo único que no Es que es complicado Hombre, hay gente que se dedica a hacer directos Y streaming y todo Y son editores Por ejemplo, el Millor Tenía uno que se llamaba Millu Y nos pasamos directos todas las mañanas Claro Y a día de hoy Es editor, por ejemplo De otra gente La que te ha puesto a Diego Domi ¿Por qué? Porque quieres ser editor Pero a ver, ¿cómo editas? Me envío un vídeo editando Lo envío, lo envío Lo envío Edita bien, ¿eh? Edita bien Dando sus cositas Yo nunca me he puesto a editar en plan youtuber Pero Porque en verdad Yo Algo Pero no mucho Porque al final Dicho, mi canal nunca he editado Nunca he editado en plan loco O sea A mí me gustaba como editaba no-watch Tío, este juego tiene tanta variedad, tío Es que te puede sacar Tipo Un modo de juego Dani Hostia, Dani te he llamado Está guapo Pero qué raro Me ha dicho Dani hoy dos veces, ya Mira, tío Te llamas a Dani Todo el mundo y se me sale, tío Ah, bueno, claro El rogui me dice a Dani Lo entiendo Pero tú Es rarísimo No me gusta nada llamarte Dani, tío Ya, tío Tampoco me sale decirte Ni Ale Ni Garro Ya Buah, Garro me sería Bueno, Alex también sería súper raro En verdad Es más raro que Garro, de hecho Sí, porque Garro me llama mucha gente, en verdad Sí, sí Es que Alex no me llama nadie Es solo mi novia Y a veces tampoco Cuando empecé con ella, tío A veces le preguntaban en plan Dile a Garro, no sé qué Y decía, va, va, no sé qué Y hablaba, no sé qué Con la gente Diciendo de Garro, Garro, Garro Se le quedó Y a veces decía No, pues quedé con luego con Garro ¿Sabes? Y yo me quedaba flipando En plan, ¿qué dices? ¿Qué dices, tío? Que me llamaba Garro Súper raro Por ejemplo A Rodri todo el mundo le dice de la Cruz Pero yo le digo a Rodri Literalmente me dice de la Cruz Dos personas ¿Qué joder estás hablando, eh? A mí seguramente me salga mejor de la Cruz Porque en general Me sale mejor A la gente que conozco de internet El propio nombre que conozco De sus canales y tal O de los users y tal Que de los nombres propios Porque lo veo como más personal también Nombres propios ¿Sabes? A mí me da igual, tío Este con Rappo Que veo más personal Llamarle Rappo que Dani Sí, es que Rappo para mí ¿Por qué me he puesto Rappo? En verdad Claro, porque ya era un nombre cariñoso ¿No? Ya era un nombre que me decía todo el mundo Y no era como Rappto Mira, ¿veis? ¿Veis? Esos son los típicos videojuegos de esto Qué guapos los jueguitos esos que están de fondo? Mira, mira, mira Este, por ejemplo, ¿ves? Uno se está escondiendo, ¿sabes? Uno se esconde Y el otro le tiene que dar con el martillo Te digo, o sea, la movida Que es imposible jugar con esto con mi novia ¿Por qué? En Minecraft Por ejemplo ¿Sabes lo que pasa? Mi novia no tiene profundidad de videojuego en el cerebro Ya, es lo malo, tío Rodrigo Te pones un juego con dos joystick O sea, le pones uno de un joystick El animal pero sin que no tienes que girar la cámara Y solo tienes que jugar muñeco Perfecto Como tengas que girar la cámara La cagamos Es que nosotros Eso lo tenemos metido en la cabeza Pero eso es muy difícil, ¿eh? Eso sí, claro Es que si tú no has jugado nunca nada de eso No, tío Es porque saber No, no, no Es muy complicado, tío Y automáticamente Una persona que sabe de videojuego Vas a ver instintivamente Que un joystick es para girar la cámara Y otro para mover al personaje Es que te sale instintivo, tío Mira, por ejemplo Este juego sería Te hallao guay y jugarlo en directo, tío Este juego molaría No me lo imaginaba así, ¿eh? Me lo imaginaba más malo No, es un juegazo Y esta gente tiene otro que es la Way Out Que ese también está muy chulo Ese es más realista que este Este es más locura Ese es lo que le da la gana Para las llamitas del Manchester United, ¿eh? Hace más, mira Claro, si por eso lo he dicho Cuidado De hecho, Harto Creo que son las mismas llamas que las mías Pero de otro color Todo el mundo tiene las mismas Claro, es que son las gratis, ¿no? ¿Se las coloraste tú o las encontraste así? No, se las puse Las mismas que tú, Domi Son las mismas En plan azul y mura Hostia, cómo se cambia eso Igual le cambia el color A lo mejor a buscar ¿Tú las has cambiado de color, Rodrigo? ¿O las has pillado así? Me he puesto con el Photoshop Y les he intentado cambiar cositas Es broma, coño Eso venía en una carpeta Y venían varias Sí, venían 5 o 6, creo, ¿no? Sí, venían 5 o 6 Pues cogía una de esas Un video que hay en YouTube De cómo poner no sé qué A mí es que me pasó el mod, tío La primera vez que vi las llamas esas Fue en el canal de Domi Y dije Y yo me encantan las llamas Qué guapas Y luego la tiene también el Carlengues Que lo descubrí más adelante Es que tiene todo el puto mundo ahora Se las vi armó Y digo Me suenan de algo Pero están enteras de guapas Están enteras de guapas Claro Muy potentes Las de Rodrigo Son las que están más guapas Porque son distintas Esas quiero cambiar ahora Porque como se las vi a tanta gente Y digo Joder, tío Están muy guapas las azules Pero al tenerlas tanta gente Me daba como cosillas, ¿sabes? Claro Es que las azules y muras están muy guapas O sea, es que las encontré y dije Buah, para mí ¿Por qué? Porque No, pero el canal de Twitch Yo soy azul, tío Que es totalmente contrario Al de YouTube Que es rojo y amarillo ¡Viva España! Un poco Gryffindor, claro Claro O sea, va a ser un Gryffindor, de hecho Vaya puto friki de Harry Potter De hecho, las letras de Domi Games Son las de Harry Potter Es verdad Las vi el otro día En el directo del Dani Y me dijo Hostia, a él le gusta Harry Potter O algo así Si tú supieras Hostia, estoy enfermo Dije Hostia, no voy a hacer igual aquí a Zobacca Lo de siempre, ¿no? Lo típico Nada, a mí me gusta mucho Me gusta, bueno, mucho tampoco Me gusta Harry Potter Pero es lo que, hermano Ahora todo el mundo está diciendo lo mismo Que la comunidad de Harry Potter es un poco Uff Sí, mira, mucho asco Pero te lo digo yo Que estoy, bueno, no estoy dentro Porque no me muevo Hostia, os llamáis Potterhead Es que, cuidado, eh Ya, pero sabes la movida, tío Yo soy fan de Harry Potter Desde antes de que existiese ese término Muchos años antes Entonces yo Llegué un día a internet en 2011 No existía término Y yo me llamaba a mí mismo Potterico Porque para mí era el nombre Prefiero Potterhead Bueno, Potterhead es cúter, eh Es que es cabeza de Potter Por referencia al rayo, tío Es que no tiene Cabeza de alfarero Es que Es cabeza de alfarero, tío Literalmente, la traducción Porque Harry Potter Significa Enrique alfarero Para que no lo sé Sí, sí Y entonces yo dije Me cago en la pudina de Potterhead No me gustaba nada Pero claro Si se autoyama a todo el mundo así Pues tendré que utilizarlo Igualmente yo no lo utilizo Yo no digo Hola, sí, yo soy Potterhead ¿Sabes? No, yo digo Me flipa Harry Potter Igual que yo no digo Soy gamer Porque me parece un poco El mismo estilo de Hostia, es que Es que Escúchame Escúchame Es que lo del gamer Ya tiene Es que No puedo De hecho Es muy cringe No puedo, tío Antes estaba todo guapo Ahora De hecho yo me llamo Domi Games Y me pone muy nervioso Me llaman Domi Gamer Porque es como No, no O sea Yo me llamo Domi Games Porque cuando me creé el canal Yo me llamaba Domi Bat Domi Y Games Para decir de qué era el canal Porque era el canal secundario O sea, en verdad Yo soy Domi Games está guay Pero no gamer, por favor No me hagas eso, coño Está feo Por moda muchas cosas Empiezan a dar cringe Sí Pero yo no creo que sea Solo por moda, tío Es por el uso Que le dan Los niños, tío Yo creo Sí Es por el uso Más bien en general Es que es el uso Que yo creo que Si lo usaran Los más mayores Pues sí Pero como está ahora Tan Es como el concepto Chica gamer A mí yo la primera vez Que oí eso Dije Buah, qué guay Tío Una chica ¿Sabes? Lo pienso y dices El concepto de chica Juegando videojuegos Ahora me da un ¿Qué, tío? O sea, es un momento Oyes lo de chica gamer Y dices Hostia, qué guay Ojalá tener una novia Chica gamer No sé qué Hombre Entraba que flipa Cuando llevas más de dos años Entendiendo O sea, pidiendo el concepto Y dices Qué asco De verdad, tío No, no te creas Bueno, porque tú estás enfermo No, hombre Unos chavalitos así guapitos Que juegan las maquinitas El chico La Little Racker Girl, tío ¿Con flequillo? No, por ejemplo La AVI no me hace mucha gracia ¿Con flequillo recto, no? ¿Pero por qué gilipollas? Chica gamer Con flequillo recto Oye, tiene un año Un año menos que yo, loco ¿Qué dices? Un año menos que yo Tú eres de 2000, ¿no? Sí, yo tengo 21 Conja, tiene un año menos que tú La AVI Tiene 20 No es lo que sea mi edad, tío 25 Bueno, 26 Holy shit Un día dije Voy a buscar en Google A ver qué youtuber es de mi edad Y todos son del 94 Del 93 Del 96 Del 97 Y no había nadie en el 95 Digo Y pensé Dije Coño, el Orlock Y miro el Orlock Y es el único así Porque el Orlock Tiene nada de Wismichu, ¿no? No, no Wismichu tiene dos más que yo Algo así Uno o dos Creo que tiene 27 De los 30 De loco De loco Yo estoy más cerca De los 30 Que de los 20, tío Me quiero pegar un tío No hace falta que Coño, vaya de falta Pues todavía te falta Ya, pero Cuando sabes Que ya estás más cerca De uno que de otro A partir de los 25 Es el punto de inflexión Claro Yo hace un año Yo lo pasé Hostia, pues a mí me quedo Todavía un ratillo A mí me queda Es que a los 25 Y un día Ya estás más cerca De los 30 Que los 20 A mí me queda Es que Te queda menos Escúchame Tú Este año Que tienes 23 Cumplo 23 Al final de este mes Bof Ega mía Qué número Más feo El 23 Y 17 Y sumando Como Michael Jordan No sabes Si tienes 20 O si tienes 25 El punto Diego 17 Y sumando Emoticonito Sí, sí El emoticono Es lo mejor Porque es súper Verídico Lo que suelen hacer Casi le saco 10 años Al Diego 17% De batería El punto chule Va a cumplir ¿Cuánto? Nivel 17 El chule 33 El chule Creo que tiene 37 ¿No? Ahora mismo No, no 33 cumple Sí, sí No, 37 A finales de año Cumple 33 37 ¿Qué es? ¿Qué es bobo? ¿Y desde cuándo Pienso yo Que iba a cumplir 33? ¿Qué cojones? ¿Te vas a estar rayado? Sí, te vas a estar rayado Ahora mismo Por la cara Estaría guapísimo Que cumpliese 37 El chule ¿Al chule le conocéis? Sí ¿No? No, es un rondo Pero quiero decir O sea, no es como a Diego Por ejemplo Claro Que hemos estado llamados con él Y soy colega Vaya, es colega Ah, vale, vale Vale Que Que Para mí Diego tiene mi colega Claro Pero me refiero que El chule joder Lo conocemos desde hace pila años Quiero decir En plan de De jugar con él Y tal Y toda la movida Yo nunca he estado con el chule En llamada ¿Qué te imaginas? Yo no sé quién es Literalmente Es la persona con la que me voy a hablar en mi vida Sí, sí El chule es gracioso porque Literal Me pasa esto con él Estoy un mes entero en llamada Todos los días con él Jugando a un juego A una movida Y luego Siete meses sin hablar Y luego otro mes entero Jugando a algo, tío De puto loco ¿Sabes? Es que Yo creo que Yo creo que esta gente No sabe cómo Cómo ha sido Nuestra relación, tío Desde que Nos conocemos, hermano Es muy rara Es verdad Siempre lo decimos Es rarísima, tío Yo a Roddy lo conozco Desde que estábamos En preescolar, más o menos Exacto Y un día nos peleamos Y, hermano Le di como un puñetazo en el ojo, tío Que fue a su madre Su madre fue a la mía Porque me quitó la novia Me quitó la novia Es que yo en esa época Tenía siete novias de chico Otra vez Otra vez Otra vez Claro, tienes un trauma ya con eso, ¿eh? ¿Verdad? Claro Entonces yo Le quité a la novia Y claro Al próximo Al próximo que le quité la novia Lo mata, te lo juro Uno más Uno más Uno más F Dice Dos igual Pero tres ya no Por tres ya no paso Yo no Con dos ya La tercera ya no puedo más En formano No nos conocemos desde preescolar Pero sí Porque me quito la novia Pipa, ahí ¿El que cuándo conocéis? Eh, pero No hemos desencadenado, ¿eh? Va un poco parecido, incluso, ¿eh? Visto lo visto Y lo que hablamos Creo que Lo visto y lo que hablamos El último día que grabamos tú y yo Sí Lo que hablamos Que quedó ahí una Una cosa de ¿De la chavala que tenemos como? Sí Pero yo ahí no estaba quitando nada En plan, a ver, pero que va por ahí en plan de una chavala, ¿sabes? Bueno Sí, bueno Bueno, era por buscar ahí el sentido, ¿sabes? Bueno, tiene algo en común Esa chavala Bueno, la cosa es que esa chavala O sea, nosotros no conocimos de nada O sea, y esa chavala Sí, aquí la conoce otro mundo Puedes decir el nombre No pasa nada No, no ¿Pero para qué? Lo voy a decir Ah, bueno Vosotros, todo el mundo lo sabéis ¿Quién es? ¿Quién? Eh, empieza por M Ah, vale Vale, sí Intenta buscar un nombre con M Que no sea a la que estamos hablando Y Escucha, me parece que estamos hablando de Voldemort ¿Qué cojones, eh? El chule Ah Pues esa, esa chavala la tenemos en común Obviamente Miriam Exactamente, Miriam Sí, sí Maldini Maldini De hecho, es el apellido, es Miriam Maldini Exacto Su padre es Cargo Ella habla de fútbol Macarena Macarena es mal, ¿eh? Sí, mal Bueno, eso Porque esa chavala que tenemos en común Pues nos presentó un día Y yo Nos caímos también en ese día E hicimos un trío ¿Qué? Exactamente Eh, nada Pues el El Dani Me metió en mejores amigos Y a partir de ahí empezamos a hablar A mí, lo de que me metiera en mejores amigos A mí, hermano Yo dije ¿Qué cojones? O sea, nos conocemos de un día Nomás que hemos hablado de un día Y me ha metido en mejores amigos Yo estaba flipando Le metí yo también Y entonces de ahí empezamos a hablar Y yo, no sé Es que como que se creó ahí una cosa En plan Y yo, ¿me importa estela? Te pregunto cuando estás mal Tú me preguntas a mí cuando estoy mal Y así empezamos a hablar un montón Hasta ahora, tío Pero no nos habíamos visto más de esa vez Y en menos de un mes Un año y pico Hostia En menos de un mes Nos hemos visto más que en todos los dos años que nos conocemos, tío Dos años Sí, sí Es brutal Pero es que a Roddy lo conozco desde el 19 Y no lo he visto 18, 18 ¿18? No ¿19? Más antes de verano Plan, primavera del 19 diría yo ¿Sí? ¿Tú crees? Abrigo, sí, sí, siempre sí Sí, pues debe ser esa época en la que hablaste de él por ahí O finales de ese año Alguna vez una vez hablaste o lo que sea Puede ser De estar en llamada hablando y dijiste Nada, ese chaval No sé qué Puede ser Entonces sí que colía pez No, no me acuerdo ni las conversaciones Pero me hablaba de él Pues nada, eso y yo Que siempre hablaba con él Y yo, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? No sé Y yo, es que fue la polla, tío No sé Y literalmente somos los dos de Sevilla Pero hasta este mes Plan, ya A las dos o tres meses decíamos Y yo, vamos a quedar, vamos a quedar Y ya sabemos Pero no quedamos Es más, yo hablé un día Que estaba tu regular Hablé contigo y te dije Y yo, tú Lo que sea Hermano, yo estoy aquí para todo Estoy aquí para todo Literalmente Porque yo sabía que tú Me ibas a dar lo mismo Yo siempre estoy igual Si yo sé que alguien me va a dar algo Quiero decir Si yo sé que esa persona Va a ser buena gente conmigo Y que se vuelva contigo Tú te vuelvas con él Exacto, exacto Lo que me den a mí Yo lo doy Además, Rappo es una persona Que coge confianza muy rápido Y que Bueno, yo creo que Le cuesta, eh Le cuesta Según me lo dice Según me No, en el aspecto de cuando Hombre, ahora no Ahora quizás no Porque ya tiene más edad y tal Yo, por ejemplo, cuando le conocí Fue una salvajada O sea, pasamos de no conocernos A dos días después Ser literalmente la persona De un amigo Muy, muy amigo Tío, era increíble Buenas, Toma ¿Qué tal? Quedamos Buenas Quedamos Tío, o sea No nos conocimos Además Rappo y yo Nos llevamos por una puta casualidad Es muy heavy esto En plan Sí, lo encontré el otro día Íbamos a la Madrid Games Week Tío Los dos Y yo le conocía de Twitter De que nos seguíamos Pero en plan de Haber cruzado dos tweets En nuestra vida ¿Sabes? Literal Y estoy en la estación de buses De llegar de Oviedo Y él llega de Sevilla En la estación de buses A la misma hora prácticamente Y yo estaba En autobús En autobús Y yo estaba esperando A otro colega Que venía en autobús también De Galicia A Chi Y que iba a ir yo Habíamos que ir al mismo sitio Para dormir Él y yo Y Rappo se quedaba En la casa de Neith ¿No? Te quedaba así Y entonces llegas Llego ayer a la estación Y digo Hostia, ese creo que es No me sale ni tu nombre Estaba como pensando Este creo que se llama Estaba pensando Y creo que es Pokeraptor Tal, no sé qué No sé cuánto Y no sé si O sea, como que nos quedamos mirando Algo así Y creo que me acerqué yo a ti O no sé quién fue Si tú a mí o yo a ti No sé Nos cruzamos Y yo creo que fuiste tú Porque yo soy muy cortado 100% yo no pude decirte Eres lo malo Es imposible Claro, claro, claro Y Y hablar con él Y yo estaba además con la cámara Y dije Vamos a grabar aquí Y ahora vamos a ver como un clip De 5 segundos Que además está en el vídeo Es el 2015 Que también lo pusiste De hecho en este último vídeo Sí, obviamente Y literalmente Esa es la primera vez Que aparecimos en batalla juntos Y literalmente El primer día que nos vimos Y literalmente Nos habíamos conocido Hace 5 minutos en persona Muy heavy Y nada, hablábamos No sé qué Y en la Madrid Week Luego estuvimos Literalmente pegados En el lugar Te lo juro Un rato Increíble Porque yo iba A casa de un chaval Y él se iba con el Chi Al hotel Yo no estuve ni con el Chi Ni él estuvo con él Al principio un poco Pero luego Todo el día con el Domi Increíble, increíble Fue de loco No tenía sentido Y luego vamos a jugar a juegos En plan Vamos a probar esto Lo probamos juntos Luego vamos al baño Y vamos juntos Si es que hay vídeo Hasta en el baño ¿Cómo? ¿Había vídeo en el baño? ¿Qué? Sí, hicimos un vídeo Estaba la coña De decirme Fola vos también Y estábamos con la coña De Fola vos Pesado Estuve yo Fola, Fola Y yo mirando Todavía no te molestaba Ni nada No, ahí no me molestaba Entonces te molestaba Te hacía gracia, tío Después pasaron cositas, ¿no? Después pasaron cositas Justamente después de ese día Me empezó a molestar A partir de ese día Me empezó a molestar En ese puto mismo día, tío Yo no sé qué pasó, tío En el vídeo En el mismo vídeo De la Madrid King Week Hay un frame Que pasa de Fola, Fola Y yo haciendo como que soy ¿Sabes? En plan No me rayo Y luego a otro Me dices tú Fola, Fola Y yo en plan Hostia, ¿sabes lo que acaba de pasar? El nota, no sé qué Sí, sí Sí, muy heavy, muy heavy Sí, muy heavy Cuéntaselo si quieres, tío No sale Nada, un capullo En plan Fola Go para mí ha sido Un chaval muy importante A la hora de De crear vídeos Y eso de Pokémon Porque era una inspiración ¿No? Referente Por él Claro, era mi referente Y yo me acuerdo que mi primer vídeo Quería que lo viera, ¿sabes? Yo no sabía cómo funcionaba Esto de YouTube En plan, así en serio, ¿sabes? Y le pasé mi vídeo Unas pocas de veces En plan Mira mi vídeo Fola, mira mi vídeo No sé qué Me bloqueó Hostia Y nada Cuando Yo no le dije nada En plan Me molestó Que mi referente Me bloqueara Por pasarle mi vídeo Yo lo que quería Es que lo viera Claro Y me dolió mucho Pasó el tiempo Y en la Madrid Sin más En plan Bueno Un poco jodido A lo mejor Si alguna cosa por Twitter En plan Sí, de rayada Claro Y yo estoy ilusionado Porque iba a Madrid Y me lo iba a crucer allí Y cuando me lo crucé En plan Y yo Fola Una foto No sé qué No sé cuánto Y le dije Oye Que Fola Que me bloqueaste Porque te mandé mi vídeo No sé qué No sé cuánto A ver si me podré desbloquear Y ese fue el momento En el que me hizo la cabeza Crack Porque me dijo ¿Para qué te voy a desbloquear? ¿Para que me vuelvas a hacer spam? Hostia Todo el jambo ¿Sabes? Y yo me quedé Hostia Es que eso Cuando te lo dice ahí en la cara Uff Es que Y además No te lo dice Claro Te lo dice una persona De la que él era Pues un fan Tío ¿Sabes? Imagínate lo que te lo dice A ti y yo Juan ¿Sabes? Es que yo lo he pensado Muchas veces Tío O sea A mí eso me destrozó Porque Tomé otro Otro Una vía oscura también ¿Sabes? Cuidado Te lo juro Que me cogí El lado oscuro De estar por ahí Sí, sí Ahí pasaste de Admirarle A decir Algún día seré mejor que tú Literalmente Empecé a crecer A hacerme famosete Y el otro tuvo Como que asesarme A regañadientes Sí, sí, sí Un tiempo Desbloqueó Y además Reaccionó algún vídeo ¿No? Sí, claro Y coño Cuando fui a Cuando él vino A Quiero de Sevilla Del Poké Day Tuvo que Meterme a mí En la zona Para hablar conmigo Y cosas así Conmigo Es que dentro De lo que cabe Yo entiendo Que fuera un gilipollas Porque literalmente Eso que te dijo Es de gilipollas Pero dentro De lo que cabe Lo entiendo Podría haberlo dicho De otra forma Eso es lo único O que me hubiera dicho Sí, sí Y ya lo haré Claro Y que no lo haga Y que no lo haga Y ya está Esto Te voy a desbloquear Y ya está Pero no me lo vuelvas a hacer Porque te vuelvo a bloquear Si no, vale Y ya está O no te desbloquean Y decirme sí, sí Y no te preocupes Algo así Se pasó, se pasó Se pasó Eso me lo volví a hacer más tarde ¿El qué? Que fue cuando él vino A Sevilla también Al Mangafé Sería 2015 Finales No ¿El mismo No fue el mismo año De hecho En octubre Fue la Madrid Y en diciembre Él vino al Mangafé Y fue cuando Se lo intenté En plan Yo Durante El tiempo De octubre A diciembre Que estuve Sabiendo lo que me había dicho En Twitter Sí que estaba más En plan No sé qué Este no Ya empezó Yo fuerte Y mi intención Con ir al Mangafé De Sevilla Era encontrármelo Que fue Había un meet and greet Y yo decirle Tío Que A ver si me puedes desbloquear Pero de verdad Lo siento mucho En plan Yo ya casi chupándoselo ¿Sabes? Y incluso Estaba el Reoneki Que era el que le hacía Los juegos de Pokémon Por aquella época Que se quedó en mi casa Y habló también con el follow Para que me desbloqueara Porque al fin y al cabo Seguía siendo mi referente Y en notas Sí, sí, sí Nunca me desbloqueo Esa vez Sí que hizo eso De Sí, sí, sí Te desbloquearé Nunca lo hice Y no me desbloqueo Hasta Hasta que pensé Sí, hasta el 2016 Finales que empecé yo A hacerme conocido Es que la forma Tío Uff A mí eso me mataron Me parece de chupapolla Es más feo Que te desbloquear Cuando te invitas a hacer conocido Que otra cosa Sí, sí, sí Exacto Porque ya es que no le quedaba más Me lo cruzaba en todos lados Teníamos algún grupo de amigos En plan El Daz El Gaby No sé qué Cuando el primo de fiesta Y todo en Barcelona Me estaba desbloqueado Incluso cuando fui a los premios vlog De hecho Están allí Y me lo crucé Y no le tuvo más conguna Que de saludarme Dice yo ¿Tú qué haces aquí? No sé qué Ya era bien que dimos ¿Sabes? Quizá un perdón hubiera venido bien Sí, nunca Jamás Pero ya sería falsillo Sí, probablemente Y en el momento en el que ya empieza a desaparecer Ni el activo de nada Nunca, jamás Ha hecho nada Ni nunca A otros si los ha seguido A mí nunca me ha seguido Nunca me ha hecho nada Y ya me suena la poder de esa persona ¿Sabes? Pero en su momento Me jodió mucho Porque es lo que te digo Que no era un random Era irreferente Es que yo lo pienso Lo pienso muchas veces Porque no sé si lo sabe Domi Pero a mí me encanta Y yo juega Y lo veo un montón Algo antes de que sigas Yo juega Yo hasta hace Cinco meses No lo veía prácticamente nada Y desde hace cinco meses Me he enganchado Algún directo Tío Y antes de lo de Marbella Porque me acuerdo Que el primer directo Que me vi entero de él Fue cuando subió Harry Potter Muy bueno Muy bueno Vaya Vaya Como comentaba ese juego Dije La madre que me parió Que como me ha molado el directo Tío Me lo vi entero Es que es Es increíble Es increíble A partir de ahí Me he enganchado bastante Yo Juan Es un tío Que sabe Sabe hacerlo Sí O sea Se nota que el pabón Sabéis que El tío Le subieron un curso ¿En serio? Sí Es medio súper dotadillo Es que es heavy Sí, sí No, no El pabón Tiene una rapidez mental brutal 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 Y encima es gracioso Sabe jugar bien Hermano Es que yo no entiendo Por eso es mi referente Tío Porque literalmente Es lo más polivalente que hay Es polivalente Y a la vez Es bueno En cuanto a Mundo de influencer Digamos Es muy polivalente Lo hace muy bien Y además es humilde Sí También es verdad Totalmente Totalmente Por eso Es que es eso Por eso es mi Mayor referente Ahora mismo Ni rubio Ni nada Y además andaluz ¿Sabe? Sí Eso suma mucho Sí Yo ahora mismo Tengo un Un referente como tal En su momento En 2008 Bueno perdón 2009-2010 Era J.P.L.I. Rojo En un momento Más o menos Estilo 2012 Me enganché Me enganché mucho Al Rubius O algo así Sí Todo hemos pasado Por esa época En 2014 Dejé de ser Fan absoluto De nadie Por así decirlo Pero sí que es verdad Que he tenido épocas De Hostia Pues seis meses Enganchadísima A Alex El Capo Otros Siete meses Enganchadísima A Karmaland Yo que sé Movedades así ¿Sabes? Sí Haciendo vídeos De Alex El Capo Eso Eso El Yohuan Ah El Yohuan Sí O sea Yohuan empezó Sí Empezó haciendo Cogiendo clips Y tal Y momentos Eso es lo que le preguntó El Ibai en la charla De la copilación Es curioso Que al final Hasta que Alex El Capo El fan superó Al otro Hasta que Alex El Capo Le dijo Para Y le dijo Que borrará todos los vídeos Excepto Unos que eran como de humor Que eran como cortes Rollo Sabes bastante Sabes bastante Sí Sí Hostia Ya te digo Yo desde hace un tiempo Me mola mucho el rollo Y luego ya Pues nada Se dejaron No se llevan ni bien ni mal Quiero decir Se llevan Se llevan Sin más Sí Exacto A mí También se lo preguntaron En el Yo Internet A Alex El Capo Sí Sí, sí, es verdad Creo que fue el mismo día ¿No? Pues probablemente El Yo Internet O sea El referente mío ahora Si fuese Algo A mí En un futuro Me encantaría hacerlo En un futuro Me encantaría Estaría muy guapo O sea Hacer como una charla Como la que estamos Haciendo ahora Pero ¿Sabes? Más profesional Estaría muy guapo Lo que pasa es que el domín Se tiene que mudar A Sevilla No, bueno Nosotros a Madrid Todos Todos a Madrid Más fácil que el domín Se venga a Sevilla No, yo no voy a Sevilla No, a Madrid se te diría Te pongo aquí Un piso con aire acondicionado Yo solo podría vivir Tres meses al año El resto hace mucho calor A Madrid te irías Es una perigena A Madrid Me iría nueve meses al año Los otros cuatro Hace mucho calor Bueno, vamos todos a Barcelona Con el chulo Al San Cugat del Vallés No vamos Si me fuese a algún lado Cuidadito, eh Una casita en San Cugat Yo si me fuese a Asturias Me iría a Madrid O a Barcelona Pero no me voy a ir a Asturias La intención es no irme No necesitar irme Si me tengo que ir Pues me tendré que ir a Madrid Esto también lo hemos hablado Mucho el Rodri y yo En estos días Y es en plan Que yo, por ejemplo He pensado mucho De más pequeño Estoy deseando de irme de Sevilla Me gustaría irme a Madrid A Barcelona Pero cada vez que me viene Siendo más mayor No quiero irme de Sevilla, tío Me gusta mucho mi ciudad, tío Yo nunca me he querido ir, tío Es increíble Yo es que vivía en un pueblo Entonces siempre he querido irme De mi pueblo Yo siempre he querido viajar En plan estar Igual irme un mes A Madrid, ¿sabes? Pero Y volverme ¿Sabes? No quiero quedarme a vivir En Madrid, por ejemplo ¿Qué te ha pasado lo mismo Que aquí en Chule? Chule, por ejemplo Es de un pueblo Y a lo mejor Estaba de Agustín En el pueblo de Áraco De más mayor Y de chaval Quería ir al centro O lo que sea Es que aprendes A apreciar lo que tienes, tío A movida de Barcelona y Madrid El problema es el tema De los precios de todo Si les fuese barato Ir para allá Yo igual sí que me plantearía El poder ir a una temporada Pero Irme a Madrid Para que lo que gane Lo tengo que gastar En un piso de mierda, tío Pues mira Queden por culo Sí, pero a la vez Tienen muchísimas más oportunidades De trabajo Claro Por eso Habría intención Pero tú imagínate Que vas a Madrid Por posibilidades de trabajo Ganas 300 euros más De lo que ganarías En tu ciudad Pero te fundes El triple de lo que ganas Y ya está Sí, pero también ganarías No solo O sea Ahí no mirarías tanto el dinero Mirarías la fama Porque literalmente Todos los eventos Importantes se hacen allí Hombre Depende de lo que tú Te vayas a dedicar Claro Yo tampoco estoy hablando De streamer o tal O de youtuber Yo creo que sé Dedicarme a diseño gráfico Marketing o tal Ojalá poder hacer Porque al principio Del 2019 Se supone que me va a ir Con el grillo A Madrid a vivir Ya teníamos mirado piso Y de todo Porque íbamos a entrar En la empresa del Novo Sí Y nos la leó Y bueno Pero que mirábamos Y en plan Por un piso de mierda En plan Dos habitaciones Un salón Un cuarto baño Y nada Creo que era Claro La gente lo que hace Me salía a mí 700 Y al grillo otros 700 Que sí que Lo que hace la gente Es irse a una ciudad Que hay Ciudades que hay cerca Sí Claro Y depende mucho De eso De coche O de transporte público ¿Por qué crees que los streamers De Madrid y Barcelona Y tal Cuando ves la casa Como por ejemplo El Xocas Cuando fue a entrevistarle El Darío MH Y todo esto Ves la casa Del Xocas De Mr. Jagger Y tal Y son unas casas de mierda A pesar de Porque esa casa Igual le valen mil euros Es puto alquiler ¿Sabes? No, no Pero ese ¿El Xocas vive en Madrid? Bueno Sí A lo mejor se ha mudado Yo creo que vive en Lugo Yo creo que vive en Lugo Creo que vive en Madrid Y se quiere volver a Lugo Porque si no El Darío MH No le hubiese ido a Lugo A hacer la entrevista Ni de coña Ahora te digo El choque con la pasta Que está manejando ahora Se hace una casita En Lugo Que te cagas Tío Que lo que quería hacer Era Cogerse una De aquí a un año Así Cuando errarse Cuando tuviese ya algo Mira la de Churchill Está en Lugo Pero No es de Lugo Pero está en Madrid Es un casoplón Tío Allí en Lugo Te montas una casita Puta madre Es que vamos A mí entra un piso En Madrid O un chaletón En Asturias Vaya Que me quedo en el chaletón Hermano Madre de Dios Una casita aquí en el centro Cuidado En Sevilla Pero casita Casita Una casa Una casa Aquí en Sevilla A mí lo que no me gusta Daría del centro Es que hay mucha gente Tío A mí me mola A mí de pequeño Era en plan Me encanta el centro De pequeño Literalmente hace tres años Es que te mola Para vivir En verdad Para mí Tiene que ser un sitio Que esté bastante bien En cuanto A que no pase mucha gente En mi calle Es que no pasa a nadie Tío Claro Es que tú vives en el centro Pero está Callejeando un poco ¿Sabes? Con el centro Donde está la fluente Y literalmente vivo Al lado de la campana Tío Claro, claro O sea tú vives En el sitio Puta madre Y no viene tanta gente Por ahí Es raro Es curioso Porque no vivo En el centro de Oviedo Pero vivo literalmente A 200 metros De un centro comercial A 100 metros Del sanitario de aquí O sea del centro de salud Tengo literalmente Un parque Que da mi ventana Al parque Tengo Burger King Al lado Supermercados Tengo Mercadona Y Alimerca Al lado Tengo En el hospital A 5 minutos Caminando O sea Literalmente Tengo todo 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 Lo que no había Hace 20 años Cuando se compró El piso este Literalmente Está ahora Está ahora todo ahí Y aparte El piso Ahora es mío 20 años Llevas allí Ah con tu familia ¿No? No vivo solo ¿Desde hace 20 años? Sí Desde los 5 No pero Desde hace poco Desde hace 5 años Vivo solo Ese Digamos que Este piso De mi padre Que murió Cuando yo era pequeño Y luego Pues mi madre Se fue con el marido A otro sitio Ah y te quedaste tú ahí Y me quedé aquí Entonces bueno También mitad de mi madre Podría decirse Pero Ella no está aquí Así que es Como si fuese a mí Si lo quisiese vender Tendría que darle la mitad A ella Pero no lo quiero vender Así que Es que tu casa Está bastante bien No está en una mala Sonado viedo Tiene todo cerca Aparte Si yo me voy a Madrid Tengo que pagar un alquiler Cuando aquí No tengo que pagar nada Me daje en el aspecto De que no tengo Ni que alquilar Ni que pagar una hipoteca Ni nada Claro Está apagada ya Qué guay Entonces ¿Qué hago? Me voy a Madrid Para pagar 900 Para un trabajo Está claro que A la gente más chica No le beneficia nada Claro No pero aunque yo Si te vas Tendrías que alquilar Lo de Oviedo Por ejemplo Tendrías que alquilar Lo de Oviedo Igualmente la mitad Se lo llevaría a mi madre También ¿Sabes? Qué va Qué va Imposible Pero es que además Es eso Es que tú imagínate Yo ahora aquí Con un trabajo de 1000 euros Para que me conveniese Ir a Madrid Tendría que ganar 2000 allí ¿Sabes? Porque Aquí no tengo que pagar alquiler Y allí tendría que pagar 1000 de alquiler Prácticamente para una casa Bien O 900 O 800 Yo qué sé Algo guay ¿Sabes? Entonces Es ridículo Porque O sea Tendría que ganar el doble En un trabajo De lo que gano aquí También te digo En Asturias no hay trabajo en nada Y con la pandemia Ahora menos Tío Llevo echando currículum Siete meses Como un puto enfermo Tío Como un putísimo enfermo Bueno Pero Ni de diseño gráfico Ni de marketing Ni de Ni tan mal ahora Yo estudié Estuve en la escuela de arte Lo dejé en segundo bachiller No saqué segundo bachiller Pero luego hice pruebas de acceso Así que Equivale a bachiller de artes Digamos Luego hice Entré un módulo de De grabado Y de técnicas Estampación Porque me molaba mucho El tema del grabado Cuando Cuando pregunté A mi profesor Que cuánta gente Había viviendo de esto A los meses de estar Que me encantaba Cinco ¿Cuántas personas De esto estaba viviendo en España? Me dijo Nueve Ahí está Los conozco a todos Y si somos nueve Y dijo Y aún así Algunos tienen que complementarlo Con alguna cosa Como ser profesor de grabado Y yo Perfecto Como él Como tu profesor Entonces me salí Y me iba a meter en ilustración Pero por la nota Hice los exámenes De pruebas de acceso Por la nota Me quedé a 0,20 Así que No pude hacer eso Me metía La segunda opción Que tenía Que era como De artes de libro Digamos Una putrada Porque No me gustó nada Volví a intentar Hacer el año siguiente Subió un montón En el corte De los 90 Que nos presentamos Solo entraban Siete o nueve Algo así Porque por la nota Entraban unos Y luego entraban De otras comunidades No sé qué Y luego al final Dije Mira Estás tras los cojones Del puto arte Los cojones Que encima Tengo que estudiar aquí Para luego no trabajar de ello Porque a ver ¿Quién coño trabaja de año? Y así decidió Seguen play arts No Ahí me metí A doblaje Hice doblaje Saqué un curso medio Son un curso El curso básico Y luego el curso medio De doblaje Y digamos Y digamos que tengo El nivel Necesario para doblar Lo único que Claro Aquí no hay Aquí no hay Industria De doblaje La hay en Madrid Y tal Y es imposible Aquí Y luego dije Pues me voy a hacer Me voy a meter en diseño Me metí en diseño gráfico Hace año y medio Saqué diseño Tanto en Illustrator Como en Photoshop Y este año Ahora estoy Empecé en marketing Que dura un año y medio Y ya está Y ahora estoy Porque mientras todo esto Obviamente voy echando currículum Las cosas que voy estudiando Claro Hostia El de mí tiene calle A ver Ahora es que tengo mucho currículum Pero no tengo nada De experiencia laboral Prácticamente Solo cosas de De lo que saco yo Tanto con YouTube Como con Twitch Como las Cuando dibujo movidas Que me piden La de comisiones Que he hecho En bastantes épocas y tal Y poco más En verdad Entonces es un poco mierda Porque ¿Tienes una cuenta de comisiones o qué? No De comisiones de dibujos Y movidas Sabes En tema artístico Algún icono He hecho en el pasado Y cositas así ¿Cómo te llamas? Hombre Tuviste una época tocha En plan Que te pedían un montón Bastante con eso Lo tonto Pero me agobió mucho Porque era como que me venía Mucha presión Y luego Luego Cerré las comisiones Porque me agobiaba muchísimo Y me quitaba tiempo De otras cosas Porque tampoco ganas tanto Con comisiones A no ser que seas un artista De la hostia Y tenías mucho nombre ¿Cómo te llamas? No, no Con la de Twitter Lo hacía Pero que ya no lo hagan Ah, con la de Twitter Vale, vale Y lo tenía ahí de fijado Y tal Era para ver los dibujos Que a mí me huele un montón A hacer No lo subía a la cuenta Lo subía a los propios Enseñale, Rodrior Que tú has hecho El tuyo Bueno, todos los dibujos Que tienes en plan En tu canal Entonces esos son tuyos Yo también es verdad Ahora he pillado una tableta gráfica Me va a llegar Porque yo dibujé con ratón Hasta hoy Bueno, hasta siempre Sí, yo también dibujo con ratón Sí, pero a mí se vea fatal Con ratón no se me da nada bien Entonces Voy a darle caña a eso Porque yo Lo que era mejor En su momento Era en carboncillo Y en óleo Era lo que mejor se me daba Y graffiti también Una temporada que grafiteaba mucho Pero en óleo Era buenísimo En verdad La verdad En 2000 Con 2007 2009 2012 Rollo con 12 15 años Era muy bueno Pero luego El óleo lo perdí Y luego empecé con el grafito Y con el Y con todo esto Cuando Hostia Veo guapo, tío Es un linear, ¿no? En plan Hostia Nada De putos locos Esas sombras, eh Claro, esto En los primeros del pantalón Yo me fijé en esa parte Sobre todo en las rodillas ¿Sabes? Todo bien hecho La sombra y todo Mucho trabajo Mucho trabajo Mucho tiempo me costó, eh O sea, no está del todo bien Mira esto, tío Es que esto no se ve La detallito que tiene también el trono Mira, aquí pone de la cruz Esto está mal hecho Por aquí, ¿ves? Estos detallitos, hermano Se supone que no está terminado Pero es que me dio tanta pereza Seguirlo, tío Es que tiene mucho detalle, tío Lo que yo siempre le veo Con el tema del ratón Es el tema del trazo, tío Que siempre es totalmente lineal A no ser que le metas tú La propia presión La vayas cambiando a posteriori ¿Qué dibujas? ¿Con el Pay to 6? ¿O con el Photoshop? Photoshop, Photoshop Photoshop, ¿no? Es un poco movida Con el ratón, tío Esto me costó Esto sí que me costó, hermano ¿El qué? Las sombras estas Estos me costaron Es para que la chaqueta Parezca vaquera Porque si no es una chaqueta azul Ya ves Es una chaqueta va a dar zoom Normal Con el anillito Las manos me quedaron flamas, ¿eh? Es de lo que más Le cuesta a la gente Las manos También está en una posición Muy guay Para dibujar en delineado ¿Sabes? Porque si fuese como más frontal Ahí sí que se suele complicar un montón Sí Hostia, a mí se me complica un montón de veces, sí Sí, las manos que son lo más complicado de hacer, tío En este tipo de movidas, tío Claro, tengo más Yo en YouTube O sea, en Internet O sea, dibujando a Digital Soy una sombra de lo que soy Con un perbolcillo o algo así Pero tío, yo llevo tres dibujos como este, ¿eh? Tres Tres, nada más, tío O sea, solo he hecho tres en mi vida Tres Que son Este que hice el primero Un momento, lo voy a poner ahora Un momento Pum Ok, aquí Mira Este es el primero que hice Se supone que por aquí vienen las líneas, tal De como si me saliera humo por aquí A ver Este es el primero Este es el primero ¿Ve cómo está peor hecho el pelo o tal? ¿Lo ves? Ah, pero está guapo, tío Está peor Este es el primero que hice Y después Vino este Uy Espérate Después vino este Que este es el que tengo puesto De foto de perfil Que está muy guapo Este sí que me lo corré De él, tío Esto es una burrada también Sí, tío, además La de pelitos Que has hecho Sí, sí Los pelitos Se han hecho a mano Todo Estos borrachos, ¿eh? La lengua es lo que menos me gusta a ti Aquí hay como una sombrita A lo mejor la lengua Si le hubieras puesto un robo más Lo voy a decirte yo Que lo único que le veo el tal Que es muy fuerte Es intenso La lengua Porque como que te lleva la vista ahí En vez de la X azul Sí Lo que mola es que te lleve la vista A la X azul, ¿sabes? Del ojo También me gusta que me lleve la lengua La verdad Sí, puede También A la pibita Se parece a ti ese chaval, ¿eh? Pues sí Se parece un poquito Un poquito, sí Bueno, ya está Es que uno de sus dibujantes Bueno, Rodri Tampoco El chiquete lo ha dicho de cachonda No, pero es verdad que Ya, ya, ya Pero se lo ha dicho por eso Se dedica la puta Hace un estilo así como De delineado propio De las propias fotos de Yohuan Y tal, ¿sabes? No, pero sí es que Yo me copié de ese chaval Del que le hace las fotos O sea, de las imágenes Mira A ver si sale Es más, lo puse por Instagram Él, sí, el este Que hace unos dibujazos increíbles, tío Ah, ese es el que lo ha dicho, claro Claro, ¿ves esto? Qué loco Esto es una burrada, tío Esto es una barbaridad, tío Mira esto, tío Es que Le da mil vueltas a lo que yo hago, tío Claro, pero Porque esto también El pavo no lo enfoca Como de delineado como tal Sino que lo dibuja de base Y luego aparte El jambo tiene una capacidad De sombreado y tal Que es de enfermo Ya ves O sea, el pavo debe tener Una tableta gráfica De puta madre este pavo Sí Sí, sí, sí Eso también suma muchísimo Aunque no lo creas Mira, tiene ahí a A casi, o sea A los dos de lo que y tal Sí, la tiene a todos estos Tiene un montón, tío O sea, es increíble este tío De verdad Yo me fijé mucho Es más, me puse sus historias Y todo Qué guapo, tío Le gustó Le gustó lo que hice, tío Se interesó Cómo lo había hecho Y todo Y cuando le dijiste Lo he hecho el ratón Y él no está Sí, sí Se quedó flipado Se quedó flipado Y tanto que Como que no me contestó más No me contestó más Al tiempo O sea, a los A las horas así Me dio me gusta la publicación O sea, vio el comentario Yo vi que la había visto Y a las horas me dio Me gusta A las fotillas, tío Qué guapo, tío Pero ama, que yo no soy capaz De hacer estas cosas Ni de coña, tío Para esto necesitas Una tableta gráfica, tío Si no es inviable Tío, pero tú Enseñame cositas tuyas, tío A ver qué tengo que añadir Bueno, voy a tener disco La mayoría, a ver Si puedes, eh Si no, no Sí, sí, sí Creo que tengo algo por aquí A ver ¿Qué es esto, Diego? ¿Qué es esto? A ver, este por ejemplo Está basado en uno de Que ya vi El juego del Fue de Funky Funky Estaba echando un dibujo Que hice para un vídeo A ver, ¿dónde lo paso? En charla Pasarlo en charla, sí Vale Esta es una versión de Un dibujo de Karimero Que hice yo Hace un par de años 2018 lo fue ¿Qué más estoy por aquí? Es una entrenadora Básicamente Uy, está muy guapo, eh Está muy, muy potente, tío Gracias, tío O sea, quiero decir El dibujo, no lo tías Todo salido Al final me funan de verdad, tío A los Roma Gallardo, ¿eh? Muy bien, tío Poco se habla de Lola Bunny Hay muchas cosas de miniaturas mías Del canal Pero claro Aquí no las tengo yo ahora A mano ¿Qué opinas tú de Lola Bunny, tío? ¿Qué es lo que le han hecho? La han destrozado Sí Si yo la veo igual ¿Qué es lo que le han quitado? O sea, lo que le han quitado este, ¿no? Y cinturita y culito Y claro, tú te la cascabas, ¿no? Con Lola Bunny Sí, bueno, yo cuando salió la película de Spey Young Cuando era un espermatozoide Me la pelaba Me encuentro de agua De hecho, por eso tengo en la tontería La película de Spey Young Porque es que es mítica Por Lola Bunny, ¿no? Claro Simplemente Porque si no Vamos a ser por Michael Jordan ¿Quién es el cargo ese? Uf Uf Oye, me hubiera gustado más Que lo hubieran hecho con Kobe Bryant, tío Qué pena Ya Me encuentro una mierda ahora, tío Me cago en la puta Me tengo que ir a un disco duro ¿Era el elegido para hacer Spey Young en Kobe Bryant? ¿O no? No, es en Brasil Pero porque es The King No Me gusta más Kobe, tío Y Kobe Bryant ya estaba retirado Ya, tío, pero Kobe Mira que yo no sigo baloncesto, eh Pasa aquí otro Que en verdad la cara me quedó fatal Pero es como lo quería él más o menos No, la puta que me parió Tengo que activar Windows Yo he hecho un dibujo digital dos veces Pásalo, pásalo Esto era una comisión La cara me quedó fatal Le dije de retocarla y tal Y cambiar la puta Este me acuerdo un montón El Yardos El Yardos está increíble Cuatro años El Yardos está de locos Los tonos anaranjados y todo Me lo ocurre mucho El Yardos está brutal De hecho, me gusta mucho el Yardos O sea, ahora que estoy poniendo yo El Yardos rojo en mi cuadro y eso Me encanta Si lo buscas en Google No es copiado O sea, está referenciado obviamente Pero no es un Yardos tal cual Es bestial Un calcao ni nada Es... Está cogido referencias de varios Yardos y tal ¿Cuál, Diego? No me acuerdo No lo he visto El Yardos es espectacular, loco Uf, hacerlo en el móvil es complicado, eh En el móvil es complicadísimo Es muy difícil Pero yo me... El Yardos es una pasada Esto es... Esto es una barbaridad El Yardos es una pasada Hostia, mira La sombra, los colores Los anaranjados Me gusta mucho Los tonos anaranjaditos Que le puse y tal Ah, mira Esto es un... Pa' ver lo he hecho en el móvil Está muy potente Demasiado Demasiado que se parece incluso Lo guapo Demasiado que se parece incluso Hombre, claro Es que en un móvil es muy complicado Te paso también aquí esto Que le dice al Lugre En plan de... Esa puta madre Han salido sus iconos Tú tienes... Tú no tienes... Tú no tienes... O sea, esto, ¿no? Piercing, ¿no? No, ahí en esa época tenía La chincheta negra Piercingito Gani, ¿no? La chincheta negra Esta, claro Este está muy guay también Esta que es Goku Super Saiyan Blue, ¿no? Eh... Lugre Lugre Blue Me comentó en el vídeo Es que no sé quién es, tío Uno de los de Coria Otro aquí Boku no Riolu Hostia, este está muy guapo, ¿eh? Me gusta Hostia, me ha quedado guapo también Es otro estilo Si te pica el sombrado Son puntitos y tal, ¿no? Es... Sí, 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 sí Hostia, se nota, ¿eh? Se nota que sabes, tío Está muy chulo Mira Está aquí uno muy cutre Que no me ha pasado Muy cutre Este creo que fue uno De los primeros dibujos que hice Pásalo, pásalo todo Pásalo todo Para que veamos O lo guay Y lo malo, ¿no? Las dos cosas No, mira Voy a pensar este mejor Aquí Este era un Pokémon de... Una fusión De los que hicieron Y luego hace tiempo también Nubi Hermano, es que esto parece Una ilustración de Pokémon real, ¿eh? Bueno, a ver Tampoco está tan guay Oh, sí, sí, sí De verdad, te lo digo, ¿eh? Mira este Es una ilustración de Pokémon Una vez que lo hice Para que el rapo y yo Pusisemos iconos Hostia, parece Y yo, hermano Ese, ¿quién es? ¿Quién es el de la derecha? Es Drago Malfo Y Don Weasley, tío Hostia, el... Pero vas a ver Los de la Play 1 Claro, vas a ver Los de la Play 1 Claro, sí, está muy guay, ¿eh? Está chulo Están cool Y vamos a ver Estuvimos a los menús Menos dos meses Con eso Sí, me es icono, tío O sea, ¿quién era este? ¿Quién era el de la izquierda? Yo El perro rubio Mira, este Esto no me parece tanto Este es versión de Gery en Boku no Hero Hostia, hermano ¿Cómo sería Gery en Boku no Hero? Qué chulo, lobo Pero Gery, ¿quién es? Gery, el de Pokémon El rival de Pokémon De la primera generación Literalmente yo Es igual, tío Es igual Está delineado, tal cual Hostia, mira Me encanta Fotográficasas Que tenía la puta Play 1 Hostia, tío Qué guapo, ¿eh? O sea, literalmente Esta cara es una foto, ¿no? Ahí puesta Sí, sí Son fotos Son fotos puestas Ahí en plan Hostia, el de Gery No lo había visto nunca Es que hay muchos dibujos Que no llega a subir Que eran para vídeos Y cosas Por ejemplo, iba a ser un vídeo De cómo serían los personajes De Pokémon en Boku no Hero Y solo llega a hacer a Gery Y entonces no lo llega a subir nunca Pero hubiese estado chulo Ese vídeo, en verdad Era de la época en la que hacía esas cosas Vaya, no Antes de los gemidos Es verdad, que tuviste una época De directitos dibujando Y esas cosas Estos dibujos son de antes Del 2018 Todos No hay ninguno actual ¿Tú crees que ahora mismo Tendrías mejor nivel o peor? Sí, ahora De hecho, ahora me va a llegar Que tiene una tableta gráfica Uff, verás tú, loco De 50 pavos Que está en oferta Que valía 70 Al nivel de las de 150 y tal O sea Es como una marca barata Dentro de la Es como si compre un Xiaomi De De 300, ¿sabes? Que equivale a un iPhone de 800, ¿sabes? De este estilo Me lo compraría Pero Tengo muchas cosas Las que he gastado ahora, tío Yo te lo había gastado ya Y justo en la semana pasada O sea, el otro día Hace tres días Vi que estaba en oferta Y me lo cogí en Amazon Dije, nada Me lo tengo que coger ahora Los que sean de Latinoamérica Estarán flipando ahora mismo Mira Te voy a A pasar una obra de arte Se vienen cositas Una obra de arte Como Un poquito Ganarte al público, ¿eh? Vamos a ver Pues mi Diego La verdad Se lo merece, ¿eh? Se lo merece ¿Qué significa la bandera, Diego? La bandera de Chile Me recuerda mucho La bandera Sureña En plan También La estrellita esta La de España, rapo Bueno, rapo Bueno, es una parte De la de Estados Unidos, ¿no? ¿El qué? No, no, no No creo La de Chile No, no, como en España En España significa El rojo El blanco La nieve de la cordillera, claro Y el rojo Sangre de los enemigos O algo así Como la mayoría de rojos De las banderas Fuego, ¿no? Fuego A ver, ¿qué dice el rojo? La sangre que le salió A Argentina del culo La sangre de los soldados Que murieron en la guerra Del pacífico Siempre es la sangre De alguna cosa O de los enemigos O de los que murieron O algo así En España el rojo Es la sangre de los enemigos Y de la gente que murió Algo así Una de las dos O creo que cada rojo Era de una cosa distinta Y el amarillo Es de la riqueza Del oro El oro El oro que robamos Pues sí La estrella Que es por la independencia Nosotros te robamos Diego Nosotros te robamos Hace muchísimos años Te robamos Efectivamente Las estrellas Las estrellas Suelen ser por independencia Malditos ¿Ves? De banderas También es un poco Para el contenido La estrella solitaria De Chile Representa El poder del estado Claro También se utilizaba Esas movidas Bueno en Estados Unidos Por ejemplo Es una por cada estado Copypats En Argentina Las estrellas del Boca Es cada liga que ganan ¿No? Le añaden una estrella O algo así Claro En todos los equipos De fútbol Claro Pero que el escudo Como que todos los equipos De fútbol Ábrete un escudo De De Cuando una selección nacional O un equipo Ganar a la Champions Se le añade una estrella El escudo De Boca De Boca La liga La liga de Boca 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 Tiene como 50 estrellas En su escudo Pon el escudo De Boca En el directo Si no Hombre Por supuesto Aquí el que está Tremeando Hay que ponga Con Boca Juniors Voy Voy a ello Y luego Pon la evolución Del escudo Algo así Boca No tiene que ver Ni con la Champions Ni con nada Que está jugando Este hombre Que está Fumado Pero que eso Lo hacen todos Los equipos De fútbol Esto es otra cosa No es la del Se ha jugando Literalmente Ahora Con el Barcelona De Guayaquil Hostia que raro Ese equipo Hostia que cojones Si el Barcelona De Jesse Hostia tío Ponen imágenes Esta Esta Ah ya está Pero pon evolución Del escudo Algo así Claro El propio escudo No lo que hay Ni arriba Ni abajo Esas estrellas Cada año Suben más O tal Pon evolución Del escudo Algo así Mira así Mira así era Antes no tenía Estrellas O tenía menos Así que no se ve Así Con tres estrellitas Mira así Claro Y luego se las fueron Poniendo por dentro Cuando había muy poco Cuando eran tantas Mira por ejemplo Ahí abajo de ese El tercero Ah claro Club Atlético Buca Junior Claro Mira 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 Aquí no ganaron Ninguna liga Y aquí Las ganaron todas Hubo un momento Que se las sumaron Todas ¿Sabes? Y ahora Si por ejemplo Pones la del 2000 Es distinta A la del 2015 Y es distinta A la del 2021 ¿Sabes? Porque van Como ven Estrellas No sé si era Por Por las ligas Que ganaban O por algo así Y el gremio El gremio No hace una cosa así Mira La U de Chile Tiene Mira el gremio Esta tiene Tres estrellitas Pero no sé De qué son Y el rap Diciéndome Al mundial Y yo que sí Rapo Que es coño Y me lo repito Cuatro veces Cabrón ¿Verdad? Mira que no sé Es de rapo El mejor equipo De Chile O chipot A ver Un momento Mmm Ah Mira lo que pone Ellos dijeron El escudo Será encalanado Con estrellas Representativas Cada uno De los campeonatos Obtenidos Por su primer equipo De fútbol Y por acontecimientos Deportivos Que por su significado Puedan equipararse Cada estrella Que se agregue Al escudo Deberá ser aprobada Por la asamblea De representantes O sea Tienen que aprobarla Los representantes Y la primera Que hicieron Con estrellas Tenía Cuatro Seis Ocho Diez 21 estrellas Dentro Solo ¿Sabes? Y ahora tiene como Como 70 Ya ves Ya ves Es que Boca Juniors Es el equipo Más grande De Argentina ¿No? No River es El más grande Yo creo O sea Digamos que Boca es como El Barça De España En el aspecto De que ha tenido Épocas muy buenas Pero no ha sido Tan constante Como el Madrid En España Que sería River allí Un poco así Por lo que tengo entendido Tampoco es que Si hay un entendido Aquí de Argentina Y de fútbol argentino El que ganaba Todo era River Play Pero era el que le caía mal A la gente Y el otro era el que le peleaba Pero el que caía bien Exacto Y como el Barça Madrid y el Barça Sí Literalmente El Madrid y el Barça Bueno A mí me cae mejor Madrid Pero porque eres de Madrid Y me refiero a la gente Que no es ni del Madrid Porque eres catalanófobo Bro Que estás hablando Pinta mona No soy catalanófobo Cuando tengo Un amigo catalán Hostia Te imaginas Que alguien Ese es eso De verdad Hay gente Que lo usa Con los negros Ya ya Lo sé Y con los gay Con los gay también Y como voy a ser Yo homófobo Si tengo un amigo gay Hermano Literalmente Cuando le dije El otro día Estábamos en el Alamillo En un parque de aquí De Sevilla Y le dije Al rapo Y a otro A otro amigo más ¿Vale? Le dije Y yo Pues el rapero este Es gay Y me miraron en plan ¿Y qué pasa? Hermano Coño que no he dicho Que no he dicho nada Cojones Que no he dicho Que gay Porque me resulta raro Tío O sea Quiero decir Me resulta raro Que un rapero Espérate Que son Espérate Que son las 3 4 menos 20 De la mañana Y estoy pensando mal Yo no sé Un rapero No es lo típico Me estoy metiendo En un terreno No sé ¿De qué estás hablando? Es que claro Es que esto es difícil Si estás con todo amigo Fácil Pero A la verdad Lea gente Que no ¿Sabes? Y yo El ¿Cómo se llamaba? El Lil Nas X ¿Sabes quién es? Sí No, tú no Tú el rapo Yo no sé ¿Sabes quién es? ¿Qué Lil Nas X? Mira Este hombre Es gay ¿Vale? Es americano Es que yo rap americano No sé No sé No, tú tampoco Acabo de verlo ahora Tío No me ha salido hasta ahora Cabrón ¿Cómo voy a saberlo? Este tío Este tío Ah, vale El de Old Town Road ¿Sabes cuál es? Sacando Nanananananana La chila Can't no more Pero son muy pop Ah, pues tampoco Escucho poco americano No escucho Pasando mi foto Nada, ¿no? Pues yo qué sé, tío O sea Me resultaba raro, tío O sea No sé No sé por qué Pero me resultaba raro Que fuera gay Y lo dije Y me miraron mal Nadie va No voy a comentar nada Coño Voy a ser el único No sé Estoy mirando Pero tampoco No sé Sin más Pero a vosotros O sea ¿Tú has escuchado rap? ¿Eh? ¿Eh? ¿Español? ¿Has escuchado rap español? No es que he escuchado rap No es que escucho rap español Te digo una cosa Por ejemplo Rodri El Alex El Alex Este de aquí Es muy fan de las batallas Pues el 2 y el triple Isabel triple Sé mucho La batalla, sí Porque Es que la batalla Yo empecé Tengo un grupo De hecho Lo miré hace poco En Whatsapp Que se llama Batallas de Gallos Del 2012 Un grupo en Whatsapp Para que te hagas una idea En la que salió todo el mundo Menos yo Y luego me desenganché Y me volví enganchado En 2015 Me desenganché Para el parón Y desde 2015 hasta ahora En 2017 Me hice súper mega fan ya Y ahora bueno Lo sé todo Literalmente De hecho Ahora no puedo decir algo Pero puede que salga Bueno Puede no 100% voy a salir una cosa Hermano En realidad ¿Por qué me resultaba raro Que este tío O sea No era raro No lo sé ¿Por qué tío? O sea Es algo raro Cuando entré En Youtube Yo entré Por el rap Literalmente Porque yo escuchaba Como es Shoka A Curry C Claro yo escuchaba J.P.I. Rojo Y toda esta gente Aparte de En hecho yo empecé Con Porta En 2007 Empecé con Porta Ojo Porta J.P.I. Rojo Ojo Porta Tiene temazos Naser Claro, claro O sea Tiene temazos Bueno todos estos Tienen algún temazo Dragon Ball rap J.P.I. Rojo Es un puto dinero J.P.I. Rojo Y entonces Que por cierto En la letra Dice Vaya mierda O sea No lo dice así Pero no me gusta El doblaje en español Me gusta más el catalán Sí Ajá Sí, sí, sí Mola más en Catala Prefiero el Nubull King Ya está Ya está el catalán No, por favor Ya está Pues lo que iba a decir Tengo una miquita En la boqueta No lo sé Lo único que estaba diciendo Sí, lo de que Pasaste con Viendo Curracé y tal Lo que hice fue Buscar en YouTube J.P.I. Rojo Porque me las descargaba Las canciones en el Ares Porque lo típico Yo escucho una de Porta Y en una de Porta Que se llamaba Segundos Fuera Ahí estaban En esa colaboración Santa Flow Porta La que se dieron Santa Flow Y el Porta Sí, luego Me encanta esa movida Esto fue en 2008 Entonces yo dije Hostia, me mola Me mola este chaval Que se llama Curricé Y empecé a escuchar Música de Curricé Y en una de las canciones De Curricé Salía con J.P.I. Rojo Y dije Hostia, este chaval Yo un día buscando en YouTube J.P.I. Rojo Me salió un vídeo De J.P.I. Rojo Hablando a la cámara Y yo dije ¿Qué hace este puto loco? Y aquí estoy yo Diez años después Haciendo lo mismo Hablando en la cámara A internet Literalmente así Descubrí YouTube En plan el concepto De YouTuber Por el rap Es muy heavy Entonces para mí Van asociados Una cosa o una otra Y sí, lo de Santa Flow Con lo de Porta Es uno de los mayores Que he visto en mi vida Es increíble En España La polla La polla eso Hostia Y otro Ese y otro Que le dedicó un temazo El ¿Cómo se llama, tío? El de Los nuevos biffs No, de este año No, de este año no Fue de hace uno o dos Es que Amunabi ¿Cómo era? Amunabi Amunabi era como la marca ¿Cómo se llamaba en nota de Amunabi, tío? En vez de leer El Moral Ah, el Moral No, 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 no Me parecía Porque creo que el Moral No lo mencioné De la Osa De la Osa Ah, de la Osa Sí, bueno, de la Osa Que le dedicó Judas Ah, vale Ya sé cuál dices Eso fue una locura, sí Eso fue Vaya temazo A ver, como temazo Mejor, David Porque es un temón ¿Sabes? Aparte que es un biff De puta madre Es un temón Pero no tuvo tanto alcance Como la de Santa Flow Yo creo La de Santa Flow El de No, no, no Las cartas Bueno, es que ¿Cuántas visitas tiene eso? Pero eso es una salvajada Aparte eso tuvo Proyección en Latinoamérica Que esto de la Osa Fue solo en España Es verdad, tío Es que era muy famoso Por esa época Ahora no tanto 36 millones de visitas La de Santa Flow, tío ¿36? Es que es un temazo Es un temazo No, no, bueno Se lo explica Muy explicado También te digo Luego el El porta responde Muy elegantemente Con el de Bruce Wayne Ya no seguí tanto Ya no seguí tanto Y luego Santa Flow Respondió con otro Que se llamaba Bruce Wayne Pero escrito mal En plan Literalmente como se lee Bruce Wayne Como se escribe Dice vaya Cuidado Santa Flow Y luego antes de esto Porque este de las cartas Sobre la mesa Fue porque Sacó Fuckfakes Me sé toda la trama Acá Hacen Things ¿Cómo? ¿Visteis el beef Que tuvieron Santa Flow Y Aitor Que tuvieron Santa Flow Y Aitor Con Keyblade No Keyblade El que hacía Sí Sí, sí, sí Batalla El rap Del fraquismo Pues el Keyblade Se folló a Santa Flow Sí Estos le hicieron un tema Porque el El chaval este El típico El Keyblade Que además me flipa A mí El rey de Keyblade Había hecho algún comentario En Twitter Hacia ellos De crítica y tal Porque ellos Son Derecha Tirando a Fascistas Un poquitillo La verdad ¿Quién quién? Santa Flow Es fachilla Sí Sí, sí Es fachilla Antes no lo era Pero con el tiempo Pues ha huido para allá Yo que sé Y entonces El Keyblade Le ha dado caña Una vez en Twitter Y este cogió Y dijo Pues te voy a hacer un tema Keyblade Un tema en plan Tirándole Que si no freak Que si sus temas Eran para No sé qué No sé cuánto Que era una mierda Que no tal Y entonces el otro dijo Sí Estás a cagar Hizo una respuesta De puto enfermo Tienes que vértela Cuando puedas Se llama La de La de Santa Flow Se llama El artesano En plan Uy creo que me la he dicho Le dice que él no hace arte O sea que él no hace arte Que lo que es Es un artesano Que no es No es un No es un artista Que es un artesano De la música Y entonces el otro El Keyblade El El beef de respuesta Lo llamó El arte Sano Mira aquí está Son muy buenas Esas dos canciones Si quieres escuchártelas ahora La primera La de Santa Flow Es buena No creo que no 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 Seguro Entra en la Comprueba la de Santa Flow La de Keyblade Fijo que no 100% que no Porque he visto mil reacciones En Youtube Y aparte él lo dice Que es un Si pero es diferente O sea se puede hacer Relaciones a canciones Si pero Es un beat Es un beat Lo dice Lo dice en la propia canción Es un beat Use Free use For Como se diga Lo que sea Que es libre de derechos Esto significa que tiene copy A ver Para abajo Con licencia cedida A Youtube Por Esto Bueno si con este vídeo Más información Canción artesano Con licencia cedida Te digo Rodri Es muy complicado Que te salta Copyright Compruebalo con una canción De normal Sabré tener en otra pestaña Una canción Muy típica Que tenga copyright 100% Y compara lo que pone Porque creo que Si pone eso No Tiene que ser distinto De lo que te va a poner Igualmente no creo Que te salte Copyright No No se fija A Santa Flow Le conviene que reaccionen A estas cosas De hecho hizo Para que la gente Reaccione literalmente Ah si Sin licencia También a Youtube Cedida Uff Yo que se Osea Seguramente no me banen Pero por si acaso No 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 Por una reacción A una canción Hostia Mira esto eh Me gusta No me gusta eh Cuidado ¿Lo habéis visto? La Que tiene 21.000 likes Y 40.000 dislikes Tío Pero también porque Hay muchos ratillos Del K-blade Sí pero K-blade eh Osea En referencia a Kingdom Hearts Cuidado Es verdad que el K-blade Se lo puede Entonces como para Demostrar que te han Follado Te paran el dislike Claro Porque muchos dislikes Porque muchos dislikes Fueron a posterior Ahorita Ojo Cuidado eh ¿Lo estás escuchando? No 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 Es que Este tiene 158.000 likes El de K-blade No YouTube Y los otros son unos Puretas Claro Claro El puto K-blade Pero aparte Que se los folló Es que aparte Se los folló Se los folló Se los folló Me lo escucharé Vale Me lo escucharé Vale Se los folló Me lo escucharé De verdad Porque es que Cuando escuchas El de K-blade Dices Osea El de Santa Claus Y dices Hostia Se lo ha follado Pero luego dices No no Dice el vídeo de rap Me saltó el copia Antes de subirlo a YouTube Eso estaba leyendo No Si Es que Que canción pusiste Yo la he puesto hoy En directo Y no me ha pasado nada Hombre claro Porque en directo No te van a decir nada Pero después Quizás Cuidado Claro La canción es Kiss Kiss De Machine Gun Cali ¿Qué vídeo de rap No te he cuidado Loco ¿Cómo cómo? La que si me ha saltado Copia Ha sido la de Post Malone Y él la instrumento solamente Claro Me saltó Pero no No ha pasado nada En plan Es lo que yo te dije Ya ya Pero en plan Yo lo que quería Yo no quería ganar Con ese vídeo En plan Me da igual Aparte Lo que dura Tampoco que te va a dar Mucho dinero La de Kiss Kiss Domi Kiss Kiss De Machine Gun Kelly Ah Machine Gun Kelly Si la respuesta De Eminem Y te lo he movido Mira Eminem Es el único rapero Creo que es El único No rapero Sino el único artista Del mundo Que veo en inglés Ha sido A mi me encanta Tío Este el tema Del último Tu ves a Bizarrap Si 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 El puto Rodri Me dio que escuchar A la de la mexicana Claro Buah Es A partir de ahí Cada vez que me sale Recomendado La pongo Es que es Demazo Al principio Es como el meme Que vi en Twitter Al principio Al principio Dices Quien cojones Es esta día Y por qué Está todo el día Diciendo hola Ya verás Cuanto más La vas escuchando Dices Hermano Que cojones Estoy moviendo la cabeza Para adelante y para atrás Que cojones Está pasando Y al final Te das cuenta De que es un puto temazo Cuando parte Ahí Es una mierda El Bizarrap Es un puto loco Hace unas bases Y unos ritmos Una cosa Que es tan loco Que grande es el Diego Hola 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 What's up Es increíble Tío La busca Tiene El de la snow Tampoco te animas A ponerla Te da miedo No no Si eso no tiene Eso no tiene copy No tiene Los de Bizarrap No tienen copyright Claro Lo pongo O si Right debajo Pero te la deja hacer Sabes O sea Abajo te ponen La del copyright Pero no tiene problema En que la pongas Que yo tengo atendido Porque literalmente No no lo tiene No lo tiene Espérate Lo pongo aquí Porque lo veis ahí De primera Ah en Discord No lo dices No tengo ni idea Pero últimamente Cada vez que estoy en directo O más tarde en llamada O algo así No pare de tirarme rucho Es de loco Cerro coche Estoy podrido ¿Habéis metido los dos? Si Eh no Es que Es increíble Es putamente increíble Ya no La base es increíble Pero es que Además la voz esa Es increíble Ese chaval Dijo Mira Llego el número 39 Hay 38 personas Que han estado Por delante mío Voy a enseñarles A esta gente Lo que es rapear O sea Es que es increíble Que los dos mejores Pizarra obsession Sean de dos tierras Me flipa Me vuelve loco A mí me gusta El de elegante Cuidado El de elegante Me mola Mucho mejor El de esta Y el de Bueno La peluso La puta Nati peluso Es una locura Es que a mí Nati peluso No me hace Mucha gracia Posiblemente sea El más famoso Sí 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 Supongo que por eso También está como Ya Eje Le tiene asco Por eso Pero Yo la conocí Muchísimo Antes de que se conociera O sea Cuando fue a la resistencia Sí Bueno Claro Ahí la conocí yo Y me empecé A escuchar su música Tío La pava Canta muy bien Sí Y además Tiene una idea Muy guapa Pero no me Acaba de gustar No sé por qué A mí es muy tonta Tía Nati peluso No Nati Está ahí Me imagino Es me Me imagino Venga Vamos a seguir escuchándolo Y el de guitarra Por aquí detrás Tía Que puta madre Está loco ¿Ese no es el sonidito De la Mongas? Sí Sí Es por ti Es increíble Es que es increíble Y además Como que se mueve Muy bien O sea Dan ganas De seguir viéndolo ¿Sabes? Te dan ganas De ver el videoclip ¿Sabes lo que te digo? O sea ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en este ámbito? Cada vez que lo veo Veo que hay una de las cámaras Que es esta Que grabó de puto culo Sí Sí Es verdad Es justo Y a la hora de editar Se quedó muy cutre Porque se cogió el color mal y tal Que ¿Cómo se llama en este ámbito, tío? Es muy Que si estuviera en un escenario Te anima a seguir Ah, pues A darlo todo, ¿sabes? Puesta en escena o carisma Es como lo suele llamar Tiene una muy buena puesta en escena Sí, sí Es que Es lo que digo Tú te ves a esta tía Como lo hace Veas a Elegante Que está sin Así sin ganas En plan Eh, qué pasa No hay que No hay que Está sin ganas Y esta estaba en plan Dándolo todo, tío Y esto Me gusta, ¿sabes? Ahora voy a poner Elegante Para que veáis La diferencia entre esta tía Y el Elegante Parece que lo hace sin ganas Tengo todo El control Cierra los ojos Baby, let's go Go, go, go Hola Buenas noches Yo me llamo Snow Por si no me conocen Yo ya tengo tiempo Que le meto Pero con todo respeto Ya llegó la hora Que llegue con un golpe Tengo buen dinero Cuando quiero lo que se antoje Quiero dinero Para que los haters se enojen Soy de San José Como los tigres del norte Traigo tanta feria Que la bolsa se me rompe A ver a que pudo Un little rapper Out of cloud nine Me lo morda, ¿no? Es lo que más mola Sí, es Calle Zero Dice Happening Dice Happening ¿Sabes? Es como Es que esta tía Canta en inglés Rapea en inglés Claro, no Pero aparte que ella Habla en inglés Normalmente de calle ¿Sabes? No, no De workbook De calle, tío De estar ahí En el gueto Tío, que una peña Exacto Es que tiene toda la pinta De ser de guetillo Sí, sí Está hecho Se mueve por ahí O sea, móvil Sí, hombre Claro Ya con más dinerito Supongo que no Supongo que no Esta parte es brutal Es que es increíble Vengo con cholos En un pinche empada Bicha West Me que pecha piñala La reina es el reino Beatriz Adriana Yo represento La comunidad Que está cansada De rapar Es que es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Mucha carisma Te, wey Ah, coño Que quería que estaba diciendo algo Ese parón Sí Es que es brutal Y luego te lo sigas Hazte, wey ¿Sabes? Es como Que lo parte Lo parte Se viene ¿Qué? Es que es Todo el control Baby, let's go Go La taza La taza De rachets love snow Tengo todo el control Vamos a seguir Vamos a empezar Baby, let's go Let's go De rachets love snow Baby, let's go Lo que pasa 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 Es que esta chulisimo y ahora ves al elegante sabe y te quedas en plan guato, que esta guapa la cancion y me gusta tio Elegante que es lo que es Como? Es para hacerse chulo Si eso es lo leyes Si puede ser pero lo puede ser que este tio tiene menos 3 de carisma loco Esto no tiene carisma, esto no tiene nada de carisma Es para que se tiene que tatuar la cara para tener carisma El unico que se puede tatuar la cara es Duki bro Duki si tiene carisma Duki tiene tanto carisma que no quiere ni hacer un bizarrap session Eso si que es tener carisma Dijo que no quiere, que no quiere, que no quiere Es lo que mola tio el tambien, que no quiera Porque no lo necesita Lo que el se va es que flipas con bizarrap y bizarrap le hace instrumentales Pero sabes que es como yo quiero hacer instrumentales contigo y que tu trabajes conmigo Pero yo no quiero hacer un bizarrap session Pero Nati Peluso un poco la necesita El pavo dice que no Nati Peluso por ejemplo tampoco lo necesitaba Nati Peluso por ejemplo tampoco lo necesitaba Nati Peluso subió muchísimo desde el S Pero ya era top Ahora mucho más Hombre pues igual que Duki lo sería ¿no? No porque Duki ya está en top de este movimiento O sea digamos que Sí, mucho más que Nati Duki en Argentina es mucho más conocido que Nati Peluso Claro en Argentina sí pero Claro pero es que lo que le importa es Argentina No el resto, no tanto el resto Aparte Nati Peluso es más conocida casi en España que en Argentina Hasta que fue aquí a ¿A ti Trueno no te gusta? ¿Trueno? Sí, me gusta, me gusta Me gusta pero más como freestyler quizás Me gusta su freestyle porque es Es muy Muy natural Muy natural Y es está Lo ha mamado desde niño ¿Sabes? Es natural Y luego sí que tiene temones Pero creo que Woz se lo folla por ejemplo en temas A mí me gusta mucho más Woz Que por cierto Yo no sabía que en Argentina se conocía tanto a Purga Que sí Sí En una canción de Woz lo dice Purga A ver Todo blanco fresco como Purga Ay, ay, ay Pero en verdad Yo soy el alto fanático de Woz He escuchado mucha música Bueno tanto estadounidense como española en verdad O sea piensa que el rap allí llegó más tarde que aquí Por ejemplo Que Purga un tío Purga De hecho me lleva mucho a Pues tanto a raperos americanos como a españoles En los temas de De argentinos eh La canción del amor también Bueno es que violadores Les mencionan cada dos minutos bro Joder Que violadores De hecho Creo que también porque el mismo Woz consumía mucho el rap español De hecho una parte de una canción con Nagru Que se llama Animal de Woz Menciona a Casey O y a Shohai Sí, sí, sí Sí, pero bueno Casey O es O sea Shohai vale Quizás no lo conocen tanto allí Pero Casey O es mítico allí En plan Anduvo bien jodido como Casey con Shohai y tal Sí, es verdad Un tema con ZPU de hace como siete años Que es una salvajada tío Que se llama No me acuerdo Pero era como un ritmo tío Rollo Súper extraño Como muy adelantado a la época tío Rollo medio Raro tío No sabría escribirlo Porque no es trap tampoco Pero el Shohai hace unas movidas tío Con la voz que tiene además El bozarrón que tiene hijo de puta Está de locos Si me avisa cinco estoy Porque sabe como soy Su gato no le dan Entonces me llamo Eh, no es lo mismo Eh, como se gira No, 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 no tío No, no dan ganas de verlo, ¿sabes? No No me gusta tío Meh No me... Orslock Orslock peruano diría Orslock Por el pelo Sí, sí, es verdad, es verdad Por el pelo es tatuajes, eh, literal Es verdad, tío Mira, mira, es que no, no, no Es que no, hermano Es que... Es como que se cree alguien, ¿no? Como que no... La humildad le falta, ¿no? Es como... En un té loco de 20.000 euros De mejor no me falta ni nada Pero es que pavo es tan burra pero también Quiero decir, no me da... No, 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 si no es por eso Es por... No sé cómo suena tío No, pero fuera de hecho Que hay gente que dice que es uno de los mejores Y a mí no me parece de los mejores No, 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 no Qué va, qué va Para nada Lo que pasa es que este tío Se ha vuelto hiper mega famoso De hecho hasta la voz, tío No me encaja, tío Casi... Mil veces más El Duki cuando pone a su voz Esa grave extraña ¿Sabes? Esa de ahí, tío Que... Que el Duki mola Que flipas cuando pone esa voz, tío Así es el nuevo tema de Duki, tío El... Bueno... Bueno... No soy muy fan, la verdad Pues sacó... El Duki... El Duki... El Duki... El Duki... El Duki... Me rayó tela, tío Me rayó tela cuando lo hizo, tío ¿Os gusta? ¿Os mola? ¿Os gusta? ¿Os mola? Que no me gusta, tío Este papo necesita un poco más de tu tune, la verdad Sí... Es demasiado melódico para no tener tanta melodía en tu voz, ¿sabes? Mmm... Pfff... Eso sí... Cuando se junta este con el bejo y con el otro No me acuerdo cómo se llama ahora mismo Eso es la polla, loco, playa, hermano Es que eso es... Sí, no está mal Es una locura, tío Además, visualmente es la polla, tío Es una locura, tío Visualmente, sí, en un festival tiene que ser una locura verle eso Sí, tío Es más, se llevaban, ¿qué se llevaban? Melones, creo O sea, sí, se llevaban Iban en sandalias también Sí De chancla, de chancla iba Un rollo así, de playera Melombino, tío Melones Melones los llevan en Argentina, tío Melombino Los melones con el... Con la mezcla dentro del... Claro, ahí está, ahí está Con el fernal y todo eso, mira ¡Ferreo! ¿Te molan a todos jugadores, por ejemplo? Uf, yo... me encanta A mí también, me gusta mucho ¿Sabes lo que sí? Estoy deseando de que pase el coico por ver ahí a verlo ¿Qué haría, tío? Ves rollo a leyendas de aquí de España en Bizarrap, tío Rollo, imagínate un Zatu, tío Con Bizarrap, tío Con lo que me gusta mi Zatu Además, él está ahora muy... Está informado ahora con el tema de la gente nueva y las batallas y todo eso Y está escuchando mucho a gente de Argentina y tal O sea, que no sería tan raro que fuese, ¿sabes? Que la próxima vez que visite aquello por... ¿Qué posibilidad hay de que eso pase? No es tan remota, ¿eh? O sea, es que mira con quién se está haciendo este pavo tema, ¿sabes? No sé, a Bizarrap lo conoces seguro Sí, sí, sabe quién es fijo, cien por cien Cien por cien Estuvo ahí con el piezas, tío, de hecho, en un streaming Viendo batallas de... ¿Quién? El Zatu estuvo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué? No fue el Zatu Ocho, Kinder Malo A ver quién estuvo con el... Y con el hermano y todo Sí, ¿eh? Claro Pero estuvo el Casey, ¿quién estuvo...? No, no era el Casey Kinder Malo y Pin Flaco, la 2A y la 2B ¿Pero quién estuvo en el... en el canal de piezas, tío? No, Pin Flaco no está, ¿eh? Que no, me parece a mí que salía en una parte Son los dos Kinder Malo Pero había una en la que salía... A lo mejor sale por otro lado, no en una sesión anterior, no sé No lo sé, me suena que salía... Mira, Litkila es el tercero, tío No sé si salía en A o en B, pero en otros dos salía A lo mejor sale un poquito Sí, algo así Es el FDK Hostia, la borraron, tío Sale de fondo en el vídeo, ahí está Sale de fondo en el vídeo Chule, ¿tú qué estás haciendo? Tienes de fondo puesto el directo y estás jugando a Liza, ¿no? Cuidado, 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 cuidado Cuidado No, de hecho quítalo, ¿eh? Lo confundí que saco, güeya Sí, lo tengo que quitar Ah, no, el trailer encima Sí, lo tenía que quitar Tengo dos directos Tengo dos directos, hermano, que loco Uh, 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 oh Hostia, como me estás chirriando en el oído, hermano Se lo borraron Se creen Pablo, sos payaso Yo también Pablo, Picasso Depresión, venas, yo rasgo Tengo el curtato en el brazo Suelo como una estampilla Mira Fue el Kishio, tío Fue el Kishio Fue el Kishio, no el Zato, tío Esos gilipollas, tío Me parecía No puedo, no puedo, eh ¿A ti te gusta esto, Dani? Sin más Ay, hermano, es que parece el típico Que dice El da monótono, no me gusta tampoco Es el típico que Mirad el temita de mi compañero Que está todo guapo, no sé qué Ya ves, eh, esta flamita Se vienen cositas Esto cuando lo queráis verla, tío El puto Coño, qué susto El puto que ha sido reaccionando a Almena ¿Qué le ha pasado? Vale Luego reaccionando también reaccionó Gazir, tío A Gazir contra su Gazir, tío En una batalla tuvo La misma voz que Casey, tío Bueno, y el Menak El Menak le comparan continuamente Con el Casey, tío Ese Menak Me cago en el puto Siempre lo confundí Sí, Menak Y hace los O sea, los clavar La deja el espacio Para clavarlo luego en la caja En vez de en el bombo y tal Cojito Lo hace Rayo Noventero Tiene una voz parecida Y parece el Casey Gatellando, tío Sí, sí Yo lo vi, yo lo vi Era Zadu, tío El que lo había hecho, tío Lo había hecho un par de meses O tres Sí, porque esto es de enero Sí, de enero Sí, de enero Yo flipé, tío Cuando dije No me jodas, tío El puto Casey Reaccionando a A ver, Netagazil y tal ¿Cuál pongo? Yo qué sé La que quieras, tío Busca ahí una parte de De la mitad En los minutos libres Que lo flipan mucho, por ejemplo Y ves la cara del Del Casey flipando, tío Bueno, Casey que estuvo Con uno de las plantas, tío Hace poco Que si las plantas la hablaban Es verdad, tío Es verdad Qué loco, tío Qué timado Estoy holgadísimo Sí, tío El malo del círculo Pero es muy joven Es muy... Además parece un niño Pero es un pequeñito Sí Y me están pidiendo Que... A la mente Son muy chocos ¿Sabes? Son de dragosa Está todo un... Todo quemado Y me parece un yonki aquí ¿Eh? Está quemado Literalmente te lo puedes encontrar En Plaza Nueva, tío Mira el pieza, tío Que... Que... Que set up se ha apuntado De streamer, tío El cabrón Sí, sí Y además que habla bien, ¿sabes? Tiene... Guapo Para... Para streamear, tío Dolor dulce En inglés Contra gafir Esa... Esa es una locura También... También lo yo De la... Que yo por ejemplo En los vídeos, ¿no? Que aquí dices Joder No, parece que tiene una polla en la boca Y luego a la hora de Hablar para un vídeo Sago ahí las... Las nociones de doblaje Entonces el pavo es un poco igual Cuando le veis en... En... Vídeos... En videoblogs de esos de la FMSA y tal Habla de... Habla como mucho más... Otro rollo, vaya Pueblo por la mitad así Busca aquí Brutal Flip el puto que dice Mira, mira Mira, por un poco antes Por un poco antes Por un poco antes Por un poco antes A ver a qué reaccionó Porque no sé a qué flipo ahí Porque parece un abuelo Está mayor ya Hermano Pero tiene 40, cojones No, tiene 50 ya, eh Que tiene 40 Lo dijo en el nuevo tema, ¿no? ¿En serio? Sí No le trabajas a caer los 50 ¿En serio? 41 tiene ¿En serio? Hostia, 41 Está muy quemado Mucho Está quemado Lo dijo en el nuevo tema Que le echaban 50 Y él tiene 40 Yo pensé Tiene 40 Pero eso es por la droga, tío Si yo, 45 Eso hay 46 Nach 42 Todos de 44 Chojin O claro El Nach El Nach Estará más cerca Sin cuenta que hay nada, ¿no? Claro Pero el Nach 46 46, ¿no? La mala Rodrigo 42 Hostia Bueno, es que claro Solo tienes que pensar Una cosa Tienes que pensar Que el Porta Tiene 32 años Solo con pensar El Porta Es un niño ¿Sabes? Que me han ido De estar así A los 41 El Diego Pero es de un señor mayor De verdad Este ni reacciona Este es ahí De florero ¿Es de un señor ¿Es de un señor de la ciudad? ¿Es de Sevilla? Sí Este es un amigo sevillano De el topo La mayoría de Andalucía Son malaguitas Lo que pasa es que Soy pequeño Que va, tío Me cago en todo Me cago en todo Eso es muy difícil Es increíble Hay un momento Que suena a Capo Que es uno de los miembros Del jurado Que se oye en el vídeo Como exclama directamente Tiros a la mierda Tiros a la mierda Les dice el jurado Diciendo Estáis locos ¿Qué habéis hecho? Es verdad, tío Hubo mucho meme con esto Imagina que el jurado Le está puntuando Salta y dice Tiros a la mierda, tío Fue brutal esa temática El rap En plan las batallas Cada vez que va pasando Más tiempo Más va mejorando En plan Sí, sí Claro Están Porque no ha tocado El nivel alto No es como otras Movidas, tío Que llega a un punto Que llega el El juego Comparas ahora Batallas básicas De la FMS de España Con la Internacional De toque Y el Nota X Y el Nota X Pero tú miras Por ejemplo El fútbol El básquet El básquet Ya ha llegado El punto máximo No puede mejorar El básquet Prácticamente Pueden cambiar La forma de jugar Pero ha llegado Un punto Que por ejemplo El básquet Según todo he entendido Al menos el de NBA Se ha vuelto en parte Bastante aburrido Por lo que tengo entendido En los últimos años Porque hasta la gente Que no era de triples Tiene que tirar triples Porque ahora Por cálculo y tal Es mucho más Es cambiar meta Entonces ahora Es un tipo distinto De juego Del de hace 20 años Y con el fútbol Igual Ha llegado a un punto Que es prepararte Físicamente Lo máximo posible Para ser un atleta No ser un futbolista Sino un atleta Que juega a fútbol Entonces Ha llegado a un punto Que es como el máximo En el freestyle Todavía queda mucho Para llegar al punto álgido ¿Sabes? Hay uno, dos O tres personas Que están en el punto álgido Pero ese va a ser el punto En el que van a estar todos Dentro de 5 o 10 años Pero tú imagínate Cuando todos sean Como Gazir ¿Sabes? Porque va a pasar eso Porque va a haber chavales Porque Gazir es así de bueno Porque lo mamó desde niño Esto Él creció con 14 años Escucha los freestyle Ya de esta forma De loco Entonces ya empezó Con una proyección increíble Imagínate cuando los que tienen Ahora 15 años 14, 13 Tengan 20 Y están en la FMS Bueno Si te das cuenta Los que tienen así Más proyección en este mundo Por ejemplo Trueno y Gazir Que tienen ¿Sabes? Que tienen experiencias Desde pequeños ¿Sabes? Claro Por eso te digo Porque han mamado Cuando vayan llegando Los que lo han mamado Cuando vayan llegando Todos los que han mamado Al ver a Chuty En el 2016 2017 Tal Desde niños Prácticamente Cuando vayan llegando Esos al freestyle En plan Top Va a ser una locura Porque es que lo tendrán mamado Desde que son niños Les saldrá automático Le dice Les pasa un frisbee Y para ti Te crees que es un ómnico Le dices Por la altura Por ser los entre niveles Porque está aquí Otro rato No, no Yo tengo un amigo Que lleva fumando Tres años porro Y mira Estás a flama Este es el amigo Está a flamita Literalmente Este de al lado Es el amigo Está más fresco Que una de chuta Te crees que es un ómnico Sí, sí, sí Sí, sí Qué bueno El mono El mono La del mono Es espectacular Un segundo show Increíble Sí, sí, sí Igual que Illo Claro ¿Qué les parecía Litquila como freestyler? Yo nunca lo he visto A lo mejor Domi puede decir algo Pero yo no Es buen freestyler Lo que pasa es que era Incluso Lo que pasa es que mejor Apaga el celular Buen tema Hubo mucho meme Yo me acuerdo Que me lo enseñaste tú Muy bueno Pero hay mucho meme Con el tema Creo que te he entendido Pero bueno También he tirado Muchos matallas Cuando apaga el celular En plan Claro Si te llamas un tema así Es que sí Lo carismático Obviamente Van a utilizarlo Luego con matallas Igual que al nota este Que le decían cosas Porque el padre La policía ¿No? Sí Al Nacho Al Stuart 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 Al Nacho Al Nacho No Nacho No Nacho No tenía padre Al contrario Hostia El Nacho Le tiraban Domi Games Baneado No ¿Por qué? Nada Nada Conch*** Es una broma Hombre No he dicho Nada malo Yo tampoco Tengo padre ¿Qué voy a hacer? Yo que sé Tío Me acaba de recordar Asada Sin Que cojones Ya Voy a dejarte Eh Estoy empanado Claro Lo de Stuart ¿No? Sí Pero no era Stuart Creo Era No era Stuart A mí me suena Era Stuart ¿Era Stuart O era No No era Stuart No He hecho A mí suena un montón Un tío Ah Estoy buscando en el Twitch Soy increíble StuartLit Oye Peliculón ¿Eh? StuartLit Que por cierto El padre Van dentro Las ganas de verlo De repente El padre del niño Es el mismo De Breaking Bad El Sub Era Sub Sub era el que No tenía El que el padre Era policía Sub Sí Que era el que Le dijo el trueno Lo de que Tu padre es policía Y que Y que Le pega a los viejos Y los jubilados Es que es muy vasto Es muy vasto Escúchame Dani ¿Qué te iba a decir? Ah que Sabes que El padre del niño De StuartLit El mismo de Breaking Bad Y también El de Breaking Bad ¿Cómo se llama tío? El de Malcolm Y de Middle Y apareció también En Como conocía a vuestra madre Claro pero Sabes que hubo un problema Cuando se fue a contratar En Breaking Bad Se fue a contratar a ese pavo Bueno el actor este Nunca me acuerdo el nombre Hubo un problema Y es que La propia gente Que le aconsejaba Al director Y todo esto Y a los que escogían A los actores Le decían todos Que no le escogieron a él Porque él solo se había dedicado En su mayoría A serie de humor A comedia A comedia Sí Claro Entonces les echaba Mucho para atrás Pero hizo la prueba Y que se volvieron locos De los mejores papeles De la historia de la serie De Estados Unidos Imagínate para coger Y haber hecho siempre Literalmente Papeles en plan de humor También se dedicaba A actor de doblaje De hecho dobló Al Power Ranger azul En Estados Unidos Y tal Y cogieron y le Bueno Este locos tío Que según hizo la prueba Que se volvieron locos La gente Oye Robert Pattinson Cuidado con esta última peluco La de Batman Cuidado Muy buena Muy buena Yo ni idea No ha salido todavía No ha salido No ha salido Claro Claro Una cosa Te voy a decir Tío Ah vale Yo tengo Mira Juego de Trono Breaking Bad Juego de Trono Increíble serie Hasta la temporada 6 A partir de la temporada 6 Se va a la mierda ¿Cuál? ¿Cuál? Breaking Bad Juego de Trono Juego de Trono Juego de Trono Sí ¿Os parece lo mismo que a mí? La última Hasta el episodio Que muere el caminante El rey de la noche No me gustó como mataron al rey de la noche Yo soy un defensor No fácil Demasiado fácil No me gustó Pero yo creo que a mí Para mí Yo no estoy en desacuerdo Del final de Juego de Trono En plan No es tan dramático Lo único Lo único que me choca El final de Juego de Tronos Lo único que pediría Es que se alargase dos episodios más Sí No creo que sea mal episodio No creo que sea mal No me parece mal Fue apresurada Pero creo que es muy buena El guión es bueno Creo que es bueno Y la fotografía que hay en todo Eso sí Yo creo que es buena De verdad A mí me parece muy buena Lo que pasa es que no es el final Que hubiera esperado Escúchame A partir Uno cuando le gusta tanto una cosa Se pone unas expectativas muy altas Claro Llegan las decisiones Cuanto más expectativas La decisión más gorda Pero escúchame Pero es que Pero vamos a ver Yo con Breaking Bad Yo esperaba que todo saliera bien Y al final no sale bien Y a mí me encanta esa serie Bueno Si sale No sale La viste Sentiste un vacío Cuando acabó En plan Ojalá hubiese vivido ¿Sabes? Cuidado Con los spoilers Pero Bueno A ver si el Raptors Solo es el chulo No lo ha visto Ya no hay spoilers Cuando me han pasado No sé El Diego lo ha visto Creo Pero chulo Legalmente son siete años Lo de los spoilers A partir de los siete años Es que a ver si no voy a poder hablar yo Que en el sexto sentido Hostia pues el Titanic muere entonces al final No me jodas Hostia pues vaya sorpresa Que de verdad Hombre pues Tú imagínate a alguien Eso ya sería cojonudo Que en el Titanic al final se hunde ¿Sabes? Que se unió en 1917 ¿Sabes? O veintipico Que por cierto Hay una movida ahí con el Titanic Porque no se hundió el Titanic Parece ser Se hundió el Gigantic La verdad El puto chule Es la persona más sudapolla Con los spoilers Es increíble Yo no conocí a una persona igual Yo no puedo Y aún así Se sigue viendo las cosas ¿Sabes? Es de loco Yo no puedo Me quita las ganas Yo no conocí a una persona igual en mi vida Es chingeki No está en plan Se está viendo el anime En plan Vale guay Le hicieron un spoiler tocho Se empezó a leer el manga En plan vale Me da igual Me leo el manga No es increíble Yo no puedo Es una barbaridad Lo del chule A mí me parece surrealista A mí me da más ganas Este es que está muy loco El chule Literalmente un borracho Te digo Ojalá fuese como el chule Hombre sí Ojalá Me quedaría mucho En mi cabeza Pues ya ve Pero no puedo tío No puedo Es imposible La trama me gustan En plan que me digan Pues en la siguiente temporada Pasa no sé qué Igual es lo que va a pasar En primer episodio De la segunda temporada ¿Sabes? En plan Si a mí me spoilean De Shingeki Lo que pasa En el primer episodio De la siguiente temporada Pues no me molestaría tanto Quizás me metería ganas Pero claro que me spoilean Lo que pasa en verdad Pues sería como Me cago en tu puta madre Me motivé Me motivé muchísimo tío Bueno 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 Es increíble tío Increíble Es que por los pelos de gallina Ahora mismo Es que es escena de cine No de televisión tío Es increíble Es lo más increíble Que yo he visto tío Hasta la sexta temporada Para mí Se folla a Breaking Bad No yo no creo Es que son No se pueden comparar creo Porque son Es que no tienen nada que ver Entonces es difícil Compararlas Para mí sí Para mí sí Pero del tirón O sea Me gustaba muchísimo más Hasta la sexta temporada Juego de Tronos Pero del tirón Es que es como comparar Es como comparar El UCM Con Con por ejemplo Las películas de Tarantino ¿Sabes? Mucho mejores las de Tarantino Bueno pero mucha gente Te dirá que no Quítale al UCM Los efectos especiales Y en qué se queda la película Ya sé Cuatro tontos pegándose torta Vale ahora te digo yo Quítale a Tarantino la sangre Y en qué se queda la película En una película muy buena Claro pero las escenas tochas Que hicieron famoso Tarantino Fueron las de sangre Si no hubiese escenas de sangre En las películas de Tarantino Tarantino no sería Ni la mitad Hombre pero porque Es lo que desentona tío Es lo que desentona Es lo que chocó Y lo que le hizo famoso Entonces claro Que sí que son unos peliculones Que le meten mil referencias Porque es una persona Que sabe muchísimo de cine Pero al fin y al cabo La mitad de sus películas O sea la mitad La mitad de la película En las películas de Tarantino son Ah mira esto Aplaudo porque me acuerdo Pero no es el mismo Aplaudo porque me acuerdo De Marvel El de Marvel es Aplaudo porque me acuerdo De la película anterior de Marvel En Tarantino es Aplaudo porque me acuerdo Porque soy cinéfilo Y en 1937 Había una película En la que había una escena similar Que hacía De esta forma Esta acción Y realmente es una referencia directa A esto Pues este diólogo Se basa en el En la película de 1947 Cuando Robert Wanchon Hizo una Increíble interpretación Interpretando a A no sé quién En una película Que recobró Dos mil euros en taquilla Y que han visto cuatro personas Sí Increíble La verdad Increíble Tarantino Pero es que no sé De qué estás hablándome ¿Sabes lo que te quiero decir? Así funciona Tú para disfrutar El 100% de una película De Tarantino Tienes que Después de verte una película De Tarantino Ir a un vídeo de Youtube Y buscar Las 243 referencias Que hay en una película De Tarantino ¿Sabes lo que te quiero decir? Que igualmente Yo veo Malditos Bastardos Y me vuelvo loco ¿Sabes? O sea Es un peliculón De la puta hostia A mí me parece tan así Y no creo que tengas Que buscarte La Yo no disfruto igual La referencia Menos en la última En la última sí La magia de Malditos Bastardos O sea La magia de Tarantino Está precisamente En la referencia del cine Esa es la magia ¿Sabes? Es por lo que se le elogia Sobre todo Sí se le elogia por eso Pero no vas a disfrutar Más o menos Por saberte las referencias Es como si te ves Marvel Sin haberte visto Nada de Marvel antes Vas a disfrutarlo más Si uno Cono de los cómics O dos Te has visto otras películas Yo creo que son igualmente Disfrutables Sí Por supuesto Son muy disfrutables Pero no igualmente O sea Tú viste Si me haberte visto Nada más anteriormente A ver Cuando llegue la escena De los portales A ver qué piensas Bueno puede ser que sí Que te mola un poco La referencia Sí He disfrutado mucho Por ejemplo El caso de que He leído un libro Y luego he visto la película Y he disfrutado mucho más La película O he jugado un juego Y luego han hecho una película Y he disfrutado mucho más La película Por el hecho simplemente De saber lo que pasa Sí Como la de Assassin's Creed Hostia Esto es este momento Hostia Este es este momento La referencia Porque es que literalmente El aplaudo porque me acuerdo Que dice Siempre eres el capo Que me parece La mejor forma de explicar Una referencia O fanservice Aplaudo porque me acuerdo Porque es literalmente Lo que haces Es verdad Es verdad Es verdad Vieron el Snyder Cut Que lo has dicho antes hermano Perdona por no haberte lo dicho No lo he visto tío No lo he visto Muy bueno Muy bueno Es verdad Está muy bien Es verdad Que sigue teniendo fallos Digamos La película Pero Infinitamente mejor Pero infinitamente mejor La otra era un 5 De película Y como película Superhéroe Es un 3 Y esta Como película Es un 8 Y como película Superhéroe Es un 9 ¿Sabes? O sea Es que no tengo HBO Entonces Está muy bien Está muy bien Bueno Mejor lo veo por copia digital Yo la vi La vi con Con el mes gratis de HBO Yo con eso vi Juego de Trono Si pero yo lo hice Con otra cuenta tío Y me dejó Pensé que con la tarjeta No me iba a dejar Por la misma tarjeta Claro que eso Eso es lo que suelen pillar La misma tarjeta O el mismo Paypal Ojo Eso no lo sabía O sea A mi me dejaron hacerla Que tu te creas una cuenta Y pones la misma cuenta bancaria O el Paypal O lo que sea Y te dejas hacerlo Yo lo hice Igual es el poco Y con el Amazon Prime Piensa que yo Para Juego de Tronos Lo hice hace ¿Cuánto? Tres años Fue Juego de Tronos Igual cada año Se reinicia eso Yo que sé Yo lo hice Vaya Lo que me interesa Es que funcione Sobre todo con Disney Plus No Con Disney Plus No creo que Igual sí Si funciona en HBO Pero igualmente Tienes que dejar Pasar un tiempo Para que ocurra No sé Momento Literal O abrirte 14 cuentas En el banco 12 cuentas en el banco Para el año Un tío entero Bitcoin Momento España Metes un euro En cada cuenta del banco Para abrirtelo Y vas metiendo Una cuenta tras otra Hombre Mentalidad de Tiburón De tiburón suizo Tiburón suizo Típicos tiburones que hay en Suiza Qué grande Darío Qué puto grande Típicos tiburones que hay en Suiza Se me ha pasado Es que es lo que he dicho Tío Yo creo que Si se junta gente Que de verdad Sabe De temitas Y saca temas Y eso Puede estar muy divertido Tío A mí siempre me ha gustado Tío El tibico un poco como Oslo En plan Es otro comentario Que no sé exactamente Si es exactamente así Pero es más o menos No pues yo no te veo Como ninguno de ellos Yo interneto No 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 Es una broma No creo que No tengo el perfil de ninguno No Ninguno de aquí No tengo el perfil de ninguno O sea Somos los tres diferentes Yo creo que a esa gente Sí Son perfiles distintos Pero yo qué sé Y yo Ha estado Ha estado todo chulo En la charla En la charla En verdad Ha estado guapa En la verdad Ha estado todo guapa Pero En plan Me tengo que ir El Diego El Diego Y el chulo Se la han comido entera ¿Cuáles son vuestras pelis favoritas? O series Mejor dicho Para mí Serie Breaking Bad Breaking Bad Mira vamos a hacer una cosa En vez de eso Vamos a hacer película Serie y videojuego Vale Que eso también lo dije contigo Dani ¿Te acuerdas? Sí El otro día Para mí Mi serie favorita Breaking Bad Película Me lo tendría que pensar Tío Es que películas Hay muchas Porque series Al fin y al cabo Buenas 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 Hay muy pocas Mira Te voy a decir una Que me gusta un montón Deadpool Tío Yo sé que no es La mejor película del mundo Yo lo sé Yo lo sé Pero es que No voy a tirar por No porque está Porque tiene una dirección Y una fotografía No Yo voy a tirar por una Que sé que cuando voy a verla Me vuelve loco Exacto Cada vez que veo Deadpool Me descojono Y me divierto Un montón Es que al fin y al cabo Es que al fin y al cabo Eso es el cine Tío Disfrutar de la película No decir Entretenimiento Vaya increíble escena Que nos han soltado aquí Madre mía Improvisación Porque aquí no sé cuánto Y mira el vestuario No A mí eso me la suda Yo en el momento Estoy viendo la película Quiero disfrutar de la película Luego si eso Analizo lo otro Pero para verla Es lo que te dé La película No te diría esa No sé No sabría cuál decirte Quizá tengo otra por ahí Pero no me sale ahora mismo Y como videojuego Te diría Kingdom Hearts 2 Es que no te puedo decir una Te puedo decir Kingdom Hearts 2 Las hago un chart También ha sido muy importante Para mí Es que al final Son Juegos que han sido Importantes Tío Es que Es que Ha sido muy importante Para mí Pero cuando yo La época en la que no salía No tenía muchos amigos Todo ese rollo Me ayudó un montón Tío Momentos sabe Sí La verdad es que los videojuegos Tío Me han ayudado un montón De veces Tío Un montón Pues Yo es que estoy pensando Y no se me ocurre La verdad Como serie ¿Tú qué dirías Rako? Juego ya lo sabemos El de Dari Grande El LOL Te imaginas No, no A ver que yo soy muchísimo Muchísimo de saga Película Tengo varias No me podría quedar con uno Si queréis Vale Y así no debajo En mi interior Si ponen película Harry Potter Porque así ya Yo es eso Yo soy muchísimo de saga Me gustan mucho Las Harry Potter Me gustan mucho Las sagas Juegos así Me gustan mucho Las sagas de Star Wars Muchísimas películas Así de ese estilo Pero hay una que me gusta Especialmente Que es V Dependente Que me gusta muchísimo Hostia No la critico nada Lo logio Me cago en la puta ¿Que sí? Ya ves Ya ves Porque en comparación al cómic Es increíble Es que aparte No tiene nada que ver El discurso de V Ni tiene nada que ver El final Ni tiene nada que ver Eso es otro Así me sigue pareciendo Muy buena película Con un mensaje muy fuerte Y todo eso Obviamente si lo comparas Con la obra original Como puede ser cómic Pues siempre hay fallos No, pero no es que sean fallos Es que el propio Escritor de eso Se ha cambiado, ¿no? Que no tiene nada que ver No, no es que dijo Que no tiene nada que ver Es que dijo Que es una puta mierda Grande Diego Nos vemos, tío Yo no lo creo, ¿eh? Pero el pavo lo dijo Lo describió como tal Lo dijo Es una puta mierda Hostias Es una puta mierda Hostias De hecho es el mismo Que hizo Que hizo ¿Cómo se llama, tío? Lo de El cómic este De superhéroes extraños No me acuerdo Watchmen Watchmen Es el mismo de Watchmen Muy bueno eso también, ¿eh? Sí No, el pavo hace unas historias Que flipas De hecho también dice Que Watchmen La película es una puta mierda Han hecho una serie No, era una película primero Y luego ahora creo Sí, por eso Que han hecho una serie ahora Ah, hicieron una serie ahora, sí Pues también va Pues nada Cambió La casa de papel La casa de papel La casa de papel Cambió V de Vendetta Pero si eso es la opinión del paisa Así igual, ¿sabes? Que gilipolle Vamos a hacer más mainstream, ¿no? Vamos a poner La casa de papel como serie El FIFA como juego Y como película De serie Élite Y ya está No, pero Diego Y así nadie le pone pega Y así nadie le pone pega Está poniendo pega, bobo Que lo coño Que lo coño Que lo coño Que lo coño Él no te ha hecho todo rayado, ¿eh? Te voy a llamar el rayado Yo estoy llorando Yo no te rapo, tío Nada, de película esa Tengo muchas más Pero esa me parece bastante especial De serie estoy entre Juego de Tronos Y Breaking Bad Y de juego Podría ser muy fácil para mí Decir Venga, Pokémon Que podría serlo, evidentemente Pues eso lo que me digiste a mí, mamá Eso lo que me digiste Sí Pero también Por decir algo distinto Me gustan mucho La saga de Ratchet & Clank Por ejemplo Es verdad, también me digiste eso Pues, a ver Yo, en película Bueno, primero empiezo por serie Yo creo que lo tengo más fácil El libro El Quijote ¿En serio? No, no El libro me gustaba mucho Cazadores de Sombra Pero no me lo he leído entero En la saga Es que es muy larga La saga entera Sí, por eso Para mí, Pirámides Rojas Cualquier libro de Rick Riordan Me vale Pirámides Rojas O Percy Jackson O cualquiera de esos Percy Jackson está muy guay Percy Jackson ¿Cómo? Que está muy top Percy Jackson ¿Lo leíste, tío? No, las películas Yo me leí cinco Cinco libros No, Percy Jackson Solo adaptaron dos películas Y la verdad La segunda sobre todo Adaptaron fatal La primera La segunda es Tío, men, tío Tenéis el gusto Bastante refinado De plan Muy tiquismiqui No, no, no O sea, a mí me gusta Pero uff Yo soy literalmente Un enjoyer Sí, pero que es lo mejor Yo soy muy palomitero Si yo en el cine De hecho estaba planteándome Poner alguna Rollo Big Fish O algo así Pero voy a poner Una que me guste Y ya está Big Fish Big Fish me parece increíble Y cuando la veo O sea La típica película Cuando la veo La disfruto Pero no es la típica película Que me quiero poner ¿Sabes? Entonces No la vería como Mi película favorita Es muy disfrutable La verdad Es muy disfrutable Pero cuando te da Por ponértela Y es muy pocas veces Cuando te la pones ¿Sabes? Pero hay otras que dices ¿Cómo me apetece ver esta película? Tim Burton ¿Eh? Tim Burton Me parece muy rara Esa película Para Tim Burton Ya Es la más blanca Digamos ¿No? De Tim Burton Igualmente Cosas turbias Es muy rara Es muy rara Típico de Tim Burton Pero no tanto ¿Sabes? De A ver De serie De serie Estoy La verdad Entre decir Breaking Bad Breaking Bad Literalmente Es la mejor serie Para muchísima gente Sí Claro Pero es que Me da rabia decir Breaking Bad Porque es como Lo que dice todo el mundo ¿Sabes? Entonces estoy pensando Pero hay muchas Breaking Bad Es Breaking Bad Tío O sea Hay muchas que estarían Empatadas en segundo lugar Entonces no sabría decirte Cual sustituir por Breaking Bad Así que mira Breaking Bad Libro Por antonomasia Por paliza Por antonomasia Sería Harry Potter Por paliza Y mira que he leído Yo creo que he leído más libros De lo que he visto películas A lo largo de mi vida Sobre todo en adolescencia Ahora ya no Ahora no leo una mierda Parezco bobo Pero sí O sea Solo por lo que significó Y por lo que significa para mí A día de hoy Y por lo que marcó Y porque fue el primer libro Que leí Primera novela que leí De no Con no dibujitos Como yo decía de pequeño Típicos libros Con dibujos Y una página Letra Y otra dibujo No sé qué Y a color y tal Y fue la primera novela Que leí con seis años Tío Y tardé como dos meses En lerme el primer libro Y me enganché a la lectura Gracias a Harry Potter O sea Como que fue un punto de inflexión En mi Avidez por leer Y por historias Mágicas Y distintas A lo que es el mundo actual Luego por otra parte Le dije serie, libro Videojuego Diría Pokémon Cristal Por tirar por Pokémon Pero si me quitasen Pokémon Porque no me gustaría Aplicarlo como Pokémon Además es como muy típico Sería O una de dos O Minecraft O Harry Potter El juego De GBC Que es un rol O sea Es un RPG Hostia Lo vi hace poco De 2001-2002 Dice que es un juegazo De la cámara secreta Es un juegardo Tío Está muy bien hecho De hecho Es más fiel a los libros Que las propias de PC Y de Playstation Y tal Y está brutal Tío Está alucinante Y va por turnos De hecho los combates Rollo Final Fantasy O sea De locos Flipas Y podría decir ese O Minecraft Podría decir Yo supongo que ese Pues por hacer algo Un poco distinto Lo vería Muchos Y luego Película Hola Buenas ¿Qué pasa Johnny? Ahí dice el Johnny Buenas Película Tío Supongo que No sé Entre Star Wars El Señor de los Anillos O algo de este estilo Que sí que podría tirar Pues lo que te digo Big Fish O Pulp Fiction O alguna cosa así Tío Pero Oh Pulp Fiction Que me gusta Pulp Fiction A mí no me gusta tanto Tío Me desilusionó Oh Kill Bill También me encanta Kill Bill sí Kill Bill sí Uf Kill Bill Las dos películas Mamacita Pequeños bastardos O sea Pequeños Y malditos bastardos Esto me guapo Django desencadenado Mamacita De película animación ¿Qué diríais? Película animación Hostia Ojo cuidado Literalmente Estoy viendo el directo De Rodri Y El Gigante de Hierro Es muy buena película Ya ves El Gigante de Hierro Es muy buena Es buena Es muy buena A mí me gusta muchísimo A mí también A este tipo no la veo Tío O sea La mazo ¿Qué? ¿El qué? El final es triste No, no es triste Bueno Bueno No, el final final no O sea Después Ah, no me acordaba de eso Hostia Hace mucho saber No, estamos hablando Tío Estamos hablando Y el roleplay Fue hace mucho tiempo Tío Mañana le daría Un poquito más Claro Que tiene pues Manuel González Claro Tremendo Tremendo Lleva de charlitos Y de hora ¿Y los dos El Gigante de Hierro ¿Cogéis? No, no, no Yo no No, no, no Yo en plan Yo le he dicho como dato Ah, vale, vale Pues sí Frozen Hostia Frozen 1 me gustó Y la 2 La 2 Me cago en la puta Qué asco de película De los 2 La odié Hostia Me ha gustado A mí no Yo la odié Puedo tirar en plan Una de Disney Otra de Studio Ghibli Otra de una Yo obviamente Voy a tirar por Disney Es que es mi infancia La de Chihiro Me produjo un trauma De chico Pues bien De chico Muy buena Película La parte Porque eso yo creo Que va por libre Luego decimos Película Y se La de los caracoles La de los caracoles ¿Cómo se llama eso? Turbo Turbo La de los caracoles La de los caracoles Pero la tengo clarísima La de los caracoles La película A mí Si tengo que decir Por ejemplo Una de Disney Que no sea Pixar El Rey León ¿Sabes que el Rey León Está copiado de otro? Yo todo Literalmente Todo lo que digo Todo lo que digo Es una pega Escúchame Chúpame la puta polla Chúpame la puta polla Niñato de mierda V de vendetta El cómic Vaya tela No sé qué hace ¿Te he dicho algo? ¿Te he dicho algo del gigante de hierro? ¿Te he dicho algo? ¿Te he dicho algo? El Rey León He copiado de mierda Escucha Kimba Impresionante Tío Todo lo que digo Está mal Escúchame 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 El de Kimba El de Amigo de Yolugre Se llama así Por el león Que se llama Kimba Del cual se basaron Para hacer Simba ¿Sabes? Y es un león blanco Y la historia es Igual De hecho Es igual O sea Es prácticamente igual La película Pero le meten cosas De De Hamlet De Hamlet Chupame la polla Y Harry Potter Se basó el manolito A flotar En todo el mundo ¿Vale? Tonto Pues mi ¿La tuya? ¿La mía? Sí Uff Es que No sabría decirte Tío O sea No puede ser de Pixar Sí De animación Lo que quieras Te pisa Monstruo S Es que Monstruo S A mí me pasó una cosa Con Monstruo S Yo iba a decir To the story A mí me pasó una cosa A mí me pasó una cosa Con Monstruo S Es que cuando Llegan A la nieve La quito Me pasó el otro día La estaba viendo el otro día Y la quité No sé Me deja de gustar Cuando llegan a la nieve ¿Sabes? Cuando aparece el Monstruo S En la nieve La quito Sí Qué paranoia No sé por qué Siempre me ha pasado Literalmente El pana que le da miedo El frío Qué locura Y a mí me encanta El pana que prefiere el verano Literal Hostia Mucho frío Mucho frío Quita Muy heavy Se muere aquí en Asturias Ese rapo El domi El domi Y el El domi Convulsionando Cuando ve películas de navidad Yo no puedo ver el Grinch Por ejemplo Claro, claro Claro, como vas a verlo Si eres tú Con la mía Taron Y el caldero mágico Tirando ahí De secretismo La película Si lleva la quiebra A Disney Es la película Maldita La llaman ¿Y por eso te gusta? No, porque de pequeño Ya me daba mucho miedo De hecho casi quiebra Porque no iban al cine A verla Porque los niños Salían asustados llorando Y a mí de pequeño Me traumatizó esa película Pero me encantaba a la vez Entonces se la ponía a mi abuela Me la pedía a mi abuela Que me la pusiese Me la ponía en la habitación Y yo me ponía a verla Pero cuando salía el malo Tenía que cerrar los ojos Porque me daba mucho miedo Hostias De hecho A ver si hay la escena en YouTube O algo Bueno, no creo que sale Tengo que ver Es una escena de Cuidado De pico, ¿no? No sé No la pongo Tampoco pasa nada Escena Malvado Taron Tío Imagínate A ver si lo encuentro Porque esa escena No 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 está la escena Hay como escenas distintas Pero O sea Esa película Nunca la habéis visto Una imagen Espérate La busco Un momento Búscatela Búscatela Taron Taron Mira arriba Mira arriba Mira arriba Las de arriba Las de arriba Esos con los ojos rojos Y todo La cuarta foto Por ejemplo La quinta Son frames De nada Es que hicieron un tipo De dibujo Animación distinta Les llevó mucho tiempo Y además está muy bien Hecho Pero es muy oscura Y da mucho miedo Tío Por esta época Hicieron un montón De películas así Parece Claro Lo que querían hacer En esta época Era como funcionaba Zelda y todo esto En Ray Arturo Era muy parecido Yo creo que es más como Dragón y mamorra Claro Es que como funcionaban mucho Los RPGs en Japón Y tal Como Zelda y todo esto Querían hacer una película Estilo eso Y estuvieron muchos años Para hacerla Y cuando la sacaron Casi quiebra Disney Porque estaba muy mal De dinero además Entonces querían apostar Por un público adolescente Pero los adolescentes No iban a verla Porque era de dibujos Y los niños No iban a verla Porque estaba mucho miedo Porque todavía No estaba sentado eso De que los adolescentes Podían seguir viendo dibujos ¿Sabes? No había mentado como ahora Entonces Bueno, bueno, bueno Un miedo, tío Un miedo Tenéis que verla, eh O sea, incluso a día de hoy Seguramente si la veis oscuras Ahí hay escena Que dice Hostia, mira esto Hijos de puta ¿Se puede ver Netflix? Si no la veo No sé Pero bueno Mira te la veo ¿Cómo va a estar Netflix? Espávelo un poquito Si es que esto Si está la de Netflix Cuando sacan No, no No, no Te digo por qué Porque cuando sacan Aniversario de De lotes De todas las películas Disney Esta siempre la obvian Porque la consideran Como la película maldita Es que casi De verdad Que casi les lleva la quiebra O sea Estuvieron a punto De vender la compañía O sea, flipas Les costó una pasta Hacer esta película Rollo muchísimo Pero muchísimo Y recaudarán Nada Una décima parte Una vigésima parte Tío, ya que estamos hablando De Disney ¿Habéis visto Big Hero 6? No Sí, a mí me gusta mucho De hecho Me gustan muchísimo Todas las películas de Pixar Tremendo peliculón, eh Sí Me hecha para atrás El diseño del señor Tío, me da un poco de asco ¿Qué? La verdad Tío, no sé Me da asco el señor Con blanco ese Me recuerda el de Michelin No me gusta Hostia, pero si esto Buena gente, loco Me cae mal, tío No sé Esto es buena gente, hermano ¿Y series en plan De dibujitos de la infancia? Esa, la de Wall-E Esa y la de Wall-E Son las únicas de Pixar Que nunca he visto, tío Me echan para atrás Hostia ¿Y habéis visto Lo último? Wall-E posiblemente Es de las peores de Pixar Es que me gusta Tiene un mensaje Muy profundo Detrás Del futuro Del medioambiente De no sé No sé cuánto Pero en cuanto Película No es de las mejores Bueno, también te digo Que en la época En la que vi yo Quality Me gustaba Transformer La mente de ellos Ah, bueno Transformer Uff Hay una escena De esta Que la estoy viendo En YouTube Esta es una serie Que me gustaba mucho De pequeño Es el muñeco ese, tío Es que es un puto RPG Esta película Hay un hada Un bardo El chico que Taca la espada mágica De no sé qué O sea, literalmente Es un puto RPG Hay tres brujas Dragones El vasallo De abajo a la derecha A ver Que es como Gollum Sí, ese Se basaron mucho también En el señor de los anillos En Zelda Bueno, mil cosas de estas ¿No? Y ese es como el vasallo Del malo Que es como el típico Malo graciosito Se parece un montón Al estilo de dibujo Del rey ¿Cómo se llamaba? De Merlin De Merlin El rey de El rey de Una película Que me recuerda también mucho Es la espada mágica La espada mágica también De cuando ya Hace poco, tío Me encantaba la escena Muy parecida Y este malo Utiliza ese caldero Para resucitar A muertos Y hacer un ejército De muertos Eso es lo que quiere hacer Entonces ellos tienen que ir A por el caldero Y esconderlo O destruirlo Es un poco estilo El señor de los anillos Si lo pensáis Y él tiene Unos dragones Que son esos dragones Que son rollo Los Nathul ¿Sabes? Y le persiguen Y toda la movida Y luego él Puede ver En plan como Con Con la cerda esa Que hay ahí abajo Hay una cerdita Ojo, cuidado La cerda No le digas eso, coño Esa cerdita puede ver En el puto Y luego El bicho de abajo A la izquierda Mañana baneado Que se llama Gurgi Ese es como el típico Que muere al final Pero no muere al final ¿Sabes? Que acaba resucitando Y es como El 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 Odian todos Y el protagonista Y todo Y todo le odian Porque roba cosas Y todo Y es como una especie De Golum bueno Pero cabrón Y entonces al final De la película Pues mueren brazos Del otro Y el otro llorando Es muy turbia la película De que de niño Lo pasas mal Y luego al final Consiguen resucitar A Gurgi Porque las brujas Esas malas Él les da penita a Gurgi Y le resucitan Con el poder de El cabrón Spoiler A cambio A ver Es una película Disney Quiero decir No va a acabar mal Pero es la película Que más Mira Toy Story Tres Cuatro Bueno depende Eso me acaba mal Tío Acaba Bueno yo sinceramente Estaba en el cine Y me apeteció Cortarme las venas Allí mismo Con mi propio Aquí mira los ejércitos De muertos La última foto De la línea de arriba Ese es el ejército De muertos Sí Sí Esa de aquí No De las fotos De las fotos de arriba De la derecha Esa Esa O la de abajo Mira justo abajo A la izquierda De esa Mira tío ¿Cómo? No sé por qué Me ha hecho tanta gracia Esto Pues esto Da un miedo De niño Que flipas He buscado Pepito y Robotín Que es como Se llamaba Dora y Poma En Latinoamérica Pepito y Robotín Me ha salido Un hilo Que literalmente Lo comparto Lucas trota a cielo Cabrón Spoiler Y de chuleta Nada Si te lo ha dicho Te lo ha dicho Ojo Mira Woody Mueble Mueble Zumbro a distancia Mickey Mouse Luis Quírate la chula Te va a flipar Goku Gómez Harry Potter Poppy El niño de la magia Venga tal chula Que me entra en llamadas Hasta aquí Como mirando Bruce Wayne Bruno Díaz Naruto Nicolás Donald Chema Mueble Espérate Espérate Que lo pongo Serio Chismos Tengo que lo pincho Dejalo 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 Cabrón Ah Ah ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba Arriba Ahí está Ahí Será uno En plan Hay un montón Me encanta En plan Aquí Antonio Pepito No habita Los juegos Hermanos Popi 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 Niño De la magia Antonio García Antonio García Popi Niño De la magia Pero 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 ¿Inmueble? Gómez 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 Buenísimo Pero Que eso No se llama así Nunca ¿No? No 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 Lo sé Lo de Pito Robotín Sí Mickey Mickey Mouse José Luis Amón La pura Canalla Esto es verdad Eh Fuera Coña Gatubela Es verdad Sí 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 Carlos Carlos Traymond Carlos Muy bueno Muy bueno Flash Juan Pusle Gial Pusle Popito Meloso Pequeño Fide Juan Juan Hermano Se llama Igual que Doraemon No se llama Pon el de Kars Que estaba al lado Pon el de Kars Que estaba al lado ¿De dónde? Dale a la derecha Dale a la derecha Que estaba el de Kars Carlos Carrera Carlos Carrera López Trotario ¿Cuántos Juanes hay? Tío El bacho rojo Mejor con plascarado También Suena Otro Otro ¿Qué se llama eso Luis? Paco jugoso A ver si el don Esteban 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 Algunos Son verdad El canja El canja Los cabrones ponen el primero El primero Siempre Y luego Los demás Son patos Lo creas ¿Sabes? Bueno El primero Siempre No Pero casi Siempre Sí Gómez Ojalá se hubiera Llamado Gorrino Gangoso Chinche Carmes El de Chinche Carmes Y también Es muy bueno Estoy llorando Por favor Mi pardo Yogures Juan Juan Ya estoy llorando Carso En el Ya estoy llorando Ya estoy llorando Hostia Parde Puta Madre Madre Chema Pato Chema Con Muerda Ida Y cierro Literal Y cierro Literal A ver Qué Qué Mucho Che No Encuentra Llamar Arturito El primero Tío Purita Purita No Malo Escucha Ella Estamos Variando Zora Sánchez Fuera con Rafa Gorgor Es verdad Os lo prometo Si Os lo juro Patrulla Chillón Sánchez Sánchez Cuidado Literal Pedro Sánchez Madito Perro Sánchez Uff Pero Es la boca Tío Alberto Alberto El hambriento Eso es verdad Es que En serio Te lo juro Pon alberto El hambriento En el buscador Vas a flipar ¿Qué dices? Hostia puta ¿Cómo puede ser esto? Bueno aquí en España Dar débil se llamaba Land Defensor Ah pero Aquí en España Galato Galato Alberto El hambriento Ah pues mira Eso es bueno Yo que sé Eso nunca lo voy a ver Es en España esto Lo de Alberto El hambriento Pues ojalá Ojalá sea verdad Es baño Yo siempre he visto Galato ¿Y por qué sale aquí El es el capo? Escúchame Yo creo que lo voy a dejar Ya eh Mañana me tengo que levantar A ti Tempranito Macarena Maracas Macarena Maracas Cabrón Sacan Alfonso Alfonso Neo Moderno Damián Oye Pelicolón También Esta foto Me la guardaría Sí Tocó Juanjo Con la cara Son 18 Y se llaman Juanjo 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 Perdonas Tía Es el cojón Se fue muy grande 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 Se puede ver Pero es que ya la vimos Uff Hostia Uff Gómez Es el cojo Se lo vi Cuatro cojos Se lo vi este banco de bote es el canjacobino Ramón 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 es increíble es muy bueno y este es el niño de la magia guárdale esta imagen por favor envíala al Discord envíala al Discord voy a llamarle así a partir de ahora Popi el niño de la magia envíalo a la parte de memes uy que dolor me está llorando un ojo Ramón y la bandera de Italia que bueno tío que puto bueno tío escucharme yo lo voy a dejar ya que llevo 9 horas 9 putas horas para el socio 9 horas hermano ¿tienes el socio? ¿qué haces? ¿el qué? ¿no tiene el socio? si el tiene el afiliado ahora tiene el socio lo que le falta a mi también ¿cuál es el socio? ¿cómo se hace? 75 de media y 25 horas 25 de media a ver que no la consigas ya ves Pepito yo ahora me que viene espabilo un poquito Alberto lo ha conseguido ¿lo ha conseguido o no? José Luis José Luis lo va a conseguir todo de los anuncios es clave en verdad porque ahí ya se que te sigo que coño que te sigo poniendo esto que te sigo poniendo esto ya que puta barbaridad o sea llorado llorado como una putita hermano que inesperado esto yo hoy esperaba jugar GTA Roleplay pero shit esto ha salido de puta madre en verdad si, si, si ha estado guapísimo a ver si hacemos otro día más charlas así claro imagínate si tenemos este hilo de habla en el Roleplay es que está muy guapo tío yo lo recomiendo mucho porque de verdad que está un guapísimo bueno el Tommy ya lo sabe si guay así que un día de esto jugamos y yo que sé seguimos de este hilo hostia eh lo que puedes hacer ahora es cambiar la categoría y hace directo durmiendo hay Mosley Sleeping te pone cada 5 euros un grito me despierto hostia si, si, si y mañana categoría universidad eh pues ni tan mal eh si imagínate si, si, si yo la vería para ser un chico de cultura anda que ves lo que estoy dando ahora hermano se te caería la polla o va hombre estaría viendo Pepito Pepito Luis como se llama en inglés hostia como se llamaba yo está durmiendo en directo claro está durmiendo está durmiendo hay varios durmiendo John Bacon y ponía Juan Jamón o algo así como era eso Juan Jamón o algo así Juan Jamón me de que me suena lo he visto por Twitter alguna vez claro lo he puesto yo creo tú lo has puesto Juan Jamón sí el día ese alguna vez lo había leído por Twitter no sabía que era de ti además yo lo he puesto yo lo he puesto además el día este que rajé ah pues todo es sí eres tú mira mira aquí está aquí está aquí está era así Francis Bacon Paco Pancetas español el bros de Paquito qué bueno tío qué bueno me encanta traducir las cosas literalmente así durmiendo ahí la cama me estoy muriendo tío qué bueno tío pero cómo está movida tío que es un puto loco tío ¿cuántos días seguidos o dos o cuántos llevan? no sé ni idea puto loco tío antes era de dormir era variable y ahora es una categoría fíjate cómo cambia las cosas bro me voy a ir ya tío venga ya ya es hora de irse a la puta cama los muertos sí tío me voy a ir ya hermano porque si me ha atado había un momento en el que yo me he puesto a suda de la calor de reírme yo vi tío he estado muy guapo otro dígita a ver si lo hacemos otra vez sí sí sin problema venga anda ya lo vemos venga grande chuleta de pollo tío muy grande hasta luego chulo churrita chuletilla grande bueno pues nada pues nos vemos otro día mañana seguramente hago otro directo así que nos vemos tío grande tío gracias por estar tío nos vemos chuleta de pollo chuleta de pollo chuleta de pollo chuleta de pollo